Compendio de mensajes de la Virgen de Medjugorje. Mensajes desde 1984 hasta 2020. Al inicio, Nuestra Señora regularmente da sus mensajes sólo a los videntes y, a través de ellos, a todos los fieles. A partir del 1 de marzo de 1984, Nuestra Señora comienza a entregar regularmente sus mensajes todos los jueves a la comunidad parroquial de Medjugorje y, a través de ella, al resto del mundo. Puesto que algunas cosas que el Señor había deseado se cumplieron, como Él lo afirmó, Nuestra Señora a partir del 25 de enero de 1987, entonces así, Nuestra Señora da sus mensajes a todo el mundo los días 25 de cada mes, y hasta la fecha, esto aún continúa. Mensaje del 25 de diciembre de 1982. Aparición anual de Nuestra Señora a Mirjana. Mirjana Dragicevic, de soldo, tuvo apariciones diarias desde el 24 de junio de 1981 hasta el 25 de diciembre de 1982. Aquel día, la Virgen le dijo, Te elegí y te dije cuánto era necesario, y te confié el conocimiento de horrores que debes sobrellevar con dignidad. Piensa en mí, en cómo también derramo tantas lágrimas por eso. Debes siempre ser valiente. Entendiste enseguida mis mensajes, y asimismo, debes comprender que ahora debo dejarte. Sé valiente. Después de confiarle el décimo secreto, la Virgen le dijo que durante toda su vida se le aparecería una vez al año, el 18 de marzo. Este tipo de aclaración es necesaria en el libro, y por ese motivo se les hace. De aquí en adelante comienzan los mensajes mes a mes, año por año. Mensaje del 1 de marzo de 1984 Queridos hijos, yo he escogido esta parroquia de manera especial, y mi deseo es guiarla. Yo la protejo con amor, y deseo que todos sean míos. Gracias por haber venido aquí esta tarde. Deseo que cada vez sean más numerosos los que están conmigo y mi hijo. Cada jueves les daré un mensaje particular para ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 8 de marzo de 1984 Queridos hijos, gracias por haber aceptado mi invitación. Queridos hijos, conviértanse ustedes, los de la parroquia. Este es mi segundo deseo. Así podrán convertirse todos aquellos que vengan aquí. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 15 de marzo de 1984 También esta noche, queridos hijos, les estoy especialmente agradecida, por haber venido aquí. Adorad sin cesar el Santísimo Sacramento de la Altar. Yo estoy siempre presente cuando los fieles están en adoración. En esos momentos, se obtienen gracias particulares. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 22 de marzo de 1984 Queridos hijos, esta tarde en particular, yo deseo invitarlos a ser perseverantes en las pruebas. Consideren cuánto sufre mi hijo todavía hoy a causa de sus pecados. Por eso, cuando tengan sufrimientos, ofrézcanlos en sacrificio a Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 5 de abril de 1984 Queridos hijos, esta tarde los invito a honrar de manera especial el corazón de mi hijo Jesús. Hagan penitencia para reparar las heridas infligidas al corazón de mi hijo. Este corazón es herido con cada pecado grave. Gracias por haber venido esta tarde. Mensaje 12 de abril de 1984 Queridos hijos, hoy les ruego poner fin a las murmuraciones y orar por la unidad de la parroquia, porque yo y mi hijo tenemos un plan especial en relación con esta parroquia. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje 19 de abril de 1984 Queridos hijos, tengan todos ustedes mis mismos sentimientos. Oren, oren, oren. Mensaje 26 de abril de 1984 A pesar de que era jueves, Nuestra Señora no dio ningún mensaje ese día, y por eso, Marilla llegó a la conclusión de que Nuestra Señora daría los mensajes de los jueves únicamente durante la cuaresma. Mensaje del 30 de abril de 1984 Marilla le preguntó a Nuestra Señora, Querida Señora, ¿por qué no me diste el mensaje para la parroquia el jueves? Y la Virgen le respondió así, Aún cuando yo tenía un mensaje especial para la parroquia para avivar la fe de cada creyente, no quiero obligar a nadie a hacer aquello que no siente y no desea por sí mismo. Lamentablemente son muy pocos los que han acogido los mensajes de los jueves. Al principio eran muchos, pero ahora se ha vuelto una costumbre. Y ahora, en estos últimos tiempos, preguntan por los mensajes solo por curiosidad, y no por fe y devocionan a mi Hijo y a mí. Mensaje del 3 de mayo de 1984 Nuestra Señora no dio ningún mensaje. Mensaje del 5 de mayo de 1984 Muchos fieles se conmovieron por el último mensaje de Nuestra Señora, y algunos presentían que la Virgen ya no daría más mensajes a la parroquia. Pero esa tarde ella dijo, Yo les hablo, y deseo seguirles hablando en el futuro, pero ustedes deben escuchar mis palabras. Mensaje del 17 de mayo de 1984 Queridos hijos, hoy estoy muy feliz porque hay muchos de ustedes que desean consagrarse a mí. Les doy las gracias, porque no se han equivocado. Mi Hijo Jesucristo desea concederles a través de mí, gracias particulares. Mi Hijo está contento por su consagración a mí. Gracias a todos los que han respondido a mi llamado. Mensaje del 24 de mayo de 1984 Queridos hijos, ya les he dicho que yo los he escogido de manera especial, tal y como son. Yo soy la Madre que los ama a todos. En esos momentos en que las cosas se pongan difíciles, no tengan miedo, porque yo los amo también cuando están lejos de mí y de mi Hijo. Les ruego que no permitan que mi corazón llore lágrimas de sangre a causa de las almas que se pierden en el pecado. Por lo tanto, queridos hijos, oren, oren, oren. Mensaje del 31 de mayo de 1984 Era la fiesta de la Ascensión, y estaban presentes muchas personas de afuera. Nuestra Señora no dio ningún mensaje. Dijo al evidente amarilla que daría el mensaje el sábado para que fuera comunicado a las personas el domingo. Mensaje del 2 de junio de 1984 Era sábado y era novena de Pentecostés Queridos hijos, esta tarde les quiero pedir que durante esta novena oren por la efusión del Espíritu Santo sobre sus familias y sobre su parroquia. Oren y no se arrepentirán. Dios les concederá sus dones, con los cuales ustedes lo glorificarán hasta el fin de sus vidas terrenas. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 9 de junio de 1984 El último jueves, Nuestra Señora otra vez no dio ningún mensaje para la parroquia. Ella prometió que lo dará esta tarde. Así que el mensaje fue Queridos hijos, mañana por la noche, que es fiesta de Pentecostés, oren para recibir al Espíritu de la verdad, en particular ustedes, los de la parroquia, porque les es necesario para que puedan transmitir los mensajes así como son, sin agregar ni quitar nada, tal y como yo se los doy. Oren para que el Espíritu Santo les infunda el espíritu de oración. Yo como a su madre me doy cuenta que ustedes aún oran poco. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 14 de junio de 1984 No hubo mensaje. Mensaje del 21 de junio de 1984 Oren, oren, oren. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 28 de junio de 1984 No hubo ningún mensaje particular para la parroquia. Mensaje del 5 de julio de 1984 Queridos hijos, hoy quiero decirles que deben orar antes de iniciar cada trabajo, y terminarlo también con oración. Si así lo hacen, Dios los bendecirá a ustedes y a su trabajo. En estos días, ustedes han estado orando poco y trabajando mucho, y por tanto, oren, porque en la oración encontrarán descanso. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 12 de julio de 1984 Queridos hijos, en estos días, Satanás está tratando de obstaculizar mis planes. Oren para que su plan no tenga éxito. Yo oraré a mi hijo Jesús para que él les conceda al reconocer su victoria sobre las tentaciones de Satanás. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 19 de julio de 1984 Queridos hijos, en estos días, ustedes han experimentado cómo actúa Satanás. Yo estoy siempre con ustedes, y no deben temer las tentaciones. Dios siempre vela sobre ustedes, y yo me he entregado a ustedes, y estoy con ustedes, aún en las tentaciones más pequeñas. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 26 de julio de 1984 Queridos hijos, también hoy deseo invitarlos a la oración perseverante y a la penitencia, especialmente que la juventud de la parroquia sea más activa en la oración. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de agosto de 1984 Queridos hijos, hoy estoy contenta, les agradezco sus oraciones. En los próximos días, oren aún más por la conversión de los pecadores. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 9 de agosto de 1984 Nuestra Señora no dio ningún mensaje a la parroquia. Mensaje del 11 de agosto de 1984 Queridos hijos, oren, porque Satanás insiste en hacer fracasar mis planes. Oren con el corazón, y en la oración, entréguense a Jesús. Mensaje del 14 de agosto de 1984 Era martes, y esa aparición ocurrió inesperadamente. Iván estaba orando en su casa, y luego comenzó a alistarse para ir a la iglesia, a la liturgia vespertina. Improvisadamente se le apareció Nuestra Señora, y le pidió que transmitiera el siguiente mensaje a la gente. Pido a las personas que oren conmigo estos días, y que oren lo más posible, y que ayunen además estrictamente los miércoles y los viernes, y que recen cada día cuando menos el rosario completo, los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, y para los que escuchan, también los que instauró el Papa, los de luz. Porque recuerden, que el Papa, cuando habla, si lo hace en el nombre de Jesucristo, no comete error, por eso han sido instaurados. Nuestra Señora le pidió a la gente que aceptara este mensaje con una voluntad firme, y ella pidió a esto en particular a los parroquianos, y a los fieles de los lugares circunvecinos. Mensaje del 16 de agosto de 1984 Queridos hijos, los invito especialmente a ustedes, los de la parroquia, a vivir mis mensajes y a transmitirlos a los demás, y a quienquiera que encuentren. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 23 de agosto de 1984 Oren, oren, oren. Marilla informó que Nuestra Señora pedía a la gente, especialmente a los jóvenes, ser más disciplinados durante la Santa Misa. Mensaje del 30 de agosto de 1984 Queridos hijos, también la cruz formaba parte del plan de Dios cuando ustedes la construyeron. Especialmente en estos días, vayan al monte Crisebach, y oren al pie de la cruz. Yo necesito sus oraciones. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 6 de septiembre de 1984 Queridos hijos, sin la oración no hay paz. Por tanto les digo, queridos hijos, oren por la paz al pie de la cruz. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 13 de septiembre de 1984 Queridos hijos, todavía necesito de sus oraciones. Ustedes se preguntan, ¿por qué tantas oraciones? Miren en torno suyo, queridos hijos, y verán cuán grande es el pecado que domina este mundo. Por tanto, oren para que Jesús triunfe. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 20 de septiembre de 1984 Queridos hijos, hoy los invito a comenzar a ayunar con el corazón, porque hay muchas personas que ayunan solo porque todos los demás están ayunando. Se ha convertido en una costumbre que nadie quiere abandonar. Pido a la parroquia que ayune en acción de gracias porque Dios me ha permitido quedarme tanto tiempo en esta parroquia. Queridos hijos, ayunen y oren con el corazón. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 27 de septiembre de 1984 Queridos hijos, con vuestras oraciones me han ayudado a realizar mis planes. Continúen orando para que estos planes se realicen plenamente. Pido a las familias de la parroquia que recen el rosario en familia. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 4 de octubre de 1984 Queridos hijos, hoy deseo decirles que a menudo me regocijan con sus oraciones, pero hay muchos, incluso aquí en la parroquia, que no oran, y mi corazón se entristece. Por lo tanto, oren, para que yo pueda ofrecer al Señor todos sus sacrificios y sus oraciones. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 8 de octubre de 1984 Este mensaje fue dado a la parroquia a través de Jacob en su casa. Él no había ido a la iglesia ese día porque no se sentía bien. Este es el mensaje. Queridos hijos, que todas las oraciones que hagan por la noche en sus casas sean por la conversión de los pecadores, porque el mundo está en un pecado grave. Recen el rosario cada noche. Mensaje del 11 de octubre de 1984 Queridos hijos, gracias por haber ofrecido al Señor todas sus penas, incluso ahora que Él los está probando con los frutos que ustedes están cosechando. Sepan, queridos hijos, que Él los ama y por esa razón los pone a prueba. Continúen ofreciendo siempre todos sus sacrificios al Señor y no se preocupen. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 18 de octubre de 1984 Queridos hijos, hoy los invito a leer cada día la Biblia en sus casas. Colóquenla en un lugar bien visible, de modo que siempre los estimule a leerla y a orar. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de octubre de 1984 Queridos hijos, oren en este mes. Dios me ha concedido cada día a fin de que yo pueda ayudarlos con las gracias para defenderlos del mal. Este es mi mes. Yo quiero dárselos. Solo oren y Dios les concederá las gracias que ustedes buscan. Yo les ayudaré en eso. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 1 de noviembre de 1984 Queridos hijos, hoy los invito a renovar la oración en sus casas. Los trabajos del campo han terminado. Ahora dedíquense a la oración. Que la oración ocupe el primer lugar en sus familias. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 8 de noviembre de 1984 Queridos hijos, ustedes no se dan cuenta de los mensajes que Dios les manda a través mío. Él les concede las gracias, pero ustedes no lo entienden. Oren al Espíritu Santo para que Él los ilumine. Si ustedes supieran cuántas gracias les concede Dios, orarían sin cesar. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 15 de noviembre de 1984 Queridos hijos, ustedes son un pueblo elegido, y Dios les ha concedido muchas gracias. Ustedes no están conscientes de los mensajes que yo les doy. Ahora deseo decirles sólo esto. Oren, oren, oren. No sé qué otra cosa decirles, porque yo los amo, y deseo que en la oración conozcan mi amor y el amor de Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 22 de noviembre de 1984 Queridos hijos, en estos días esfuércense por vivir los mensajes principales, y arraíquenlos en sus corazones. Esta semana, gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 29 de noviembre de 1984 Queridos hijos, no, ustedes no saben amar, y no saben escuchar con amor las palabras que yo les dirijo. Dense cuenta, mis predilectos, que yo soy su madre y que he venido a la tierra para enseñarles a escuchar por amor, a orar por amor, y no a causa de la cruz que llevan. A través de la cruz, Dios es glorificado en cada hombre. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 6 de diciembre de 1984 Queridos hijos, en estos días son de Adviento, los invito a la oración en familia. Muchas veces yo les he dado mensajes en el nombre de Dios, pero ustedes no me han escuchado. Esta Navidad será inolvidable para ustedes, si acogen los mensajes que yo les doy. Queridos hijos, no permitan que ese día de gozo se convierta para mí en el día más triste. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 8 de diciembre de 1984 Era la fiesta de la Inmaculada Concepción y Vika fue llevada al hospital la noche anterior para ser intervenida quirúrgicamente del apéndice. Iván, Jacob e Ivanka estuvieron presentes en la aparición. Yo estoy muy contenta con sus oraciones. Continúen por ese camino. Mensaje del 13 de diciembre de 1984 Queridos hijos, ustedes saben que se acerca el tiempo de gozo, es decir, la Navidad, pero sin amor no conseguirán nada. Por tanto, antes que nada, comiencen a amar a sus familias, a amárselos unos a los otros en la parroquia, y entonces serán capaces de amar y de acoger a todos los que vienen aquí. Que esta semana sea para ustedes la semana del aprendizaje del amor. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 20 de diciembre de 1984 Queridos hijos, hoy los invito a hacer algo concreto por Jesucristo. Deseo que cada familia de la parroquia, como un signo de su abandono a Jesús, traiga una flor el día del gozo, es decir, la Navidad. Deseo que cada miembro de la familia coloque una flor junto al pesebre, para que Jesús pueda venir y ver su entrega a él. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 21 de diciembre de 1984 Yelena Vasilich trajo este mensaje a la parroquia. Yo deseo que ustedes sean como una flor que florece en Navidad para Jesús, una flor que no deje de seguir floreciendo cuando la Navidad haya pasado. Deseo que sus corazones sean, como los de los pastores de Belén, delante de Jesús. Mensaje del 27 de diciembre de 1984 Queridos hijos, en esta Navidad, Satanás quería obstaculizar de una manera particular los planes de Dios. Ustedes mismos, queridos hijos, reconocieron a Satanás, el mismo día de Navidad. Pero Dios venció en todos los corazones. Que sus corazones continúen llenos de gozo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 3 de enero de 1985 Queridos hijos, en estos días el Señor les está concediendo grandes gracias. Que esta semana sea para ustedes una semana de acción de gracias a Dios por todas las gracias que Él les ha concedido. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 10 de enero de 1985 Queridos hijos, también hoy deseo agradecerles todos sus sacrificios. Especialmente deseo agradecer a aquellos que se han vuelto muy queridos de mi corazón y que vienen aquí de buena gana. Hay muchos fieles de la parroquia que no escuchan mis mensajes. No obstante, a causa de aquellos que están particularmente cerca de mi corazón, yo continuaré dando los mensajes a la parroquia y los seguiré dando porque yo los amo y deseo que comuniquen mis mensajes de corazón. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 14 de enero de 1985 Queridos hijos, Satanás es muy fuerte y con todo su poder quiere destruir mis planes que he comenzado a realizar con ustedes. Ustedes oren, sólo oren y no dejen de hacerlo ni siquiera un instante. Yo rogaré a mi hijo para que se realicen todos los planes que yo he comenzado. Sean pacientes y perseverantes en la oración y no permitan que Satanás los debilite. Él actúa muy fuertemente en el mundo. Estén atentos. Mensaje 17 de enero de 1985 Queridos hijos, en estos días, Satanás se ha estado ensalzando con toda su maldad contra esta parroquia y se ensaña contra ella. Mientras que ustedes, queridos hijos, se han dormido en la oración y sólo unos cuantos participan en la Santa Misa. Sean fuertes en estos días de prueba. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 24 de enero de 1985 Queridos hijos, en estos días, ustedes han saboreado la dulzura de Dios a través de la renovación espiritual de esta parroquia. Satanás quiere actuar todavía más fuertemente para arrebatarles el gozo a cada uno de ustedes. Con la oración, ustedes podrán desarmarlo completamente y asegurar su gozo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 31 de enero de 1985 Queridos hijos, hoy quiero decirles que abran sus corazones a Dios, como se abren las flores en la primavera en busca del sol. Yo soy su mamá, y deseo que siempre estén cerca del Padre, a fin de que Él conceda siempre abundantes dones a sus corazones. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 7 de febrero de 1985 Queridos hijos, en estos días, Satanás se está manifestando fuertemente en esta parroquia. Oren, queridos hijos, para que se cumpla el plan de Dios y que cualquier obra de Satanás se transforme para la gloria de Dios. Yo me he quedado tanto tiempo entre ustedes para ayudarlos en las pruebas. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 14 de febrero de 1985 Queridos hijos, hoy es el día en que acostumbro dar un mensaje para la parroquia, pero no toda la parroquia acoge mis mensajes. Tampoco los vive. Yo estoy muy triste y deseo, queridos hijos, que ustedes me escuchen y que vivan mis mensajes. Cada familia debe orar unida y leer la Biblia. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 21 de febrero de 1985 Queridos hijos, día tras día los he invitado a la renovación y a la oración en la parroquia, pero ustedes no lo han aceptado. Hoy, por última vez, los invito. Ahora es cuaresma, y ustedes, como parroquia, podrían proponerse aceptar por amor mi invitación. Si no lo hacen, yo no deseo seguirles dando otros mensajes. Dios así me lo ha permitido. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 28 de febrero de 1985 Queridos hijos, hoy los invito a vivir en esta semana estas palabras. Yo amo a Dios en todo. Queridos hijos, con el amor ustedes lo conseguirán todo, aun aquello que les parece imposible. Dios desea de la parroquia un abandono total. Yo también lo deseo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 7 de marzo de 1985 Queridos hijos, hoy los invito a renovar la oración en sus familias. Queridos hijos, alienten también a los pequeños para que hagan oración y que también vengan a la Santa Misa. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 14 de marzo de 1985 Queridos hijos, en sus vidas todos ustedes han experimentado momentos de luz y de tinieblas. Dios concede a cada hombre el reconocer el bien y el mal. Yo los invito a llevar la luz a todos los hombres que viven en tinieblas. Cada día llegan a sus casas personas que están en tinieblas. Queridos hijos, ustedes denles la luz. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 21 de marzo de 1985 Queridos hijos, yo deseo continuar dándoles mis mensajes y por eso hoy los invito a vivir y a acoger mis mensajes. Queridos hijos, yo los amo, y he escogido de manera especial a esta parroquia que me es más querida que tantas otras, en las que de buena gana me he quedado cuando el Altísimo me envió a ellas. Por tanto los llamo y les digo, acójanme, queridos hijos, para que también ustedes sean felices. Mensaje del 24 de marzo de 1985 Víspera de la fiesta de la Anunciación Queridos hijos, hoy deseo invitarlos a todos ustedes a la confesión, aun cuando se hayan confesado hace pocos días. Deseo que vivan mi fiesta en sus corazones, pero ustedes no podrán hacerlo a menos que se entreguen completamente a Dios. Por tanto los invito a todos a reconciliarse con Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 28 de marzo de 1985 Queridos hijos, hoy quiero hacerles esta invitación. Oren, oren, oren. En la oración, ustedes conocerán el gozo más grande y encontrarán la solución a cualquier situación difícil. Gracias por los progresos que hacen en la oración. Cada uno de ustedes es querido a mi corazón y agradezco a todos aquellos que han incrementado la oración en sus familias. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 4 de abril de 1985 Jueves Santo Queridos hijos, os doy las gracias porque en sus corazones ustedes han comenzado a pensar más en la gloria de Dios. Hoy es el día en que yo quería dejar de darles los mensajes, porque algunos no me han escuchado. Pero la parroquia ha respondido, y yo deseo continuar dándoles los mensajes, y lo haré, como nunca antes en la historia desde el principio de los tiempos. Gracias por haber respondido a la oración, y lo haré, como nunca antes en la gloria de Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Este es el Viernes Santo, y ustedes, los fieles de la parroquia, tienen una cruz grande y pesada. Pero no tengan miedo de llevarla, mi hijo está con ustedes, y él los ayudará. Gracias por haber respondido a mi llamado. Como pueden notar, estimados escuchantes, aquí se hace la unión de dos mensajes, precisamente porque comenzando desde donde dice Ustedes los fieles de la parroquia tienen una cruz grande y pesada, es una unión de mensaje, debido a que este mensaje fue dado exactamente el día siguiente, el 5 de abril del año de 1985. Mensaje del 11 de abril de 1985 Queridos hijos, hoy quiero pedirles a todos los de la parroquia que oren de una manera especial al Espíritu Santo, para que sean iluminados por él. A partir de hoy, Dios quiere probar de un modo particular esta parroquia, para poder fortalecerla en la fe. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 18 de abril de 1985 Queridos hijos, hoy les doy gracias por la apertura de sus corazones. Yo me regocijo por cada corazón que se abre a Dios, particularmente si es de esta parroquia. Regocíquense conmigo. Todas las oraciones que hagan, ofrezcanlas por la apertura de los corazones en pecado. Yo lo deseo así, y Dios lo desea a través mío. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de abril de 1985 Queridos hijos, hoy quiero invitarlos a que comiencen a trabajar en sus corazones, tal y como trabajan en sus campos. Trabajen, y transformen sus corazones para que el Espíritu de Dios pueda entrar a sus corazones. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de mayo de 1985 Queridos hijos, hoy los invito a orar con el corazón, y no sólo por el hábito. Algunos vienen, pero no quieren progresar en la oración. Por tanto, como su mamá, yo quiero suplicarles, oren, para que en todo momento la oración prevalezca en sus corazones. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 7 de mayo de 1985 Aparición anual de Nuestra Señora a Ivanka Ivanka Ivankovic Alice Tuvo apariciones diarias desde el 24 de junio de 1981 hasta el 7 de mayo de 1985 y aquel día la Virgen le dijo Mi querida niña, hoy es nuestro último encuentro, pero no te entristezcas. Porque vendré a visitarte en cada aniversario de la aparición, menos en este primero de ahora. Mi niña, no creas que hayas hecho algo equivocado, y que por eso no desee venir más. No, eso no es verdad. Tú has aceptado y cumplido con todo tu corazón los planes que mi hijo y yo teníamos para ti. Siéntete contenta de que soy tu madre, y que te amo con todo mi corazón. Ivanka, gracias por haber respondido al llamado de mi hijo, y por haber perseverado y por estar siempre junto a él, y permanecer todo el tiempo que él consideró necesario. Mi niña, di a tus amigos, que mi hijo y yo estaremos siempre con ellos cuando nos busquen y nos llamen. Lo que te he dicho a lo largo de estos años acerca de los secretos, Dios, todavía no es el momento de decírselo a nadie. Y, Ivanka, la gracia que tú y los otros han recibido, nadie en esta tierra la ha recibido hasta ahora. Después de confiarle el décimo secreto, la Virgen le dijo que durante toda su vida se le aparecería una vez al año, en el aniversario de la primera aparición, el 25 de junio. Mensaje del 9 de mayo de 1985 Queridos hijos, no. Ustedes no están conscientes de las gracias que Dios les regala. En estos días, en los cuales el Espíritu Santo está obrando de manera particular, ustedes lamentablemente no se dejan mover. Sus corazones están volcados en las cosas materiales, y éstas los absorben. Vuelvan sus corazones a la oración, y pidan que el Espíritu Santo se derrame sobre ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 16 de mayo de 1985 Queridos hijos, los invito a una oración más activa, y a una participación más activa de la Santa Misa. Yo deseo que su misa sea una experiencia real de Dios. Deseo que experimenten a Dios en sus corazones durante la Santa Misa. Yo quiero decir en particular a los jóvenes que estén abiertos al Espíritu Santo. Porque Dios los quiere atraer hacia Él. En estos tiempos en los que Satanás está obrando fuertemente. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 23 de mayo de 1985 Queridos hijos, en estos días, y es la novena de Pentecostés, yo los invito en particular a abrir sus corazones al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está actuando de una manera especial a través de ustedes. Abran sus corazones y entreguen sus vidas a Jesús para que Él obre en sus corazones y pueda fortalecerlos en la fe. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 30 de mayo de 1985 Queridos hijos, los invito nuevamente a la oración con el corazón. Que la oración, queridos hijos, sea el alimento diario para ustedes, sobre todo en estos días en los que el trabajo en el campo los fatiga hasta tal punto que no pueden orar con el corazón. Oren, y así podrán vencer cualquier fatiga. La oración será para ustedes una alegría y un descanso. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 6 de junio de 1985 Queridos hijos, en los próximos días, para el cuarto aniversario del inicio de las apariciones, vendrán a esta parroquia las personas de todas las nacionalidades. Por lo tanto, yo los invito al amor. Amen primero que nada a todos los miembros de su familia. Así podrán acoger y amar a todos aquellos que vengan. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 13 de junio de 1985 Queridos hijos, como preparación al aniversario de las apariciones, los invito a que su parroquia ore más, y a que su oración sea un signo de su abandono a Dios. Queridos hijos, sé que todos ustedes están cansados. No. Ustedes no saben abandonarse a mí. En estos días, abandónense completamente a mí. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 20 de junio de 1985 Queridos hijos, para esta fiesta, que es el cuarto aniversario del inicio de las apariciones, yo quisiera decirles que abran su corazón al Señor de todos los corazones. Entréguenme a mí todos sus sentimientos y todos sus problemas. Yo quiero consolarlos en sus pruebas. Yo deseo llenarlos con la paz y el gozo y el amor de Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de junio de 1985 En el cuarto aniversario de las apariciones. Queridos hijos, queridos hijos, los exhorto a invitar a todos a rezar el rosario. Con el rosario ustedes vencerán todos los obstáculos que Satanás quiere poner en estos tiempos a la iglesia católica. Gracias por haber respondido a mi llamado. Nuestra Señora le dio este mensaje a Marilla Pavlovich cuando ella le preguntó, Querida Gospa, ¿qué quisieras tú decirle a los sacerdotes? Y la Virgen contestó, Ustedes, los sacerdotes, recen el rosario. Concedan tiempo al rezo del rosario. Mensaje del 27 de junio de 1985 Queridos hijos, hoy les doy un mensaje con el cual deseo invitarlos a la humanidad y a la humildad. Y en estos días ustedes han experimentado un gran regocijo por todas las personas que han venido. Con amor les han contado sus experiencias. Ahora yo los invito a ser humildes y hablar con un corazón abierto a todos aquellos que vengan a ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 4 de julio de 1985 Queridos hijos, les doy gracias por cada sacrificio que ustedes han aceptado. Ahora los invito a ofrecer cada uno de sus sacrificios con amor. Yo deseo que ustedes, los que necesitan ayuda, comiencen a confiar y el Señor les seguirá dando en la confianza. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 11 de julio de 1985 Queridos hijos, yo amo esta parroquia y la protejo con mi manto contra cualquier acción de Satanás. Oren para que Satanás se aleje de la parroquia y de cada persona que llegue a esta parroquia. Así ustedes estarán en condiciones de escuchar cada llamado de Dios y de responder con su vida. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 18 de julio de 1985 Queridos hijos, hoy los invito a poner en sus casas más objetos benditos, y que cada uno de ustedes lleve consigo algún objeto bendito. Hagan que sean bendecidos los objetos. Así, Satanás los tentará menos, porque tendrán una armadura contra él. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de julio de 1985 Fiesta del Santiago Apóstol Patrono de la parroquia de Medjugorje Queridos hijos, yo deseo guiarlos, pero ustedes no quieren escuchar mis mensajes. Hoy los invito a escuchar los mensajes, y así podrán vivir todo aquello que Dios me confía a transmitirles. Ábranse a Dios, y Dios obrará por medio de ustedes, y les concederá todo lo que necesiten. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 1 de agosto de 1985 Queridos hijos, les quiero decir que yo he escogido esta parroquia, y que la guardo en mis manos, como una pequeña flor que no desea morir. Los invito a abandonarse a mí, para que yo pueda ofrecerlos a Dios, limpios y sin pecado. Satanás se ha apoderado de una parte de mi plan, y quiere hacer lo suyo. Oren para que esto no suceda, ya que yo los quiero para mí, para poder ofrecerlos a Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 8 de agosto de 1985 Queridos hijos, hoy los invito a liberar el combate contra Satanás por medio de la oración, particularmente en estos días, que es la novena de la Asunción. Satanás quiere actuar más intensamente ahora que ustedes conocen su actividad. Queridos hijos, revístanse de la armadura contra Satanás, y vénsanlo con el rosario en la mano. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 15 de agosto de 1985 Queridos hijos, hoy los bendigo. Quiero decirles que yo los amo, y que los invito a vivir mis mensajes. Hoy los bendigo a todos con la bendición solemne que el Altísimo me ha concedido. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 22 de agosto de 1985 Queridos hijos, hoy quiero advertirles que Dios les enviará pruebas que ustedes podrán superar con la oración. Dios los prueba a través de sus ocupaciones cotidianas. Por tanto, oren para poder superar cada prueba con una paz absoluta. A través de cada prueba, salgan más abiertos a Dios, y acérquense a Él con amor. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 29 de agosto de 1985 Queridos hijos, los invito a la oración, especialmente en estos días en los que Satanás quiere servirse de los frutos de sus vidas. Oren para que el plan de Satanás no tenga éxito. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 5 de septiembre de 1985 Queridos hijos, hoy les agradezco todas las oraciones que han hecho. Continúen orando todavía, y siempre más, de modo que Satanás se aleje de este lugar. Queridos hijos, el plan de Satanás ha fracasado. Oren para que se realice todo lo que Dios se propone cumplir en esta parroquia. Yo agradezco particularmente a los jóvenes los sacrificios que han ofrecido. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 12 de septiembre de 1985 Queridos hijos, en estos días en que es la novena para la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, los invito a poner la cruz en el centro de todo. Oren especialmente ante la cruz, porque de ella se derraman grandes gracias. En estos días, hagan en sus casas una consagración especial a la cruz. Prometan que no ofenderán más a Jesús ni a la cruz, y que no pronunciarán más blasfemias. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 20 de septiembre de 1985 Queridos hijos, hoy los invito a vivir con humildad todos los mensajes que yo les estoy dando. Queridos hijos, no se ensobervezcan por el hecho de vivir los mensajes. No anden por ahí diciendo, nosotros los vivimos. Si llevan los mensajes en el corazón y los viven, todos se darán cuenta, y no habrá necesidad de palabras, las cuales sirven sólo a aquellos que no escuchan. Ustedes no tienen necesidad de decirlo con palabras. Ustedes, queridos hijos, sólo tienen que vivir y dar testimonio con su vida. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 26 de septiembre de 1985 Queridos hijos, les agradezco todas sus oraciones y todos sus sacrificios. Yo deseo invitarlos, queridos hijos, a renovar los mensajes que les estoy dando. Sobre todo practiquen el ayuno, porque con el ayuno obtendrán que se realice completamente el plan que Dios tiene sobre Medjugorje. Con esto me darán una gran alegría. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 3 de octubre de 1985 Queridos hijos, deseo invitarlos a que agradezcan a Dios todas las gracias que Él les ha dado. Denle gracias a Dios por todos sus dones y glorifíquenlo. Queridos hijos, aprendan a ser agradecidos en las cosas pequeñas. Así sabrán también dar gracias por las cosas grandes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 10 de octubre de 1985 Queridos hijos, también hoy quiero invitarlos a vivir los mensajes en la parroquia. Quiero invitar particularmente a los jóvenes de esta parroquia que me es tan querida. Queridos hijos, si ustedes viven los mensajes, vivirán la semilla de la santidad. Como su madre, yo deseo llamarlos a todos a la santidad para que ustedes puedan comunicarla a otros. Ustedes son un espejo para los demás. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 17 de octubre de 1985 Queridos hijos, cada cosa tiene su tiempo. Hoy los invito a comenzar a trabajar en sus corazones. Todos los trabajos han terminado. Ustedes encuentran tiempo para limpiar hasta los rincones menos importantes, pero hacen a un lado su corazón. Trabajen más y con amor. Limpien cada rinconcito de su corazón. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 24 de octubre de 1985 Queridos hijos, día tras día quiero revestirlos de santidad, de bondad, de docilidad y de amor a Dios, a fin de que día a día ustedes sean más bellos y estén más dispuestos hacia su Señor. Queridos hijos, escuchen y vivan mis mensajes. Yo deseo guiarlos. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 31 de octubre de 1985 Queridos hijos, hoy los invito a trabajar en la iglesia. Yo los amo a todos por igual y deseo que todos trabajen cada cual según su capacidad. Yo sé, queridos hijos, que ustedes pueden, pero no lo hacen, porque se consideran demasiado limitados e insignificantes para esas cosas. Sean valientes y ofrezcan pequeñas flores a la iglesia y a Jesús, para que todos podamos sentirnos satisfechos. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 7 de noviembre de 1985 Queridos hijos, los invito a amar a su prójimo y sobre todo a amar a quien les hace el mal. Así con el amor ustedes podrán discernir las intenciones del corazón. Oren, oren y amen, queridos hijos. Con el amor podrán hacer también aquello que les parece imposible. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 14 de noviembre de 1985 Queridos hijos, yo, su madre, los amo y deseo invitarlos a la oración. Yo, queridos hijos, soy incansable y los llamo también cuando están lejos de mi corazón. Yo soy madre y sufro por cada uno de mis hijos que se pierde. Pero los perdono enseguida y me regocijo por cada hijo mío que regresa a mí. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 21 de noviembre de 1985 Queridos hijos, deseo recordarles que este tiempo es especialmente para ustedes, los de la parroquia. En el verano ustedes dicen que tienen demasiado trabajo. Ahora no tienen trabajos pendientes en los campos. Por tanto, trabajen en ustedes mismos. Vengan a la Santa Misa porque este tiempo les ha sido concedido a ustedes. Queridos hijos, son muchos los que vienen regularmente a la misa a pesar del mal tiempo porque me aman y de esa forma desean manifestarme su amor. Yo espero de ustedes que me demuestren su amor viniendo a misa. El Señor los recompensará ampliamente. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 28 de noviembre de 1985 Queridos hijos, yo deseo agradecerles a todos, particularmente a los jóvenes, todo lo que han hecho por mí. Les ruego, queridos hijos, que se acerquen conscientemente a la oración y en la oración ustedes descubrirán la grandeza de Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 5 de diciembre de 1985 Queridos hijos, mi invitación para Navidad es esta. Glorifiquemos juntos a Jesús ese día. Yo les daré a Jesús de una manera especial. Los invito a ese día a glorificar conmigo a Jesús y su nacimiento. Queridos hijos, ese día oren más y piensen más en Jesús. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 19 de diciembre de 1985 Queridos hijos, hoy deseo invitarlos al amor al prójimo. Si ustedes aman a su prójimo, experimentarán mejor a Jesús, especialmente el día de la Navidad. Dios les concederá grandes gracias si se abandonan a Él el día de la Navidad. Yo deseo dar de una manera especial mi bendición maternal a las madres. Jesús regalará a los demás con su bendición. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 26 de diciembre de 1985 Queridos hijos, deseo agradecer a todos aquellos que han escuchado mis mensajes y que vivieron el día de la Navidad como yo lo dije. Ahora deseo seguir guiándolos en el amor. Entreguenme sus corazones para que continúen limpios de pecado. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de enero de 1986 Queridos hijos, los invito a decidirse completamente por Dios. Les ruego queridos hijos que se entreguen a Él totalmente y así serán capaces de vivir todo lo que yo les digo. No les será difícil entregarse totalmente a Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 9 de enero de 1986 Queridos hijos, los invito a ayudar a Jesús con sus oraciones para la realización de todos los planes que Él ha comenzado a llevar a cabo. Aquí, así que ofrezcan sacrificios a Jesús para que todo suceda como Él lo ha planeado y que Satanás no pueda hacer nada. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 16 de enero de 1986 Queridos hijos, también hoy los invito a la oración. Yo necesito de sus oraciones para que Dios sea glorificado a través de ustedes. Queridos hijos, les suplico escuchar y vivir mi invitación maternal, invitación que yo les hago tan solo en razón de mi amor por ustedes, a fin de poder ayudarlos. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 23 de enero de 1986 Queridos hijos, los invito una vez más a la oración con el corazón. Queridos hijos, si oran con el corazón, se derretirá el hielo en sus hermanos y desaparecerá toda barrera. La conversión será fácil para todos aquellos que deseen acogerla. Este es un don que ustedes deben implorar para sus hermanos. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 30 de enero de 1986 Queridos hijos, hoy los invito a todos a orar para que se realicen los planes del Señor sobre ustedes y se realice todo lo que Dios desea cumplir por medio de ustedes. ayuden a los demás a convertirse, especialmente aquellos que vienen a Medjugorje. Queridos hijos, no permitan que Satanás se apodere de sus corazones y ustedes se conviertan en su imagen en vez de la mía. Los invito a orar para que puedan convertirse en testigos de mi presencia. Sin ustedes, el Señor no puede realizar todo lo que él planea. Dios les ha dado a cada uno una libre voluntad, y ustedes disponen de ella. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 6 de febrero de 1986. Queridos hijos, esta parroquia que yo he escogido es una parroquia especial que se distingue de las demás. Yo agradezco a todos aquellos que oran con el corazón. Queridos hijos, yo doy los mensajes primero a los fieles de la parroquia y después a todos los demás. Corresponde primero a ustedes ser los primeros en acoger los mensajes y luego a todos los demás. Ustedes serán responsables ante mí y ante mi hijo Jesús. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 13 de febrero de 1986. Queridos hijos, esta cuaresma debe ser para ustedes un estímulo para cambiar sus vidas. Comiencen a hacerlo ya desde ahora. Apaguen la televisión, hagan a un lado las diversas cosas que no les son indispensables. Queridos hijos, yo los invito a una conversión personal. Este tiempo es para ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 20 de febrero de 1986. Queridos hijos, el segundo mensaje para los días de cuaresma es este. Renueven la oración ante la cruz. Queridos hijos, yo les estoy dando gracias especiales y Jesús les concede gracias especiales desde la cruz. Acójanlas. Vívanlas. Mediten la pasión de Jesús. Únanse a Jesús con sus vidas. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 27 de febrero de 1986. Queridos hijos, vivan con humildad los mensajes que yo les doy. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 6 de marzo de 1986. Queridos hijos, también hoy los invito a abrirse más a Dios para que Él pueda actuar a través de ustedes. En la medida en que ustedes se abran, recogerán los frutos. Deseo de nuevo invitarlos a la oración. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 13 de marzo de 1986. Queridos hijos, hoy los invito a vivir esta cuaresma haciendo pequeños sacrificios. Gracias por cada pequeño sacrificio que me han ofrecido. Queridos hijos, en adelante vivan así y ayúdenme con amor a ofrecer sus sacrificios a Dios y Él los recompensará. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 20 de marzo de 1986. Queridos hijos, hoy los invito a ser activos en la oración. Ustedes desean vivir todo aquello que yo les digo pero no lo logran porque ustedes no oran. Queridos hijos, les ruego, abran sus corazones, comiencen a orar. La oración se convertirá para ustedes en gozos si comienzan a orar así. La oración no será aburrida porque ustedes orarán por puro gozo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 27 de marzo de 1986. Jueves Santo. Queridos hijos, deseo agradecerles todos sus sacrificios y los invito al sacrificio más grande, el sacrificio del amor. Sin amor ustedes no podrán transmitir sus experiencias a los demás. Por lo tanto, yo los invito queridos hijos a comenzar a vivir el amor en sus corazones. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 3 de abril de 1986. Queridos hijos, los invito a vivir la Santa Misa. Muchos de ustedes han experimentado la alegría y la belleza de la Santa Misa y hay otros también que no vienen de buena gana. Yo los he escogido queridos hijos y Jesús les da sus gracias en la Santa Misa. Por lo tanto, vivan conscientemente la Santa Misa y que cada venida les llene de alegría. Vengan con amor y acojan con amor la Santa Misa. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 10 de abril de 1986. Queridos hijos, deseo invitarlos a crecer en el amor. Una flor no puede crecer normalmente sin agua. De igual manera, también ustedes, queridos hijos, no pueden crecer sin la bendición de Dios. Día a día, ustedes deben de pedir esta bendición para poder crecer. Normalmente así, y para poder así cumplir con Dios y con sus trabajos. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 17 de abril de 1986. Queridos hijos, ustedes están ahora demasiado preocupados por las cosas materiales, y por eso corren el peligro de perder todo lo que Dios quiere darles. Los invito, queridos hijos, a pedir los dones del Espíritu Santo que ahora les son necesarios para poder dar testimonio de mi presencia aquí y de todo lo que yo les doy. Queridos hijos, abandonense totalmente a mí para que yo pueda guiarlos en todo. No se preocupen de las cosas materiales. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 24 de abril de 1986. Queridos hijos, hoy los invito a la oración. Han olvidado, queridos hijos, que todos ustedes son importantes. De manera especial son importantes los ancianos en la familia. Invítenlos a orar. Todos los jóvenes deben ser un ejemplo para los demás y dar testimonio con la propia vida. Queridos hijos, les suplico, comiencen a cambiar ustedes mismos con la oración. Entonces les resultará claro lo que deben hacer. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 1º de mayo de 1986. Queridos hijos, les pido que comiencen a cambiar la vida en sus familias. Que la familia sea una flor armoniosa que yo deseo ofrecer a Jesús. Queridos hijos, que cada familia sea activa en la oración. Yo deseo que un día se vean los frutos en la familia. Solo así podré ofrecerlos como pétalos a Jesús para la realización de los planes de Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 6º de mayo de 1986. Queridos hijos, ustedes son responsables de los mensajes. Aquí se encuentra la fuente de la gracia y ustedes, queridos hijos, son las vasijas a través de las cuales es transmitida esa gracia. Por tanto, queridos hijos, los invito a cumplir este servicio con responsabilidad. Cada uno responderá en la medida de la propia capacidad. Los invito a distribuir con amor los dones a los demás y a no conservarlos para ustedes mismos. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 15 de mayo de 1986. Queridos hijos, hoy los invito a entregarme su corazón para que yo pueda cambiarlo y hacerlo semejante a mi corazón. Ustedes se preguntan, queridos hijos, por qué no son capaces de hacer todo lo que yo les pido. No lo pueden hacer porque no me han entregado su corazón para que yo lo cambie. Ustedes hablan, pero no lo hacen. Los invito a hacer todo aquello que yo les digo. De esa manera yo estaré con ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 22 de mayo de 1986. Queridos hijos, hoy deseo darles mi amor. Ustedes no saben, queridos hijos, cuán grande es mi amor y no saben acogerlo. De diversas maneras yo se los quiero manifestar, pero ustedes, queridos hijos, no lo reconocen. Ustedes no comprenden mis palabras con el corazón, por lo tanto, tampoco entienden mi amor. Queridos hijos, acéptenme en sus vidas y entonces podrán aceptar todo aquello que yo les digo y todo aquello a lo que yo los invito. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 29 de mayo de 1986. Queridos hijos, hoy los invito a todos a vivir en sus vidas el amor a Dios y al prójimo. Sin amor, queridos hijos, ustedes no pueden hacer nada. Es por eso que yo los invito, queridos hijos, a vivir el amor mutuo. Solo así podrán ustedes amarme y aceptarme a mí y a todos aquellos que vienen a su parroquia. Todos sentirán mi amor a través de ustedes. Por tanto, les ruego, queridos hijos, que comiencen desde hoy a amar con un amor ardiente, con el amor con el que yo los amo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 6 de junio de 1986. Queridos hijos, hoy los invito a decidirse si desean vivir los mensajes que yo les estoy dando. Deseo que sean activos en vivir y comunicar mis mensajes. De modo particular, queridos hijos, deseo que todos ustedes sean un reflejo de Jesús que ilumine a este mundo infiel que camina en tinieblas. Deseo que todos sean la luz para otros y que den testimonio de la luz. Queridos hijos, ustedes no han sido llamados a las tinieblas, sino a la luz. Por tanto, vivan la luz con sus vidas. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 12 de junio de 1986. Queridos hijos, hoy los invito a comenzar a rezar el rosario con una fe viva. Así podré ayudarlos. Ustedes, queridos hijos, desean recibir gracias, pero no oran. Yo no puedo ayudarlos porque ustedes no se deciden a actuar. Queridos hijos, los invito a rezar el rosario de tal manera que se convierta para ustedes en un compromiso que estén dispuestos a cumplir con alegría. Así podrán comprender por qué estoy desde hace tanto tiempo con ustedes. Yo deseo enseñarlos a orar. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 19 de junio de 1986. Queridos hijos, en estos días el Señor me ha permitido obtenerles muchas gracias. Por eso, queridos hijos, deseo invitarlos de nuevo a la oración. Oren continuamente. así les daré el gozo que el Señor me da a mí. Con estas gracias, queridos hijos, yo deseo que sus sufrimientos se transformen en gozo. Yo soy su madre y deseo ayudarlos. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 26 de junio de 1986. Queridos hijos, en estos días el Señor me ha permitido construir este oasis de paz. Yo deseo invitarlos a conservarlo de tal manera que siempre sea puro. Hay algunos que con su desinterés destruyen la paz y la oración. Los invito a dar testimonio y a colaborar con sus vidas a conservar la paz. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 3 de julio de 1986. Queridos hijos, hoy los invito a todos a la oración. Sin la oración, queridos hijos, ustedes no pueden sentir a Dios ni a mí ni las gracias que yo les doy. Por tanto, los invito a que cada una de sus jornadas comience y termine con la oración. Queridos hijos, yo quisiera guiarlos día a día, cada vez más a la oración, pero ustedes no pueden crecer porque no lo desean. Los invito, queridos hijos, a dar siempre el primer lugar a la oración. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 10 de julio de 1986. Queridos hijos, hoy los invito a la santidad. Sin santidad, ustedes no pueden vivir. Por eso, con el amor, triunfen sobre cualquier pecado, y con el amor superen todas las dificultades que se les presenten. Queridos hijos, les ruego vivir el amor en sus corazones. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 17 de julio de 1986. Queridos hijos, hoy los invito a meditar las razones por las cuales he permanecido durante tanto tiempo con ustedes. Yo soy la mediadora entre ustedes y Dios. Por eso, queridos hijos, los invito a vivir siempre con amor todo lo que Dios les pide. Queridos hijos, vivan con la mayor humildad todos los mensajes que yo les estoy dando. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 24 de julio de 1986. Queridos hijos, estoy contenta por todos los que se hallan en el camino de la santidad. Les pido que ayuden con su testimonio a todos aquellos que no saben vivir el camino de la santidad. Por lo tanto, queridos hijos, que su familia sea el lugar en donde nazca la santidad. Ayuden a todos a vivir la santidad especialmente en sus familias. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 31 de julio de 1986. Queridos hijos, el odio engendra discordia y no distingue nada ni a nadie. Yo los invito a llevar siempre la concordia y la paz donde quiera que ustedes estén. Actúen siempre con amor. Que el amor sea siempre su único medio de defensa. Con el amor transformen para bien todo lo que Satanás quiere destruir y tomar para sí. Solo así serán ustedes completamente míos y yo podré ayudarlos. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 7 de agosto de 1986. Queridos hijos, ustedes saben que yo les he prometido un oasis de paz, pero no saben que junto al oasis está el desierto donde acecha Satanás y trata de tentarlos a cada uno de ustedes. Queridos hijos, solo con la oración ustedes serán capaces de vencer toda influencia de Satanás en el lugar donde viven. Yo estoy con ustedes, pero no puedo privarlos de su libre voluntad. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 14 de agosto de 1986. Queridos hijos, los invito a hacer que su oración sea un encuentro gozoso con el Señor. Yo no podré guiarlos mientras ustedes mismos no sientan gozo en la oración. Yo quisiera guiarlos día a día cada vez más a la oración, pero no deseo obligarlos. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 21 de agosto de 1986. Queridos hijos, les agradezco el amor que ustedes me demuestran. Ustedes saben, queridos hijos, que yo los amo inmensamente y que cada día oro al Señor para que Él los ayude a entender el amor que yo les doy. Por tanto, queridos hijos, oren, oren, oren. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 28 de agosto de 1986. Queridos hijos, los invito a hacer modelo para los demás en todo, especialmente en la oración y el testimonio, queridos hijos. Yo no puedo ayudar al mundo sin ustedes. Deseo que ustedes colaboren conmigo en todo, también en las cosas más pequeñas. Por eso, queridos hijos, oren de tal manera que su oración sea una oración del corazón y abandónense totalmente a mí. Así podré instruirlos y guiarlos en el camino que he comenzado con ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 4 de septiembre de 1986 Queridos hijos, también hoy los invito a la oración y al ayuno. Ustedes saben, queridos hijos, que con su ayuda yo puedo hacerlo todo y obligar a Satanás a que no siga instigando a nadie al mal y también a que se aleje de este lugar. Queridos hijos, Satanás los acecha a cada uno de ustedes en lo individual. Él desea sobre todo perturbarlos a todos a través de las cosas cotidianas. Por tanto, los invito, queridos hijos, a hacer que cada uno de sus días sea sólo oración y un abandono total a Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 11 de septiembre de 1986 Queridos hijos, en estos días en que llenos de alegría ustedes celebran la fiesta de la cruz, yo deseo que también para ustedes su cruz se transforme en alegría. De modo particular, queridos hijos, oren para poder aceptar la enfermedad y los sufrimientos con amor, tal y como Jesús los ha aceptado. Sólo así podré darles con alegría las gracias y curaciones que Jesús me concede. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 18 de septiembre de 1986 Queridos hijos, también hoy les agradezco todo aquello que ustedes han hecho por mí en estos días. De modo particular, queridos hijos, les agradezco a nombre de Jesús los sacrificios ofrecidos la semana pasada. Queridos hijos, ustedes olvidan que yo deseo de ustedes sacrificios para ayudarlos y para alejar a Satanás de ustedes. Por lo tanto, los invito de nuevo a ofrecer sacrificios a Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de septiembre de 1986 Queridos hijos, los invito a ayudar a todos con su paz para que al verla comiencen a buscarla. Ustedes, queridos hijos, viven en la paz y no pueden comprender lo que significa no tenerla. Por tanto, los invito a ayudar con su oración y con sus vidas a que cualquier mal que haya en la gente sea destruido y que aquel engaño del que Satanás se sirve sea descubierto. Oren para que la verdad prevalezca en todos los corazones. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de octubre de 1986 Queridos hijos, también hoy los invito a la oración. Ustedes, queridos hijos, no estarán en posibilidad de comprender cuán grande es el valor de la oración hasta que no se digan a sí mismos ahora es tiempo de orar. En este momento nada más es importante para mí. En este momento no hay nadie más importante para mí sino Dios. Queridos hijos, consagrense a la oración con amor particular. Así Dios podrá recompensarlos con sus gracias. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 9 de octubre de 1986 Queridos hijos, ustedes saben que yo deseo guiarlos por el camino de la santidad pero no deseo obligarlos a ser santos por la fuerza. Yo deseo que cada uno de ustedes se ayude a sí mismo por medio de pequeños sacrificios que son personales de tal manera que yo pueda guiarlos a estar cada día más cerca de la santidad. Por lo tanto, queridos hijos, yo no deseo obligarlos a vivir mis mensajes, pero este largo tiempo que he permanecido con ustedes es señal de que yo los amo inmensamente y de que deseo que cada uno de ustedes sea santo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 16 de octubre de 1986 Queridos hijos, también hoy deseo mostrarles cuánto los amo, pero me duele no poder ayudar a cada uno de ustedes a comprender mi amor. Por tanto, queridos hijos, los invito a la oración y al abandono total a Dios, porque Satanás desea alejarlos de Dios a través de las cosas cotidianas y tomar el primer lugar en sus vidas. Por eso, queridos hijos, oren continuamente. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 23 de octubre de 1986 Queridos hijos, también hoy los invito a la oración. En modo particular, los invito, queridos hijos, a orar por la paz. Sin sus oraciones, queridos hijos, yo no puedo ayudarlos a realizar el mensaje que el Señor me ha dado para ustedes. Por tanto, queridos hijos, oren para que en la oración ustedes lleguen a conocer la paz que Dios les da. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 30 de octubre de 1986 Queridos hijos, hoy también deseo invitarlos a tomar en serio y vivir los mensajes que yo les doy. Queridos hijos, es por ustedes que yo me he quedado aquí tan largo tiempo para ayudarlos a poner en práctica todos los mensajes que les he dado. Por tanto, queridos hijos, vivan por amor a mí todos los mensajes que yo les doy. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 6 de noviembre de 1986 Queridos hijos, hoy deseo invitarlos a orar cada día por las almas del purgatorio. Cada alma necesita de la oración y la gracia para alcanzar a Dios y el amor de Dios. A través de ello, queridos hijos, ustedes ganarán nuevos intercesores que los ayudarán en su vida a comprender que las cosas de la tierra no son importantes, sino que sólo el cielo es la meta a la cual ustedes deben aspirar. Por tanto, queridos hijos, oren sin cesar, para que puedan ayudarse a sí mismos y también a los demás, a quienes estas oraciones les proporcionarán alegría. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 13 de noviembre de 1986 Queridos hijos, hoy los invito a todos a orar con todo el corazón y a cambiar día a día sus vidas. Especialmente los invito, queridos hijos, a comenzar a vivir santamente por medio de sus oraciones y sacrificios, porque deseo que cada uno de ustedes que haya estado en esta fuente de la gracia llegue al paraíso con el don especial de la santidad que les ha sido concedido. Por tanto, queridos hijos, oren y cambien día a día sus vidas para que lleguéis a ser santos, y estaré siempre cerca de ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 20 de noviembre de 1986 Queridos hijos, también hoy los invito a vivir y a seguir con particular amor todos los mensajes que yo les doy. Queridos hijos, Dios no quiere que ustedes sean tibios e indecisos, sino que se abandonen totalmente a Él. Ustedes saben que yo los amo y que ardo de amor por ustedes. Por tanto, queridos hijos, decidanse por el amor para que también ustedes sean inflamados y puedan conocer cada día el amor de Dios. Queridos hijos, decidanse por el amor para que el amor reine en todos ustedes, pero no el amor humano, sino el amor divino. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 27 de noviembre de 1986 Queridos hijos, también hoy los invito a consagrarme sus vidas con amor a fin de que yo pueda guiarlos en el amor. Yo los amo, queridos hijos, con un amor especial y deseo conducirlos a todos al cielo con Dios. Yo deseo que ustedes comprendan que esta dura vida tiene poco en comparación con la del cielo. Por tanto, queridos hijos, además de que dura poco y de que tiene poco en comparación con la del cielo, decidanse hoy nuevamente por Dios. Porque sólo así podré mostrarles cuánto los amo y cuánto deseo que todos ustedes sean salvados y estén conmigo en el cielo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 4 de diciembre de 1986 Queridos hijos, también hoy los invito a preparar sus corazones para estos días en los que el Señor desea purificarlos de manera especial de todos los pecados de su pasado. Ustedes, queridos hijos, no pueden hacerlo solos. Por eso yo estoy aquí para ayudarles. Oren, queridos hijos, porque sólo así podrán conocer todo el mal que hay en ustedes y ofrecerlo al Señor a fin de que el Señor pueda purificar sus corazones de todo. Por tanto, queridos hijos, oren sin cesar y preparen sus corazones con la penitencia y el ayuno. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 11 de diciembre de 1986 Queridos hijos, los invito a orar de manera especial en este tiempo de Adviento para estar en condiciones de experimentar el gozo del encuentro con Jesús recién nacido. Yo, queridos hijos, deseo que ustedes vivan estos días con gozo como yo los vivo. Deseo guiarlos y mostrarles la alegría a la que yo deseo conducirlos a cada uno de ustedes. Por tanto, queridos hijos, oren y abandónense totalmente a mí. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 18 de diciembre de 1986 Queridos hijos, hoy de nuevo deseo invitarlos a la oración. Cuando ustedes oran, son mucho más bellos como las flores que después de la nieve muestran toda su belleza y cuyos colores se vuelven indescriptibles. Así también ustedes, queridos hijos, después de la oración, muestren a Dios su belleza para ser amados por Él. Por tanto, queridos hijos, oren y abran sus corazones al Señor para que Él haga de ustedes una flor armoniosa y bella para el paraíso. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de diciembre de 1986 Queridos hijos, también hoy doy gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo de un modo especial por la gracia del poder y de poder también estar hoy con ustedes. Queridos hijos, estos son días en los que el Padre ofrece gracias particulares a todos aquellos que le abren el corazón. Yo los bendigo y deseo que también ustedes, queridos hijos, conozcan las gracias de Dios y pongan todo a la disposición de Dios para que Él sea glorificado a través de ustedes. Mi corazón sigue atentamente cada uno de sus pasos. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensajes del 1 de enero de 1987 Queridos hijos, hoy deseo invitarlos a todos a vivir en este nuevo año todos los mensajes que yo les doy. Queridos hijos, sepan que yo me he quedado aquí tan largo tiempo por causa de ustedes para poder guiar sus pasos por el camino de la santidad. Por tanto, queridos hijos, oren sin cesar y vivan todos los mensajes que yo les doy. Porque yo lo estoy haciendo con gran amor hacia Dios y hacia ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 8 de enero de 1987 Queridos hijos, deseo agradecerles cada respuesta a los mensajes, especialmente, queridos hijos, les agradezco todos los sacrificios y las oraciones que ustedes me han ofrecido. Queridos hijos, de ahora en adelante yo deseo darles los mensajes, pero ya no cada jueves, sino el día 25 de cada mes. Ha llegado el tiempo en que se ha realizado todo lo que mi corazón deseaba. A partir de hoy les daré menos mensajes, pero yo sigo estando con ustedes. Por tanto, queridos hijos, les suplico que escuchen mis mensajes y vívanlos, a fin de que yo pueda guiarlos. Queridos hijos, gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de enero de 1987 Queridos hijos, quiero invitarlos a comenzar a vivir, a partir de hoy, una nueva vida. Queridos hijos, yo deseo que ustedes entiendan que Dios los ha escogido a cada uno de ustedes a fin de usarlos en su plan de salvación para la humanidad. Ustedes no pueden comprender cuán grande es su papel en el plan de Dios. Por lo tanto, queridos hijos, oren para que en la oración ustedes lleguen a comprender el plan de Dios. Yo estoy con ustedes a fin de que puedan realizarlo completamente. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de febrero de 1987 Queridos hijos, hoy deseo envolverlos con mi manto y conducirlos a todos hacia el camino de la conversión. Queridos hijos, les ruego que entreguen al Señor todo su pasado y todo el mal que se ha acumulado en sus corazones. Yo deseo que cada uno de ustedes sea feliz. Pero con el pecado nadie puede serlo. Por tanto, queridos hijos, oren y en la oración ustedes conocerán el nuevo camino del gozo. El gozo se manifestará en sus corazones y así podrán ser testigos gozosos de lo que yo y mi hijo deseamos de cada uno de ustedes. Yo los bendigo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de marzo de 1987 Queridos hijos, hoy les agradezco su presencia en este lugar en el cual yo les ofrezco gracias especiales. Los invito a cada uno de ustedes a comenzar a vivir la vida que Dios desea de ustedes y a comenzar a hacer buenas obras de amor y misericordia. No deseo que ustedes, queridos hijos, vivan los mensajes y al mismo tiempo sigan pecando porque eso no es de mi agrado. Por tanto, queridos hijos, yo deseo que cada uno de ustedes comience una nueva vida y que no destruyan todo aquello que Dios está obrando en ustedes y que Él les da. Les doy mi bendición especial y me quedo con ustedes en su camino de conversión. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de abril de 1987 Queridos hijos, también hoy los invito a todos a la oración. Ustedes saben, queridos hijos, que Dios les concede gracias especiales en la oración. Por tanto, busquen y oren para que puedan comprender todo lo que yo les ofrezco aquí. Yo los invito, queridos hijos, a la oración con el corazón. Ustedes saben que sin la oración no podrán comprender todo lo que Dios planea para cada uno de ustedes. por eso oren. Yo deseo que a través de cada uno de ustedes se realice el plan de Dios y que crezca todo lo que Dios ha sembrado en sus corazones. Por tanto, oren para que la bendición de Dios los proteja a cada uno de ustedes del mal que los amenaza. Yo los bendigo, queridos hijos, gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de mayo de 1987 Queridos hijos, los invito a cada uno de ustedes a comenzar a vivir en el amor de Dios. Queridos hijos, ustedes están listos para pecar y ponerse en las manos de Satanás. Sin reflexionar, yo los invito a cada uno de ustedes a decidirse conscientemente por Dios y contra Satanás. Yo soy su madre, por tanto, yo deseo conducirlos a todos a la santidad completa. yo deseo que cada uno de ustedes sea feliz aquí en la tierra y que cada uno de ustedes esté conmigo en el cielo. Esta es, queridos hijos, la razón de mi venida aquí y mi deseo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de junio de 1987 Queridos hijos, hoy les doy las gracias y deseo invitarlos a la paz de Dios. Yo deseo que cada uno de ustedes experimente en su corazón esa paz que sólo Dios da. Hoy quiero bendecirlos a todos y los bendigo con la bendición del Señor. Les suplico, queridos hijos, que sigan y que vivan mi camino. Yo los amo, queridos hijos, y por eso los llamo no sé ya cuántas veces. Y les agradezco todo aquello que ustedes están haciendo por mis intenciones. Les suplico que me ayuden para que yo pueda ofrecerlos al Señor, para que Él los salve y los guíe por el camino de la salvación. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de julio de 1987 Queridos hijos, hoy quisiera envolverlos con mi manto y guiarlos por el camino de la santidad. Yo los amo y por eso deseo que ustedes sean santos. No quiero que Satanás los obstaculice en este camino. Queridos hijos, oren y acepten todo lo que Dios les presenta en este camino que es doloroso. Pero al que comience a recorrerlo, Dios le revelará toda la dulzura. Esto se hará de modo de que pueda responder a cada llamado suyo. No le den importancia a las pequeñas cosas, sino que aspiren al cielo y a la santidad. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de agosto de 1987 Queridos hijos, también hoy los llamo a todos a que se decidan a vivir los mensajes. Dios me ha concedido también en este año que la iglesia me ha consagrado el poder hablarles a invitarlos a la santidad. Queridos hijos, pidan a Dios las gracias que Él les concede a través mío. Yo estoy dispuesta a interceder ante Dios por todo aquello que ustedes buscan, porque Dios me ha permitido obtener esas gracias para ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de septiembre de 1987 Queridos hijos, también hoy deseo invitarlos a la oración, que la oración sea para ustedes la vida. Queridos hijos, consagren su tiempo sólo a Jesús y Él les dará todo lo que ustedes buscan. Él se manifestará a ustedes en toda su plenitud. Queridos hijos, Satanás es fuerte y acecha a cada uno de ustedes para ponerlos a prueba. Oren, así no podrá hacerles daño ni obstaculizarlos en el camino de la santidad. Queridos hijos, a través de la oración crezcan día a día en la intimidad con Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de octubre de 1987 Queridos hijos, hoy deseo invitarlos a que cada uno de ustedes se decida por el paraíso. El camino es difícil para aquellos que no se han decidido por Dios. Queridos hijos, decidanse y crean en Dios. Dios se ofrece a ustedes en toda su plenitud. Ustedes están invitados y es necesario que respondan al Padre que los invita a través mío. Oren, porque en la oración cada uno de ustedes puede alcanzar el amor pleno. Los bendigo y deseo ayudarlos a que cada uno de ustedes se encuentre bajo mi manto. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de noviembre de 1987 Queridos hijos, también hoy los invito a cada uno de ustedes a decidirse de nuevo y a abandonarse totalmente a mí. Solo así podré también presentarlos a cada uno de ustedes a Dios. Queridos hijos, ustedes saben que yo los amo inmensamente y que los quiero a cada uno de ustedes para mí. Pero Dios les ha dado a todos la libertad que yo respeto con amor y ante la cual me someto con humildad. Yo deseo que ustedes, queridos hijos, colaboren a que se realice todo lo que Dios ha planeado para esta parroquia. Si ustedes no oran, no serán capaces de descubrir mi amor y los planes que Dios tiene para esta parroquia y para cada uno de ustedes. Oren para que Satanás no los atraiga con su orgullo y su falso poder. Yo estoy con ustedes y deseo que me crean que yo los amo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de diciembre de 1987 Queridos hijos, alegrense conmigo. Mi corazón se regocija a causa de Jesús a quien quiero regalarles en este día. Yo deseo que cada uno de ustedes abra su corazón a Jesús. Yo se los doy con amor. Deseo, queridos hijos, que Dios los transforme y los instruya y los proteja. Hoy oro por cada uno de ustedes de manera especial y los presento ante el Señor para que Él se revele a ustedes. Los invito a la verdadera oración del corazón a fin de que su oración sea un encuentro con el Señor. Concedan al Señor el primer lugar en sus vidas, su vida cotidiana. Hoy los invito con gran seriedad a obedecerme y a hacer todo lo que yo les digo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de enero de 1988 Queridos hijos, también hoy los invito a la conversión total que es difícil para todos aquellos que no han escogido a Dios. Los invito, queridos hijos, a convertirse totalmente a Dios. Dios puede darles todo lo que ustedes buscan, pero ustedes acuden a Dios sólo cuando viven las enfermedades o los problemas o las dificultades. Y piensan que Dios está lejos de ustedes y que no los escucha y que no atiende a sus oraciones. No, queridos hijos, eso no es verdad. Si ustedes están lejos de Dios, no pueden recibir gracias, porque no las piden con una fe firme. Cada día yo oro por ustedes y deseo acercarlos siempre más a Dios, pero no podré hacerlo si ustedes no lo desean. Por tanto, queridos hijos, pongan sus vidas en manos de Dios. Yo los bendigo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de febrero de 1988. Queridos hijos, también hoy deseo invitarlos a la oración y al abandono total a Dios. Ustedes saben que yo los amo y es por amor que he venido aquí para mostrarles el camino de la paz y la salvación de sus almas. Yo deseo que ustedes me obedezcan y que no permitan a Satanás que los seduzca. Queridos hijos, Satanás es fuerte y por eso les pido sus oraciones y que me las ofrezcan por aquellos que están bajo su influencia para que sean salvados. Den testimonio con sus vidas y ofrezcan sus vidas por la salvación del mundo. Yo estoy con ustedes y les doy las gracias. En el cielo ustedes recibirán del Padre la recompensa que Él les ha prometido. Por tanto, hijitos, no se preocupen. Si ustedes oran, Satanás no podrá hacer nada contra ustedes, porque ustedes son hijos de Dios y Dios cuida de ustedes. Oren que el Rosario esté siempre en sus manos como signo para Satanás de que ustedes me pertenecen. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de marzo de 1988 Queridos hijos, también hoy los invito al abandono total a Dios. Ustedes, queridos hijos, no están conscientes del gran amor con el que Dios los ama. Es por eso que Él me permite estar con ustedes para instruirlos y ayudarlos a encontrar el camino de la paz. Pero ustedes no podrán descubrir este camino si no oran. Por eso, queridos hijos, déjenlo todo y consagren su tiempo a Dios y Dios los recompensará y los bendecirá. Hijitos, no olviden que su vida pasa como una florecilla de primavera que hoy es maravillosa y de la que emana, pero después no quedará en el mañana absolutamente nada. Por eso, oren de tal forma que su oración y su abandono se conviertan en una señal en el camino. Así, su testimonio no será sólo para esta vida, sino para toda la eternidad. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de abril de 1988 Queridos hijos, Dios quiere hacerlos santos y por eso los invita a través mío al abandono total. Que la santa misa sea para ustedes la vida. Dense cuenta que la iglesia es la casa de Dios, el lugar donde yo los reúno y deseo mostrarles el camino que conduce a Dios. Vengan y oren, no miren a los demás y no murmuren de ellos. Que sus vidas sean más bien un testimonio en el camino de la santidad. Las iglesias son sagradas y merecen respeto, porque Dios, que se hizo hombre, vive en ellas día y noche. Por tanto, hijitos, crean y oren para que el Padre les acreciente su fe y después pidan lo que necesiten. Yo estoy con ustedes y me regocijo por su conversión y los protejo con mi manto materno. gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de mayo de 1988 Queridos hijos, los invito al abandono total a Dios. Oren, queridos hijos, para que Satanás no los someta a la criba, cual semillas al viento. Sean fuertes en Dios. Deseo que a través de ustedes el mundo conozca al Dios del gozo. No estén angustiados ni preocupados. Dios los ayudará y les mostrará el camino. Yo deseo que ustedes amen con mi amor a todos, a buenos y a malos. Solo así el amor podrá reinar en el mundo. Hijitos, ustedes son míos. Yo los amo y deseo que se abandonen a mí para que yo pueda conducirlos a Dios. Oren sin cesar para que Satanás no pueda ganar ventajas sobre ustedes y para que sepa que son míos. Los bendigo con mi bendición de gozo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de junio de 1988. Queridos hijos, hoy los invito al amor que es leal y agradable a Dios. Hijos míos, el amor lo acepta todo, aun lo que es duro y amargo. Por amor a Jesús que es amor. Por tanto, queridos hijos, oren a Dios para que Él venga en su auxilio, pero no según sus deseos, sino según su amor. Entréguense a Dios para que Él pueda curarlos y consolarlos y pueda perdonarles todo aquello en ustedes que es un impedimento en el camino del amor. Así, Dios podrá modelar sus vidas y ustedes crecerán en el camino del amor. Glorifiquen a Dios, mis queridos hijos, con el himno a la caridad, para que el amor de Dios pueda crecer en ustedes día a día hasta su total plenitud. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de julio de 1988. Queridos hijos, hoy los invito al abandono total a Dios. Todo lo que ustedes hagan y todo lo que poseen, entréguenselo a Dios para que Él pueda reinar en sus vidas como el Señor de todo cuanto tienen. solo así el Señor podrá guiarlos a través de mí hacia las profundidades de la vida espiritual. Hijitos, no teman, porque yo estoy con ustedes. También cuando piensan que no hay salida y que Satanás reina, yo les traigo la paz. Yo soy su madre y soy reina de la paz. Los bendigo con la bendición del gozo para que Dios sea todo en la vida para ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de agosto de 1988. Queridos hijos, hoy los invito a todos a regocijarse continuamente por la vida que Dios les concede. Mis queridos hijos, regocijense en Dios en Dios que es el Creador porque Él los ha creado de una manera tan maravillosa. Oren para que sus vidas estén llenas de una gozosa acción de gracias que brote desde su corazón como un río de alegría. Mis queridos hijos, den incesantemente gracias a Dios por todo lo que poseen, por cada pequeño don que Dios les ha concedido. De esa forma, la bendición gozosa de Dios descenderá siempre sobre sus vidas. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de septiembre de 1988. Queridos hijos, los invito a todos sin distinción al camino de la santidad en sus vidas. Dios les ha concedido el don de la santidad. Oren para que lleguen a conocerlo cada vez más y así ustedes podrán dar testimonio de Dios cada vez más con sus vidas. Queridos hijos, yo los bendigo e intercedo por ustedes ante Dios para que su camino y su testimonio sean completos y se conviertan en una alegría para Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de octubre de 1988. Queridos hijos, los invito a vivir diariamente los mensajes que yo les doy, especialmente queridos hijos porque deseo acercarlos más al corazón de Jesús. Queridos hijos, hoy los invito a la oración dirigida a mi querido hijo Jesús a fin de que cada uno de sus corazones sean de él y además los invito a consagrarse a mi corazón inmaculado. Deseo que ustedes se consagren personalmente como familias y como parroquias de tal modo que todos ustedes le pertenezcan a Dios a través de mis manos. Por tanto, queridos hijitos, oren para que ustedes puedan comprender la grandeza de este mensaje que les doy. Yo no quiero nada para mí, sino todo para la salvación de sus almas. Satanás es fuerte y por tanto, queridos hijitos, ustedes por medio de la oración constante, apriétense fuertemente a mi corazón maternal. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de noviembre de 1988. Queridos hijos, los invito a la oración para que en la oración ustedes tengan un encuentro con Dios. Dios se ofrece y se da a ustedes, pero Él desea que ustedes, que ustedes respondan con la libertad a su llamado. Por eso, hijitos, encuentren durante el día un tiempo para poder orar en paz y con humildad y encontrarse con Dios, el Creador. Yo estoy con ustedes e intercedo por ustedes ante Dios. Por tanto, estén atentos a fin de que cada encuentro en la oración sea un encuentro gozoso con Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de diciembre de 1988. Queridos hijos, los invito a la paz. Vivan la paz en su corazón y a su alrededor para que todos puedan conocer la paz que no proviene de ustedes, sino de Dios. Hijitos, hoy es un gran día. Regocíjense conmigo. Celebren el nacimiento de Jesús con mi paz, la paz con la que yo vine como su madre, reina de la paz. Hoy les doy una bendición especial. llévenla a cada criatura de tal manera que cada una pueda tener paz. Gracias por haber respondido a mi llamado. mensaje del 25 de enero de 1989. Queridos hijos, también hoy los invito al camino de la santidad. oren para que puedan comprender la belleza de este camino en el que Dios se manifiesta a ustedes de manera especial. Oren para que puedan estar abiertos a todo lo que Dios desea hacer a través de ustedes y para que puedan agradecer a Dios en sus vidas y regocijarse por todo lo que Él hace por medio de cada uno de ustedes. Yo les doy mi bendición. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de febrero de 1989. Queridos hijos, hoy los invito a la oración con el corazón. Durante este tiempo de gracia yo deseo que cada uno de ustedes esté unido con Jesús. Pero sin la oración incesante ustedes no podrán experimentar la belleza y la grandeza de la gracia que Dios les ofrece. Por tanto, hijitos, en todo momento llenen sus corazones incluso con las más pequeñas oraciones. yo estoy con ustedes incesantemente velo por cada corazón que se entrega a mí. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de marzo de 1989. Queridos hijos, los invito a un abandono total a Dios. Los invito al gran regocijo y a la paz que sólo Dios da. Yo estoy con ustedes e intercedo cada día por ustedes ante Dios. Queridos hijitos, los invito a escucharme y a vivir los mensajes que yo les doy desde hace ya varios años. todos ustedes están llamados a la santidad, pero ustedes todavía están lejos de ella. Yo les doy mi bendición. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de abril de 1989. Queridos hijos, los invito a entregarse completamente a Dios. Que todo lo que ustedes posean esté en las manos de Dios, porque sólo así tendrán gozo en sus corazones. Queridos hijitos, regocíguense en todo lo que posean y den gracias a Dios, porque todo es regalo de Dios para ustedes. De esta forma en sus vidas, ustedes podrán dar gracias por todo y descubrir a Dios en todo, incluso en la flor más pequeña. Ustedes experimentarán un gran gozo. Ustedes experimentarán a Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de mayo de 1989. Queridos hijos, los invito a abrirse a Dios. Observen, hijitos, como la naturaleza se abre y da vida y frutos, de la misma manera así, yo los invito a ustedes también a la vida con Dios y a entregarse completamente a Él. Queridos hijos, yo estoy con ustedes y quiero llevarlos incesantemente al gozo de la vida. yo deseo que cada uno de ustedes descubra el gozo y el amor que sólo se encuentran en Dios y que sólo Dios puede dar. Dios no desea nada de ustedes, sino sólo su entrega. Por eso, queridos hijos, decidanse seriamente por Dios, porque todo lo demás pasa. Sólo Dios no pasa. Oren para que descubran la grandeza y el gozo de la vida que Dios les concede. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de junio de 1989. Queridos hijos, hoy los invito a vivir los mensajes que yo les he estado dando durante los últimos ocho años. Este es el tiempo de la gracia y yo deseo que la gracia de Dios sea grande para cada uno de ustedes. Yo los bendigo y los amo con un amor especial. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de julio de 1989. Queridos hijos, hoy los invito a renovar sus corazones, ábranse a Dios y entréguenle a Él todas sus dificultades, todas sus cruces, para que Dios pueda transformarlo todo en gozo. Híjitos, ustedes no pueden abrirse a Dios si no oran. Por eso, a partir de hoy, decidanse a consagrar una parte del día únicamente para encontrarse con Dios en el silencio. De esa manera, ustedes serán capaces con Dios de dar testimonio de mi presencia aquí. Hijitos, yo no deseo obligarlos, sino que libremente ustedes den su tiempo a Dios como hijos de Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de agosto de 1989. Queridos hijos, los invito a la oración. por medio de la oración, queridos hijos, ustedes obtienen gozo y paz. Por medio de la oración, ustedes son más ricos en la misericordia de Dios. Por eso, queridos hijos, que la oración sea la vida para cada uno de ustedes. Especialmente los invito a orar de tal forma que todos aquellos que están lejos de Dios puedan convertirse. Entonces, todos los corazones serán más ricos porque Dios reinará en el corazón de todos los hombres. Por eso, queridos hijos, oren, 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 que la oración comience a reinar en el mundo entero. gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de septiembre de 1989 Queridos hijos, hoy los invito a dar gracias a Dios por todos los dones que ustedes han descubierto en el curso de sus vidas e incluso por el don más pequeño que hayan recibido y percibido. Yo doy gracias con ustedes y deseo que todos ustedes experimenten el gozo de estos dones y deseo que Dios lo sea todo para cada uno de ustedes. Y entonces, queridos hijos, ustedes podrán crecer continuamente en el camino de la santidad. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de octubre de 1989 Queridos hijos, hoy también los invito a la oración. Yo siempre los estoy invitando, pero ustedes aún están muy lejos. Por eso, a partir de hoy, decidanse seriamente a dedicarle tiempo a Dios. Yo estoy con ustedes. Yo deseo enseñarles a orar con el corazón. En la oración con el corazón ustedes encontrarán a Dios. Por eso, hijitos, oren, oren, oren. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de noviembre de 1989 Queridos hijos, desde hace años, yo los invito por medio de los mensajes que les doy. Queridos hijitos, por medio de los mensajes, yo quisiera realizar en sus corazones un hermoso mosaico a fin de poder presentar a cada uno de ustedes a Dios como una imagen original. por eso, queridos hijitos, yo deseo que sus decisiones sean libres delante de Dios, porque Él les ha dado la libertad. Por eso, oren, para que sin ninguna influencia satánica ustedes puedan decidirse únicamente por Dios. Yo oro por ustedes a Dios y pido su entrega a Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de diciembre de 1989. Queridos hijos, hoy los bendigo de una manera especial con mi bendición maternal e intercedo ante Dios por ustedes para que Él les conceda el regalo de la conversión del corazón. Desde hace años yo los llamo y los exhorto a una vida espiritual profunda y a la simplicidad, pero ustedes son tan fríos. Por eso, queridos hijitos, tomen en serio los mensajes y vívanlos para que su alma no se entristezca cuando no esté yo más con ustedes y cuando ya no los guíe como a niños indecisos en sus primeros pasos. Por eso, queridos hijos, lean cada día los mensajes que yo les he dado y transformen los en vida. Yo los amo, por eso los invito a todos al camino de la salvación con Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de enero de 1990 Queridos hijos, los invito a la entrega a Dios. En este tiempo, yo deseo especialmente que ustedes renuncien a aquellas cosas a las que se han apegado y que perjudican su vida espiritual. Por eso, mis queridos hijos, decidanse enteramente por Dios y no permitan que Satanás entre en sus vidas a través de esas cosas que les dañan su vida espiritual. Mis queridos hijos, Dios se ofrece a ustedes en plenitud. Ustedes sólo pueden descubrirlo y reconocerlo a Él en la oración. Por eso, decidanse por la oración. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de marzo de 1990 Queridos hijos, yo estoy con ustedes, también cuando ustedes no están conscientes de ello. Yo quisiera protegerlos de todo aquello que Satanás les ofrece y con lo cual quiere destruirlos. Como llevé a Jesús en mi seno, así quisiera llevarlos también a ustedes, mis queridos hijos, hacia la santidad. Dios quiere salvarlos y les envía mensajes por medio de personas, por medio de la naturaleza y de muchas cosas que sólo pueden ayudarlos a comprender que ustedes deben cambiar el rumbo de sus vidas. Por eso, mis queridos hijos, comprendan también la grandeza del don que Dios les da a través de mí, a fin de que yo pueda protegerlos con mi manto y conducirlos al gozo de la vida. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de abril de 1990 Queridos hijos, hoy los invito a tomar en serio los mensajes que yo les doy y a vivirlos. Yo estoy con ustedes, queridos hijos, y deseo que cada uno de ustedes esté cada vez más cerca de mi corazón. Por eso, mis queridos hijos, oren y busquen la voluntad de Dios en sus vidas cotidianas. Yo deseo que cada uno de ustedes descubra el camino de la santidad y que crezca en ella hasta la eternidad. Yo oraré por ustedes e intercederé por ustedes ante Dios para que puedan comprender la grandeza de este regalo que Dios me concede de poder estar con ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de mayo de 1990 Queridos hijos, hoy los invito a decidirse a vivir con una seriedad esta novena, la de Pentecostés. Consagren el tiempo a la oración y al sacrificio, porque yo estoy con ustedes y quisiera ayudarlos a crecer en la renunciación y en la mortificación para que lleguen a comprender la belleza de aquellas personas que se dan a sí mismas de una manera especial. Queridos hijos, Dios los bendice día a día, y Él desea el cambio de sus vidas. Por eso, oren, para que tengan la fortaleza para cambiar sus vidas. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de junio de 1990 Queridos hijos, hoy quisiera agradecerles todos sus sacrificios y todas sus oraciones. Yo los bendigo con mi especial bendición maternal. yo los invito a que todos ustedes se decidan por Dios y a que día a día descubran su voluntad en la oración. Yo quisiera invitarlos a todos, queridos hijos, a la conversión total para que el gozo reine en sus corazones. Yo estoy feliz de que tantos de ustedes estén aquí hoy. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de julio de 1990 queridos hijos, hoy los invito a la paz, como reina de la paz. Yo he venido aquí y quisiera enriquecerlos con mi paz maternal. Queridos hijos, yo los amo y quisiera conducirlos a todos a la paz que solo Dios da y que enriquece a cada corazón. Yo los invito a ser portadores y testigos de mi paz en este mundo que no la tiene, este mundo sin paz. La paz debe comenzar a reinar tiene paz, pero que sí anhela la paz. Los bendigo con mi bendición maternal. Gracias por haber respondido a mi llamada. Mensaje del 25 de agosto de 1990 Queridos hijos, hoy quisiera invitarlos a tomar con seriedad los mensajes que yo les doy y a realizarlos en sus vidas. Ustedes saben, mis queridos hijos, que yo estoy con ustedes y que yo quisiera conducirlos a todos por ese camino al cielo. Que es hermoso para aquellos que lo descubren en la oración. Por eso, mis queridos hijos, no olviden que ustedes deben hacer realidad en sus vidas estos mensajes que yo les doy para que entonces puedan decir, yo he aceptado los mensajes y trato de vivirlos. Queridos hijos, con mis oraciones maternales al Padre celestial, yo los protejo, gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de septiembre de 1990. Queridos hijos, los invito a la oración con el corazón para que su oración sea una conversación con Dios. Dios, yo deseo que cada uno de ustedes dedique más tiempo a Dios. Satanás es fuerte y quiere obstaculizarlos y engañarlos de muchas maneras. Por eso, mis queridos hijos, oren cada día para que sus vidas sean buenas, para que ustedes mismos y para todos aquellos a quienes ustedes se encuentren crean. Yo estoy con ustedes y los protejo, aun cuando Satanás trata de destruir mis planes e impedir los deseos del Padre Celestial que él quiere realizar aquí. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de octubre de 1990. Queridos hijos, hoy los invito a orar de manera especial y ofrecer sacrificios y buenas obras por la paz del mundo. Satanás es fuerte y con todo su poder desea destruir la paz que proviene de Dios. Yo estoy con ustedes y quiero ayudarlos con mis oraciones y conducirlos al camino de la paz. Yo los bendigo con mi bendición maternal. No olviden vivir los mensajes de la paz. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de noviembre de 1990. Queridos hijos, hoy los invito a hacer obras de misericordia con amor y por amor a mí y a sus hermanos y hermanas que también son mis hijos. Queridos hijos, todo lo que hagan por los demás, háganlo con gran gozo y humildad ante Dios. Yo estoy con ustedes y día a día ofrezco sus sacrificios y oraciones a Dios por la salvación del mundo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de Dito de manera especial orar por la paz. Queridos hijos sin paz, ustedes no podrán experimentar el nacimiento del niño Jesús, ni en esta Navidad, en este día, ni tampoco en su vida diaria. Por eso oren al Señor de la paz para que él los proteja con su manto y para que los ayude a comprender la grandeza y la importancia de la paz en sus oren porque Satanás quiere destruir mis planes de paz. Reconcíliense unos con otros y por medio de sus vidas ayuden a que la paz reine en toda la tierra. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de enero de 1991 Queridos hijos hoy como nunca antes yo los invito a la oración. su oración debe ser una oración por la paz. Satanás es fuerte y desea no solamente destruir la vida humana sino también la naturaleza y el planeta que ustedes habitan. Por eso queridos hijos oren para que por medio de la oración ustedes sean protegidos con la bendición de la paz de Dios. Dios me envió a ustedes para que yo los ayude. Si lo desean tomen el rosario por sí solo puede hacer milagros en el mundo y en sus vidas. Yo los bendigo y me quedaré con ustedes tanto tiempo como sea la voluntad de Dios. Gracias porque ustedes no van a traicionar mi presencia aquí. Yo les doy gracias también porque su respuesta es la de servir a Dios y a la paz. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de febrero de 1991 Queridos hijos hoy los invito a que se decidan por Dios pues el distanciamiento es el fruto de la falta de la paz en sus corazones. Solo Dios es la paz. Por eso acérquense a él por medio de su oración personal y vivan entonces la paz en sus corazones. De esta manera la paz brotará desde sus corazones hacia todo el mundo. No hablen de paz sino que hagan la paz. Yo los bendigo a cada uno de ustedes y cada una de sus buenas decisiones. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de marzo de 1991 Queridos hijos, nuevamente hoy yo los invito a vivir la pasión de Jesús en oración y en unión con él. Decídanse a consagrarle más tiempo a Dios, quien les ha concedido estos días de gracia. Por eso, queridos hijos, oren y de manera especial renueven en sus corazones su amor por Jesús. Yo estoy con ustedes y yo los acompaño con mi bendición y con mi oración. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de abril de 1991 Queridos hijos, hoy también los invito a que su oración sea una oración con el corazón, que cada uno de ustedes encuentre el tiempo para hacer oración de tal manera que en su oración ustedes descubran a Dios. Yo no deseo que ustedes hablen de oración, sino que hagan oración. Que cada uno de sus días esté lleno de una oración de gratitud a Dios por la vida y por todo lo que ustedes tienen. Yo no deseo que sus vidas transcurran en las palabras, sino que glorifiquen a Dios con obras. Yo estoy con ustedes y estoy agradecida con Dios por cada momento que he pasado con ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de mayo de 1991. Queridos hijos, hoy los invito a todos ustedes a que han escuchado mi mensaje de paz y lo realicen con seriedad y con amor en sus vidas. Hay muchos que piensan que están haciendo mucho al hablar de los mensajes pero que no los viven. Queridos hijos, yo los invito a la vida y a cambiar todo lo negativo que hay en ustedes de tal manera que se transforme en positivo y en vida. Queridos hijos, yo estoy con ustedes y deseo ayudarlos a todos ustedes en sus vidas para que al vivirlas ustedes den testimonio de la buena nueva. yo estoy aquí queridos hijos para ayudarlos y para conducirlos al cielo y en el cielo está el gozo con el cual ya desde ahora ustedes pueden vivir el cielo. gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de junio de 1991 décimo aniversario de las apariciones. Queridos hijos, hoy en este grandioso día que ustedes me han regalado yo deseo bendecirlos a todos y decirles que estos días mientras yo estoy con ustedes son días de gracia. Yo deseo instruirlos y ayudarlos a caminar en el camino de la santidad. Hay muchas personas que no desean entender mis mensajes y aceptar con seriedad lo que yo estoy diciendo pero ustedes yo por eso los llamo y les pido que con sus vidas y con su diario vivir den testimonio de mi presencia si ustedes oran dios los ayudará a descubrir la verdadera razón de mi venida por eso hijitos oren y lean las sagradas escrituras de tal manera que por medio de mi venida ustedes descubran en las sagradas escrituras el mensaje para ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de julio de 1991 queridos hijos hoy los invito a orar por la paz en este tiempo la paz es amenazada de una manera especial y yo pido de ustedes que renueven el ayuno y la oración en sus familias queridos hijos yo deseo que comprendan la seriedad de la situación y que comprendan que mucho de lo que va a suceder depende de su oración pero ustedes oran poco queridos queridos yo estoy con ustedes y los llamo a que comiencen a orar y a ayunar como los primeros días a mi venida gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de agosto de 1991 queridos hijos también hoy los invito a la oración ahora como nunca antes mi plan ha comenzado a realizarse satanás es fuerte y quiere arrasar con mis planes de gozo y de paz y que ustedes piensen que mi hijo no es firme en sus decisiones por eso yo los invito a todos ustedes queridos hijos a orar y a ayunar con una firmeza aún mayor yo los invito a una renunciación por nueve días a fin de que con la ayuda de ustedes todo lo que yo quería que se realizara por medio de los secretos que comenzaron en fátima pueda cumplirse yo los invito queridos hijos a comprender la importancia de mi venida y la seriedad de la situación yo quiero salvar a todas las almas y presentarlas a Dios por eso oremos para que todo lo que yo he comenzado cabalmente se realice gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de septiembre de 1991 queridos hijos hoy de una manera especial los invito a todos ustedes a la oración y a la renunciación porque ahora como nunca antes satanás quiere mostrar al mundo su rostro ignominioso con el cual quiere seducir a la mayor cantidad posible de personas y llevarlas por el camino de la muerte y el pecado por tanto queridos hijos ayuden a mi corazón inmaculado a triunfar en este mundo tan pecador yo les imploro a todos ustedes que ofrezcan oraciones y sacrificios por mis intenciones para que yo pueda presentárselas a dios por lo que sea más necesario olviden sus deseos queridos hijos y oren por lo que dios desea no por lo que ustedes desean gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de octubre de 1991 queridos hijos oren 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 mensaje del 25 de noviembre de 1991 queridos hijos también en este tiempo yo los llamo a la oración oren para que ustedes puedan comprender lo que dios les quiere decir a través de mi presencia y de estos mensajes que yo les estoy dando mi deseo es el de acercarlos cada vez más a jesús y a su corazón traspasado para que ustedes sean capaces de comprender el inmenso amor que él ha tenido y tiene con ustedes y el inmenso amor con el que él se ha entregado por cada uno de ustedes por eso queridos hijos oren para que de sus corazones pueda brotar una fuente de amor hacia cada persona incluso hacia quienes los odian y los desprecian a ustedes de esa manera ustedes serán capaces de vencer con el amor de Jesús todas las miserias de este mundo lleno de sufrimientos el cual está sin esperanza para aquellos que no conocen a Jesús yo estoy con ustedes y yo los amo con el amor inmenso de Jesús gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 1991 queridos hijos hoy de una manera especial yo les traigo al pequeño Jesús para que él los bendiga con su bendición de paz y de amor queridos hijos no olviden que esta es una gracia que muchas personas ni conocen ni aceptan por eso ustedes los que se dicen míos y que buscan mi ayuda entreguense completamente por encima de todo y den su amor y su ejemplo en sus familias ustedes dicen que la navidad es una celebración familiar por eso queridos hijos den a dios el primer lugar en sus familias a fin de que él pueda darles a ustedes la paz y pueda protegerlos no únicamente de la guerra sino también de cualquier ataque satánico en tiempos de paz si dios está con ustedes ustedes lo tienen todo pero si ustedes no lo aceptan a él entonces se sienten miserables y perdidos y no saben de qué lado están por eso queridos hijos decidanse por dios entonces ustedes lo tendrán todo gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de enero de 1992 queridos hijos hoy los invito a una renovación de la oración en sus familias porque de esa manera cada familia se convertirá en un gozo para mi hijo jesús por eso queridos hijos oren y dediquen más tiempo a jesús y entonces ustedes serán capaces de comprender y aceptarlo todo aún las enfermedades y las cruces más difíciles yo estoy con ustedes y deseo introducirlos a mi corazón y protegerlos pero ustedes todavía no se han decidido por eso queridos hijos yo deseo que ustedes oren para que por medio de la oración me permitan ayudarlos gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de febrero de 1992 queridos hijos hoy los invito a que se acerquen a Dios aún más a través de la oración sólo así podré yo ayudarlos y protegerlos de cualquier ataque satánico yo estoy con ustedes e intercido por ustedes ante Dios a fin de que Él les proteja pero para esto necesito de sus oraciones y también de su sí ustedes se pierden fácilmente en las cosas materiales y humanas y olvidan que Dios es su mejor amigo por eso mis queridos hijos acérquense a Dios para que Él los proteja y para que Él los preserve de todo mal gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de marzo de 1992 queridos hijos hoy como nunca antes los invito a que vivan mis mensajes y a que los hagan realidad en sus vidas yo he venido a ustedes para ayudarlos y por eso los llamo a cambiar sus vidas porque ustedes han tomado un camino desdichado el camino de la perdición cuando yo les decía conviértanse ayunen oren ayunen ustedes acogieron este mensaje superficialmente y comenzaron a vivirlo pero después se detuvieron porque era demasiado difícil para ustedes no queridos hijos sepan queridos hijos que cuando algo es bueno ustedes deben perseverar en el bien y no pensar Dios no me ve él no me oye él no me ayuda y así a causa de sus deslechados intereses ustedes se han apartado de Dios y de mí yo quería crear para ustedes un oasis de paz y de amor y de bondad Dios quería que ustedes con su amor y la ayuda de él hicieran milagros y dieran el ejemplo por lo tanto esto es lo que yo les digo Satanás está jugando con ustedes y con sus almas y yo no puedo ayudarlos porque ustedes están muy lejos de mi corazón por eso oren y vivan mis mensajes entonces verán los milagros del amor de Dios en sus vidas cotidianas gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de abril de 1992 queridos hijos también hoy yo los invito a la oración sólo con la oración y el ayuno se puede detener la guerra por eso mis queridos hijos oren y por medio de sus vidas den testimonio de que ustedes son míos porque en estos tiempos turbulentos Satanás desea seducir a tantas almas como les sea posible por eso yo los invito a decidirse por dios y él los protegerá y les mostrará lo que ustedes deben hacer y el camino que deben recorrer yo invito a todos aquellos que me han dicho sí a que renueven su consagración a jesús y a su corazón y a mí a fin a fin que nosotros podamos usarlos más intensamente como instrumentos de la paz en este mundo que no la tiene este mundo sin paz Medjugorje es para todos ustedes un signo y un llamado a orar y a vivir los días de la gracia que Dios les está dando por eso queridos hijos acepten con seriedad este llamado a la oración yo estoy con ustedes y sus sufrimientos son también los míos gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de mayo de 1992 queridos hijos también hoy yo los invito a la oración para que por medio de la oración ustedes se acerquen aún más a Dios yo estoy con ustedes y deseo guiarlos por el camino de la salvación que da Jesús día a día yo estoy más y más cerca de ustedes aunque ustedes no estén conscientes de ello y no quieran admitir que están muy poco ligados a mí en la oración cuando llegan las tentaciones y los problemas ustedes dicen oh Dios oh María donde están y yo tan solo espero a que ustedes me den su sí de tal manera que yo pueda transmitírselo a Jesús y él los llene de gracias por eso una vez más acepten mi llamado y comiencen de nuevo a orar hasta que la oración se convierta en gozo para ustedes y entonces descubrirán que Dios es todopoderoso en sus vidas cotidianas yo estoy con ustedes y yo los espero a ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 1992 queridos hijos hoy estoy contenta a pesar de que todavía hay cierta tristeza en mi corazón por todos aquellos que comenzaron a seguir este camino y después lo abandonaron mi presencia aquí es por tanto para conducirlos por un nuevo camino el camino de la salvación por eso yo los invito día a día a la conversión pero si ustedes no oran no pueden decir que se están convirtiendo yo oro por ustedes e intercedo ante dios por la paz primero por la paz en sus corazones después alrededor de ustedes a fin de que dios sea su paz gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de julio de 1992 queridos hijos hoy de nuevo los invito a la oración a una oración gozosa para que en estos tristes días ninguno de ustedes sienta la tristeza en la oración sino el encuentro gozoso con dios su creador oren 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 hijitos para que puedan estar más cerca de mí y por medio de la oración sientan lo que yo deseo de ustedes yo estoy con ustedes y cada día los bendigo con mi bendición maternal a fin de que el señor pueda llenarlos con la abundancia de su gracia para sus vidas cotidianas den gracias a dios por el don de mi presencia entre ustedes porque yo les digo que esta es una gran gracia gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de agosto de 1992 queridos hijos hoy quisiera decirles que los amo yo los amo con mi amor maternal y los exhorto a abrirse completamente a mí a fin de que a través de cada uno de ustedes yo pueda disponer de los medios para convertir y salvar al mundo donde hay tanto pecado y tantas cosas malas por eso mis queridos hijitos ábranse completamente a mí para que yo pueda llevarlos más y más hacia el amor maravilloso de dios el creador quien se revela a ustedes día a día yo estoy a su lado y les muestro al dios que los ama gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de septiembre de 1992 queridos hijos también hoy deseo decirles que yo estoy con ustedes incluso en estos días llenos de desasosiego en los que Satanás desea destruir todo lo que yo y mi hijo Jesús estamos edificando de de manera especial él desea destruir sus almas él desea apartarlos tan lejos como les sea posible de la vida cristiana así como de los mandamientos a los que la santa iglesia les llama de tal manera que ustedes les abandonen Satanás desea destruir todo lo que es santo en ustedes y alrededor de ustedes por eso hijitos oren 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 a fin de que sean capaces de comprender todo lo que Dios les está dando por medio de mi vida y de mi venida gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de octubre de 1992 queridos hijos yo los invito a la oración ahora que Satanás está fuerte y desea hacer suyas tantas almas como sea posible oren queridos hijos y tengan más confianza en mí porque yo estoy aquí para ayudarlos y para por eso queridos hijos escuchen y vivan lo que yo les digo porque es importante para ustedes que cuando yo ya no esté con ustedes ustedes recuerden aquello que yo les he dicho yo los invito a cambiar sus vidas desde el principio y a que se decidan por la conversión no con palabras sino con sus vidas gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de noviembre de 1992 queridos hijos hoy como nunca antes yo los invito a la oración que sus vidas se conviertan en una oración plena sin amor ustedes no pueden orar por tanto yo los invito a que primero amen a Dios el creador de sus vidas y entonces también ustedes podrán descubrir y amar a Dios en todo y en mis mensajes tal y como Él les ama a ustedes por tanto acepten y vivan mis mensajes por su bien yo los amo y por eso estoy con ustedes para instruirlos y guiarlos a una nueva vida de fe de renunciación y de conversión sólo de esa manera ustedes podrán queridos hijos descubrir a Dios y todo lo que ahora está lejos de ustedes por eso queridos hijos oren gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 1992 queridos hijos hoy quiero colocarlos a todos ustedes bajo mi manto para protegerlos de cualquier ataque satánico hoy es el día de la paz pero alrededor del mundo entero hay mucha falta de paz por eso yo los llamo a construir conmigo un nuevo mundo de paz por medio de la oración sin ustedes yo no puedo hacerlo por eso los llamo a todos con mi amor maternal y Dios hará el resto por eso ábranse a los planes y propósitos de Dios para que ustedes sean capaces de cooperar con él por la paz y por el bien y no olviden que la vida de ustedes no les pertenece sino que es un don con el cual ustedes deben llevar el gozo a los otros y conducirlos a la vida eterna que la ternura de mi pequeño Jesús los acompañe siempre gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de enero de 1993 queridos hijos hoy los llamo a aceptar y vivir mis mensajes con seriedad estos días son los días en los que ustedes necesitan decidirse por Dios por la paz por el bien que todos los odios y los celos desaparezcan de sus vidas y de sus pensamientos y que sólo more el amor a Dios y a su prójimo así y sólo así ustedes serán capaces de discernir los signos de este tiempo yo estoy con ustedes y los guío hacia un tiempo nuevo un tiempo que Dios les da como la gracia a fin de que ustedes lleguen a conocerlo más a él gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de febrero de 1993 queridos hijos hoy los bendigo con mi bendición maternal y los invito a todos a la conversión yo deseo que cada uno de ustedes se decida por un cambio de vida y que cada uno de ustedes trabaje más en la iglesia no con palabras y pensamientos sino con el ejemplo de tal manera que sus vidas puedan ser un testimonio gozoso para Jesús ustedes no pueden decir que están convertidos porque su vida debe de ser una conversión diaria a fin de entender lo que deben hacer hijitos oren y Dios les hará comprender lo que ustedes concretamente deben hacer y en lo que deben cambiar yo estoy con ustedes y los coloco a todos bajo mi manto gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de marzo de 1993 queridos hijos hoy como nunca antes yo los llamo a orar por la paz por la paz en sus corazones por la paz en sus familias por la paz en el mundo entero porque Satanás quiere la guerra quiere la ausencia de la paz quiere destruir todo lo que es bueno por eso queridos hijos oren 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 gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de abril de 1993 queridos hijos hoy los invito a todos a despertar sus corazones al amor salgan a la naturaleza y vean como la naturaleza está despertando y eso será una ayuda para que ustedes puedan abrirse al Dios creador yo yo deseo que ustedes despierten el amor en sus familias a fin de que donde haya inquietud y odio reine el amor y si hay amor en sus corazones también habrá oración y no olviden queridos hijos que yo estoy con ustedes y los ayudo con mi oración para que Dios les dé la fortaleza para amar yo los bendigo y los amo con mi amor maternal gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de mayo de 1993 queridos hijos hoy los invito a abrirse a Dios por medio de la oración a fin de que el Espíritu Santo pueda comenzar a obrar milagros en ustedes y a través de ustedes yo estoy con ustedes e intercedo ante Dios por cada uno queridos hijos porque así es cada uno es importante en mi plan de salvación yo los invito a que sean portadores del bien y de la paz porque Dios puede darles la paz solo si ustedes se convierten y oran por eso queridos hijos oren 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 y hagan lo que el Espíritu Santo les inspire a hacer gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 1993 queridos hijos hoy también yo me regocijo por su presencia aquí yo los bendigo con mi bendición maternal e intercedo ante dios por cada uno de ustedes y los llamo de nuevo a vivir mis mensajes y ponerlos en práctica en sus vidas yo estoy con ustedes y los bendigo a todos día a día queridos hijos estos son tiempos particulares por eso yo estoy con ustedes para amarlos y proteger sus corazones de satanás y para llevarlos a todos más cerca del corazón de jesús mi hijo gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de julio de 1993 queridos hijos les agradezco sus oraciones y el amor que me muestran yo los invito a decidirse a orar por mis intenciones queridos hijos ofrezcan novenas haciendo sacrificios a los cuales ustedes se sienten de lo más dispuestos yo quiero que sus vidas estén ligadas a mí yo soy su madre queridos hijitos y no deseo que satanás los engañe porque él quiere llevarlos por el camino equivocado pero no podrá si ustedes no se lo permiten por eso comprendan y van a comprender mi llamado y mi vivo deseo de ayudarlos gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de agosto de 1993 queridos hijos quiero que ustedes entiendan que yo soy su madre que yo quiero ayudarles llamarlos a la oración solo por medio de la oración ustedes pueden entender y aceptar mis mensajes y ponerlos en práctica en sus vidas lean la sagrada escritura vívanla y oren para entender los signos de los tiempos estos son tiempos especiales por eso yo estoy con ustedes para atraerlos a mi corazón y al corazón de mi hijo Jesús queridos hijitos yo quiero que ustedes sean hijos de la luz y no de la oscuridad por tanto vivan lo que yo les estoy diciendo gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de septiembre de 1993 queridos hijos yo soy su madre y los invito a acercarse más a Dios por medio de la oración porque sólo él es su paz su salvador por eso hijitos no buscan consuelo en las cosas materiales más Dios por cada uno en lo individual intercedo busquen a Dios siempre porque yo estoy orando por ustedes siempre intercedo ante Dios por cada uno individualmente busco sus oraciones y que ustedes me acepten a mí y a mis mensajes como en los primeros días de las apariciones sólo entonces cuando ustedes abran sus corazones y oren sucederán los milagros gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de octubre de 1993 queridos hijos en estos años yo los he invitado a orar y a vivir lo que yo les estoy diciendo pero ustedes viven mis mensajes muy poco ustedes hablan pero no los viven y es por eso queridos hijitos que esta guerra está durando tanto yo los invito a abrirse a dios y a vivir con dios en sus corazones viviendo el bien y dando testimonio de mis mensajes yo los amo y deseo protegerlos de todo mal pero ustedes no lo quieren así queridos hijos yo no puedo ayudarlos si ustedes no viven los mandamientos de dios si no viven la sagrada misa la santa eucaristía si no abandonan el pecado yo los invito a convertirse en los apóstoles del amor y del bien en este mundo que no tiene paz den testimonio de dios y del amor de dios y dios los bendecirá y les dará lo que ustedes buscan de él gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de noviembre de 1993 queridísimos hijos yo los invito ahora en este tiempo como nunca antes a prepararse a la venida de jesús dejen que el pequeño jesús reine en sus corazones y sólo entonces cuando jesús sea su amigo ustedes serán felices no será difícil para ustedes ni orar ni ofrecer porque él les dará fortaleza y gozo en este tiempo y yo estoy cerca de ustedes con mi intención y mi oración y yo los amo y los bendigo a todos ustedes gracias por 15 de diciembre de 1993 queridos hijos hoy me regocijo con el pequeño jesús y deseo que la alegría de jesús entre a cada corazón hijitos con el mensaje les doy una bendición junto con mi hijo jesús a fin de que la paz pueda reinar en cada corazón yo los amo hijitos y los invito a todos ustedes a acercarse a mí por medio de la oración ustedes hablan y hablan pero no oran por eso hijitos decidanse por la oración sólo esa es la única manera en la que ustedes van a ser felices Dios les dará lo que ustedes buscan de él gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de enero de 1994 queridos hijos todos ustedes son mis hijos yo los amo pero hijitos no deben olvidar que sin oración no podrán estar cerca de mí en este tiempo satanás quiere crear desorden en sus corazones y en sus familias hijitos no cedan no deben permitirle a él que los guíe ni a ustedes ni a sus vidas yo los amo e intercedo por ustedes ante dios hijitos oren gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de febrero de 1994 queridos hijos hoy les doy gracias por sus oraciones todos ustedes me han ayudado a fin de que esta guerra pueda terminar lo más pronto posible yo estoy cerca de ustedes y oro por cada uno y les pido oren 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 solo a través de la oración podremos vencer el mal y proteger todo lo que satanás quiere destruir en sus vidas yo soy su madre y los amo a todos por igual e intercedo por ustedes ante dios gracias gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de marzo de 1994 queridos hijos hoy me regocijo con ustedes y los invito a abrirse a mí y a convertirse en mis manos en un instrumento para la paz del mundo yo deseo hijitos que todos ustedes los que han sentido el aroma de la santidad a través de estos mensajes que les estoy dando que lo lleven a este mundo hambriento de dios y del amor de dios les agradezco a todos que hayan respondido en tal cantidad y los bendigo a todos con mi bendición maternal gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de abril de 1994 queridos hijos hoy los invito a todos a que se decidan a orar por mis intenciones hijitos yo los invito a ayudarme a realizar mi plan a través de esta parroquia ahora de una manera especial hijitos los invito a decidirse a recorrer el camino de la santidad solo entonces estarán cerca de mí yo los amo y quiero conducirlos a todos conmigo al paraíso pero si no oran y no son humildes ni obedientes a los mensajes que les estoy dando no podré ayudarlos gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de mayo de 1994 queridos hijos los invito a todos a tener más confianza en mí y a vivir los mensajes más profundamente yo estoy con ustedes e intercedo ante dios por ustedes pero también espero que sus corazones se abran más a mis mensajes regocijense porque dios los ama y les da la posibilidad de convertirse cada día y creer más en dios gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 1994 queridos hijos hoy día me regocijo en mi corazón mirando a todos los aquí presentes los bendigo y los invito a todos a que se decidan a vivir mis mensajes que aquí les doy yo deseo saludarlos a todos y conducirlos a jesús porque él es su salvación por tanto hijitos mientras más oren más serán míos y de mi hijo jesús los bendigo a todos con mi bendición materna gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de julio de 1994 queridos hijos hoy los invito a que se decidan pacientemente a dedicarle el tiempo a la oración queridos hijitos ustedes no pueden decir que son míos y que han experimentado la conversión a través de mis mensajes si no están dispuestos a dedicarle tiempo a dios cada día yo 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 cerca de ustedes y los bendigo a todos queridos hijitos no olviden que si no oran no estarán cerca de mí ni del espíritu santo quien los guía en el camino a la santidad gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de agosto de 1994 queridos hijos hoy estoy unida a ustedes en la oración de un modo especial orando por el don de la presencia de mi hijo amado en su país oren hijitos por la salud de mi hijo más querido que sufre y a quien yo he escogido para estos tiempos yo oro e intercedo ante mi hijo Jesús para que se realice el sueño que tuvieron sus padres oren naces fuerte y desea destruir la esperanza en sus corazones gracias por haber respondido a mi llamado nuestra señora se refiere al santo padre juan pablo segundo cuando dice mi hijo más amado que sufre y a quien yo he escogido para estos tiempos en ese tiempo el santo padre tenía planeado visitar Sarajevo el 8 de septiembre y Zagreb el 10 y el 11 de septiembre mensaje del 25 de septiembre de 1994 queridos hijos yo me regocijo con ustedes y los invito a la oración hijitos oren por mi intención sus oraciones me son necesarias a través de ellas deseo acercarlos aún más a Dios él es su salvación Dios me envía a ayudarlos y guiarlos al paraíso que es su meta por eso hijitos oren 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 gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de octubre de 1994 queridos hijos yo estoy con ustedes y hoy me regocijo porque el altísimo me ha concedido estar con ustedes para instruirlos y guiarlos por el camino de la perfección hijitos yo deseo que ustedes sean un hermoso ramillete que deseo presentar a dios el día de todos los santos yo los invito a abrirse y a vivir tomando a los santos como ejemplo la madre iglesia los ha escogido para que ellos sean un estímulo para ustedes en su vida diaria gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de noviembre de 1994 queridos hijos hoy los invito a la oración yo estoy con ustedes y los amo a todos yo soy su madre y deseo que sus corazones se asemejen a mi corazón hijitos sin oración ustedes no pueden vivir ni decir que son míos la oración es gozo la oración es lo que el corazón humano desea por tanto hijitos acérquense a mi corazón inmaculado y descubrirán a dios gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 1994 queridos hijos hoy me alegro y oro por ustedes por la paz la paz en sus corazones la paz en sus familias la paz en sus deseos y la paz en el mundo entero que el rey de la paz los bendiga hoy y que les de paz yo los bendigo y llevo a cada uno de ustedes en mi corazón gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de enero de 1995 queridos hijos los invito a abrir sus corazones a jesús como se abre la flor al sol jesús desea llenar sus corazones de paz y de gozo ustedes queridos hijos no pueden realizar la paz si no están en paz con jesús por eso los invito a la confesión a fin de que jesús sea su verdad y su paz por tanto hijitos oren para tener la fortaleza de realizar lo que les digo gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de febrero de 1995 queridos hijos hoy los invito a convertirse en misioneros de mis mensajes que les estoy dando aquí a través de este lugar tan querido por mí Dios me ha permitido permanecer por tanto tiempo con ustedes y por eso hijitos los invito a vivir con amor los mensajes que les doy y a transmitirlos al mundo entero a fin de que un río de paz fluya hacia la gente que está llena de odio y sin paz los invito hijitos a ser paz donde no hay paz y luz donde hay tinieblas a fin de que cada corazón acepte la luz y el camino de la salvación gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 18 de marzo de 1995 aparición anual de nuestra señora a mir llana ese año la aparición duró tres minutos luego mir llana toda en lágrimas se retiró a su habitación he aquí lo que mir llana dijo sobre su encuentro con la virgen recé con la virgen tres padres nuestros y tres glorias el primero fue por los no creyentes es decir por aquellos que aún no han conocido el amor de dios el otro por las almas del purgatorio y el tercero por las intenciones de los presentes en la aparición la virgen bendijo a todos los presentes y también los artículos religiosos durante la aparición la virgen no estaba alegre como lo había estado durante las apariciones anteriores en el día de mi cumpleaños me habló acerca de los secretos pero no puedo decir nada acerca de eso la vidente miryana a la pregunta de por qué había llorado y si la virgen había dado un mensaje respondió es tan difícil cuando la virgen se va el encuentro con ella es el cumplimiento de todo me hace sentir plena pero cuando se va me doy cuenta de que estoy aquí en la tierra que continúo sin ella como si hubiera sido abandonada aunque sé que no es así es realmente difícil difícil en el mensaje la virgen habló del amor que nosotros necesitamos su deseo es que la gente se ame recíprocamente porque dios es amor y si amamos a dios nos amaremos los unos a los otros comprendí que este mensaje es un mensaje de consuelo y de que no debemos sentir miedo si tenemos amor el mensaje de la virgen dice queridos hijos como madre desde hace muchos años les enseño sobre la fe y el amor de dios no han demostrado gratitud ni han dado gloria al padre querido se han vuelto vacíos y vuestro corazón se ha vuelto duro y sin amor hacia los padecimientos de vuestro prójimo yo les enseño el amor y les muestro que el padre querido los ha amado pero no ustedes a él ha sacrificado al propio hijo por vuestra salvación hijos míos mientras ustedes no amen no conocerán el amor de vuestro padre no lo conocerán porque dios es amor amén y no tengan miedo porque hijos míos en el amor no hay miedo si vuestros corazones están abiertos al padre y si están llenos de amor hacia él porque tener miedo de lo que viene tienen miedo aquellos que no aman porque esperan castigos y saben cuán duros y vacíos son hijos yo los conduzco al amor hacia el padre querido los conduzco hacia la vida eterna la vida eterna es mi hijo reciban lo y habrán recibido el amor mensaje del 25 de marzo de 1995 queridos hijos hoy los invito a vivir la paz en sus corazones y en sus familias no hay paz queridos hijos donde no hay oración y no hay amor donde no hay fe por eso hijitos los invito a todos a decidirse de nuevo hoy por la conversión yo estoy cerca de ustedes y los invito a todos hijitos a mis brazos para ayudarles pero ustedes no quieren y así satanás los tienta y en las cosas más pequeñas su fe desaparece por eso queridos hijos oren y a través de la oración tendrán la bendición y la paz gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de abril de 1995 queridos hijos hoy los invito al amor hijitos sin amor no pueden vivir ni con dios ni con el hermano por eso los invito a abrir sus corazones al amor de dios que es tan grande y abierto a cada uno de ustedes dios por amor al hombre me ha enviado a ustedes para mostrarles el camino de la salvación el camino del amor si ustedes no aman primero a dios tampoco serán capaces de amar al prójimo ni a quien odian por eso hijitos oren y a través de la oración descubrirán el amor gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de mayo de 1995 queridos hijos los invito hijitos a ayudarme por medio de sus oraciones para que cuantos más corazones se acerquen a mi corazón inmaculado satanás es fuerte y con todas sus fuerzas quiere acercar cuantas más personas posibles a sí mismo y al pecado por eso está al acecho para aprovechar cada momento les suplico hijitos oren y ayúdenme a ayudarles yo soy su madre y los amo por eso deseo ayudarles gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 1995 queridos hijos hoy estoy feliz de verlos en tan gran número que ustedes hayan respondido y hayan venido a vivir mis mensajes los invito hijitos a ser mis gozosos portadores de la paz en este mundo atribulado oren oren la paz a fin de que cuanto antes reine un tiempo de paz que mi corazón aguarda con impaciencia yo estoy cerca de ustedes hijitos e intercedo ante el altísimo por cada uno y los bendigo a todos con mi bendición materna gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 1995 aparición anual de nuestra señora Ivanka Ivanka tuvo la aparición que duró seis minutos en su casa posteriormente transmitió el mensaje de la virgen a los presentes la virgen bendijo a todos los presentes en la aparición me habló sobre los secretos llamó a orar por las familias puesto que satanás las quiere destruir además la virgen llamó a todos a ser portadores de paz al final Ivanka agregó ahora tendré que esperar otro año más hasta el próximo encuentro mensaje del 25 de julio de 1995 queridos hijos los invito a la oración porque sólo en la oración podrán comprender mi venida aquí el espíritu santo los iluminará en la oración a fin de que comprendan que deben convertirse hijitos deseo hacer de ustedes un ramillete muy hermoso preparado para la eternidad pero ustedes no aceptan el camino de la conversión el camino de la salvación que les ofrezco a través de estas apariciones hijitos oren y conviertan sus corazones y acérquense a mí que el bien supere al mal yo los amo y los bendigo gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de agosto de 1995 queridos hijos hoy los invito a la oración que la oración sea la vida para ustedes una familia no puede decir que está en paz sino ora por eso que su mañana comience con una oración matutina y que la tarde termine con una acción de gracias hijitos yo estoy con ustedes y los amo y los bendigo y deseo que cada uno esté en mis brazos ustedes no podrán estar en mis brazos si no están dispuestos a orar cada día gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de septiembre de 1995 queridos hijos hoy los invito a enamorarse del santísimo sacramento del altar adórenlo hijitos en sus parroquias y así estarán unidos con todo el mundo jesús será su amigo y no hablarán de él como de alguien a quien apenas conocen la unión con él será para ustedes gozo y serán testigos del amor que jesús tiene por cada criatura hijitos cuando adoran a jesús también están cerca de mí gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de octubre de 1995 queridos hijos hoy los invito a ir a la naturaleza porque allí van a encontrar al dios creador hijitos los invito a dar gracias a dios por todo lo que él les da dándole gracias ustedes descubrirán al altísimo y todos los bienes que les rodean hijitos dios es grande y su amor por cada criatura es grande por eso oren para poder comprender el amor y la bondad de dios en la bondad y el amor de dios que es creador también yo estoy con ustedes como un don gracias por haber respondido a llamado mensaje del 25 de noviembre de 1995 queridos hijos hoy los invito a cada uno de ustedes a comenzar de nuevo a amar primero a dios que ha salvado y redimido a cada uno de ustedes y después a los hermanos y hermanas que les son cercanos sin amor hijitos ustedes no pueden crecer en la santidad y no pueden hacer obras buenas por eso hijitos oren oren sin descanso porque dios les revelará su amor yo los he invitado a todos a unirse a mí y a amar también hoy estoy con ustedes y los invito a descubrir el amor en sus corazones y en sus familias para que dios pueda vivir en sus corazones ustedes deben amar gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 1995 queridos hijos también hoy me regocijo con ustedes y les traigo el pequeño Jesús para que los bendiga y los invito queridos hijos a que su vida esté unida a él Jesús es el rey de la paz y sólo él puede darles la paz que ustedes buscan yo estoy con ustedes y los presento a Jesús de un modo especial ahora en este tiempo nuevo en que necesitan decidirse por él este tiempo es el tiempo de la gracia gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de enero de 1996 queridos hijos hoy los invito a decidirse por la paz oren a Dios para que les dé la verdadera paz vivan la paz en sus corazones y comprenderán queridos hijos que la paz es un don de Dios queridos hijos sin amor no pueden vivir la paz el fruto de la paz es el amor y el fruto del amor es el perdón yo estoy con ustedes y los invito a todos hijitos a que primeramente perdonen en la familia y entonces serán capaces de perdonar a los demás gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de febrero de 1996 queridos hijos hoy los invito a la conversión este es el mensaje más importante que les he dado aquí hijitos deseo que cada uno de ustedes sea portador de mis mensajes los invito hijitos a vivir los mensajes que les he dado durante estos años este tiempo es un tiempo de gracia especialmente ahora que también la iglesia los invita a la oración y a la conversión también yo hijitos los invito a vivir mis mensajes que les he dado durante este tiempo desde que me aparezco aquí gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 18 de marzo de 1996 aparición anual de nuestra señora a mir llana también este año la vidente mir llana drag y jcevic soldo tuvo la aparición anual del 18 de marzo después de la aparición mir llana transmitió el mensaje de la virgen queridos hijos deseo que mediten largamente sobre este mensaje que hoy les doy a través de mi servidora hijos míos grande es el amor de dios no cierren sus ojos no tapen sus orejas mientras les repito grande es su amor escuchen mi invitación y mi súplica que les dirijo consagren su corazón y hagan en él la morada de dios que él habite allí para siempre mis ojos y mi corazón estarán siempre aquí aunque no me aparezca más actúen en todo como les pido y en la forma como los conduzco a dios no rechazan el nombre de dios para no ser rechazados acepten mis mensajes a fin de que puedan ser aceptados decidanse hijos míos es el tiempo de la decisión tengan un corazón justo e inocente para que pueda conducirlos a vuestro padre porque estoy aquí gracias a su gran amor gracias por estar aquí mensaje del 25 de marzo de 1996 queridos hijos los invito a decidirse de nuevo a amar a dios sobre todas las cosas en este tiempo en el que a causa del espíritu de consumismo se olvida lo que significa amar y apreciar los verdaderos valores yo los invito de nuevo hijitos a poner a dios en primer lugar en sus vidas que satanás no los atraiga con las cosas materiales hijitos si no decidanse por dios que es libertad y amor escojan la vida y no la muerte del alma hijitos en este tiempo en que meditan la pasión y la muerte de jesús los invito a decidirse por la vida que volvió a florecer por medio de la resurrección y que su vida se renueve hoy a través de la conversión que los conducirá a la vida eterna gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de abril de 1996 queridos hijos hoy los invito de nuevo a poner la oración en primer lugar en sus familias hijitos si dios está en primer lugar entonces en todo lo que hagan buscarán la voluntad de dios así su conversión cotidiana será más fácil hijitos busquen con humildad aquello que no esté en orden en sus corazones y comprenderán que es lo que deben hacer la conversión será para ustedes un deber cotidiano que realizarán con gozo hijitos yo estoy con ustedes y los bendigo a todos y los invito a convertirse en testigos míos a través de la oración y la conversión personal gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de mayo de 1996 queridos hijos hoy deseo darles gracias por todas sus oraciones y sacrificios que han ofrecido en este mes consagrado a mí hijitos deseo que todos ustedes también sean activos en este tiempo que a través de mí está unido al cielo de manera especial oren para poder comprender que es necesario y es necesario que todos ustedes colaboren con su vida y con su ejemplo a la obra de la salvación hijitos yo deseo que los hombres se conviertan y que en ustedes me vean a mí y a mi hijo jesús yo intercederé por ustedes y los ayudaré a hacer luz ayuden a los demás porque ayudándolos también su alma encontrarán la salvación gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 1996 queridos hijos hoy les doy gracias por todos los sacrificios que me han ofrecido en estos días hijitos los invito a abrirse a mí y a decidirse por la conversión sus corazones hijitos no están completamente abiertos a mí por eso los invito de nuevo a abrirse a la oración para que el espíritu santo los ayude en la oración a fin de que sus corazones se hagan de carne y no de piedra hijitos gracias por haber respondido a mi llamado y por haberse decidido a caminar conmigo a la santidad mensaje del 25 de junio de 1996 aparición anual de nuestra señora a ivanka ivanka tuvo la aparición que duró siete minutos en su casa después de la aparición dijo que ésta había sido una de las más hermosas hasta entonces dijo también que la virgen nos agradece por nuestras oraciones y por nuestro amor y desea que cada jornada nuestra esté entrelazada de amor y oración al final llamó a orar por aquellos que han sido tomados por el diablo mensaje del 25 de julio de 1996 queridos hijos hoy los invito a decidirse por dios cada día hijitos ustedes hablan mucho de dios y dan poco testimonio con su vida por eso hijitos decidanse por la conversión a fin de que su vida sea verdadera delante de dios a fin de que en la autenticidad de sus vidas den testimonio de la belleza que dios les ha dado hijitos los invito a decidirse de nuevo por la oración porque en la oración podrán vivir la conversión cada uno de ustedes será en la simplicidad semejante a un niño que está abierto al amor del padre gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de agosto de 1996 queridos hijos escuchen porque deseo hablarles a invitarlos a tener más fe y confianza en dios que los ama inconmensurablemente hijitos ustedes no saben vivir en la gracia de dios por eso los llamo a todos de nuevo a llevar la palabra de dios en sus corazones y en sus pensamientos hijitos pongan la sagrada escritura en un lugar visible en sus familias y leanla y vívanla enseñen a sus hijos porque si ustedes no son un ejemplo para ellos los hijos se irán por el camino de la impiedad reflexionen y oren y entonces dios nacerá en sus corazones y sus corazones estarán gozosos gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de septiembre de 1996 queridos hijos hoy los invito a ofrecer sus cruces y sus sufrimientos por mis intenciones hijitos yo soy su madre y deseo ayudarles obteniendo para ustedes la gracia de dios hijitos ofrezcan sus sufrimientos como un regalo a dios a fin de que se conviertan en una hermosísima flor de alegría por eso hijitos oren para que sean capaces de entender que el sufrimiento puede convertirse en alegría y la cruz en un camino de alegría gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de octubre de 1996 queridos hijos hoy los invito a abrirse a dios el creador a fin de que él pueda transformarlos hijitos ustedes me son muy queridos yo los amo a todos y los llamo a estar más cerca de mí y a que su amor por mi inmaculado corazón sea más ferviente yo deseo renovarlos y guiarlos con mi corazón al corazón de jesús que aún hoy sufre por ustedes y los llama a la conversión y a la renovación a través de ustedes yo deseo renovar el mundo comprendan hijitos que ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo hijitos los invito y los amo y de una manera especial les imploro conviértanse gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de noviembre de 1996 queridos hijos hoy de nuevo los invito a orar a fin de que a través de la oración el ayuno y los pequeños sacrificios puedan prepararse a la venida de jesús que este tiempo hijitos sea un tiempo de gracia para ustedes aprovechen cada momento y hagan el bien porque sólo así sentirán el nacimiento de jesús en sus corazones si dan ejemplo con su vida y se convierten en un signo del amor de dios el amor prevalecerá en los corazones de los hombres gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 1996 queridos hijos hoy estoy con ustedes de una manera especial llevando en mis brazos al niño jesús y los invito hijitos a abrirse a su llamado él los invita al gozo hijitos vivan gozosos los mensajes del evangelio que les repito desde el tiempo en que estoy con ustedes hijitos yo soy su madre y deseo revelarles al dios del amor y al dios de la paz no quiero que sus vidas se desarrollen en la tristeza sino que se realicen en el gozo por la eternidad conforme al evangelio sólo de este modo sus vidas tendrán sentido gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de enero de 1997 queridos hijos los invito a reflexionar sobre su futuro ustedes están creando un mundo nuevo sin dios solamente con sus propias fuerzas y es por eso que están insatisfechos y sin alegría en el corazón este tiempo es mi tiempo y por eso hijitos los invito de nuevo a orar cuando encuentren la unión con dios sentirán hambre de la palabra de dios y sus corazones hijitos desbordarán de alegría darán testimonio del amor de dios donde quiera que estén los bendigo y les repito que yo estoy con ustedes para ayudarles gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de febrero de 1997 queridos hijos hoy los invito de manera especial a abrirse a dios el creador y a volverse activos los invito hijitos a que en este tiempo vean quién necesita de su ayuda espiritual o material a través de su ejemplo hijitos ustedes sean las manos extendidas de dios que la humanidad busca si lo hacen de este modo van a comprender que ustedes están llamados a dar el testimonio y a convertirse en portadores gozosos de la palabra de dios y de su amor gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 18 de marzo de 1997 aparición anual de nuestra señora amir llana la aparición aconteció a la una con 50 minutos o las 13 horas con 50 minutos tuvo una duración de 6 minutos y la virgen no habló acerca de los secretos y dio el mensaje siguiente queridos hijos como madre les ruego que no vayan por el camino que han emprendido ese es un camino sin amor hacia el prójimo y hacia mi hijo en ese camino hallarán sólo la dureza y el vacío del corazón y no la paz que todos ustedes ansían la paz verdadera la tendrá sólo aquel que en el prójimo ve y ama a mi hijo aquel que deja reinar a mi hijo en su corazón sabe lo que es la paz y la placidez gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de marzo de 1997 queridos hijos hoy los invito de manera especial a tomar la cruz en sus manos y a contemplar las llagas de jesús pidan a jesús que sane las heridas que ustedes hijitos han recibido en el transcurso de sus vidas a causa de sus pecados o de los pecados de sus padres sólo así comprenderán hijitos que el mundo necesita la curación de la fe en dios creador mediante la pasión y la muerte de jesús en la cruz comprenderán que sólo con la oración podrán también ustedes llegar a ser verdaderos apóstoles de la fe al vivir en sencillez y oración la fe que es un don gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de abril de 1997 queridos hijos hoy día los invito a unir su vida a dios creador pues sólo así su vida tendrá sentido y comprenderán que dios es amor dios me envía a ustedes por amor para ayudarlos a comprender que sin él no hay futuro ni gozo y sobre todo no hay salvación eterna hijitos los invito a dejar el pecado y aceptar la oración en todo tiempo con el fin de que en la oración puedan llegar a conocer el sentido de su vida dios se dona a quien lo busca gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de mayo de 1997 queridos hijos hoy día los invito a glorificar a dios y que el nombre de dios sea santo en corazones y en sus vidas hijitos cuando estén en la santidad de dios dios está con ustedes y les da la paz y el gozo los cuales vienen de dios sólo a través de la oración por tanto hijitos renueven la oración en sus familias y sus corazones glorificarán el santo nombre de dios y el paraíso así reinará en sus corazones yo estoy cerca de ustedes intercedo por ustedes ante dios gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 1997 queridos hijos hoy día estoy con ustedes de manera especial y les traigo mi bendición maternal de paz oro intercedo por ustedes ante dios para que comprendan que cada uno de ustedes es portador de paz no pueden tener paz si su corazón no está en paz con dios por tanto hijitos oren 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 puesto que la oración es el fundamento de la paz de ustedes abran su corazón y denle tiempo a dios para que él llegue a ser su amigo cuando se crea una verdadera amistad con dios no hay tempestad que la pueda destruir gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 1997 aparición anual de nuestra señora a ivanka ivanka tuvo su aparición en la casa de sus padres y ésta duró seis minutos después de la aparición ivanka ha dicho la virgen me ha hablado del quinto mensaje y ha pronunciado el siguiente mensaje queridos hijos oren con el corazón para que sepan perdonar y ser perdonados les agradezco por las oraciones y el amor que me donan mensaje del 25 de julio de 1997 queridos hijos hoy día los invito a responder a mi llamado a la oración deseo hijitos que durante este tiempo encuentren un ángulo para la oración personal yo deseo guiarlos hacia la oración con el corazón sólo así comprenderán que la vida de ustedes es vacía sin la oración ustedes descubrirán el sentido de la propia vida cuando descubran a dios en la oración por tanto hijitos abran las puertas de su corazón y comprenderán que la oración es gozo sin el cual no pueden vivir gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de agosto de 1997 queridos hijos dios me da este tiempo como un don para ustedes para poder enseñarles y guiarlos por el camino de la salvación ahora hijitos no comprenden esta gracia pero llegará pronto el tiempo cuando añorarán estos mensajes por tanto hijitos vivan todas las palabras que les he estado dando durante este tiempo de gracia y renueven la oración hasta que la oración se convierta en gozo invito especialmente a aquellos que se han consagrado a mi corazón inmaculado para que lleguen a ser el ejemplo para los demás invito a todos los sacerdotes religiosos y religiosas a rezar el rosario y a enseñar a él rezarlo a los demás el rosario es para mí hijitos algo especialmente querido mediante el rosario abran su corazón y así los puedo ayudar gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de septiembre de 1997 queridos hijos hoy los invito a comprender que sin amor no pueden comprender que dios debe de estar en primer lugar en sus vidas por eso hijitos los invito a todos a amar no con un amor humano si con el amor de dios y así su vida será más hermosa y no interesada comprenderán que dios se da por amor del modo más simple hijitos para que puedan comprender mis palabras que les doy por amor oren 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 y podrán con amor aceptar a los demás y perdonar a todos aquellos que les han hecho mal respondan con oración porque la oración es el fruto del amor hacia dios creador gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de octubre de 1997 queridos hijos hoy también estoy con ustedes y los invito a todos a fin de que se renueven viviendo mis mensajes hijitos que la oración sea vida para ustedes y que sean un ejemplo para los demás hijitos deseo que lleguen a ser portadores de paz y del gozo de dios en el mundo el mundo de hoy que no tiene paz por tanto hijitos oren 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 yo estoy con ustedes y los bendigo con mi paz maternal gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de noviembre de 1997 queridos hijos hoy día los invito a que comprendan su vocación cristiana hijitos yo los he guiado y los estoy guiando a través de este tiempo de gracia para que lleguen a ser conscientes de su vocación cristiana los santos mártires morían testimoniando yo soy cristiano y amo a dios por sobre todas las cosas hijitos también hoy día los invito a regocijarse y hacer cristianos gozosos responsables y conscientes de que dios los ha llamado de manera especial a fin de que sean manos gozosamente vendidas hacia aquellos que no creen y para que con su ejemplo de la vida ellos reciban la fe y el amor hacia dios por tanto oren 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 para que su corazón se abra y se haga sensible a la palabra de dios gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 1997 queridos hijos también hoy me alegro con ustedes y los invito al bien deseo que cada uno de ustedes medite y lleve la paz en su corazón y diga yo deseo poner a dios en primer lugar en mi vida de esta manera hijitos cada uno de ustedes llegará a ser santo digan hijitos a cada uno yo te deseo el bien y te retribuirá con el bien y el bien hijitos morará en el corazón de cada hombre yo hijitos esta tarde traigo el bien de mi hijo quien dio su vida para salvarlos por tanto hijitos alegrense y extiendan las manos a jesús que es sólo bien gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de enero de 1998 queridos hijos hoy los invito nuevamente a todos a la oración sólo con la oración hijitos su corazón se transformará llegará a ser mejor y más sensible a la palabra de dios hijitos no permitan que satanás los arrastre y haga lo que quiere de ustedes los invito a ser responsables y decididos y a consagrar cada día a dios en la oración que la santa misa hijitos no sea una costumbre sino vida viviendo cada día la santa misa sentirán la necesidad de la santidad y crecerán en la santidad yo estoy cerca de ustedes y ante dios intercedo por cada uno de ustedes a fin de que les dé fuerza para que transformen su corazón gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de febrero de 1998 queridos hijos también hoy estoy con vosotros y nuevamente los llamo a todos para que se acerquen a mí con sus oraciones los invito de manera especial a la renuncia en este tiempo de gracia hijitos mediten y vivan a través de vuestros pequeños sacrificios la pasión y la muerte de jesús por vosotros únicamente si se acercan a jesús comprenderán el amor inconmensurable que él tiene por cada uno de vosotros a través de la oración y la renuncia llegarán a estar más abiertos al don de la fe y del amor hacia la iglesia y hacia las personas que los rodean yo los amo y los bendigo gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 18 de marzo de 1998 aparición anual de nuestra señora amir llana esta vez la aparición duró entre cuatro y cinco minutos la virgen le habló acerca de los secretos y bendigo a todos los presentes y dejó el mensaje siguiente queridos hijos los llamo a ser mi luz para iluminar a todos aquellos que aún viven en tinieblas y llenar sus corazones de paz con mi hijo gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de marzo de 1998 queridos hijos también hoy los llamo al ayuno y a la renuncia hijitos renuncien a lo que les impida estar cerca de jesús de manera especial los llamo oren ya que únicamente con la oración podrán vencer vuestra voluntad de descubrir la voluntad de dios aún en las cosas más pequeñas con vuestra vida cotidiana hijitos ustedes llegarán a ser ejemplo y testimoniarán si viven para jesús o en contra de él y de su voluntad hijitos deseo que lleguen a ser apóstoles del amor amando hijitos se reconocerá que son míos gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de abril de 1998 queridos hijos hoy los invito para que a través de la oración se abran a dios como la flor se abre a los rayos matinales del sol hijitos no temáis yo estoy con vosotros en tercero por cada uno para que vuestro corazón reciba el don de la conversión hijitos únicamente así comprenderán la importancia de la gracia de estos tiempos y dios estará más cerca de vosotros gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de mayo de 1998 queridos hijos hoy los invito para que se preparen a la venida del espíritu santo a través de la oración y el sacrificio hijitos este es un tiempo de gracia y por eso los invito nuevamente para que se decidan por dios creador permítanle que los cambie y los transforme que vuestro corazón esté preparado a escuchar vivir todo lo que el espíritu santo tiene en su plan para cada uno de vosotros hijitos permitan al espíritu santo conducirlos por el camino de la verdad y de la salvación eterna gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 1998 queridos hijos hoy les quiero agradecer porque viven mis mensajes los bendigo a todos con mi bendición maternal y a todos los llevo ante mi hijo jesús gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 1998 aparición anual de nuestra señora a ivanka la aparición que duró seis minutos aconteció en la casa de ivanka después de la aparición ivanka dijo la virgen estaba alegre y le encomendé a todas las personas y después de eso ella dio su bendición a todos la virgen me habló sobre todos los secretos nos llamó para que en este tiempo oremos por la familia y en especial por las familias que tienen enfermos la virgen nos llamó a abrir nuestro corazón y agradecer a su hijo porque nos ha dado una gracia tan grande finalmente la virgen nos agradeció por las oraciones y el amor mensaje del 25 de julio de 1998 queridos hijos hoy hijitos los invito a estar con jesús a través de la oración para que por medio de una experiencia personal de oración puedan descubrir la belleza de la criatura de dios y de las criaturas de dios no pueden hablar ni testimoniar acerca de la oración si ustedes no oran por tanto hijitos en el silencio del corazón permanezcan con jesús para que él los cambia y los transforme con su amor este es para ustedes hijitos un tiempo de gracia aprovechenlo para su conversión personal porque cuando tienen a dios tienen todo gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de agosto de 1998 queridos hijos hoy los invito para que a través de la oración se acerquen aún más a mis hijitos yo soy su madre yo los amo y deseo que cada uno de ustedes se salve y esté conmigo en el paraíso por tanto hijitos oren 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 hasta que su vida llegue a ser oración gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 12 de septiembre de 1998 aparición anual de nuestra señora hay banca jacob colo tuvo apariciones diarias desde el 25 de junio de 1981 hasta el 12 de septiembre de 1998 aquel día la virgen le dijo querido hijo yo soy tu madre y te amo incondicionalmente a partir de hoy no me apareceré a ti cada día sino únicamente para navidad el día del nacimiento de mi hijo no te pongas triste porque yo como madre estaré siempre contigo y como toda verdadera madre no te abandonaré tú continúa en adelante siguiendo el camino de mi hijo camino de paz y de amor procura perseverar en la misión que te he confiado sea el ejemplo de aquel que ha conocido a dios y el amor de dios que las personas vean siempre en ti un ejemplo de cómo dios obra en las personas y de cómo actúa a través de ellas yo te bendigo con mi bendición maternal y te agradezco por haber respondido a mi llamado después de confiarle el décimo secreto la virgen le dijo que se le aparecería una vez al año en navidad el 25 de diciembre mensaje del 25 de septiembre de 1998 queridos hijos hoy los invito para que lleguen a ser mis testigos viviendo la fe de sus padres hijitos ustedes buscan señales y mensajes pero no ven que dios los invita en cada salida matutina del sol a que se conviertan y regresen al camino de la verdad y de la salvación hablan mucho hijitos pero trabajan poco en su conversión por tanto conviértanse y empiecen a vivir mis mensajes no con las palabras sino con la vida así hijitos podrán tener fuerza para decidirse por una verdadera conversión del corazón gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de octubre de 1998 queridos hijos hoy los invito a que se acerquen a mi corazón inmaculado los invito a que renueven en sus familias el fervor de los primeros días en que los invité al ayuno a la oración y a la conversión hijitos aceptaron mis mensajes con el corazón abierto aunque no sabían lo que era la oración hoy los invito a que se abran totalmente a mí a fin de que pueda transformarlos y llevarlos al corazón de mi hijo jesús para que él los llene con su amor así hijitos encontrarán la paz verdadera la paz que únicamente dios les da gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de noviembre de 1998 queridos hijos hoy los invito a prepararse para la venida de jesús de manera especial y preparen sus corazones que la santa confesión sea para ustedes el primer acto de conversión y entonces queridos hijos decidanse por la santidad que vuestra conversión y decisión por la santidad empiece hoy y no mañana hijitos yo los invito a todos al camino de la salvación y deseo mostrarles el camino hacia el paraíso por tanto hijitos háganse míos y conmigo decidanse por la santidad hijitos acepten con seriedad la oración y oren 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 gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 1998 queridos hijos en esta alegría navideña deseo bendecirlos con mi bendición de manera especial hijitos les doy la bendición del niño jesús que los llene de su paz hijitos hoy no tienen paz y la ansían por eso en este día con mi hijo jesús los invito oren 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 ya que sin oración no tienen ni alegría ni paz ni futuro ansían la paz y búsquenla porque dios es la verdadera paz gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 1998 aparición anual de nuestra señora a jacob después de la aparición que comenzó a las 11 50 y que duró 12 minutos jacob escribió la virgen vino gozosa ella me saludó como siempre con un alabado sea jesús me habló de los secretos y luego me dio este mensaje queridos hijos hoy día del nacimiento de mi hijo mi corazón está lleno de inconmensurable gozo amor y paz como vuestra madre deseo que cada uno de ustedes sienta en su corazón ese mismo gozo paz y amor por eso no tengan miedo de abrir su corazón y abandonarse completamente a jesús porque solamente así él puede entrar en su corazón y llenarlo de amor de paz y de gozo yo los bendigo con mi bendición maternal jacob oro con su familia él se había preparado para la aparición con la santa confesión y la santa misa después de la aparición él lloró por algún tiempo mensaje del 25 de enero de 1999 queridos hijos los invito nuevamente a la oración no tienen excusa al decir que tienen que trabajar más porque la naturaleza duerme aún en un sueño profundo abranse en la oración renueven la oración en sus familias pongan la sagrada escritura en un lugar visible en sus familias leanla medítenla y aprendan cómo dios ama a su pueblo su amor se manifiesta también en este tiempo al enviarme a ustedes para llamarlos al camino de la salvación gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de febrero de 1999 queridos hijos también hoy estoy con ustedes de una manera especial meditando y viviendo en mi corazón la pasión de jesús hijitos abran sus corazones y denme todo lo que tienen dentro las alegrías las tristezas cada dolor hasta el más pequeño para poder ofrecérselos a jesús a fin de que él con su infinito amor queme y transforme sus tristezas en el gozo de su resurrección por eso hijitos los invito ahora de manera especial para que sus corazones se abran a la oración de modo que a través de la oración lleguen a ser amigos de jesús gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 18 de marzo de 1999 aparición anual de nuestra señora amir llana la aparición duró seis minutos desde las 10 con 14 minutos hasta las 10 con 20 la virgen habló sobre los secretos y bendijo a todos queridos hijos deseo que me entreguen sus corazones para conducirlos por el camino que lleva a la luz y a la vida eterna no deseo que sus corazones se extravienen en la obscuridad del presente yo los ayudaré estaré con ustedes en ese camino de descubrimiento del amor y de la misericordia de dios como madre les ruego que me lo permitan gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de marzo de 1999 queridos hijos los invito a la oración de corazón de manera especial hijitos los invito a que oren por la conversión de los pecadores de aquellos que con la espada del odio y sus blasfemias cotidianas traspasan mi corazón y el corazón de mi hijo jesús hijitos oremos por todos los que no desean conocer el amor de dios aunque están en la iglesia oremos para que se conviertan a fin de que la iglesia resucite en el amor hijitos únicamente con el amor y la oración podrán vivir en este tiempo que les ha sido dado para la conversión pongan a dios en primer lugar así jesús resucitado llegará a ser su amigo gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de abril de 1999 queridos hijos también hoy los invito a la oración hijitos sean portadores gozosos de paz y de amor en este mundo sin paz por medio del ayuno y de la oración testimonian que son míos y que viven mis mensajes oren y busquen yo oro e intercedo por ustedes ante dios para que se conviertan para que sus vidas y su comportamiento sean siempre cristianos gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de mayo de 1999 queridos hijos hoy también los invito a que se conviertan y crean más firmemente en dios hijitos ustedes buscan la paz y oran de diferentes maneras pero aún no han dado su corazón a dios para que él lo llene con su amor por eso estoy con ustedes para enseñarles y acercarles el amor de dios si aman a dios por encima de todo les será fácil orar y abrirles vuestro corazón gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 1999 queridos hijos hoy les agradezco porque viven y testimonian con su vida mis mensajes hijitos sean fuertes y oren para que la oración les dé fuerza y gozo solo así cada uno de ustedes será mío y yo lo guiaré por el camino de la salvación hijitos oren y testimonian con su vida mi presencia aquí que cada día sea para ustedes un testimonio de gozo del amor de dios gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 1999 aparición anual de nuestra señora a ivanka la aparición que duró siete u ocho minutos aconteció en la casa de ivanka durante la aparición estuvo presente solo la familia de ivanka su esposo y sus tres hijos después de la aparición y banca dijo que durante la aparición había orado por la parroquia y las familias y los había encomendado a todos la virgen dio el mensaje siguiente queridos hijos agradezcan a mi hijo todas las gracias que les ha dado oren por la paz oren por la paz oren por la paz mensaje del 25 de julio de 1999 queridos hijos hoy también me regocijo con ustedes y a todos los invito a la oración de corazón hijitos los invito a que todos agradezcamos a dios aquí conmigo por las gracias que les da a través de mí deseo que comprendan que aquí quiero crear no sólo un lugar de oración sino también de encuentro de corazones deseo que mi corazón el de jesús y sus corazones se fundan en un corazón de amor y de paz por tanto hijitos oren y alegrense por todo lo que dios hace aquí a pesar de que satanás provoca pleitos e intranquilidad yo estoy con ustedes y los conduzco a todos por el camino del amor gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de agosto de 1999 queridos hijos también hoy los invito a que en los colores de la naturaleza glorifiquen al dios creador y les habla incluso a través de la flor más pequeña acerca de su hermosura y de la profundidad del amor con el cual los creo hijitos que vuestra oración brote del corazón como agua fresca de manantial que los campos del trigo les hablen sobre la misericordia de dios hacia cada criatura por lo tanto renueven la oración de agradecimiento por todo lo que se les da gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de septiembre de 1999 queridos hijos hoy los invito nuevamente a que lleguen a ser portadores de mi paz de manera especial ahora cuando se habla de que dios está lejos y en verdad que nunca ha estado más cerca de vosotros los invito a que leyendo la sagrada escritura renueven la oración en vuestras familias y experimenten el gozo en el encuentro con dios quien ama infinitamente a sus criaturas gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de octubre de 1999 queridos hijos no olviden este es un tiempo de gracia por lo tanto oren 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 gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de noviembre de 1999 queridos hijos también hoy los invito a la oración en este tiempo de gracia que la cruz sea una señal de amor y de unidad por medio de la cual llegue la verdadera paz por lo tanto hijos oren especialmente en este tiempo para que sus corazones nazca el niño jesús creador de la paz sólo con la oración llegarán a ser mis apóstoles de la paz en este mundo sin paz por eso oren hasta que la oración se convierta en gozo para ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 1999 queridos hijos este es un tiempo de gracia queridos hijitos hoy de una manera especial con el niño jesús que llevo en mis brazos les doy la posibilidad de decidirse por la paz por vuestro sí a la paz y vuestra decisión por dios se abre para vosotros una nueva posibilidad de paz solamente así hijitos el tiempo de este siglo será para vosotros un tiempo de paz y de prosperidad por eso pongan al niño jesús recién nacido en el primer lugar de vuestra vida y les conducirá por el camino de la salvación gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 1999 aparición anual de nuestra señora a jacob la aparición comenzó a las tres de la tarde duró diez minutos y nuestra señora vino gozosa y vestida de oro con el niño jesús en sus brazos habló de los secretos y bendijo a todos y ella dio un mensaje queridos hijos hoy en el aniversario de mi hijo cuando mi corazón está lleno de una alegría y un amor inconmensurables los invito a una completa abertura y un completo abandono a dios expulsen toda tiniebla fuera de sus corazones y permitan a la luz de dios y al amor de dios entrar en sus corazones y permanecer para siempre sean portadores de la luz y del amor de dios para toda la humanidad de manera que todo en ustedes y a través de ustedes y todos además puedan sentir y experimentar la verdadera luz y el amor que sólo dios puede darles los bendigo con mi bendición maternal mensaje del 25 de enero del 2000 queridos hijos hijitos los invito a la oración continua si oran están más cerca de dios y él los va a conducir por el camino de la paz y de la salvación por eso hoy los invito a que den paz a los demás solamente en dios está la verdadera paz abran sus corazones y conviértanse en dadores de paz y los demás descubrirán la paz en ustedes y a través de ustedes de tal forma testimoniarán la paz y el amor de dios que él les da gracias por haber respondido a mi amado mensaje del 25 de febrero de 2000 queridos hijos despierten del sueño de la incredulidad y el pecado ya que este es un tiempo de gracia que dios les da aprovechen este tiempo y pidan a dios la gracia de la curación de vuestros corazones para que en el corazón miren a dios y al hombre oren de manera especial por los que no han conocido el amor de dios y con vuestra vida testimonian a fin de que ellos también conozcan a dios y su inmenso amor gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 18 de marzo de 2000 aparición anual de nuestra señora amir llana la aparición duró alrededor de cinco minutos y comenzó a las 9 55 la virgen rezó por todos y bendijo a todos mir llana encomendó especialmente a los enfermos en esta ocasión la virgen no habló nada acerca de los secretos queridos hijos no busquen inútilmente la paz y la felicidad en los lugares equivocados y en las cosas equivocadas no permitan que vuestros corazones sean duros amando la vanidad invoquen el nombre de mi hijo recibanlo a él en vuestros corazones sólo en el nombre de mi hijo experimentarán en vuestros corazones la verdadera felicidad y la verdadera paz sólo así podrán conocer el amor de dios y continuar difundiéndolo los invito a que sean mis apóstoles mensaje del 25 de marzo de 2000 queridos hijos oren y aprovechen este tiempo porque este es un tiempo de gracia yo estoy con ustedes e intercedo por cada uno de ustedes ante dios para que vuestros corazones se abran a dios y al amor de dios hijitos oren sin cesar hasta que la oración llegue a ser gozo para ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de abril de 2000 queridos hijos también hoy los invito a la conversión se preocupan demasiado de las cosas materiales y poco de las espirituales abran sus corazones y de nuevo trabajen más en la conversión personal decidan cada día dedicar tiempo a dios y a la oración hasta que la oración se convierta para ustedes en un encuentro gozoso con dios sólo así sus vidas tendrán sentido y con gozo meditarán sobre la vida eterna gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de mayo de 2000 queridos hijos me regocijo con ustedes y en este tiempo de gracia los invito a una renovación espiritual oren hijitos para que en ustedes habita en plenitud el espíritu santo a fin de que puedan testimoniar con gozo a todos aquellos que están lejos de la fe hijitos oren en particular por los dones del espíritu santo para que en el espíritu del amor cada día y en cada situación estén más cerca del hermano y a fin de que con sabiduría y amor superen toda dificultad yo estoy con ustedes e intercedo por cada uno de ustedes ante jesús gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio del 2000 queridos hijos hoy los invito a la oración aquel que ahora no tiene temor del futuro hijitos no olviden yo estoy con ustedes y los amo a todos gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio del 2000 aparición anual de nuestra señora a ivanka la aparición duró siete minutos y aconteció en la casa de ivanka durante la aparición estuvo presente sólo la familia de ivanka su esposo y sus tres hijos la virgen dio el mensaje siguiente queridos hijos yo me he presentado como la reina de la paz los invito de nuevo a la paz al ayuno y a la oración renueven la oración familiar y reciban mi bendición ivanka nos dijo que la virgen estaba feliz y que le habló sobre el sexto secreto mensaje del 25 de julio de 2000 queridos hijos no olviden que están sobre la tierra en un camino hacia la eternidad y que su morada está en los cielos por eso hijitos están abiertos al amor de dios y dejen el egoísmo y el pecado que sus alegrías sean únicamente el descubrir a dios en la oración cotidiana por eso aprovechen este tiempo y oren 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 y dios está cerca de ustedes en la oración y a través de la oración gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de agosto del 2000 queridos hijos deseo compartir con ustedes mi gozo en mi corazón inmaculado siento que son muchos los que se me han acercado y que llevan de una manera especial en sus corazones la victoria de mi corazón inmaculado al orar y convertirse deseo agradecerles y alentarlos para que con el amor y la fuerza del espíritu santo trabajen aún más para dios en su reino yo estoy con ustedes y los bendigo con mi bendición maternal gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de septiembre de 2000 queridos hijos hoy los invito a abrirse a la oración que la oración se convierta en un gozo para ustedes renueven la oración en sus familias formen grupos de oración y así experimentarán el gozo en oración y en comunión todos los que oran y son miembros de grupos de oración están abiertos a la voluntad de dios en el corazón y testimonian gozosamente el amor de dios yo estoy con ustedes y los llevo a todos en mi corazón y los bendigo con mi bendición materna gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de octubre del 2000 queridos hijos hoy deseo abrir mi corazón materno a ustedes e invitarlos a todos a orar por mis intenciones deseo renovar con ustedes la oración e invitarlos al ayuno el cual deseo ofrecer a mi hijo jesús por la llegada de un tiempo nuevo un tiempo de primavera en este año jubilar muchos corazones se han abierto a mí y la iglesia se renueva en el espíritu me regocio con ustedes y agradezco a dios por este regalo y a ustedes hijitos los invito oren 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 hasta que la oración se convierta en alegría para ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de noviembre de 2000 queridos hijos hoy cuando el cielo está de manera especial cerca de ustedes los invito a la oración para que a través de la oración pongan a dios en el primer lugar hijitos hoy estoy cerca de ustedes y bendigo a cada uno con mi bendición materna para que tengan fuerza y amor para todas las personas que encuentran en su vida terrena y que puedan dar el amor de dios me regocijo con ustedes y deseo decirles que vuestro hermano eslavco ha nacido al cielo y que intercede por ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 2000 queridos hijos hoy cuando dios me ha permitido estar con ustedes con el niño jesús en los brazos me regocijo con ustedes y le doy gracias a dios por todo lo que ha hecho en este año jubilar agradezco especialmente a dios por todas las vocaciones de quienes han expresado un sí pleno a dios los bendigo a todos con mi bendición y la bendición de jesús recién nacido oro por todos ustedes para que el gozo nazca en sus corazones a fin de que en la alegría de ustedes también sientan el gozo que yo tengo hoy les traigo en este niño al salvador de sus corazones y a aquel que los llama a la santidad de la vida gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 2000 aparición anual de nuestra señora a jacob la aparición comenzó a las 15 horas con 20 minutos que es lo mismo que las 3 de la tarde con 20 minutos y duró 10 minutos nuestra señora vino gozosa con el niño jesús en los brazos y bendijo a todos y dio un mensaje queridos hijos hoy cuando jesús ha nacido y con su nacimiento ha traído un inmenso gozo amor y paz de manera especial los invito a que digan su sí a jesús abran sus corazones para que jesús entre en ellos y habita en ellos y empiece a actuar a través de ustedes sólo así podrán comprender la genuina hermosura del amor del gozo y de la paz de dios queridos hijos recosíjense por el nacimiento de jesús y oren por todos aquellos corazones que no sean abierto a jesús a fin de que jesús pueda entrar en cada uno de sus corazones y pueda comenzar a actuar a través de ellos y para que cada hombre sea un ejemplo de auténtico ser humano a través del cual dios actúa mensaje del 25 de enero de 2001 queridos hijos hoy los invito a renovar la oración y el ayuno aún con mayor entusiasmo hasta que la oración se convierta en alegría para ustedes hijitos quien ora no teme el futuro y quien ayuna no le teme al mal les repito una vez más únicamente con la oración y el ayuno pueden también detenerse las guerras las guerras de su incredulidad y de su miedo por el futuro estoy con ustedes y les enseño hijitos en dios está toda la paz y toda la esperanza de ustedes por eso acérquense a dios y pónganlo en el primer lugar de sus vidas gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de febrero de 2001 queridos hijos este es un tiempo de gracia por eso oren 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 hasta que comprendan el amor de dios por cada uno de ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 18 de marzo de 2001 aparición anual de nuestra señora amir llana la aparición comenzó a las 9 45 y duró cinco minutos la vidente amir llana dijo que la virgen en sus palabras se notaba decidida bendijo a todos los presentes y dio el mensaje siguiente queridos hijos hoy los invito al amor y a la misericordia den amor unos a otros como su dios se los da a ustedes sean misericordiosos aquí hubo una pausa con el corazón hagan buenas obras no tardando demasiado en realizarlas cada acto misericordioso que sale del corazón que sale del corazón los acerca a mi hijo mensaje del 25 de marzo de 2001 queridos hijos hoy también los invito a abrirse a la oración hijitos viven en un tiempo en el que dios les está dando grandes gracias y ustedes no saben aprovecharlas se preocupan de todo lo demás menos del y de la vida espiritual despierten del sueño cansado de su alma y digan adiós con todas sus fuerzas sí decidanse por la conversión y la santidad estoy con ustedes hijitos y los invito a la perfección de su alma y de todo lo que hacen gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de abril de 2001 queridos hijos también hoy los invito a la oración hijitos la oración hace milagros cuando ustedes estén cansados y enfermos y no saben cuál es el sentido de sus vidas tomen el rosario y oren hasta que la oración llegue a ser para ustedes un alegre encuentro con su salvador yo estoy con ustedes e intercedo y oro por ustedes hijitos gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de mayo de 2001 queridos hijos en este tiempo de gracia los invito a la oración hijitos trabajen mucho pero sin la bendición de dios bendigan y busquen la sabiduría del espíritu santo para que los guíe en este tiempo a fin de que comprendan y vivan en la gracia de este tiempo conviértanse hijitos y arrodíllense en el silencio de sus corazones pongan a dios en el centro de su ser para que puedan en alegría testimoniar las bellezas que dios les da continuamente en sus vidas gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 2001 queridos hijos estoy con ustedes y los bendigo a todos con mi bendición maternal hoy especialmente cuando dios les da abundantes gracias oren y busquen a dios a través de mí dios les da grandes gracias por eso hijitos aprovechen este tiempo de gracia y acérquense a mi corazón para que pueda conducirlos a mi hijo jesús gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 2001 aparición anual de nuestra señora a ivanka ivanka tuvo la aparición en presencia de su familia ivanka testimonio que la virgen estaba contenta y que le habló acerca del futuro de la iglesia y le dio el siguiente mensaje queridos ángeles gracias por sus oraciones porque a través de ellas se cumple mi plan por eso ángeles oren 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 a fin de que mi plan se cumpla reciban mi bendición maternal mensaje del 25 de julio de 2001 queridos hijos en este tiempo de gracia los invito a acercarse aún más a dios a través de vuestra oración personal aprovechen el tiempo de reposo y den a vuestra alma y a vuestros ojos reposo en dios encuentran en la naturaleza la paz y descubrirán a dios creador a quien podrán agradecer por todas las criaturas y entonces encontrarán el gozo de sus corazones gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de agosto de 2001 queridos hijos hoy los invito a todos a decidirse por la santidad que para ustedes hijitos la santidad esté siempre en primer lugar en sus pensamientos y en toda situación en su trabajo y en sus palabras así ustedes también la van a poner en práctica poco a poco paso a paso la oración y la decisión por la santidad entrarán en sus familias sean verdaderos con ustedes mismos y no se aten a las cosas materiales sino a dios y no olviden hijitos que su vida es pasajera como una flor gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de septiembre de 2001 queridos hijos también hoy los invito a la oración especialmente hoy cuando satanás quiere la guerra y el odio yo los invito de nuevo hijitos oren y ayunen para que dios les dé la paz testimonien la paz a cada corazón y sean portadores de paz en este mundo sin paz yo estoy con ustedes e intercedo ante dios por cada uno de ustedes y no teman porque quien ora no teme el mal y no tiene odio en su corazón gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de octubre de 2001 queridos hijos los invito aún hoy a orar de todo corazón y a amarse los unos a los otros queridos hijos habéis sido escogidos para testimoniar la paz y la alegría si no hay paz orad y la recibiréis a través de vosotros y de vuestra oración hijitos la paz comenzará a fluir en el mundo por eso hijitos orad 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 porque la oración hace maravillas en el corazón de los hombres y en el mundo yo estoy con vosotros y agradezco a dios por cada uno de vosotros que ha aceptado con seriedad la oración y que la vive gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de noviembre de 2001 queridos hijos en este tiempo de gracia los invito nuevamente a la oración hijitos orad y preparad vuestros corazones para la venida del rey de la paz a fin de que él con su bendición de paz al mundo entero quite la inquietud y el odio que rige el mundo porque ahora la inquietud reina en los corazones y el odio rige el mundo por eso ustedes que viven mis mensajes sean luz y manos extendidas hacia un mundo que no tiene fe para que todos conozcan el amor de dios no se olviden hijitos que yo estoy con ustedes y los bendigo a todos gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 2001 queridos hijos hoy los invito y los animo a la oración por la paz los invito especialmente hoy trayéndoles en mis brazos a Jesús recién nacido a unirse a él por la oración y llegar a ser un signo para este mundo turbado anímense los unos a los otros hijitos a la oración y al amor que su fe sea para los otros un testimonio para creer más y amar más los bendigo a todos y los invito a estar más cerca de mi corazón y el corazón del niño Jesús gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 2001 aparición anual de nuestra señora a Jacob la aparición comenzó a las 3.30 de la tarde que es lo mismo que las 15.30 horas duró cinco minutos y la Virgen dio el siguiente mensaje queridos hijos hoy cuando Jesús nace nuevamente para ustedes deseo invitarlos de manera especial a la conversión oren 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 por la conversión de su corazón para que Jesús nazca en todos ustedes y habite en ustedes y reine en todo su ser gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de enero de 2002 queridos hijos en este tiempo mientras todavía tienen la mirada puesta en el año pasado les llamo hijitos a mirar profundamente vuestro corazón y decidirse a estar más cerca de Dios y de la oración hijitos ustedes están todavía atados a las cosas terrenales y poco a la vida espiritual que mi llamado de hoy sea también para ustedes un estímulo para decidirse por Dios y por la conversión de cada día hijitos ustedes no pueden convertirse si no abandonan los pecados y si no se deciden por el amor hacia Dios y hacia el prójimo gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de febrero de 2002 queridos hijos queridos hijos en este tiempo de gracia les llamo para que lleguen a ser amigos de Jesús oren por la paz en vuestros corazones y trabajen por vuestra conversión personal hijitos solamente así vosotros podréis llegar a ser testigos de la paz y del amor de Jesús en el mundo abranse a la oración para que la oración sea una necesidad para vosotros conviértanse hijitos y trabajen para que muchas más almas conozcan a Jesús y su amor yo estoy cerca de ustedes y os bendigo a todos gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 18 de marzo de 2002 aparición anual de nuestra señora Amir Yana la aparición comenzó a las 9 27 horas que es lo mismo que las 9 de la mañana con 27 minutos duró hasta las 9 con 34 la virgen dio el siguiente mensaje queridos hijos como madre les ruego que abran su corazón y ofrezcanlo a mí y no teman nada yo estaré con ustedes y les enseñaré cómo poner a Jesús en el primer lugar les enseñaré a amarlo y a pertenecer a él totalmente comprendan queridos hijos sin mi hijo no hay salvación deben tomar conciencia de que él es el principio y el fin de ustedes solamente con ese conocimiento pueden ser felices y merecer la vida eterna yo como madre de ustedes deseo eso para ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de marzo de 2002 queridos hijos hoy los invito a unirse a Jesús en la oración ábranle sus corazones y denle todo lo que hay en ellos alegría tristeza enfermedad que este tiempo sea para ustedes un tiempo de gracia oren hijitos y que cada instante sea de Jesús yo estoy con ustedes e intercedo por ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de abril de 2002 queridos hijos alegranse conmigo en este tiempo de primavera cuando toda la naturaleza se despierta y sus corazones anhelan un cambio ábranse hijos y oren no se olviden de que estoy con ustedes y que deseo conducirlos a todos a mi hijo para que él les haga el regalo de un amor sincero hacia Dios y hacia todo lo que viene de él ábranse la oración y pidan a Dios la conversión de sus corazones y todo el resto él lo ve y lo provee gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de mayo de 2002 queridos hijos hoy los invito a poner la oración en el primer lugar de sus vidas oren y que la oración hijitos sea gozo para ustedes yo estoy con ustedes e intercedo por todos ustedes y ustedes hijitos sean portadores gozosos de mis mensajes que sus vidas conmigo sean alegría gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 2002 queridos hijos hoy oro por ustedes y con ustedes para que el espíritu santo les ayude y aumente su fe para que acepten para que acepten aún más los mensajes que les doy aquí en este lugar santo hijitos comprendan que este es un tiempo de gracia para cada uno de ustedes y conmigo ustedes van a estar seguros quiero quiero conducirlos a todos por el camino de la santidad vivan mis mensajes y pongan en la vida cada palabra que les doy que éstas les sean preciosas porque vienen del cielo gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 2002 aparición anual de nuestra señora Ivanka la aparición que duró seis minutos aconteció en la casa de Ivanka durante ésta estuvo presente sólo su familia su esposo y sus tres hijos y la virgen dio el siguiente mensaje queridos hijos no se cansen de orar oren por la paz la paz la paz la virgen maría narró a Ivanka nuevos detalles acerca de su vida y nos dio su bendición maternal la virgen estaba alegre mensaje del 25 de julio de 2002 queridos hijos hoy me alegro por su santo protector y les invito a estar abiertos a la voluntad de Dios para que la fe crezca en ustedes y a través de ustedes en las personas que encuentren en sus vidas cotidianas hijitos oren hasta que la oración sea alegría para ustedes pidan a los santos protectores de ustedes que les ayuden a crecer en el amor de Dios gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de agosto de 2002 queridos hijos aún hoy estoy con ustedes en la oración para que Dios les dé una fe más firme hijitos su fe es pequeña y ustedes ni siquiera son conscientes a pesar de esto hasta qué punto no están dispuestos a pedir a Dios el don de la fe por eso estoy con ustedes hijitos para ayudarlos a comprender mis mensajes y ponerlos en la vida oren 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 solamente en la fe y la oración su alma encontrará la paz y el mundo la alegría de estar con Dios gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de septiembre de 2002 queridos hijos también en este tiempo de inquietud les invito a la oración hijitos oren por la paz para que el mundo y cada hombre sienta amor por la paz sólo cuando el alma encuentra la paz en Dios se siente satisfecha y el amor comenzará a derramarse en el mundo de manera especial hijitos están llamados a vivir y a dar testimonio de la paz paz en sus corazones y sus familias y a través de ustedes la paz se derramará también en el mundo gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de octubre de 2002 queridos hijos los invito también hoy a la oración crean hijitos que con la oración simple siempre pueden hacerse milagros a través de su oración ustedes abren su corazón a Dios y él hace milagros en sus vidas mirando los frutos su corazón se llena de alegría y de agradecimiento hacia Dios por todo lo que hace en su vida y a través de ustedes por los demás recen y crean hijitos Dios les concede gracias y ustedes no las ven recen y las verán que su jornada esté llena de oración y de acción de gracias por todo lo que Dios les da gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de noviembre de 2002 queridos hijos hoy también los llamo a la conversión abran su corazón a Dios hijitos a través de la santa confesión permítanle transfigurarlos y conducirlos por el camino de la paz y de la alegría hijitos decídanse por la oración especialmente ahora en este tiempo de gracia que su corazón anhele la oración estoy cerca de ustedes e intercedo ante Dios por todos ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 2002 queridos hijos este es tiempo de grandes gracias pero también es tiempo de grandes pruebas para todos aquellos que quieren seguir el camino de la paz por eso hijitos nuevamente los invito oren 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 no con palabras sino con el corazón vivan mis mensajes y conviértanse sean conscientes del don que Dios me ha concedido el de estar con ustedes especialmente hoy cuando tengo en mis brazos al pequeño Jesús rey de la paz deseo darles la paz y ustedes llévenla en sus corazones y dénsenla a los otros hasta que la paz de Dios llegue a reinar en el mundo gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 2002 aparición anual de nuestra señora a Jacob la virgen vino con el niño Jesús entre los brazos y la aparición comenzó a las 5 20 de la tarde que es lo mismo que las 17 horas con 20 minutos duró 7 minutos y la virgen dio el siguiente mensaje queridos hijos hoy en día este día es el día del amor y de la paz con Jesús en los brazos los invito a orar por la paz hijitos sin Dios y sin la oración no pueden tener paz por eso hijitos abran su corazón para que el rey de la paz nazca en su corazón solo así podrán testimoniar y llevar la paz de Dios a este mundo sin paz estoy con ustedes y los bendigo con mi bendición maternal mensaje del 25 de enero de 2003 queridos hijos con este mensaje nuevamente los invito a orar por la paz especialmente ahora cuando la paz está en crisis sean ustedes los que oren y testimonien la paz hijitos sean paz en este mundo sin paz gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de febrero de 2003 queridos hijos aún hoy los invito a orar y a ayunar por la paz como ya lo he dicho se los repito también ahora hijitos solo por la oración y el ayuno aún las guerras pueden ser detenidas la paz es un don precioso de Dios búsquenla oren y la recibirán hablen de la paz y lleven la paz en sus corazones cuídenla como una flor que necesita agua ternura y luz sean quienes llevan la paz a los demás estoy con ustedes e intercedo por todos ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 18 de marzo de 2003 aparición anual de nuestra señora Amir Yana la aparición comenzó a las 8.55 horas y duró hasta las 9 horas con 2 minutos eso es lo mismo que 8.55 am y 9.2 am la virgen dio el siguiente mensaje queridos hijos particularmente en este santo tiempo de penitencia y oración los invito a una elección Dios les ha dado el libre arbitrio para elegir la vida o la muerte escuchen mis mensajes con el corazón para discernir lo que deben hacer y cómo encontrar el camino hacia la vida hijitos míos sin Dios no pueden hacer nada no olviden esto ni siquiera un instante pues qué son y qué serán en la tierra cuando de todas formas irán a parar bajo la tierra no encolericen a Dios en cambio síganme hacia la vida gracias por estar aquí mensaje del 25 de marzo de 2003 queridos hijos aún hoy los llamo a orar por la paz oren con el corazón hijitos y no pierdan la esperanza porque Dios ama a sus criaturas Él desea salvarlos uno por uno a través de mis venidas aquí y yo los invito al camino de la santidad oren porque en la oración ustedes están abiertos a la voluntad de Dios así en todo lo que hacen cumplen la voluntad de Dios en ustedes y a través de ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de abril de 2003 queridos hijos también hoy los invito a abrirse a la oración durante el tiempo de cuaresma transcurrido han comprendido cuán pequeños son y cuán pequeña es su fe hijitos decidanse también hoy por Dios para que Él en ustedes y a través de ustedes cambie el corazón de los hombres y también el de ustedes sean alegres portadores de Jesús resucitado en este mundo sin paz que anhela a Dios y todo lo que es de Dios yo estoy con ustedes hijitos y los amo con un amor especial gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de mayo de 2003 queridos hijos también hoy los invito a la oración renueven su oración personal y especialmente oren al Espíritu Santo para que les ayude a orar con el corazón intercedo por todos ustedes hijitos y los invito a todos a la conversión si ustedes se convierten alrededor de ustedes todos van a ser renovados y la oración será alegría para todos ellos gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 2003 queridos hijos con gran alegría también hoy los invito a vivir mis mensajes estoy con ustedes y les agradezco porque en sus vidas han puesto en práctica lo que les digo los invito a vivir aún más mis mensajes con renovado entusiasmo y alegría que para ustedes la oración sea vida cotidiana gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 2003 aparición anual de nuestra señora Ivanka la aparición que duró 10 minutos aconteció en la casa de Ivanka durante la aparición estuvo presente solo su familia su esposo y sus tres hijos la virgen dio el siguiente mensaje no teman yo estoy siempre con ustedes abran sus corazones para que entre el amor y la paz oren por la paz la paz la paz la virgen estaba muy alegre y le habló Ivanka ampliamente sobre su vida mensaje del 25 de julio de 2003 queridos hijos también hoy los invito a la oración hijitos oren hasta que la oración llegue a ser una alegría para ustedes solamente así cada uno descubrirá la paz en su corazón y su alma estará satisfecha ustedes sentirán la necesidad de testimoniar a los demás el amor que sienten en su corazón y en su vida yo estoy con ustedes e intercedo ante Dios por todos ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de agosto de 2003 queridos hijos también hoy los invito a agradecer a Dios en su corazón por todas las gracias que les da y también a través de los signos y colores de la naturaleza Dios desea acercarlos a él y los exhorta a darle gloria y alabanza por eso los invito nuevamente hijitos oren 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 y no olviden yo estoy con ustedes intercedo ante Dios por cada uno de ustedes hasta que su alegría en él sea plena gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de septiembre de 2003 queridos hijos también hoy los invito a acercarse a mi corazón únicamente así comprenderán el don de mi presencia aquí entre ustedes deseo hijitos conducirlos al corazón de mi hijo Jesús pero ustedes se resisten y no quieren abrir sus corazones a la oración los llamo nuevamente hijitos no sean sordos únicamente así comprenderán que mi llamado es la salvación para ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de octubre de 2003 queridos hijos los llamo de nuevo a consagrarse a mi corazón y al corazón de mi hijo Jesús deseo hijitos llevarlos a todos por el camino de la conversión y de la santidad únicamente así a través de ustedes podemos llevar muchísimas almas por el camino de la salvación no tarden hijitos sino digan con todo su corazón deseo ayudar a Jesús y a María para que muchísimos hermanos y hermanas conozcan el camino de la santidad así se sentirán complacidos de ser amigos de Jesús gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de noviembre de 2003 queridos hijos los invito a que este tiempo para ustedes sea un estímulo aún más fuerte a la oración en este tiempo hijitos oren para que Jesús nazca en todos los corazones especialmente en aquellos que no lo conocen sean amor alegría y paz en este mundo sin paz yo estoy con ustedes e intercedo ante Dios por cada uno de ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 2003 queridos hijos también hoy los bendigo a todos con mi hijo Jesús en brazos y les traigo a él que es el rey de la paz para que él les done su paz estoy con ustedes y a todos los amo hijitos gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 2003 aparición anual de nuestra señora Jacob la aparición comenzó a las tres con quince minutos y duró ocho minutos que es lo mismo que las quince horas con quince minutos el mensaje fue el siguiente queridos hijos hoy cuando Jesús de manera especial desea donar su paz los invito a orar por la paz en sus corazones hijos sin la paz en sus corazones no pueden sentir el amor y la alegría del nacimiento de Jesús por eso hijitos hoy de manera especial abran sus corazones y comiencen a orar solamente a través de la oración y de la entrega total su corazón estará lleno del amor y de la paz de Jesús yo los bendigo con mi bendición maternal mensaje mensaje del 25 de enero de 2004 queridos hijos también hoy los invito a orar oren hijitos de manera especial por todos aquellos que no han conocido el amor de Dios oren para que sus corazones se abran y se acerquen a mí a mi corazón y el corazón de mi hijo Jesús a fin de que podamos transformarlos en nombres de paz y de amor gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de febrero de 2004 queridos hijos también hoy como nunca antes los invito a abrir sus corazones a mis mensajes hijitos sean de aquellos que atraen las almas hacia Dios y no de aquellos que las alejan estoy con ustedes y los amo con un amor particular este es un tiempo de penitencia y conversión desde el fondo del corazón los invito sean míos con todo su corazón y entonces verán que su Dios es grande porque él les dará la bendición y la paz en abundancia gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 18 de marzo de 2004 aparición anual de nuestra señora Amir llana la aparición comenzó a las 13 horas con 58 minutos que es lo mismo que la una de la tarde con 58 minutos y duró hasta las 14 horas con tres minutos que es lo mismo que las dos de la tarde con tres minutos la virgen dio el siguiente mensaje queridos hijos también hoy mirándolos a ustedes con el corazón lleno de amor y deseo decirles que aquellos que buscan persistentemente aquello que anhelan hijitos míos está ante ustedes es suficiente que en un corazón purificado pongan a mi hijo en el primer lugar y podrán ver escúchenme y permítanme conducirlos maternalmente a eso mensaje del 25 de marzo de 2004 queridos hijos también hoy los invito a abrirse a la oración especialmente ahora en este tiempo de gracia abran sus corazones hijitos y expresen su amor al crucificado solamente así podrán descubrir la paz y la oración fluirá en su corazón y de su corazón al mundo sean ejemplo hijitos y un incentivo al bien yo estoy cerca de ustedes y los amo a todos gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de abril de 2004 queridos hijos también hoy los invito a vivir aún más fuertemente mis mensajes en la humildad y el amor a fin de que el espíritu santo los llene de su gracia y de su fuerza solamente así serán testigos de la paz y del perdón gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de mayo de 2004 queridos queridos también hoy los exhorto a consagrarse a mí y a mi corazón y al corazón de mi hijo jesús solamente así serán cada día más míos y se incitarán los unos a los otros cada vez más a la santidad así el gozo reinará en sus corazones y serán portadores de paz y de amor gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 2004 queridos hijos también hoy hay gozo en mi corazón deseo agradecerles por hacer que mi plan sea realizable cada uno de ustedes es importante por eso hijitos oren y alegrense conmigo por cada corazón que se ha convertido y que ha llegado a ser instrumento de paz en el mundo los grupos de oración son fuertes y a través de ellos puedo ver mensaje del 25 de junio de 2004 aparición anual de nuestra señora Ivanka la aparición duró nueve minutos y aconteció en la casa de Ivanka durante esta aparición estuvieron presentes solo su familia su esposo y sus tres hijos la virgen dio el mensaje siguiente queridos hijos oren por esas familias que no han conocido el amor de mi hijo reciban mi bendición maternal la virgen estaba muy alegre y le habló Ivanka ampliamente sobre su vida mensaje del 25 de julio de 2004 queridos hijos los invito nuevamente sean abiertos a mis mensajes hijitos deseo acercarlos a todos ustedes a mi hijo jesús por eso oren y ayunen los invito especialmente a orar por mis intenciones para poder presentarlos a mi hijo jesús y él transforme y abra sus corazones al amor cuando tengan amor en el corazón reinará la paz en ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de agosto de 2004 queridos queridos los invito a todos a la conversión del corazón decidanse como en los primeros días de mi venida aquí por un cambio total de la vida de ustedes así hijitos tendrán la fuerza de arrodillarse y ante dios abrir sus corazones dios escuchará sus oraciones y las concederá yo intercedo ante dios por cada uno de ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de septiembre de 2004 queridos hijos también hoy los invito a hacer amor ahí donde haya odio y alimento allí donde haya hambre hijitos abran sus corazones y que sus manos estén extendidas y sean generosas para que cada criatura a través de ustedes agradezca a dios creador oren hijitos y abran su corazón al amor de dios ustedes no pueden si no oran por eso oren 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 gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de octubre de 2004 queridos hijos este es un tiempo de gracia para la familia y por eso los invito a renovar la oración que jesús esté en el corazón de las familias de ustedes aprendan en la oración a amar todo lo que es santo imiten la vida de los santos que ellos sean para ustedes un incentivo y maestros en el camino de la santidad que cada familia se convierta en testigo del amor en este mundo sin oración ni paz porque este mundo no las tiene gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de noviembre de 2004 queridos hijos en este tiempo los invito a todos a orar por mis intenciones hijitos oren especialmente por los que todavía no han conocido el amor de dios y no buscan al dios salvador hijitos sean ustedes mis manos extendidas y con su ejemplo acérquenlos a mi corazón y al corazón de mi hijo jesús dios les recompensará con toda clase de ganancias de gracias y de bendiciones gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 2004 queridos hijos con gran alegría también hoy les traigo en brazos a mi hijo jesús quien los bendice y los invita a la paz oren hijitos y sean testigos valerosos de la buena nueva en cada situación solamente así dios los bendecirá y les dará todo lo que le pidan con fe yo estoy con cada uno de ustedes hasta que el altísimo me lo permita intercedo por cada uno de ustedes con gran amor gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 2004 aparición anual de nuestra señora a jacob la aparición comenzó a las 14 y 30 horas que es lo mismo que las 2 30 de la tarde duró 7 minutos y dio el siguiente mensaje queridos hijos hoy en este día de gracia con el niño jesús en mis brazos los invito de una manera especial a abrir vuestros corazones y comenzar a orar hijitos pidan a jesús que nazca en vuestros corazones y que reine en vuestras vidas pidanle la gracia de que siempre y en cada hombre ustedes puedan reconocerlo a él hijitos pidan a jesús el amor porque solamente con el amor de dios ustedes pueden amar a dios y a todos los hombres yo los llevo todos en mi corazón y les doy mi bendición maternal mensaje del 25 de enero de 2005 queridos hijos en este tiempo de gracia nuevamente los invito a la oración oren hijitos por la unidad de los cristianos a fin de que todos sean un solo corazón la unidad será realidad entre ustedes cuanto más oren y perdonen no olviden el amor vencerá solamente si oran y vuestro corazón se abrirá gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de febrero de 2005 queridos hijos hoy los invito a que sean mis manos extendidas en este mundo que pone a dios en último lugar ustedes hijitos pongan a dios en el primer lugar en sus vidas dios los bendecirá y les dará fuerza para testimoniar al dios del amor y de la paz yo estoy con ustedes e intercedo por todos ustedes hijitos no olviden que los amo con amor tierno gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 18 de marzo de 2005 aparición anual de nuestra señora a mi urlana la aparición comenzó a las 14 horas con 9 minutos y duró hasta las 14 con 14 minutos que es lo mismo que las 2 9 de la tarde y las 2 14 de la tarde y la virgen dio el mensaje siguiente queridos hijos vengo a ustedes como madre que por sobre todas las cosas ama a sus hijos hijos míos también a ustedes deseo enseñarles a amar oro por esto oro para que en cada prójimo vuestro reconozcan a mi hijo el camino a mi hijo que es verdadera paz y verdadero amor pasa a través del amor a todos los que los rodean hijos míos oren y ayunen para que vuestro corazón esté abierto a esta intención mía mensaje del 25 de marzo de 2005 queridos hijos hoy los invito al amor hijitos amense con el amor de dios en cada momento en la alegría y en la tristeza que el amor prevalezca y así el amor comenzará a reinar en vuestros corazones ustedes y los protegeré con mi manto materno en particular hijitos miraré con amor vuestra conversión cotidiana gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de abril de 2005 queridos hijos también hoy los invito a renovar la oración en sus familias el espíritu santo que los renovará entre en sus familias por la oración y la lectura de la sagrada escritura así ustedes llegarán a ser educadores de la fe en vuestras familias con la oración y con vuestro amor el mundo marchará por un camino mejor y el amor comenzará a gobernarlo gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de mayo de 2005 queridos hijos nuevamente los invito a vivir mis mensajes con humildad especialmente den testimonio de ellos ahora que nos acercamos al aniversario de mis apariciones hijitos sean un signo para aquellos que están lejos de dios y de su amor yo estoy con ustedes y los bendigo a todos con mi bendición maternal gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 2005 queridos hijos hoy les agradezco por cada sacrificio que han ofrecido por mis intenciones hijitos los invito a ser mis apóstoles de paz y de amor en sus familias y en el mundo oren para que el espíritu santo los ilumine y los guíe por el camino de la santidad yo estoy con ustedes y los bendigo a todos con mi bendición maternal gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 2005 aparición anual de nuestra señora Ivanka la aparición que duró diez minutos aconteció en la casa de Ivanka durante la aparición estuvo presente sólo la familia de Ivanka su esposo y sus tres hijos la virgen dio el mensaje siguiente queridos hijos amense los unos a los otros con el amor de mi hijo paz paz la virgen estaba alegre y le habló a Ivanka sobre el sexto secreto mensaje del 25 de julio de 2005 queridos hijos también hoy los invito a llenar vuestro día con breves y ardientes oraciones cuando oran su corazón está abierto y Dios los ama con un amor especial y les da gracias especiales por eso utilicen este tiempo de gracia y consagrenlo a Dios como nunca antes hasta ahora hagan novenas de ayuno y de renuncia para que Satanás esté lejos de ustedes y la gracia alrededor de ustedes yo estoy cerca de ustedes e intercedo ante Dios por cada uno de ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de agosto de 2005 queridos hijos también hoy los invito a vivir mis mensajes Dios les ha concedido este tiempo como un tiempo de gracia por eso hijitos aprovechen cada momento y oren 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 yo los bendigo a todos e intercedo ante el altísimo por cada uno de ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de septiembre de 2005 queridos hijos los llamo en el amor conviértanse aunque estén lejos de mi corazón no lo olviden yo soy su madre y siento dolor por cada uno de ustedes que está lejos de mi corazón pero no los dejo solos creo que pueden abandonar el camino del pecado y decidirse por la santidad gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de octubre de 2005 hijitos crean oren y amen y dios estará cerca de ustedes él les dará las gracias que le pidan yo soy un don para ustedes llamarlos a cada uno con un amor inconmensurable por eso hijitos en oración y humildad abran sus corazones y sean testigos de mi presencia gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de noviembre de 2005 queridos hijos también hoy los invito oren 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 hasta que la oración se convierta en vida para ustedes hijitos en este tiempo de manera especial oro para que les dé el don de la fe sólo en la fe descubrirán el gozo del don de la vida que dios les ha dado sus corazones sentirán gozo al pensar en la eternidad yo estoy con ustedes y los amo con tierno amor gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 2005 queridos hijos también hoy les traigo en brazos al niño jesús rey de la paz para que los bendiga con su paz hijitos hoy los invito especialmente a ser mis portadores de paz en este mundo sin paz dios los bendecirá hijitos no olviden que yo soy la madre y a todos los bendigo con una bendición especial y con el niño jesús en mis brazos gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 2005 aparición anual de nuestra señora a jacob la aparición comenzó a las 14 horas con 45 minutos que es lo mismo que las dos de la tarde con 45 minutos duró siete minutos y dio el siguiente mensaje queridos hijos hoy con jesús en brazos de manera especial los llamo a la conversión hijos durante todo este tiempo en que dios me ha permitido estar con ustedes incesantemente los he llamado a la conversión muchos de sus corazones han permanecido cerrados hijitos jesús es paz amor alegría y por eso decidanse ahora por jesús comiencen ahora pídanle el don de la conversión hijitos solo con jesús pueden tener paz y alegría y un corazón lleno de amor hijitos yo los amo soy su madre y les doy mi bendición maternal mensaje mensaje del 25 de enero del 2006 queridos hijos también hoy los invito a ser portadores del evangelio en sus familias hijitos no olviden leer la sagrada escritura pónganla en un lugar visible y testimonien con su vida que creen y viven la palabra de dios yo estoy cerca de ustedes con mi amor e intercedo ante mi hijo por cada uno de ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 18 de marzo de 2006 aparición anual a mir llana soldo varios miles de peregrinos se reunieron para rezar el rosario que comenzó a las 8 y 45 de la mañana en la comunidad del cenáculo la aparición comenzó a la 1 59 de la tarde que es lo mismo que las 13 horas con 59 minutos y duró hasta las 14 con 4 minutos que es lo mismo que las 2 de la tarde con 4 minutos la virgen dio el siguiente mensaje queridos hijos en este tiempo cuaresmal los invito a la renuncia interior el camino que los conduce a ello pasa a través del amor el ayuno la oración y las buenas obras solamente con una total renuncia interior ustedes reconocerán el amor de dios y los signos del tiempo en que viven serán testigos de esos signos y comenzarán a hablar de ellos hacia eso es que yo deseo conducirlos gracias por haberme respondido mensaje del 25 de febrero de 2006 queridos hijos en este tiempo cuaresmal de gracia los invito a abrir sus corazones a los dones que dios desea darles no se cierren con la oración y la renuncia digan sí a dios y él les dará en abundancia así como en la primavera la tierra se abre a la semilla y da el ciento por uno así también el padre celestial les dará en abundancia hijitos yo estoy con ustedes y los amo con amor tierno gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de marzo de 2006 queridos hijos ánimo hijitos he decidido conducirlos por el camino de la santidad renuncien al pecado y emprendan el camino de la salvación camino que mi hijo ha elegido a través de cada una de vuestras tribulaciones y padecimientos dios les mostrará el camino de la alegría por eso hijitos oren estamos cerca de ustedes con nuestro amor gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de abril de 2006 queridos hijos también hoy los invito a tener más confianza en mí y en mi hijo él ha vencido con su muerte y resurrección y los llama para que a través de mí ustedes sean parte de su alegría hijitos ustedes no ven a dios pero si oran sentirán su cercanía yo estoy con vosotros e intercedo ante dios por cada uno de ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de mayo de 2006 queridos hijos también hoy los invito a poner en práctica y a vivir los mensajes que les doy decidanse por la santidad hijitos y piensen en el paraíso sólo así tendrán paz en vuestros corazones la cual nadie podrá destruir la paz es el don que dios les da en la oración hijitos busquen y trabajen con todas sus fuerzas para que la paz triunfe en vuestros corazones y en el mundo gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 2006 aparición anual de nuestra señora Ivanka la aparición que duró siete minutos aconteció en la casa de Ivanka durante ésta estuvieron presentes sólo su familia y su esposo y sus tres hijos así que la virgen dio el mensaje siguiente queridos hijos gracias por haber respondido a mi llamado oren 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 la virgen estaba alegre y habló sobre el séptimo secreto mensaje del 25 de junio de 2006 queridos hijos con inmensa alegría en mi corazón les agradezco todas las oraciones que en estos días han ofrecido por mis intenciones sepan hijitos que no se arrepentirán ni ustedes ni sus hijos Dios les recompensará con grandes gracias y merecerán la vida eterna yo estoy cerca de ustedes y agradezco a todos aquellos que a través de estos años han aceptado mis mensajes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de julio de 2006 queridos hijos en este tiempo no piensen solo en el reposo de sus cuerpos sino que hijitos busquen también tiempo para el alma que el espíritu santo les hable en el silencio y permítanle que los convierta y que los cambie yo estoy con ustedes e intercedo ante dios por cada uno de ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de agosto de 2006 queridos hijos también hoy los invito oren 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 solamente en la oración estarán cerca de mí y de mi hijo y se darán cuenta de cuán breve es esta vida en su corazón nacerá el deseo del cielo la alegría reinará en su corazón y la oración fluirá como un río en sus palabras habrá solamente agradecimiento a dios por haberlos creado y el deseo de la santidad llegará a ser realidad en ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de septiembre de 2006 queridos hijos también hoy estoy con ustedes y los invito a todos a una conversión total decídanse por dios hijitos y encontrarán en dios la paz que buscan sus corazones imiten la vida de daré todo el tiempo que el altísimo me permita estar con ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de octubre de 2006 queridos hijos hoy el señor me ha permitido que les diga nuevamente que viven en un tiempo de gracia no están conscientes hijitos de que dios les da una gran oportunidad para que se conviertan y vivan en paz y amor ustedes están demasiado ciegos y atados a las cosas terrenales y piensan en la vida terrenal dios me ha enviado para que los conduzcas y a la vida eterna yo hijitos no estoy cansada aunque veo sus corazones apesadumbrados y cansados para todo lo que es la gracia y el don gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de noviembre de 2006 cuando oran están cerca de dios y él les da el deseo de la eternidad este es un tiempo en que pueden hablar más de dios y hacer más por dios por eso no se resistan sino que permitan hijitos que él los guíe y cambie y entre en sus vidas no olviden que son viajeros en el camino y en ese camino que va hacia la eternidad por eso hijitos permitan que dios los conduzca como un pastor a su rebaño gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 2006 aparición anual a jacob en la última aparición diaria del 12 de septiembre de 1998 la virgen le dijo a jacob colo que tendría la aparición una vez al año y esto sería el 25 de diciembre así ha sido también este año la virgen vino con el niño jesús entre los brazos y la aparición comenzó a las 15 horas con 23 minutos que es lo mismo que las 3 de la tarde con 23 minutos duró 6 minutos y dio el siguiente mensaje queridos hijos hoy es el gran día de la alegría y de la paz alegrense conmigo hijitos de manera especial yo los invito a la santidad en sus familias deseo hijitos que cada una de sus familias sea santa y que la alegría y la paz de Dios que Dios hoy les envía de manera especial reinen y moren en sus familias hijitos abran hoy sus corazones en este día de gracia y decídanse por Dios y pónganlo en el primer lugar en sus familias yo soy su hoy les traigo en brazos a Jesús recién nacido el que es el rey del cielo y de la tierra y es su paz nadie hijitos les puede dar la paz como él que es el rey de la paz por eso adórenlo en sus corazones y elíjanlo y tendrán la alegría en él él los bendecirá con su bendición de paz gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de enero de 2007 queridos hijos pongan la sagrada escritura en un lugar visible en su familia y leanla así conocerán la oración con el corazón y sus pensamientos estarán en Dios no olviden que ustedes son pasajeros como una flor de campo que se ve de lejos pero desaparece en un instante hijitos donde quiera que vayan dejen un signo de bondad y amor y Dios los bendecirá con la abundancia de su bendición gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de febrero de 2007 queridos hijos abran su corazón a la misericordia de Dios en este tiempo cuáles mal el padre celestial desea liberar a cada uno de ustedes de la esclavitud del en el pecado y decídanse por la santidad hagan eso por amor a Jesús quien con su sangre ha redimido a todos para que fueran felices y estuvieran en paz no olviden hijitos que la libertad de ustedes es de ustedes pero también es su debilidad por eso sigan mis mensajes con seriedad gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 18 de marzo de 2007 aparición anual a Mirjana Soldo varios miles de peregrinos se reunieron para rezar el rosario que comenzó a las 8 45 de la mañana en la comunidad cenáculo la aparición comenzó a las 14 horas con 7 minutos que es lo mismo que las 2 de la tarde con 7 minutos y duró hasta las 14 horas con 12 minutos que es lo mismo que las 2 de la tarde con 12 minutos la virgen dio el mensaje siguiente queridos hijos vengo a ustedes como madre con regalos y vengo con amor y misericordia queridos hijos en mí hay un corazón grande deseo que en él estén todos sus corazones purificados por el ayuno y la oración deseo que juntos por medio del amor de nuestros corazones nuestros corazones triunfen y deseo que la vida deseo que puedan ver a mi hijo y les doy las gracias la virgen nos bendijo a todos y todos los artículos religiosos destacó nuevamente que esa es solamente su bendición maternal y pidió oraciones cotidianas para aquellos estas son palabras textuales de la virgen pidió oraciones cotidianas para aquellos a quienes mi hijo ha elegido y bendecido pienso que se refería a los sacerdotes agregó ahí Mirjana mensaje del 25 de marzo de 2007 queridos hijos les quiero agradecer de corazón sus renuncias cuaresmales deseo animarlos para que continúen viviendo el ayuno con un corazón abierto hijitos con el ayuno y la renuncia serán más fuertes en la fe a través de la oración cotidiana encontrarán en Dios la verdadera paz yo estoy con ustedes y no estoy cansada deseo llevarlos a todos conmigo al paraíso y por eso decidanse cada día por la santidad gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de abril de 2007 queridos hijos también hoy los invito de nuevo a la conversión abran sus corazones mientras yo estoy con ustedes porque este es un tiempo de gracia aprovechen lo digan este es el tiempo para mi alma yo estoy con ustedes y los amo con un amor inconmensurable gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de mayo de 2007 queridos hijos oren conmigo al espíritu santo para que en el camino de la santidad de ustedes los conduzca en la búsqueda de la voluntad de dios y ustedes que están lejos de la oración conviértanse y busquen en el silencio de su corazón la salvación de su alma y alimenten mensaje del 2 de junio de 2007 mir llana queridos hijos en estos tiempos difíciles el amor de dios me envía a vosotros hijos míos no tengáis miedo yo estoy con vosotros con total confianza dadme vuestros corazones para que yo pueda ayudaros a reconocer los signos de los tiempos que se viven ahora yo os ayudaré a conocer el amor de mi hijo yo a través de vosotros triunfaré os lo agradezco como de costumbre también en esta ocasión la virgen ha invitado a orar por los sacerdotes y ha subrayado la importancia de la bendición sacerdotal diciendo cuando os bendice un sacerdote os bendice mi hijo mensaje del 25 de junio de 2007 queridos hijos también hoy con gran gozo en mi corazón los invito a la conversión importantes en este gran plan que Dios guía a través de Medjugorje Dios desea convertir el mundo entero y llamarlo a la salvación y el camino hacia él que es el principio y el fin de todo ser de manera especial hijitos los invito a todos desde la profundidad de mi corazón abranse a esa gran gracia que Dios les da a través de mi presencia aquí deseo agradecer a cada uno de ustedes por sus sacrificios y oraciones estoy con ustedes y los bendigo a todos gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 2007 aparición anual de nuestra señora a Ivanka la aparición que duró 17 minutos aconteció en la casa de Ivanka durante la aparición estuvo presente solo la familia de Ivanka su esposo y sus tres hijos después de la aparición Ivanka dijo la virgen se quedó conmigo 17 minutos estaba feliz y me habló acerca de su vida la virgen dijo queridos hijos reciban mi bendición maternal mensaje del 2 de julio de 2007 la aparición a mir llana queridos hijos en el gran amor de dios hoy vengo a vosotros para conduciros por el camino de la humildad y de la mansedumbre la primera estación en este camino queridos hijos es la confesión renunciad a vuestro orgullo y arrodillaos delante de mi hijo comprended hijos míos que nada tenéis y que nada podéis la única cosa que poseéis es el pecado purificaos y aceptad la mansedumbre y la humildad mi hijo hubiera podido vencer por la fuerza pero ha escogido el camino de la mansedumbre la humildad y el amor seguida mi hijo y entregadme vuestras manos para que juntos subamos por el monte y venzamos os agradezco al terminar mirjana dijo la virgen no se refería a un monte material o a una localidad sino a monte en un sentido espiritual y simbólico porque nuestro camino hacia el señor es una subida mensaje del 25 de julio de 2007 queridos hijos hoy en el día del patrono de su parroquia los invito a imitar la vida de los santos que ellos sean ejemplo y estímulo para la vida de la santidad y que la oración sea como el aire que respiran y no una carga hijitos dios les descubrirá su amor y ustedes experimentarán el gozo de ser amados míos dios los bendecirá y les dará gracias en abundancia gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de agosto de 2007 la aparición a mir llana queridos hijos hoy veo dentro de vuestros corazones y mirándolos mi corazón se aflige en el dolor hijos míos os pido amor incondicional y puro hacia dios sabréis que estáis en el camino recto cuando estéis con el cuerpo en la tierra pero el alma siempre con dios por medio de este amor incondicional y puro reconoceréis a mi hijo en cada hombre y sentiréis la unión en dios yo como madre estaré feliz porque tendré vuestros corazones santos y unidos queridos hijos tendré vuestra salvación gracias al final mir añadió la virgen al inicio de la aparición me hizo ver corazones no hay santidad y la unión fraterna en cristo no ha sido nada agradable nos ha exhortado además a orar por nuestros pastores porque ha dicho sin ellos no hay unidad mensaje del 25 de agosto de 2007 queridos hijos también hoy los invito a la conversión hijitos que su vida sea un reflejo de la bondad de dios y no del odio ni de la oración se convierta en vida para ustedes así podrán descubrir en su vida la paz y la alegría que dios le da a aquellos que tienen el corazón abierto a su amor y ustedes que están lejos de la misericordia de dios conviértanse para que dios no desatienda sus oraciones y no sea tarde para ustedes por eso en este tiempo de gracia conviértanse y pongan queridos hijos también hoy los invito a todos a que sus corazones ardan con el amor más intenso posible hacia el crucificado no olviden que por amor a ustedes dio su vida para que ustedes se salvaran hijitos mediten y oren para que su corazón se abra al amor de Dios gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de octubre de 2007 la aparición a mir me ha confiado con el corazón abierto y lleno de confianza el camino por el que os conduzco por la voluntad de Dios es difícil pero requiere perseverancia y al final nos reuniremos todos en Dios mientras hijos míos no cesen de orar por el don de la fe solo a través de la fe y de la palabra de Dios será la luz en las tinieblas que doy las gracias mensaje del 25 de octubre de 2007 queridos hijos Dios me ha enviado entre ustedes por amor para conducirlos por el camino de la salvación muchos de ustedes han abierto sus corazones y han aceptado mis mensajes pero muchos se han extraviado en este camino y nunca han conocido con todo el corazón al Dios del amor por eso los invito sean ustedes amor y luz donde hay tinieblas y pecado estoy con ustedes y los bendigo a todos gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de noviembre de 2007 queridos hijos hoy cuando celebran a Cristo rey de todo lo creado deseo que él sea el rey de sus vidas solamente a través de la entrega hijitos pueden comprender el don del sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de ustedes hijitos dediquen tiempo a Dios para que él los transforme y los llene con su gracia de tal manera que ustedes sean gracia para los demás yo soy para ustedes hijitos un don de gracia de amor que proviene de Dios para este mundo sin paz gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de diciembre de 2007 queridos hijos mientras miro vuestros corazones el mío se llena de dolor y se estremece hijos míos deteneos por un momento y mirad en vuestros corazones está mi hijo vuestro Dios verdaderamente en el primer lugar son sus leyes verdaderamente la medida de vuestras vidas nuevamente os advierto sin fe no hay cercanía a Dios no está presente la palabra de Dios que es la luz de la salvación y la luz del buen sentido mensaje del 25 de diciembre de 2007 aparición anual a Jacob en la última aparición diaria del 12 de septiembre de 1998 la virgen le dijo a Jacob Colo que tendría la aparición una vez al año y esto sería el 25 de diciembre así ha sido también este año la virgen vino con el niño Jesús o a las 14 horas con 29 minutos que es lo mismo que las 2 de la tarde con 29 minutos duró 6 minutos y dio el siguiente mensaje hoy los invito de manera especial a abrirse a Dios y que hoy cada uno de sus corazones se convierta en el lugar del nacimiento de Jesús hijitos deseo conduciros a las alegrías de vuestra vida todo este tiempo en que Dios permite que esté con ustedes hijitos la única alegría verdadera de su vida es Dios por eso queridos hijos no busquen la felicidad en las cosas terrenales sino que abran sus corazones y acepten a Dios hijitos todo pasa solo Dios permanece en sus corazones mensaje del 25 de diciembre de 2007 queridos hijos con gran alegría les traigo al rey de la paz para que él los bendiga con su bendición adórenlo y dediquen tiempo al creador quien su corazón anhela y no olviden que están de paso en esta tierra y que las cosas les pueden dar pequeñas alegrías en cambio por medio de mi hijo se les regala la vida eterna por eso estoy con ustedes para conducirlos hacia lo que su corazón anhela gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de enero de 2008 aparición a mi herllana queridos hijos con toda la fuerza de mi corazón os amo y me entrego a vosotros tal como la madre lucha por sus hijos yo oro y lucho por vosotros a vosotros os pido que no tengáis miedo de abriros para que podáis amar y entregaros a los demás con el corazón cuanto más hagáis esto con el corazón más acogeréis y mejor comprenderéis a mi hijo y su entrega a vosotros que todos os reconozcan a través del amor de mi hijo y el mío os doy las gracias mensaje del 25 de enero de 2008 queridos hijos con el tiempo cuaresmal ustedes se acercan a un tiempo de gracia su corazón es como una tierra labrada y está pronto a recibir el fruto que germinará en bien ustedes hijitos son libres de elegir el bien o el mal por eso los invito oren y ayunen siembren alegría y en sus corazones el fruto de la alegría crecerá por vuestro bien y otros lo verán y lo recibirán a través de su vida renuncien al pecado y elijan la vida eterna yo estoy con ustedes e intercedo por ustedes ante mi hijo gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de febrero de 2008 queridos hijos en este tiempo de gracia los invito nuevamente a la oración y a la renuncia que su día esté hilvanado de pequeñas y fervientes oraciones por todos aquellos que no han conocido el amor de dios gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 18 de marzo de 2008 aparición anual a mire llana soldo la aparición comenzó a las 14 horas con un minuto que es lo mismo que las 2 de la tarde con un minuto y duró hasta las 14 con 8 que es lo mismo que las 2 con 8 minutos nunca he visto a la virgen dirigirse de este modo extendió sus brazos hacia nosotros y con los brazos extendidos dijo queridos hijos hoy extiendo mis brazos hacia ustedes no tengan miedo de acogerlos ellos les quieren dar amor paz y ayudarlos en la salvación y por eso hijos míos acójanlos llenen mi corazón de felicidad y yo los guiaré hacia la santidad el camino por el cual los guío es difícil lleno de pruebas y de caídas yo estaré con ustedes y mis brazos los sostendrán sean perseverantes para que al final del camino en la alegría y en el amor todos juntos nos tomemos de las manos de las manos de mi hijo vengan conmigo no tengan miedo les doy las gracias mensaje del 25 de marzo de 2008 queridos hijos los invito a trabajar en la conversión personal aún en su corazón están lejos del encuentro con dios por eso transcurran el mayor tiempo posible en oración y en adoración a jesús en el santísimo sacramento del altar para que él los cambie y ponga en su corazón una fe viva y el deseo de la vida eterna todo es pasajero hijitos sólo dios es eterno yo estoy con ustedes y los aliento con amor gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de abril de 2008 mensaje a mir llana queridos hijos también hoy mientras estoy con vosotros en el gran amor de dios deseo preguntaros estáis vosotros conmigo vuestro corazón está abierto a mí permitís que yo lo purifique con mi amor y se lo prepare a mi hijo hijos míos habéis sido elegidos porque en vuestro tiempo una gracia especial de dios ha descendido sobre la tierra no la rechacéis acogedla os lo agradezco mensaje del 25 de abril de 2008 queridos hijos también hoy los invito a todos a crecer en el amor de dios como una flor que siente los rayos cálidos de la primavera así también ustedes hijitos crezcan en el amor de dios y llévenlo a todos aquellos que están lejos de dios busquen la voluntad de dios y hagan el bien a aquellos que dios les ha puesto en su camino y sean luz y alegría gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de mayo de 2008 queridos hijos en este tiempo de gracia en que dios me ha permitido estar con ustedes nuevamente los invito hijitos a la conversión trabajen de una manera especial por la salvación del mundo mientras estoy con ustedes dios es misericordia y concede gracias especiales por eso pídanlas por medio de la oración yo estoy con ustedes y no los dejo solos gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de junio de 2008 mensaje a mir llana queridos hijos yo estoy con vosotros por la gracia de dios para haceros grandes grandes en la fe y en el amor a todos vosotros a vosotros cuyos corazones se han se han vuelto duros como la piedra por el pecado y la culpa y deseo iluminaros a vosotros almas devotas con una nueva luz orad para que mi oración encuentre los corazones abiertos para que pueda iluminarlos con la fuerza de la fe y abrir caminos de amor y de esperanza sed perseverantes yo estaré en vosotros mientras decía esto la virgen miraba a los presentes a quienes se refería con una expresión de dolor y lágrimas en sus ojos mensaje del 25 de junio de 2008 queridos hijos también hoy con gran alegría en mi corazón los invito a seguirme y escuchar mis mensajes sean portadores alegres de paz y amor en este mundo sin paz yo estoy con ustedes y los bendigo a todos con mi hijo jesús el rey de la paz gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de julio de 2008 queridos hijos en este tiempo en que piensan en el descanso del cuerpo yo los llamo a la conversión oren y trabajen de modo que su corazón anhele a dios creador quien es el verdadero descanso de su alma y de su cuerpo que él les muestre su rostro y les done su paz yo estoy con ustedes e intercedo ante dios por cada uno de ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de agosto de 2008 mensaje a mirlana queridos hijos mi venida aquí entre vosotros es un reflejo de la grandeza de dios y el camino para abriros a la alegría eterna de dios no os sintáis débiles solos o abandonados con la fe la oración y el amor alcanzaréis la colina de la salvación que la misa el acto más elevado y más poderoso de vuestra oración sea el centro de vuestra vida espiritual creed y amad mis niños aquellos a quienes mi hijo escogió y llamó os ayudarán también en esto a vosotros y sobre todo a ellos doy mi bendición maternal gracias mensaje del 25 de agosto de 2008 queridos hijos también hoy los invito a la conversión personal sean ustedes quienes se conviertan y con su vida testimonien amen y perdonen y lleven la alegría del resucitado a este mundo por el cual mi hijo murió y en que la gente no siente la necesidad de buscarlo ni de descubrirlo en su vida adórenlo que vuestra esperanza sea la esperanza de aquellos corazones que no tienen a Jesús gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de septiembre de 2008 aparición a mi herllana queridos hijos reunidos hoy en torno a mí les invito con mi corazón materno al amor al prójimo deténganse hijos míos observen los ojos de su hermano Jesús mi hijo si ven alegría alegrense junto a él si hay dolor en los ojos del hermano alejenlo con la mansedumbre y la bondad porque sin el amor están perdidos el amor es lo único eficaz hace los milagros el amor les dará la unión en mi hijo y la victoria de mi corazón por lo tanto hijos míos amen comentario de mir llana al final una vez más la virgen ha invitado a orar por nuestros pastores mensaje del 25 de septiembre de 2008 queridos hijos que su vida sea nuevamente una decisión por la paz sean portadores alegres de la paz y no olviden que viven en un tiempo de gracia en el que dios a través de mi presencia les concede grandes gracias no se cierren hijitos más bien aprovechen este tiempo y busquen el don de la paz y del amor para su vida a fin de que se conviertan en testigos para los demás los bendigo con mi bendición maternal gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de octubre de 2008 aparición a mir llana queridos hijos nuevamente les llamo a la fe mi corazón maternal desea que sus corazones estén abiertos para poder deciros creed hijos míos sólo la fe os dará fuerzas en las pruebas de la vida renovará vuestras almas y os abrirá a los caminos de la esperanza yo estoy con vosotros yo os reúno alrededor mío porque deseo ayudaros para que vosotros podáis ayudar a vuestro prójimo a descubrir la fe que es la única alegría y felicidad de la vida gracias mensaje del 25 de octubre de 2008 queridos hijos de manera especial los llamo a todos ustedes para que oren por mis intenciones a fin de que por medio de sus oraciones se detenga el plan de satanás sobre esta tierra que cada día está más lejos de dios y en lugar de dios se pone a sí mismo y destruye todo lo que es hermoso y bueno en el alma de cada uno de ustedes por eso hijitos amense con la oración y el ayuno para que sean conscientes de cuánto dios los ama y pueden hacer la voluntad de dios gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de noviembre de 2008 queridos hijos también hoy los invito en este tiempo de gracia a orar para que el niño jesús pueda nacer en el corazón de ustedes él que es sólo paz donde a través de ustedes la paz hacia el mundo entero les sea donada por eso hijitos oren sin cesar por este mundo turbulento y sin esperanza a fin de que ustedes se conviertan en testigos de la paz para todos que la esperanza fluya en sus corazones como un río de gracia gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de diciembre de 2008 apareció una mirjana queridos hijos en este tiempo sagrado de la alegría expectante dios ha elegido a los más pequeños para llevar a cabo sus grandes proyectos a través de vuestra humildad dios hallará su hogar en vuestras almas y vosotros debéis iluminarle con vuestras buenas obras y así con un corazón abierto recibiréis el nacimiento de mi hijo con todo amor y generosidad gracias a mis niños mensaje del 25 de diciembre de 2008 queridos hijos ustedes corren trabajan y acumulan pero sin bendición ustedes no oran hoy los invito a que se detengan ante el pesebre y mediten sobre Jesús a quien también hoy les doy para que él los bendiga y les ayude a comprender que sin él no tienen futuro por eso hijitos pongan sus vidas en las manos de Jesús para que los guíe y proteja de todo mal gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 2008 aparición a Jacob en la última aparición diaria del 12 de septiembre de 1998 la virgen le dijo a Jacob Colo que tendría la aparición una vez al año y esto sería el 25 de diciembre así ha sido también este año la virgen con el niño Jesús entre los brazos así que la aparición comenzó a las 9 y 48 y duró seis minutos y dio el siguiente mensaje queridos queridos hoy los invito de manera especial a que oren por la paz sin dios no pueden tener paz ni vivir en paz por eso hijitos hoy en este día de gracia abran sus corazones al rey de la paz para que nazca en ustedes y les conceda su paz y sean ustedes portadores de la paz en este mundo que no tiene paz gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de enero de 2009 aparición a mi herllana queridos hijos a pesar de que una gran gracia del cielo os es prodigada especialmente vuestros corazones permanecen duros y sin respuesta hijos míos por qué no me entregan completamente sus corazones sólo deseo poner en ellos paz y salvación poner a mi hijo con mi hijo sus almas alcanzarán nobles metas y nunca se perderán aún en la mayor oscuridad van a encontrar el camino queridos hijos decidanse por una nueva vida con el nombre de mi hijo en todos los labios gracias mensaje del 25 de enero de 2009 queridos hijos también hoy los invito a la oración que la oración sea como la semilla que pondrán en mi corazón y que yo entregaré a mi hijo Jesús por ustedes por la salvación de sus almas deseo hijitos que cada uno de ustedes se enamore de la vida eterna que es su futuro y que todas las cosas terrenales les sean de ayuda para que se acerquen a Dios creador yo estoy tanto tiempo con ustedes porque están en el camino equivocado solamente con mi ayuda hijitos podrán abrir los ojos hay muchos que al vivir mis mensajes comprenden que están en el camino de la santidad hacia la eternidad gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de febrero de 2009 aparición mir queridos hijos hoy que en mi amor maternal deseo recordaros el inconmensurable amor de Dios y la paciencia que de él fluye vuestro padre padre envía y espera espera vuestros corazones abiertos y dispuestos para sus obras espera vuestros corazones unidos en el amor cristiano y la misericordia en el espíritu de mi hijo hijos no malgasten el tiempo porque no les pertenece gracias mensaje del 25 de febrero de 2009 queridos hijos en este tiempo de renuncia oración y penitencia los invito de nuevo vayan a confesar sus pecados para que la gracia pueda abrir sus corazones y permitan que ella los cambie conviértanse hijos abranse a Dios y a su plan para cada uno de ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de marzo de 2009 aparición a Mirjana queridos hijos estoy aquí en medio de ustedes veo en sus corazones heridos e inquietos ustedes se han perdido hijos míos sus heridas del pecado se están volviendo cada vez mayores y los están alejando siempre más de la auténtica verdad buscan la esperanza y la consolación en los lugares equivocados mientras que yo les estoy ofreciendo la sincera devoción que se nutre de amor sacrificio y verdad les doy a mi hijo mensaje del 18 de marzo de 2009 aparición anual a mirjana soldo la vidente mirjana dragojevic soldo tuvo apariciones diarias desde el 24 de junio de 1981 hasta el 25 de diciembre de 1982 el último día de la aparición después de confiarle el décimo secreto la virgen le dijo que durante toda su vida tendría una aparición una vez al año el 18 de marzo así ha sucedido durante todos estos años y también este año varios miles de peregrinos se reunieron para orar el rosario en la cruz azul la aparición comenzó a las 13 horas con 52 minutos y duró hasta las 13 horas con 58 minutos esos señores es la una con 52 minutos y la una con 58 minutos de la tarde queridos hijos hoy los invito a mirar sincera y largamente en sus corazones que verán en ellos donde está mi hijo en ellos y el deseo de seguir oíenme hacia él hijos míos que este tiempo de penitencia sea un tiempo en que se preguntarán que desea personalmente de mí mi Dios qué debo hacer oren ayunen tengan el corazón lleno de misericordia no olviden a sus pastores oren para que no se pierdan para que permanezcan en mi hijo a fin de que sean buenos pastores de sus rebaños la virgen miró a todos los presentes y continuó de nuevo les digo si ustedes supieran cuánto los amo llorarían de alegría gracias mensaje del 25 de marzo de 2009 queridos hijos en este tiempo de primavera cuando todo se despierta del sueño invernal despierten también ustedes sus almas con la oración para que estén dispuestos a recibir la luz de jesús resucitado que él hijitos los acerque a su corazón para que puedan estar abiertos a la vida eterna oro por ustedes intercedo ante el altísimo por vuestra sincera conversión gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de abril de 2009 aparición a mir llana queridos hijos el amor de dios está en mis palabras hijos míos es el amor que desea conduciros a la justicia y a la verdad es el amor que os quiere salvar de vuestras ilusiones y vosotros hijos míos vuestros corazones permanecen cerrados son duros no respondéis a mis llamadas no sois sinceros mirlana sintió un fuerte dolor y rogó que no nos abandone la virgen y entonces la virgen dijo ruego con corazón materno porque quiero que todos vosotros resucitéis en mi hijo gracias mensaje del 2 de mayo de 2009 mensaje dado por la virgen a través de mi llana queridos hijos durante mucho tiempo os he estado ofreciendo mi corazón maternal y a mi hijo vosotros me estáis rechazando estáis dejando que el pecado os inunde más y más estáis permitiendo que os domine y que os quite el poder de discernimiento mis pobres hijos mirad a vuestro alrededor y observad los signos de los tiempos creéis que podéis caminar sin la bendición de Dios no permitáis que la oscuridad os atrape desde el fondo de vuestro corazón clamad a mi hijo su nombre hace desaparecer incluso la más intensa oscuridad yo estaré con vosotros basta con que me digáis aquí estamos madre guíanos gracias mensaje del 25 de abril de 2009 queridos hijos hoy los invito a todos a orar por la paz y a testimoniarla en sus familias a fin de que la paz se convierta en el tesoro más grande en este mundo sin paz yo soy su reina de la paz y su madre deseo conduciros por el camino de la paz que solamente proviene de Dios por eso oren 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 gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de mayo de 2009 queridos hijos en este tiempo los invito a todos a orar por la venida del espíritu santo en cada criatura bautizada para que el espíritu santo los renueve a todos y los conduzca por el camino del testimonio de vuestra fe a ustedes y a todos aquellos que están lejos de Dios y de su amor yo estoy con ustedes e intercedo por ustedes ante el altísimo gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de junio de 2009 mensaje dado por la virgen a través de miriana queridos hijos mi amor busca vuestro completo e incondicional amor el que no ha de dejaros como sois el que en cambio os cambiará y enseñará a confiar en mi hijo hijos míos con mi amor os estoy salvando y haciendo verdaderos testigos de la bondad de mi hijo por ello hijos míos no temáis dar testimonio del amor en el nombre de mi hijo gracias mensaje del 25 de junio de 2009 queridos hijos alegrense conmigo conviértanse en alegría y agradezcan a dios por el don de mi presencia entre ustedes oren para que en sus corazones dios esté en el centro de su vida y con su propia vida hijitos testimonian para que cada criatura pueda sentir el amor de dios sean mis manos extendidas para que cada criatura pueda acercarse al amor de dios yo los bendigo con mi bendición maternal gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 2009 aparición anual a la vidente y banca señores aquí este texto está en francés así que se los voy a traducir la aparición duró diez minutos esta aparición aconteció en la presencia de la familia de banca su marido y sus niños esta aparición le ocurrió a la vidente y banca y la virgen le habló durante diez minutos le habló del décimo secreto y la virgen dijo queridos hijos ustedes deben orar y confiar y postrarse siempre y pedir la paz la paz la paz quiero que sepan señores que escuchan que este mensaje normalmente viene así mensaje 25 de junio de 2009 aparición anual de la brillante y banca la la paridad de la milita y banca ave que evaporation ché ale imprescind de la sanfamilie son marie de césar y france Pero ahora, vamos a continuar con la lectura. Así que ahora piensa, mensaje 2 de julio de 2009, mensaje dado por la Virgen a través de Mirjana. Los necesito para venir conmigo. Perdónense ustedes mismos, perdonen a los demás y póstrense ante mi Hijo. Adoren por los que no lo han conocido y que no lo aman. Por eso los necesito. Por eso los llamo. Les doy las gracias. Mensaje del 25 de julio de 2009 Queridos hijos, que este tiempo sea para ustedes un tiempo de oración. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de agosto de 2009 Mensaje dado por la Virgen a través de Mirjana. Queridos hijos, estoy viniendo con mi amor maternal para indicar el camino por el que tenéis que transitar para que podáis ser lo más semejantes a mi Hijo, y así estar más cerca de Dios y agradarle más. No rechacéis mi amor, no renunciéis a la salvación y a la vida eterna por ir tras lo fugaz y la frivolidad de la vida. Estoy entre vosotros para conduciros, y como madre para advertiros. Venid conmigo. Mensaje del 25 de agosto de 2009 Queridos hijos, hoy los invito nuevamente a la conversión. Hijitos, ustedes no son suficientemente santos y no irradian santidad a los demás. Por eso oren, oren y oren, y trabajen en la conversión personal para que sean signos del amor de Dios para los demás. Yo estoy con ustedes y los guío hacia la eternidad para que cada corazón debe de anhelar. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 12 de septiembre de 2009 Mensaje dado por la Virgen a través de Mirjana Queridos hijos, hoy los invito con corazón materno a que aprendan a perdonar completamente y sin condiciones. Ustedes sufren injusticias, traiciones y persecuciones, pero por esto están más cerca y son más queridos por Dios. Hijos míos, oren por el don del amor. Solo el amor perdona todo, como hizo mi hijo. Síganlo, estoy en medio de ustedes, y oro para que cuando estén frente al Padre puedan decir, Aquí estoy, Padre, he seguido a tu Hijo. He amado y perdonado con el corazón, porque creía en tu juicio y confío en ti. Gracias Mensaje del 25 de septiembre de 2009 Queridos hijos, trabajen con alegría y arduamente en su conversión. Ofrezcan todas sus alegrías y tristezas a mi corazón, inmaculado, para que los pueda conducir a todos, a mi Hijo, bien amado. De modo que en su corazón encuentren la alegría. Estoy con ustedes para enseñarles y conducirlos a la eternidad. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de octubre de 2009 Mensaje dado por la Virgen a través de Mirjana Queridos hijos, mientras los miro, mi corazón se contrae del dolor. ¿Dónde están yendo, hijos míos? ¿Están tan inmersos en el pecado que no saben detenerse? ¿Se justifican con el pecado viviendo en él? Arrodíllense ante la cruz y miren a mi Hijo. Él ha derrotado el pecado y murió para que ustedes, hijos míos, pudieran y puedan vivir. Permítanme ayudarlos para que no mueran, sino que vivan con mi Hijo para siempre. Gracias. Mensaje del 25 de octubre de 2009 Queridos hijos, también hoy les traigo mi bendición y los bendigo a todos y los invito a crecer en este camino que Dios comenzó a través de mí para vuestra salvación. Oren, ayunen y testimonien. Alegremente testimonien vuestra fe. Hijitos, y que vuestro corazón esté siempre colmado con la oración. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de noviembre de 2009 Mensaje dado por la Virgen a través de Mirjana Queridos hijos, hoy también estoy entre ustedes para mostrarles el camino que los ayudará a conocer el amor de Dios. Amor de Dios que les ha permitido sentirlo como padre e invocarlo como padre. Espero de ustedes que miren con sinceridad en sus corazones y vean cuánto lo aman. ¿Es el último en ser amado? Circundados de bienes, ¿cuántas veces lo han traicionado, negado y olvidado? Hijos míos, no se engañen con los bienes terrenales. Piensen en el alma, que es más importante que el cuerpo. Purifíquenla, invoquen al Padre. Él los espera, vuelvan a Él. Yo estoy con ustedes porque Él, en su misericordia, me envía. Gracias. Mensaje del 25 de noviembre de 2009 Queridos hijos, en este tiempo de gracia los invito a todos a renovar la oración en sus familias. Prepárense con alegría para la venida de Jesús. Hijitos, que sus corazones sean puros y acogedores, para que el amor y el calor comiencen a fluir a través de ustedes, en cada corazón que está lejos de su amor. Hijitos, sean mis manos extendidas, manos de amor para todos aquellos que se han perdido y que no tienen más fe ni esperanza. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de diciembre de 2009 Mensaje dado por la Virgen a través de Mirjana Queridos hijos, en este tiempo de preparación y de gozosa espera, Yo, como madre, deseo indicarles qué es lo más importante para vuestra alma. ¿Puede mi hijo nacer en ella? ¿Está por el amor purificado de mentiras, soberbia, odio y maldad? ¿Ama vuestra alma por encima de todo a Dios como padre y al hermano en Cristo? Yo les indico el camino que elevará vuestra alma a la completa unión con mi hijo. Deseo que mi hijo nazca en vosotros. ¿Qué alegría sería para mí? Madre Gracias Mensaje del 25 de diciembre de 2009 Queridos hijos, en este día de alegría los llevo a todos ante mi hijo, rey de la paz, para que él les dé su paz y bendición. Hijitos, compartan esa paz y bendición en amor con los demás. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de diciembre de 2009 Aparición anual a Jacob Queridos hijos, todo este tiempo en que Dios de manera especial me ha permitido estar con ustedes, deseo guiarlos por el camino que conduce a Jesús y a vuestra salvación. Hijitos míos, solamente en Dios pueden encontrar la salvación. Por eso, especialmente en este día de gracia, con el niño Jesús en mis brazos, los invito a que permitan a que Jesús nazca en sus corazones. Solamente con Jesús en el corazón pueden emprender el camino de la salvación y de la vida eterna. Gracias por haber respondido a mi llamado. En la última aparición diaria del 12 de septiembre de 1998, la Virgen le dijo a Jacob Collo que tendría la aparición una vez al año y que esto sería el 25 de diciembre. Así ha sido también este año. La Virgen vino con el niño Jesús entre los brazos, y la aparición, que se les acaba de describir en el mensaje que acaban de escuchar, Comenzó a las 14 horas con 35 minutos, y duró 12 minutos, y las 14 horas con 35 minutos, son las 2 de la tarde con 35 minutos. Mensaje del 1 de enero de 2010 Mensaje dado a Marilla Fue en el pueblo y apareció a las 22 horas con 47 minutos, que eso, para los que no sepan, son las 10 de la noche con 47 minutos, en la proximidad de la estatua que la representa. La noche fue como el día, que estuvo lloviendo y frío. Miles de peregrinos se reunieron después de la aparición, y Marilla dijo que la Santísima Virgen vino en una nube vestida de gris con el velo blanco. Vino con una multitud de ángeles, y estaba muy feliz, y dio el siguiente mensaje. Queridos hijos, gracias. Ustedes son mi esperanza. A todos los bendigo. Ustedes son mi alegría. Manténgase en la conversión, y vivan mis mensajes con alegría. Mensaje del 2 de enero de 2010 Aparición a Mirjana Queridos hijos, hoy los invito a que con plena confianza y amor se pongan en camino conmigo porque deseo conducirlos al conocimiento de mi hijo. No teman, hijos míos. Estoy aquí con ustedes. Estoy junto a ustedes. Les muestro el camino para perdonarse a ustedes mismos, perdonar a los otros, y con arrepentimiento sincero de corazón arrodillarse ante el Padre. Hagan que muera todo lo que en ustedes les impide amar y salvarse. Que puedan estar con Él y en Él. Decídanse por un nuevo comienzo, un inicio de amor sincero a Dios mismo. Gracias. Mensaje del 25 de enero de 2010 Queridos hijos, que este tiempo sea para ustedes un tiempo de oración personal, para que en sus corazones crezca la semilla de la fe y pueda crecer en testimonio alegre para los demás. Yo estoy con ustedes y deseo exhortarlos a todos. Crezcan y alegrense en el Señor que los ha creado. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de febrero de 2010 Aparición a mi oryana Queridos hijos, con amor maternal los invito hoy a ser un faro para todas las almas que deambulan en las tinieblas del desconocimiento del amor de Dios. Para que puedan resplandecer lo más posible y atraer el mayor número de almas. No permitan que las falsedades que salgan de vuestras bocas hagan callar vuestra conciencia. Sean perfectos. Yo les guío con mano maternal, con mano de amor. Gracias. Mensaje del 25 de febrero de 2010 Queridos hijos, en este tiempo de gracia, cuando también la naturaleza se prepara a ofrecer los colores más hermosos del año, yo los invito, hijitos, a abrir sus corazones a Dios Creador, a fin de que Él los transforme y modele a su imagen, para que todo lo bueno que se encuentra dormido en sus corazones se despierte a una nueva vida y anhelo de eternidad. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de marzo de 2010 Aparición a mi oryana Queridos hijos, en este tiempo especial, es su esfuerzo por estar más cerca de mi hijo y de su sufrimiento, pero también con el amor con que lo llevaba. Quiero decirles que yo estoy con ustedes, yo los ayudaré para vencer las tentaciones y las pruebas con mi gracia. Les enseñaré el amor, el amor que borra todos los pecados y los hace perfectos. El amor que les da la paz de mi hijo, ahora y siempre. La paz está con ustedes y en ustedes, porque yo soy la reina de la paz. Gracias. Mensaje del 18 de marzo de 2010 Aparición anual a mi oryana soldo Queridos hijos, hoy los invito a amar con todo su corazón y con toda su alma. Oren por el don del amor, porque cuando el alma ama, llama así a mi hijo. Mi hijo no rechaza a aquellos que lo llaman y que desean vivir según él. Oren por aquellos que no comprenden el amor, y que no comprenden lo que es amar. Oren para que Dios sea un padre para ellos y no un juez. Hijos míos, sean ustedes apóstoles míos. Sean mi río de amor. Yo los necesito. Gracias. Mensaje del 25 de marzo de 2010 Queridos hijos, también hoy deseo llamarlos a todos, a que sean fuentes de oración, y además de esto, a que sean fuertes en la oración, y en los momentos en que las tentaciones los asalten. Vivan en la alegría y en la humildad su vocación cristiana, y den testimonio a todos. Yo estoy con ustedes y a todos los llevo ante mi hijo Jesús, y él será para ustedes fuerza y apoyo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de abril de 2010 Mensaje dado por la Virgen a través de mi oryana Queridos hijos, hoy os bendigo especialmente y ruego, para que volváis por el justo camino a mi hijo, vuestro Salvador, vuestro Redentor, quien os ha dado la vida eterna. Pensad en todo lo que es humano, en todo lo que no os permite seguir a mi hijo, en la transitoriedad, en la imperfección, y en el ser limitado. Y luego pensad en mi hijo, en su divina inmensidad. Dignificad el cuerpo y perfeccionad el alma, mediante el abandono y la oración. Estad prontos, hijos míos. Gracias. Mensaje del 25 de abril de 2010 Queridos hijos, en este tiempo, cuando de manera especial oran y buscan mi intercesión, los invito, hijitos, a orar, para que a través de sus oraciones, yo pueda ayudarles a que muchos corazones más se abran a mis mensajes. Yo estoy con ustedes, e intercedo ante mi hijo por cada uno de ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de mayo de 2010 Mensaje dado por la Virgen a través de mi oryana Queridos hijos, hoy el buen Padre os invita a través de mí, para que con el alma rebosante de amor emprendáis un camino espiritual. Queridos hijos, llenaros de gracia, arrepentíos sinceramente de vuestros pecados y anhelad el bien. Anhelad también a nombre de aquellos que no han conocido la perfección del bien. Seréis más agradables a Dios, os lo agradezco. Mensaje del 25 de mayo de 2010 Queridos hijos, Dios les ha dado la gracia de vivir y de custodiar todo el bien que hay en ustedes y alrededor de ustedes, y de alentar a otros a ser mejores y más santos. Pero Satanás no duerme, y a través del modernismo los desvía y los conduce por su camino. Por eso, hijitos, en el amor hacia mi corazón inmaculado, amen a Dios, sobre todas las cosas, y vivan sus mandamientos. Así su vida tendrá sentido y la paz reinará en la tierra. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de junio de 2010 Mensaje dado por la Virgen a través de mi oryana Queridos hijos, hoy os invito para que a través de la oración y del ayuno, tracéis el camino por el cual mi Hijo entrará en vuestros corazones. Aceptadme como madre y mensajera del amor de Dios, y del deseo suyo de salvaros. Liberaros de todo aquello que os pesa de vuestro pasado, y que os produce un sentimiento de culpa, y de cuanto os ha llevado al error y a las tinieblas. Aceptad la luz, renaced en la justicia de mi Hijo, os lo agradezco. Mensaje del 25 de junio de 2010 Queridos hijos, con alegría los invito a todos a vivir mis mensajes alegremente. Sólo así, hijitos, podrán estar más cerca de mi Hijo. Yo deseo conducirlos a todos únicamente a Él, y en Él encontrarán la verdadera paz y la verdadera alegría del corazón. A todos los bendigo y los amo con inmenso amor. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de junio de 2010 Aparición anual a la vidente Ivanka La vidente Ivanka Ivanovich L.S. tuvo su aparición anual regular el día 25 de junio de 2010, según el testimonio de los videntes Vika, Marilla, Iván, y todavía tienen apariciones cotidianas, mientras que Mirjana, Ivanka y Jacob tienen apariciones una vez al año. Con ocasión de la última aparición cotidiana a Ivanka el día 7 de mayo de 1985, la virgen, después de confiarle el último y décimo secreto, le dijo a ella que durante todo el resto de su vida tendría apariciones una vez al año en el aniversario de las apariciones. Ivanka tuvo la aparición en su casa y duró seis minutos. Estuvo presente sólo la familia de Ivanka. Después de la aparición, la vidente Ivanka dijo, La virgen me habló del quinto secreto y al final dijo, Queridos hijos, reciban mi bendición maternal. Mensaje del 2 de julio de 2010 Mensaje dado por la Virgen a través de Mirjana Queridos hijos, mi llamada maternal que hoy os dirijo es una llamada a la verdad y a la vida. Mi Hijo, que es la vida, os ama y os conoce en verdad. Para conoceros y amaros vosotros mismos, debéis conocer a mi Hijo. Mientras que para conocer y amar a los otros, debéis ver a mi Hijo en ellos. Por ello, hijos míos, orad, orad, para que podáis comprender y abandonaros con espíritu libre y ser completamente transformados y de este modo tener ya en la tierra el reino de los cielos en vuestros corazones. Gracias. Mensaje del 25 de julio de 2010 Queridos hijos, los invito nuevamente a seguirme con alegría. Deseo guiarlos a todos a mi Hijo y a vuestro Salvador. No están conscientes de que sin Él no tienen alegría, ni paz, ni futuro, ni vida eterna. Por eso, hijitos, aprovechan este tiempo de oración y abandono gozosos. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de agosto de 2010 Mensaje dado por la Virgen a través de Mirjana Queridos hijos, hoy os invito a que junto a mí empecéis a construir en vuestros corazones el reino de los cielos y a olvidar lo personal y guiados con el ejemplo de mi Hijo penséis en lo divino. ¿Qué es lo que Él quiere de vosotros? No permitáis a Satanás que os abra los caminos de la felicidad terrena los caminos en los que no está mi Hijo Hijos míos, estos son falsos y duran poco Mi Hijo es el que es Yo os ofrezco la felicidad eterna y la paz la unidad con mi Hijo, con Dios El reino de Dios Os doy las gracias Mensaje del 25 de agosto de 2010 Queridos hijos, con alegría también hoy deseo nuevamente invitarlos Oren, oren, oren Que este tiempo sea para ustedes tiempo de oración personal durante el día y busquen un lugar donde, en recogimiento puedan orar con alegría Yo los amo y los bendigo Gracias por haber respondido a mi llamado Mensaje del 2 de septiembre de 2010 Mensaje dado por la Virgen a través de Mirjana Queridos hijos Estoy en medio de vosotros porque deseo ayudaros a superar las pruebas que este tiempo de purificación pone delante de vosotros Hijos míos, una de ellas es el no perdonar y el no pedir perdón Cada pecado ofende el amor y los aleja de él El amor es mi hijo y por eso hijos míos Si desean caminar conmigo hacia la paz del amor de Dios tienen que aprender a perdonar y a pedir perdón Se los agradezco Mensaje del 25 de septiembre de 2010 Queridos hijos, hoy estoy con ustedes y los bendigo a todos con mi bendición maternal de paz y los exhorto a vivir aún más su vida de fe porque aún son débiles y no son humildes Los exhorto a hijitos a hablar menos y a trabajar más en su conversión personal para que su testimonio sea fecundo y que su vida sea una oración continua Gracias por haber respondido a mi llamado Mensaje del 2 de octubre de 2010 Mensaje dado por la Virgen a través de Mirjana Queridos hijos, hoy los invito a una humilde Hijos míos, humilde devoción Vuestros corazones deben ser rectos Que vuestras cruces sean para vosotros un medio en la lucha contra el pecado de hoy y que vuestra arma sea la paciencia y un amor sin límites Amor que sabe esperar y que os hará capaces de reconocer los signos de Dios Para que vuestra vida, con amor humilde muestre la verdad a todos aquellos que la buscan en las tinieblas de la mentira Hijos míos, apóstoles míos Ayudadme a abrir los caminos que conducen a mi hijo Una vez más os invito a la oración por vuestros pastores Con ellos triunfaré Os lo agradezco Mensaje del 25 de octubre de 2010 Queridos hijos, que este tiempo sea para ustedes un tiempo de oración Mi invitación quiere ser para ustedes, hijitos una invitación para que se decidan a seguir el camino de la conversión Por eso oren y pidan la intercesión de todos los santos Que ellos sean para ustedes ejemplo, estímulo y alegría hacia la vida eterna Gracias por haber respondido a mi llamado Mensaje del 2 de noviembre de 2010 Mensaje dado por la Virgen a través de mi urlana Queridos hijos, con amor y perseverancia maternales Les traigo la luz de la vida para que destruyan ustedes las tinieblas de la muerte No me rechacen, hijos míos Deténganse y mírense a ustedes mismos Y vean cuán pecadores son Reconozcan sus pecados y recen por el perdón Hijos míos, ustedes no quieren aceptar que son débiles y pequeños Pero pueden ser fuertes y grandes haciendo la voluntad de Dios Denme sus corazones purificados Para que pueda iluminarlos con la luz de la vida Mi hijo, gracias Mensaje del 25 de noviembre de 2010 Queridos hijos, los miro y veo en su corazón muerte sin esperanza Inquietud y hambre No hay oración ni confianza en Dios Por eso el Altísimo me permite traerles esperanza y alegría Ábranse, abran sus corazones a la misericordia de Dios Y Él les dará todo lo que necesitan Y llenará a sus corazones con la paz Porque Él es paz Y su esperanza Gracias por haber respondido a mi llamado Mensaje del 2 de diciembre de 2010 Mensaje dado por la Virgen a través de Mirjana Queridos hijos, hoy oro aquí con vosotros Para que encontréis la fuerza de abrir vuestros corazones Y de esta manera conocer el inmenso amor de Dios sufriente Gracias a este amor suyo, bondad y dulzura Yo estoy con vosotros Os invito para que este tiempo Particular de preparación sea un tiempo de oración, de penitencia y de conversión Hijos míos, vosotros necesitáis a Dios No podéis seguir adelante sin mi Hijo Cuando comprendáis y aceptéis esto Se realizará lo que os ha sido prometido Y todo cuanto fue prometido de los cielos Yo los conduzco a eso Gracias Mensaje del 25 de diciembre de 2010 Aparición anual a Jacob En la última aparición diaria del 12 de septiembre de 1998 La Virgen le dijo a Jacob Colo Que tendría la aparición una vez al año Y que sería el 25 de diciembre Así ha sido también este año La Virgen vino con el niño Jesús entre los brazos Y la aparición comenzó a las 14 horas con 25 minutos Que para los que no sepan son las 2.25 de la tarde Duró 7 minutos y dijo el siguiente mensaje Jacob dijo La Virgen me habló acerca de los secretos Y al final dijo Oren, oren, oren Mensaje del 25 de diciembre de 2010 Queridos hijos Hoy mi Hijo Jesús y yo deseamos darles abundancia de gozo y de paz Para que cada uno de ustedes sea un alegre portador y testigo de la paz Y de la alegría en los lugares en que viven Hijitos Sean bendición y sean paz Gracias por haber respondido a mi llamado Mensaje del 2 de enero de 2011 Aparición a mi orillana Queridos hijos Hoy os invito a la comunión en Jesús mi Hijo Mi corazón me eterno ahora para que comprendáis Que sois la familia de Dios Por medio de la libertad espiritual De la voluntad Que os ha concedido el Padre Celestial Sois llamados a conocer en vosotros la verdad El bien o el mal Que la oración y el ayuno Abran vuestros corazones Y os ayuden a descubrir al Padre Celestial por medio de mi Hijo Con el descubrimiento del Padre Vuestra vida se orientará al cumplimiento de la voluntad de Dios Y a la creación de la familia de Dios Tal como mi Hijo lo desea Yo no os abandonaré en este camino Gracias Mensaje del 25 de enero de 2011 Queridos hijos También hoy estoy con ustedes Y los miro y los bendigo Y no pierdo la esperanza De que este mundo cambie para bien Y la paz reina en los corazones de los hombres La alegría reinará en el mundo Porque se han abierto a mi llamado Y al amor de Dios El Espíritu Santo está cambiando A una multitud que ha dicho sí Por eso deseo decirles gracias Por haber respondido a mi llamado Mensaje del 2 de febrero de 2011 Aparición a Mirjana Queridos hijos Os reunís en torno a mí Buscáis vuestro camino Buscáis Buscáis la verdad Pero olvidáis la cosa más importante Olvidáis orar correctamente Vuestros labios pronuncian innumerables palabras Sin embargo Sin embargo vuestro espíritu No experimenta nada Deambulando en las tinieblas También imagináis a Dios mismo Según vuestro modo de pensar Y no como Él es en realidad En su amor Queridos hijos La verdadera oración proviene De la profundidad de vuestro corazón Y de vuestro sufrimiento Y de vuestro gozo Y de vuestra petición Por el perdón de los pecados Este es el camino Para el conocimiento Del verdadero Dios Y con ello mismo También de vosotros mismos Porque habéis sido creados A su imagen La oración os conducirá A la realización de mi deseo De mi misión aquí con vosotros La unidad en la familia de Dios Gracias Mensaje del 25 de febrero de 2011 Queridos hijos La naturaleza se despierta Y en los árboles se ven Los primeros capullos Que darán una hermosísima flor y fruto Deseo que también ustedes Hijitos Trabajen en su conversión Y que sean Quienes testimonien con su propia vida De manera que su ejemplo Sea para los demás Un signo y un estímulo A la conversión Yo estoy con ustedes E intercedo ante mi hijo Jesús Por su conversión Gracias por haber respondido A mi llamado Mensaje del 2 de marzo de 2011 Aparición a Mirjana Queridos hijos Mi corazón materno Sufre inmensamente Mientras observo a mis hijos Que obstinadamente ponen Lo que es humano Por encima de lo que es divino A mis hijos Que no obstante Todo lo que os circunda Y a pesar de todos los signos Que os son enviados Pensáis que podéis caminar Sin mi hijo No pueden caminar Sin mi hijo Porque caminan Y a la perdición eterna Por eso les reúno A vosotros Que estáis dispuestos A abrirme vuestro corazón Y que estáis dispuestos A ser apóstoles De mi amor Para que me ayudéis Para que viendo El amor de Dios Seáis un ejemplo Para aquellos Que no lo conocen Que el ayuno Y la oración Os den la fuerza en esto Y yo os bendigo Con mi bendición materna En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Gracias Mensaje Del 18 de marzo De 2011 Aparición anual A Mirjana Soldo La vidente Mirjana Dragoyevic Soldo Tuvo apariciones diarias Desde el 24 de junio De 1981 Hasta el 25 de diciembre De 1982 El último día De la aparición Después de confiarle El décimo secreto La Virgen le dijo Que durante toda su vida Tendría una aparición Una vez al año El 18 de marzo Así ha sucedido Durante todos estos años Y también este año Varios miles de peregrinos Se reunieron Para orar el rosario En la Cruz Azul La aparición La aparición comenzó A las 13 horas Con 46 minutos Y duró Y duró hasta las 13 horas Con 50 minutos Queridos hijos Yo estoy con ustedes En el nombre del amor Más grande En el nombre del buen Dios Que se ha acercado a ustedes A través de mi Hijo Y les ha mostrado El verdadero amor Yo deseo conducirlos Por el camino de Dios Y deseo enseñarles El verdadero amor Que los demás Lo vean en ustedes Que ustedes También lo vean En los demás Y que sean hermanos Para ellos Y que los otros Vean en ustedes Al hermano misericordioso Hijos míos No tengan temor De abrirme sus corazones Yo con amor materno Les mostraré Lo que espero De cada uno de ustedes Lo que espero De mis apóstoles Vengan conmigo Les agradezco Mensaje del 25 de marzo De 2011 Queridos hijos De manera especial Hoy deseo invitarlos A la conversión Que a partir de hoy Comience una vida nueva En su corazón Hijitos deseo Ver su sí Y que su vida Sea el vivir Con alegría La voluntad de Dios En cada momento De su vida Hoy de manera especial Yo los bendigo Con mi bendición Maternal de paz De amor Y de unidad En mi corazón Y en el corazón De mi Hijo Jesús Gracias por haber Respondido a mi llamado Mensaje del 2 de abril De 2011 Aparición a Mirjana Queridos hijos Con amor maternal Deseo abrir El corazón De cada uno De ustedes Y enseñarles La unión personal Con el Padre Para aceptar esto Tienen que comprender Que son importantes Para Dios Y que Él les llama Individualmente Deben comprender Que su oración Es un diálogo De un hijo Con el Padre Y que el amor Es el camino Que tienen que emprender El amor Es de Dios Y es de su prójimo Este es Hijos míos Un amor Que no tiene límites Es un amor Que nace En la verdad Y que llega Hasta el final Seguidme Hijos míos Para que también En los demás Al reconocer La verdad Y el amor En ustedes Les puedan seguir Gracias La Virgen Una vez más Invitó a orar Por nuestros pastores Dijo Ellos ocupan Un lugar especial En mi corazón Ellos representan A mi hijo Mensaje Del 25 de abril De 2011 Queridos hijos Así como la naturaleza Muestra los colores Más hermosos Del año También yo los invito A que con su vida Testimonien Y ayuden A los demás A acercarse A mi corazón Inmaculado Para que la llama Del amor Hacia la omnipotente Brote en los corazones De ellos Yo estoy con ustedes Y sin cesar Oro por ustedes Para que su vida Sea reflejo Del paraíso Aquí en la tierra Gracias por haber Respondido A mi llamado Mensaje Del 2 de mayo De 2011 Aparición Amir Llana Queridos hijos Dios Padre Me envía Para mostrarles El camino De la salvación Porque Él Hijos míos Desea salvarlos Y no condenarlos Por eso Yo como madre Les reúno A mi alrededor Porque con mi amor Materno Deseo ayudarles Para que sean libres De la sociedad Del pasado Y comiencen a vivir De nuevo De manera diferente Les llamo a que resuciten De todo corazón Mensaje del 25 de mayo De 2011 Queridos hijos Mi oración Hoy es para todos Ustedes que buscan La gracia De la conversión Llaman a la puerta De mi corazón Pero sin esperanza Ni oración En el pecado Y también Sin el sacramento De la reconciliación Con Dios Abandonen el pecado Y decidanse Híjitos Por la santidad Solamente así Puedo ayudarlos Y escuchar Sus oraciones E interceder Ante el altísimo Gracias por haber Respondido A mi llamado Mensaje del 2 de junio De 2011 Aparición a Mirjana Queridos hijos Mientras les invito A la oración Por quienes no han Conocido el amor De Dios Si ustedes miraran En sus corazones Comprenderían Que hablo De muchos de ustedes Con el corazón abierto Sinceramente se preguntan Si desean Al Dios viviente O desean apartarlo Y vivir según El querer De ustedes Miren a su alrededor Hijos míos Y obsérven Hacia dónde va el mundo ¿Qué piensa hacer Todo esto Sin el Padre Y que deambule En las tinieblas Y en la tentación? Yo les ofrezco La luz de la verdad Y el Espíritu Santo Estoy con ustedes Según el plan de Dios Para ayudarles A fin de que Sus corazones triunfe Pero que triunfe Mi Hijo Su cruz Y su resurrección Como madre Yo ansío Y oro Por la unión De ustedes Con mi Hijo Y con su obra Yo estoy aquí Decídanse Gracias Mensaje del 25 de junio De 2011 Queridos hijos Agradezcan conmigo El Altísimo Por mi presencia Entre ustedes Mi corazón se regocija Mirando el amor Y la alegría En la vivencia De mis mensajes Muchos de ustedes Han respondido Pero espero Y busco A todos los corazones Adormecidos Que se despierten Del sueño De la incredulidad Acérquense Aún más Hijitos A mi corazón Inmaculado Para que pueda Conducirlos A todos Hacia la eternidad Gracias por haber Respondido A mi llamado Mensaje Del 2 de julio De 2011 Aparición a Mirjana Queridos hijos A causa de vuestra unión Con mi hijo Os invito A dar un paso Difícil y doloroso Os invito Al reconocimiento Completo Y confesión De los pecados A la purificación Un corazón Un corazón impuro No puede permanecer En mi hijo Y con mi hijo Un corazón impuro No puede dar fruto De amor Y de unidad Un corazón impuro No puede cumplir Con las cosas Rectas Y correctas No es ejemplo De la belleza Del amor de Dios Frente a aquellos Que están alrededor Suyo Y que no lo han conocido Vosotros hijos míos Reuníos En torno a mí Llenos de entusiasmo Y de deseos Y de expectativas Sin embargo Yo oro Al buen padre Para que por medio Del espíritu santo De mi hijo Ponga la fe En vuestros corazones Purificados Hijos míos Escuchadme Y encaminaos conmigo Mirjana Después de la aparición Comentó Mientras la virgen Se marchaba Muestró la tiniebla A su lado izquierdo Y a su derecho Una cruz En una luz dorada Mirjana sostuvo Además La virgen Quiso mostrar La diferencia Entre un corazón Purificado Y el no purificado Mensaje Del 25 de julio De 2011 Queridos hijos Que este tiempo Sea para ustedes Tiempo de oración Y de silencio Hagan descansar Su cuerpo Y su espíritu Que permanezcan En el amor De Dios Permítanme Hijitos Que los conduzca Abran sus corazones Al Espíritu Santo Para que todo el bien Que hay en ustedes Florezca Y produzca frutos Al céntuplo Comiencen y finalicen El día Con la oración Y con el corazón Gracias por haber Respondido A mi llamado Mensaje Del 2 de agosto De 2011 Aparición a Mirjana Queridos hijos Hoy os invito A renacer En la oración Y a que con mi hijo Por medio del Espíritu Santo Seáis un pueblo nuevo Un pueblo que sabe Que si pierde a Dios Se pierde a sí mismo Un pueblo que sabe Que no obstante Todos los sufrimientos Y pruebas Está seguro Y a salvo con Dios Os invito A que os reunáis En la familia de Dios Y a que os reforcéis Con el poder del Padre Individualmente Hijos míos No podéis detener El mal que quiere reinar En el mundo Y destruirlo Sin embargo Por medio de la voluntad De Dios Todos juntos Con mi hijo Podéis cambiarlo todo Y sanar el mundo Os invito a orar Con todo el corazón Por vuestros pastores Porque mi hijo Los ha elegido Os estoy agradecida Mensaje del 25 de agosto De 2011 Queridos hijos Hoy los invito a orar Y a ayunar Por mis intenciones Porque Satanás Quiere destruir mi plan Aquí inicié con esta parroquia Y he llamado al mundo entero Muchos han respondido Sin embargo Es enorme el número De aquellos Que no desean escuchar Ni aceptar mi invitación Por eso a ustedes Que han dicho sí Sean fuertes y decididos Gracias por haber respondido A mi llamado Mensaje del 2 de septiembre De 2011 Aparición a Mirjana Queridos hijos Con todo el corazón Y con toda el alma Llena de fe Y de amor Hacia el Padre Celestial Os he entregado Y os entrego nuevamente A mi hijo Mi hijo a vosotros Pueblo de todo el mundo Os ha hecho conocer Al único Dios verdadero Y su amor Os ha conducido Por el camino de la verdad Y os ha hecho hermanos Y hermanas Por lo tanto hijos míos No deambuleis inútilmente No cerréis el corazón Ante esta verdad Esperanza y amor Todo alrededor vuestro Es pasajero Y todo se desmorona Solo la gloria de Dios Permanece Por eso Renuncien A cuanto les aleja Del Señor Adórenlo solo a Él Porque Él es el único Verdadero Dios Yo estoy con ustedes Y permaneceré junto a ustedes Oro de manera especial Por los pastores Para que sean dignos Representantes de mi hijo Y les conduzcan con amor Por el camino de la verdad Y les doy las gracias Mensaje del 25 de septiembre De 2011 Queridos hijos Los invito a que este tiempo Sea para todos ustedes Tiempo de testimonio Ustedes los que viven En el amor de Dios Y han experimentado Sus dones Testimónianlos Con sus palabras Y su vida Para que sean alegría Y estímulo En la fe Para los demás Yo estoy con ustedes E intercedo incesantemente Delante de Dios Por todos Para que su fe Sea siempre viva Y alegre Y en el amor de Dios Gracias por haber Respondido a mi llamado Mensaje del 2 de octubre De 2011 Aparición a Mirjana Queridos hijos También hoy mi corazón Materno Os invita a la oración A vuestra relación Personal con Dios Padre Y a la alegría De la oración en Él Dios Padre No está lejos de ustedes Ni les es desconocido Él Se les ha manifestado Por medio de mi hijo Y les ha dado la vida Que es mi hijo Por eso hijos míos No cedan a las tentaciones Que quieren separarles De Dios Padre Oren No intenten tener familias Y sociedades sin Él Oren Oren Para que todos sus corazones Sean inundados Por la bondad Que proviene solo de mi hijo Que es la verdadera bondad Solamente los corazones Llenos de bondad Pueden comprender Y aceptar a Dios Padre Yo continuaré guiándoles Y les pido de manera especial Que no juzguen a sus pastores Hijos míos ¿Acaso se olvidaron De que Dios Padre Los ha llamado a ellos? Oren Gracias Comentario de Mirjana Al finalizar la aparición Nunca antes yo había dicho algo Sin embargo ¿Son conscientes hermanos y hermanas De que la Madre de Dios Ha estado con nosotros? ¿Somos acaso dignos de eso? Que cada uno de nosotros Se lo pregunte Y esto lo digo Porque me es difícil Verle sufrir Ya que cada uno de nosotros Busca un milagro Y no desea hacer un milagro En sí mismo Mensaje del 25 de octubre de 2011 Queridos hijos El Padre No les ha dejado a merced De ustedes Su amor es inmenso Un amor Que me conduce a ustedes Para ayudarles a conocerlo Para que todos Por medio de mi hijo Puedan llamarlo Con todo el corazón Padre Y para que puedan ser un pueblo En la familia de Dios Y para que puedan ser un milagro Y para que puedan ser un milagro Los conduces Los conduce a las cosas terrenales Sin embargo Yo deseo conducirlos Hacia el tiempo de la gracia Para que durante este tiempo Estén lo más cerca de mi hijo A fin de que él los pueda guiar Hacia su amor Y hacia la vida eterna Que todo corazón anhela Ustedes hijitos Oren Y que este tiempo Sea para ustedes Un tiempo de gracia Para sus almas Gracias por haber respondido A mi llamado Mensaje del 2 de diciembre de 2011 Aparición a Mirjana Queridos hijos Como madre estoy con ustedes Para ayudarles Con mi amor Mi oración Y el ejemplo A convertirlos En la semilla De lo que sucederá Una semilla Que se desarrollará En un árbol fuerte Y que extenderá Sus ramas En el mundo entero Para convertirlos En semilla De lo que sucederá Semilla de amor Orar al Padre Que les perdone Las omisiones Cometidas hasta el momento Hijos míos Solo un corazón puro Y no agobiado Por el pecado Puede abrirse Y solo unos ojos sinceros Pueden ver el camino A través del cual Yo les deseo conducir Cuando comprendan esto Van a comprender El amor de Dios Y todo les será Dado Entonces ustedes Lo van a dar A los demás Como semilla De amor Se los agradezco Mensaje del 25 de diciembre De 2011 Aparición anual A Jacob Queridos hijos Hoy de manera especial Deseo conducirlos Y entregarlos A mi hijo Hijitos Abran sus corazones Y permitan a Jesús Que nazcan ustedes Porque Solamente así Hijitos Ustedes mismos Podrán experimentar Su nuevo nacimiento Y con Jesús En sus corazones Emprender el camino Hacia la salvación Gracias por haber Respondido a mi llamado Mensaje del 25 de diciembre De 2011 Queridos hijos También hoy les traigo Entre mis brazos A mi hijo Jesús Para que él les dé su paz Oren Hijitos Testimonien Para que en cada corazón Prevalezca no la humana paz Sino la divina paz Esa Nadie la puede destruir Esa es la paz del corazón Que Dios da A aquellos que aman Todos ustedes Por medio del bautismo Son llamados Y amados De manera especial Por eso Testimonien Y oren Para que sean Mis manos Extendidas En este mundo Que anhela A Dios Y la paz Gracias Por haber Respondido A mi llamado Mensaje del 2 de enero De 2012 Aparición a Miryana Queridos hijos Mientras con preocupación maternal Miro sus corazones Veo en ellos dolor y sufrimiento Veo un pasado herido Y una búsqueda continua Veo a mis hijos Que desean ser felices Pero no saben cómo Ábranse al Padre Ese es el camino A la felicidad El camino Por el que deseo guiarlos Dios Padre Jamás deja solos A sus hijos Menos aún En el dolor Y en la desesperación Cuando lo comprendan Y lo acepten Serán felices Su búsqueda Terminará Amarán Y no tendrán temor Su vida será Esperanza y verdad Yo es mi hijo Les agradezco Les pido que oren Por quienes mi hijo Ha elegido No deben juzgarlos Porque Todos Serán juzgados Mensaje del 25 de enero De 2012 Queridos hijos Con alegría También hoy Los invito A abrir sus corazones Y escuchar mi llamado Yo deseo acercarlos De nuevo A mi corazón Inmaculado Donde encontrarán Refugio y paz Abranse a la oración Hasta que esta Se convierta En una alegría Para ustedes A través de la oración El altísimo Les dará abundancia De gracias Y ustedes llegarán A ser mis manos Extendidas En este mundo inquieto Que anhela la paz Hijitos Testimonien la fe Con sus vidas Y oren Para que la fe Crezca en sus corazones Día tras día Yo estoy con ustedes Gracias por haber Respondido a mi llamado Mensaje del 2 de febrero De 2012 Aparición a Mirjana Queridos hijos Desde hace mucho tiempo Estoy con ustedes Y así Desde hace mucho tiempo Les estoy mostrando La presencia de Dios Y de su infinito amor El cual deseo Que todos ustedes Conozcan Y ustedes Hijos míos Ustedes están Todavía sordos Y ciegos Mientras que miran El mundo Que les rodea No quieren ver Hacia donde se dirigen Sin mi hijo Ustedes están Renunciando a él Y él es la fuente De todas las gracias Me escuchan Mientras hablo Pero sus corazones Están cerrados Y no me prestan Atención No están orando Al Espíritu Santo Para que les ilumine Hijos míos La soberbia Se está imponiendo Yo les estoy Mostrando la humildad Hijos míos Recuerden Solo un alma Humilde Resplandece De pureza Y belleza Porque ha conocido El amor De Dios Solo un alma Humilde Se convierte En un paraíso Porque en ella Está mi hijo Les agradezco De nuevo Y les pido Que oren Por aquellos Que mi hijo Ha escogido Es decir Sus pastores Mensaje Del 25 De febrero De 2012 Queridos hijos En este tiempo De manera especial Los invito Oren Con el corazón Hijitos Ustedes Hablan mucho Pero oran poco Lean Mediten La sagrada Escritura Y que las palabras Allí escritas Sean vida Para ustedes Yo los exhorto Y los amo Para que En Dios Puedan encontrar Su paz Y la alegría De vivir Gracias por Haber Respondido A mi llamado Mensaje Del 2 De marzo De 2012 Aparición Amir Llana Queridos hijos Por el inmenso Amor de Dios Yo vengo Entre ustedes Y con perseverancia Les invito A los brazos De mi hijo Les pido Con el corazón Materno Hijos míos Pero también Les advierto Que en el primer lugar Esté la preocupación Por aquellos Que no Han conocido A mi hijo No permitan Que ellos Mirándolos a ustedes Y a sus vidas No quieran Conocer a mi hijo Oren al Espíritu Santo Para que mi hijo Esté impreso En ustedes Oren para que puedan Ser apóstoles De la luz De Dios En este tiempo De tinieblas Y de desesperación Este Es el tiempo De la prueba De ustedes Con el rosario En la mano Y el amor En el corazón Venid conmigo Yo Os conduzco A la pascua En mi hijo Orad por aquellos Que mi hijo Ha elegido Para que puedan Vivir siempre Según él Y en él El sumo sacerdote Os doy las gracias Mensaje Mensaje Del 18 de marzo De 2012 Aparición anual A Mirjana Soldo La evidente Mirjana Dragoyevic Soldo Tuvo apariciones Diarias Desde el 24 de junio De 1981 Hasta el 25 de diciembre De 1982 El último día De la aparición Después de confiarle El décimo secreto La virgen Le dijo Que durante toda su vida Tendría una aparición Una vez al año El 18 de marzo Y así ha sucedido Durante todos estos años Y también este año Varios miles de peregrinos Se reunieron Para orar el rosario En la cruz azul La aparición Comenzó a las 14 horas Y duró hasta las 14.05 Que para los que no sepan Las 14 horas Son las 2 de la tarde Queridos hijos Vengo entre ustedes Porque deseo ser Su madre Y su intercesora Y deseo ser Un vínculo entre ustedes Y el Padre Celestial Su mediadora Y deseo tomarlos De las manos Y caminar con ustedes En la lucha Contra el espíritu impuro Hijos míos Conságrense Totalmente a mí Yo tomaré Sus vidas En mis manos maternas Y les enseñaré La paz y el amor Y entonces Las entregaré A mi hijo A ustedes Les pido Que oren Y ayunen Porque solamente Así sabrán Testimoniar De manera correcta A mi hijo Por medio De mi corazón materno Oren por sus pastores Para que unidos En mi hijo Puedan siempre Anunciar alegremente La palabra de Dios Les agradezco Mensaje del 25 de marzo De 2012 Queridos hijos También hoy con alegría Deseo darles mi bendición maternal Invitarlos a la oración Que la oración se convierta En necesidad para ustedes Para que cada día Crezcan más en santidad Trabajen más En su conversión Porque están lejos Híjitos Gracias por haber respondido A mi llamado Mensaje 2 de abril De 2012 Aparición a mi herllana Queridos hijos Y aquellos que la buscan En lugares equivocados Dando de esta manera Dolor a mi corazón materno La reconocerán Hijos míos Grande será mi alegría Cuando pueda ver Que acogen mis palabras Y desean seguirme No tengan miedo Y no están solos Entréguenme sus manos Y yo les guiaré No olviden A sus pastores Oren Para que sus pensamientos Estén siempre con mi hijo Que los ha llamado Para que los testimonien Se los agradezco Mensaje del 25 de abril De 2012 Queridos hijos También hoy los invito A la oración Y a que su corazón Hijitos Se abra a Dios Como una flor Y al calor del sol Yo estoy con ustedes Intercedo por todos ustedes Gracias por haber respondido A mi llamado Mensaje del 2 de mayo De 2012 Aparición a Mirjana Queridos hijos Con amor materno Les pido Que me entreguen sus manos Permítanme Que yo les guíe Yo como madre Deseo salvarlos De la inquietud Y de la desesperación Y del exilio eterno Mi hijo Con su muerte en la cruz Ha demostrado Cuanto les ama Y se ha sacrificado A sí mismo Por ustedes Y por sus pecados No rechacen Su sacrificio Y no renueven Sus sufrimientos Con sus pecados No se cierren A ustedes mismos La puerta del paraíso Hijos míos No pierdan el tiempo Nada es más importante Que la unidad En mi hijo Yo les ayudaré Porque el Padre Celestial Me envía Para que juntos Podamos mostrar Podamos mostrar El camino De la gracia Y de la salvación A cuantos No lo conocen No sean duros De corazón Confíen en mí Y adoren A mi hijo Hijos míos No pueden estar Sin pastores Que cada día Estén así En vuestras oraciones Les doy las gracias Mensaje del 25 de mayo De 2012 Queridos hijos También hoy los invito A la conversión Y a la santidad Dios les quiere dar Alegría y paz A través de la oración Pero ustedes Hijitos Aún están lejos Y apagados Y además Apegados a la tierra Y a las cosas Terrenales Por eso Los invito nuevamente A que abran su corazón Su mirada Hacia Dios Y hacia las cosas De Dios Y la alegría Y la paz Así La alegría Y la paz Reinarán En sus corazones Gracias por haber Respondido A mi llamado Mensaje del 2 de junio De 2012 Aparición a Mirjana Queridos hijos Continuamente estoy Entre ustedes Porque Con mi infinito amor Deseo mostrarles La puerta del paraíso Deseo decirles Cómo se abre Por medio de la bondad De la misericordia Del amor Y de la paz Por medio De mi hijo Por lo tanto Hijos míos No pierdan el tiempo En vanidades Solo el conocimiento Del amor de mi hijo Puede salvarlos Por medio de este amor Salvífico Y del Espíritu Santo Él me ha elegido Y yo junto a él Los elijo a ustedes Para que sean Apóstoles De su amor Y de su voluntad Hijos míos En ustedes Recae una gran responsabilidad Deseo Que ustedes Con su ejemplo Ayuden a los pecadores A que vuelvan a ver A que enriquezcan A sus pobres almas Y a que regresen A mis brazos Por lo tanto Oren Oren Y ayunen Y confiésense Regularmente Si el centro De su vida Es comulgar a mi hijo Entonces no tengan miedo Porque todo lo pueden Yo estoy con ustedes Y oro cada día Por los pastores Y espero lo mismo De ustedes Porque Hijos míos Sin su guía Y el fortalecimiento Que les viene Por medio de la bendición No pueden hacer nada Les agradezco Mensaje del 25 de junio De 2012 Aparición anual A la vidente Ivanka La vidente Ivanka Ivanovich Alice Tuvo su aparición Anual regular El día 25 de junio De 2012 Según el testimonio De los videntes Vika Marilla Iván Y todavía Tienen apariciones Cotidianas Mientras que Mirjana Ivanka Y Jacob Tienen apariciones Una vez al año Con ocasión De esta última Aparición cotidiana A Ivanka El día 7 de mayo De 1985 La virgen Después de confiar En el último Y décimo Secreto Le dijo a ella Que durante todo El resto de su vida Tendría apariciones Una vez al año En el aniversario De las apariciones Ivanka Tuvo la aparición En su casa Y duró Siete minutos Estuvo presente Solo la familia De Ivanka Después de la aparición La vidente Ivanka Dijo La virgen Me habló Acerca del quinto Secreto Y al final Dijo Les doy Mi bendición Maternal Oren por la paz 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 Mensaje Del 25 de junio De 2012 Queridos hijos Aparición Queridos hijos De nuevo Les pido Maternalmente Que se detengan Por un momento Y reflexionen Sobre ustedes mismos Y la transitoriedad De su vida Eternal Por tanto Reflexionen Sobre la eternidad Y la bienaventuranza Y la bienaventuranza Eterna Ustedes ¿Qué desean? ¿Por cuál camino Quieren andar? El amor del Padre Me envía a ser mediadora Para ustedes Para que con amor materno Les muestre el camino Que conduce A la pureza Del alma Del alma Que no está Apesadumbrada Por el pecado De el alma Que conocerá La eternidad Pido que la luz Del amor De mi hijo Los ilumine Que venzan Las debilidades Y salgan De la miseria Ustedes son mis hijos Y yo los quiero Todos por el camino De la salvación Por lo tanto Hijos míos Reúnanse En torno a mí Para que les ayude A conocer El amor De mi hijo Y de esta manera A abrirles La puerta De la bienaventuranza Eterna Oren como yo Por sus pastores Nuevamente Les advierto Que no los juzguen Porque mi hijo Los ha elegido Les agradezco Mensaje Del 25 de julio De 2012 Queridos hijos Hoy los invito Al bien Sean portadores De la paz Y de la bondad En este mundo Oren para que Dios Les dé fuerza A fin de que En su corazón Y en su vida Reinen siempre La esperanza Y el orgullo De ser los hijos De Dios Y portadores De su esperanza En este mundo Que está sin alegría En el corazón Y sin futuro Porque no tiene El corazón abierto A Dios Que es su salvación Gracias Gracias por haber Por haber respondido A mi llamado Mensaje Del 2 de agosto De 2012 Aparición a mi Rallana Queridos hijos Y que también Y que también Y que también Hoy lo ofenden Porque no lo han Conocido Oro para que Conozcáis la luz De la verdadera fe Que viene sólo De los corazones Puros De este modo Todos aquellos Que están cerca De vosotros Experimentarán El amor De mi hijo Orad por aquellos Que mi hijo Ha elegido Para que os guíen Por el camino De la salvación Que vuestra boca Esté cerrada A todo juicio Sobre ellos Os doy las gracias Mensaje Del 25 de agosto De 2012 Queridos hijos También hoy Con la esperanza En el corazón Oro por ustedes Y agradezco Al altísimo Por cada uno De ustedes Que viven Mis mensajes Con el corazón Agradezcan Al amor De Dios Porque puedo Amar Y guiar A cada uno De ustedes Por medio De mi corazón Inmaculado Y también Hacia la conversión Abran sus corazones Y decidanse Por la santidad Y la esperanza Harán nacer La alegría En sus corazones Gracias por haber Respondido A mi llamado Mensaje Del 2 de septiembre De 2012 Aparición a Mirjana Queridos hijos Mientras mis ojos Os miran Mi alma Busca las almas Con las cuales Desea ser Una sola cosa Almas que hayan Comprendido La importancia De la oración Por aquellos hijos Míos Que no han conocido El amor Del Padre celestial Os llamo Porque tengo Necesidad de vosotros Aceptad la misión Y no temáis Os haré fuerte Os llenaré De mis gracias Con mi amor Os protegeré Del espíritu Del mal Estaré con vosotros Con mi presencia Os consolaré En los momentos difíciles Os agradezco Por vuestros corazones Abiertos Orad por los sacerdotes Orad Para que la unión Entre mi hijo Y ellos Sea lo más fuerte Posible Para que sean Una sola cosa Os doy las gracias Mensaje Del 25 de septiembre He respondido He respondido A mi llamado Mensaje Del 2 de octubre De 2012 Aparición a Mirjana Queridos hijos Seréis mis portadores Porque Satanás Oro Oro para que según La verdad de Dios Enjuicien todo Lo que los rodea Y se opongan Firmemente A todo aquello Que desea Alejarlos De mi hijo Oro para que Por mi hijo Testimonien el amor Del padre celestial Hijos míos Se les ha concedido La gran gracia De ser testimonios Del amor de Dios No tomen a la ligera Esa responsabilidad Confiada a ustedes No aflijan Mi corazón materno Como madre Yo deseo Confiar en mis hijos En mis apóstoles Por medio del ayuno Y la oración Ábranme el camino Para que pida A mi hijo Que esté cerca De ustedes Y para que Por medio de ustedes Sea santificado Su nombre Oren por los pastores Porque nada de todo esto Sería posible sin ellos Les agradezco Mensaje del 25 de noviembre De 2012 Queridos hijos En este tiempo de gracia Los invito a todos ustedes A renovar la oración Ábranse a la santa confesión Para que cada uno de ustedes Pueda aceptar mi llamada Con todo el corazón Yo estoy con ustedes Y los protejo De la perdición Del pecado Y ustedes deben abrirse El camino De la conversión Y de la santidad Para que vuestro corazón Arda del amor Por Dios Concédanle tiempo Y él se donará A ustedes Y así En la voluntad de Dios Podrán descubrir El amor Y la alegría De vivir Gracias por haber Respondido A mi llamado Mensaje Del 2 de diciembre De 2012 Aparición a Mirjana Queridos hijos Con amor materno Y paciencia materna De nuevo Os invito a vivir Según mi hijo A vivir su paz Y su amor Que como mis apóstoles Aceptéis con todo el corazón La verdad de Dios Y que oréis al Espíritu Santo Para que os guíe Entonces podréis Servir fielmente A mi hijo Y con vuestra vida Mostrar su amor A los demás Por medio del amor De mi hijo Y de mi amor Yo como madre Yo como madre Me propongo Llevar a mi abrazo Maternal A todos los hijos Extraviados Y mostrarles El camino De la fe Hijos míos Ayudadme En mi lucha materna Y orad conmigo Para que los pecadores Conozcan sus pecados Y se arrepientan Sinceramente Orad también Porque no es mi hijo Ha elegido Y su nombre Ha consagrado Os doy las gracias Mensaje del 25 de diciembre de 2012 Aparición anual a Jacob Queridos hijos Entréguenme su vida Y abandónense Completamente a mí Para que pueda ayudarlos A comprender mi amor materno Y el amor de mi hijo Es de ustedes Hijos míos Yo los amo inmensamente Y en particular hoy En el día de la natividad De mi hijo Deseo recibir a cada uno De ustedes en mi corazón Y entregar sus vidas A mi hijo Hijos míos Jesús los ama Y les concede la gracia De vivir en su misericordia Pero muchos de sus corazones Han sido apresionados Por el pecado Y viven en las tinieblas Por tanto hijos míos No esperen más Digan no al pecado Y entreguen sus corazones A mi hijo Porque solamente así Podrán vivir La misericordia de Dios Y con Jesús En sus corazones Emprender el camino De la salvación Mensaje del 25 de diciembre de 2012 Yo soy vuestra paz Vivan mis mandamientos La Virgen vino con el niño Jesús En brazos Y no dio ningún mensaje Pero el niño Jesús Comenzó a hablar Y dijo Exactamente lo que ya les he dicho Antes señores Con la señal de la cruz La Virgen y el niño Jesús Juntos Nos bendijeron Les repito el mensaje Por segunda vez Porque es muy importante Estimados escuchantes El propio Jesús dijo Yo soy vuestra paz Vivan mis mandamientos A ver hasta cuando Se nos quita lo imbécil Y empezamos a entender Que sin Dios Nada se puede Mensaje del 2 de enero de 2013 Aparición a Mirjana Queridos hijos Con mucho amor y paciencia Procuro hacer que sus corazones Sean como mi corazón Con mi ejemplo Procuro enseñarles La humildad La sabiduría Y el amor Porque los necesito No puedo sin ustedes Hijos míos Por la voluntad de Dios Los elijo Y por su fuerza Los fortalezco Por lo tanto Hijos míos No tengan miedo De abrirme sus corazones Yo les entregaré A mi hijo Y el a cambio Les concederá La paz divina Que ustedes llevarán A todos los que encuentren Y testimoniarán El amor de Dios Con la vida Y darán a mi hijo Por medio de ustedes Por medio de la reconciliación El ayuno Y la oración Yo los guiaré Inmenso es mi amor Así que no teman Hijos míos Oren por los pastores Que su boca Permanezca cerrada Frente a toda condena Porque no olviden Que mi hijo Los ha elegido Solamente tiene él El derecho de juzgar Les agradezco Mensaje del 25 de enero De 2013 Queridos hijos También hoy los invito A la oración Que vuestra oración Se haga tan fuerte Como la piedra viva Hasta que con sus vidas Se conviertan en testigos Y testimonien La belleza de su fe Yo estoy con ustedes E intercedo ante mi hijo Por cada uno de ustedes Gracias por haber respondido A mi llamado Mensaje del 2 de febrero De 2013 Aparición a Mirjana Queridos hijos El amor me trae a vosotros El amor que también Os deseo enseñar a vosotros El amor verdadero El amor que mi hijo Os ha mostrado Cuando murió en la cruz Desde el amor por vosotros El amor que siempre está dispuesto A perdonar Y pedir perdón Cuán grande es el amor vuestro Mi corazón materno está triste Mientras está buscando el amor En vuestros corazones No estáis dispuestos A someter Desde el amor Vuestra voluntad A la voluntad de Dios No podéis ayudarme A que aquellos Que no han conocido El amor de Dios Lo conozcan Porque vosotros No tenéis El verdadero amor Consagradme Vuestros corazones Y yo os guiaré Os enseñaré A perdonar A amar al enemigo Y a vivir Según mi hijo No tengáis miedo Por vosotros mismos Mi hijo No olvida Y en las desgracias No olvida A aquellos Que aman Yo estaré Con vosotros Oraré al Padre Celestial Que os ilumine Con la luz De la eterna verdad Y del amor Orad por vuestros pastores Para que a través De vuestro ayuno Y oración Puedan guiaros En el amor Os doy las gracias Mensaje del 25 de febrero De 2013 Queridos hijos También hoy Los invito a la oración El pecado Los atrae Y a las cosas terrenales Yo por el contrario He venido Para guiarlos Hacia la santidad Y a las cosas de Dios Sin embargo Ustedes se resisten Y desperdician Sus energías En la lucha Entre el bien y el mal Que está dentro de ustedes Por eso Hijitos Oren Oren Y oren Hasta que la oración Se convierta Para ustedes En alegría Así su vida Se convertirá En un simple camino Hacia Dios Gracias por haber Respondido a mi llamado Mensaje del 2 de marzo De 2013 Aparición a Mirjana Queridos hijos De nuevo Os invito Maternalmente No endurezcáis El corazón No cerréis los ojos Ante las advertencias Que por amor El Padre Celestial Los envía ¿Lo amáis Sobre todas las cosas? ¿Os arrepentís De que a menudo Olvidáis Que el Padre Celestial Por su gran amor Ha enviado a su Hijo Para redimiros Con la cruz? ¿Os arrepentís De que todavía No aceptáis El mensaje? Hijos míos No pongáis resistencia Al amor de mi Hijo No pongáis resistencia A la esperanza Y a la paz Con vuestra oración Y vuestro ayuno Mi Hijo Con su cruz Disipará las tinieblas Que quieren envolveros Y someteros Él os dará la fuerza Para una vida nueva Al vivirla Según mi Hijo Seréis bendición Y esperanza Para todos los pecadores Que deambulan En las tinieblas Del pecado Hijos míos Velad Yo como madre Velo con vosotros Especialmente oro Y velo Por aquellos Que mi Hijo Ha llamado a ser Para vosotros Portadores de la luz Y portadores de esperanza Por vuestros pastores Os doy las gracias Mensaje del 18 de marzo De 2013 Aparición anual Amiriana Soldo Queridos hijos Los invito A que con plena confianza Y alegría Bendigan el nombre Del Señor Y que día a día Le agradezcan Desde el corazón Por su gran amor Mi Hijo Mediante ese amor Que con la cruz Mostro Les ha dado La posibilidad De que todo Les sea perdonado Y que no se deban Avergonzar Y ocultar Y que por temor No le abran La puerta De vuestro corazón A mi Hijo Por lo contrario Hijos míos Reconcíliense Con el Padre Celestial Para que Se puedan amar A sí mismos Como mi Hijo Los ama Cuando se amen A sí mismos Podrán amar A los demás Podrán ver En los demás A mi Hijo Y reconocer La grandeza De su amor Vivan en la fe Mi Hijo A través de mí Los prepara Para las obras Que él quiere Realizar a través De ustedes Y a través De quienes desea Glorificarse Agradezcanle En especial Agradezcanle Por los pastores Por vuestros mediadores En la reconciliación Con el Padre Celestial Yo les agradezco A ustedes Mis hijos Gracias La vidente Mirjana Dragicevic Soldo Tuvo apariciones Diarias Desde el 24 De junio De 1981 Hasta el 25 De diciembre De 1982 El último día De la aparición Después de confiarle El décimo secreto La Virgen Le dijo Que durante Toda su vida Tendría una aparición Una vez al año El 18 de marzo Así ha sucedido Durante todos estos años Y también este año Varios miles De peregrinos Se reunieron Para orar el rosario La aparición Comenzó A las 13 horas Con 52 minutos Y duró Hasta las 13 horas Con 58 minutos Y lo que acaban De escuchar Como mensaje Es lo que ocurrió En esta aparición Mensaje Del 25 de marzo De 2013 Queridos hijos En este tiempo De gracia Los invito A tomar en sus manos La cruz De mi amado Hijo Jesús Y a meditar Acerca de su pasión Y muerte Que vuestros sufrimientos Estén unidos A su sufrimiento Y así vencerá El amor Porque él Que es el amor Por amor Se dio a sí mismo Para salvarlos A cada uno De ustedes Oren 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 Hasta que el amor Y la paz Reinen en sus corazones Gracias por haber Respondido A mi llamado Mensaje Del 2 de abril De 2013 Aparición Amir Llana Queridos hijos Os invito A hacer en el espíritu Una sola cosa Con mi hijo Os invito A que a través De la oración Y de la santa misa Cuando mi hijo Se une de manera Especial a vosotros Procuréis Ser como él Para que estéis Siempre dispuestos Como él A cumplir La voluntad De Dios Y a no pedir Que se realice La vuestra Porque hijos míos Por la voluntad De Dios Sois Y existís Pero sin la voluntad De Dios No sois nada Yo como madre Os pido Que con vuestra vida Hableis de la gloria De Dios Porque de esa forma También nos glorificaréis A vosotros mismos Según su voluntad Mostrad humildad Con todos Y amor Hacia el prójimo Por medio de esa humildad Y de ese amor Mi hijo Os ha salvado Y os ha abierto el camino Hacia el Padre Celestial Os ruego Que abráis el camino Al Padre Celestial A todos aquellos Que no le han conocido Y que no han abierto El corazón A su amor Con vuestra vida Abrid el camino A todos aquellos Que todavía divagan En busca de la verdad Hijos míos Sed mis apóstoles Que no viven en vano No olvidéis Que vosotros Iréis ante el Padre Celestial Y le hablaréis De vosotros Estad preparados Nuevamente os advierto Orad por aquellos A quienes mi hijo Ha llamado Y ha bendecido Sus manos Y os ha dado A vosotros Orad 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 Por vuestros pastores Os lo agradezco Mensaje Del 25 de abril De 2013 Queridos hijos Oren Oren Y solo oren Hasta que su corazón Se abra a la fe Como una flor Se abre a los cálidos Rayos del sol Este es un tiempo De gracia Que Dios les da A través de mi presencia Sin embargo Ustedes están lejos De mi corazón Y por eso Los invito A la conversión personal Y a la oración familiar Que la sagrada escritura Sea siempre Un estímulo Para ustedes Los bendigo a todos Con mi bendición maternal Gracias Por haber respondido A mi llamado Mensaje Del 2 de mayo De 2013 Aparición Amiriana Queridos hijos De nuevo Os invito A amar Y a no juzgar Mi hijo Por voluntad Del padre celestial Estuvo entre vosotros Para mostraros El camino De la salvación Para salvaros Y no para juzgaros Si vosotros deseáis Seguir a mi hijo No juzguéis Sino amad Como el padre celestial Los ama Cuando os sintáis Muy mal Cuando caigáis Bajo el peso De la cruz No desesperen No juzguen Recuerden que son amados Y alaben al padre celestial Por su amor Hijos míos No se desvíen Del camino Por el que yo Los guío No corran Impredentemente Corren Hacia la perdición Que la oración Y el ayuno Les fortalezcan Para que puedan vivir Como el padre celestial Desea Para que sean mis apóstoles Para que sean mis apóstoles Que significa amar Que significa amar Hijos míos Hoy los invito Yo les invito nuevamente A caminar A caminar con mi hijo Amén hijos de dios Para poder llamar De nuevo padre Al padre celestial Amen y perdonen Para que sean dignos Del padre Porque su padre Es amor y perdón Oren y ayunen Porque esa es la vía Hacia su purificación Es el camino Para conocer y comprender Al padre celestial Cuando ustedes Conozcan al padre Van a comprender Que sólo Le necesitan A él Mirjana Señaló a continuación Que la virgen Pronunció la frase Siguiente Con firmeza Y énfasis Yo Como madre Quiero a mis hijos En la comunidad De un único pueblo En el que Se escucha Y cumple La palabra de dios Luego continuó Por tanto Hijos míos Comenzad Comenzad A caminar Caminar con mi hijo Sed uno con él Sed hijos de dios Amad a los vuestros Y amad también A vuestros pastores Como mi hijo Les amó Cuando los llamó Así también Para servirles A vosotros Os doy las gracias Mensaje del 25 De junio De 2013 Queridos hijos Los amo a todos Con alegría En el corazón Y los invito A acercarse A mi corazón Inmaculado Para que yo pueda Acercarlos A mi hijo Jesús Y para que él Pueda darle Su paz Y su amor Que son el alimento Para cada uno De ustedes Ábranse Hijitos A la oración Ábranse A mi amor Yo Soy la madre De ustedes Y no puedo Dejarlos solos En el deambular Y el pecado Hijitos Ustedes Son llamados A ser mis hijos Mis hijos amados Para poder presentarlos A mi hijo Gracias por haber Respondido A mi llamado Mensaje del 2 De julio De 2013 Aparición Amir Llan Queridos hijos Con amor materno Les ruego Entréguenme Sus corazones Para poder Ofrecerlos A mi hijo Y liberarlos Liberarlos De todo aquel mal Que cada vez más Les aprisiona Y los aleja Del único bien Ese bien Es mi hijo Libéralos De todo Lo que llevan Por el camino Por favor Libéralos De todo Lo que lleva Por el camino Equivocado Y les quita la paz Deseo conducir Los hijos A la libertad Prometida por mi hijo Porque quiero Que aquí Se cumpla plenamente La voluntad de Dios Para que por medio De la reconciliación Con el Padre Celestial A través del ayuno Y la oración Nazcan apóstoles Del amor de Dios Apóstoles Que libremente Y con amor Difundirán El amor de Dios A mis hijos Apóstoles Que difundirán El amor De la confianza En el Padre Celestial Y abrirán Las puertas Del paraíso Queridos hijos Ofrezcan a sus pastores La alegría Del amor Y del apoyo Que mi hijo Ha pedido a ellos Dárselos a ustedes Yo les agradezco Mensaje Del 25 de julio De 2013 Queridos hijos Con alegría En el corazón A todos Los invito A vivir Y vivir su fe Y testimoniarla Con el corazón Y el ejemplo En todas sus manifestaciones Hijitos Decídense Por estar lejos Del pecado Y de las tentaciones Y que en vuestros corazones Estén la alegría Y el amor Por la santidad Yo Hijitos Yo Los amo Y los acompaño Con mi intercesión Ante el Altísimo Gracias Por haber respondido A mi llamado Mensaje Del 2 de agosto De 2013 Aparición Mirjana Mirjana Por inmensa grandeza De mi amor materno Y por tanto Hijos míos Oren Porque a través De la oración De ustedes Fe Crece Y así Nace el amor Amor con el cual Ni siquiera la cruz Es insoportable Porque no la van A llevar solos En comunión Con mi hijo Glorifiquen El nombre Del Padre Celestial Oren Y oren Por el don Del amor Porque el amor Es la única verdad El amor Perdona todo Y sirve a todos Y en cada uno Ve a un hermano Hijos míos Y apóstoles Míos Grande es la confianza Que el Padre Celestial Ve a través Mío Yo soy Su servidora Y Les ha dado A esto Para que ustedes Ayuden A que aquellos Que no lo Conocen Puedan reconciliarse Con él Y así Lo sigan Por eso Yo les enseño El amor Porque solo Si tienen amor Van a poder Corresponderle Y además Responderle De nuevo Les invito Amen a sus pastores Y oren Para que en este Tiempo difícil El nombre De mi hijo Sea glorificado Bajo su dirección Les doy Las gracias Mensaje Del 25 De agosto De 2013 Queridos hijos También hoy El Altísimo Me concede La gracia De estar Con ustedes Y de guiarlos Hacia la conversión Día tras día Yo siembro Y los invito A la conversión Para que sean Oración Paz Amor Y trigo Que al morir Produce El céntuplo No deseo No deseo Que ustedes Queridos hijos Tengan que arrepentirse Por todo lo que Pudieron hacer Y no hicieron Por eso Hijitos Digan de nuevo Con entusiasmo Deseo ser un signo Para los demás Gracias Gracias pues Por haber respondido A mi llamado Mensaje Del 2 De septiembre De 2013 Aparición Amir Llana Queridos hijos Los amo A todos Y todos ustedes Todos mis hijos Todos Están en mi corazón Todos ustedes Tienen mi amor Maternal Y deseo Llevarlos a todos Al conocimiento De la alegría De Dios Y es por eso Que les llamo Necesito apóstoles Humildes Que con un corazón Abierto Acepten la palabra De Dios Y ayuden A los demás Para que con la palabra De Dios Puedan comprender El sentido De sus vidas Para hacer eso Hijos míos Tienen que aprender Por medio De la oración Y el ayuno A escuchar Con el corazón Y aprender A someterse Deben aprender A apartar De ustedes Todo lo que les aleja De la palabra De Dios Y solamente anhelar Lo que les acerca A Dios No teman Yo estoy aquí No están solos Oro al Espíritu Santo Para que les renueve Y les fortalezca Oro al Espíritu Santo Para que mientras Ayuden a los demás También ustedes Sean sanados Le pido Que mediante Él Sean hijos De Dios Y apóstoles Míos Luego La Virgen Dijo Con gran Preocupación Por Jesús Por mi Hijo Amada Aquellos Que Él Ha llamado Y anhelad Solo la bendición De esas manos Que Él Consagró No permitáis No permitáis Que el mal Impere Repito de nuevo Solo con vuestros pastores Mi corazón Triunfará No permitáis Al mal Que os separe De vuestros pastores Os doy Las gracias Mensaje Del 25 De septiembre De 2013 Queridos hijos También hoy los invito A la oración Que vuestra relación Con la oración Sea cotidiana La oración Hace milagros En ustedes Y a través De ustedes Por eso Hijitos Que la oración Sea alegría Para ustedes Así entonces Su relación Con la vida Será más profunda Y más abierta Y comprenderán Que la vida Es un don Para cada uno De ustedes Gracias Por haber respondido A mi llamado Mensaje Del 2 De octubre De 2013 Aparición Amir Llana Queridos hijos Los amo Con un amor materno Y con paciencia Maternal Espero el amor De ustedes Y su unidad Oro para que sean La comunidad De los hijos De Dios De mis hijos Oro Para que como comunidad Se vivifiquen Gozosamente En la fe Y en el amor De mi hijo Hijos míos Les reúno Como mis apóstoles Y les enseño Cómo dar a conocer A los demás El amor de mi hijo Y cómo llevar a ellos La buena nueva Que es mi hijo Entréguenme Sus corazones abiertos Y purificados Y yo los llenaré Del amor Hacia mi hijo Su amor Dará sentido A la vida De ustedes Y yo caminaré Con ustedes Estaré con ustedes Hasta el encuentro Con el Padre celestial Hijos míos Se salvarán Solo aquellos Que con amor Y fe Caminen Y el Padre celestial No tengan miedo Estoy con ustedes Tengan confianza En sus pastores Como la tuvo mi hijo Cuando los eligió Y oren Para que ellos Tengan la fuerza Y el amor Para guiarles Les doy las gracias Mensaje del 25 de octubre De 2013 Queridos hijos Hoy los invito A abrirse A la oración La oración Hace milagros En ustedes Y a través De ustedes Por eso Hijitos En la simplicidad Del corazón Pidan al Altísimo Que les dé la fuerza De ser hijos De Dios Y que Satanás No los agite Como el viento Agita a las ramas Hijitos Decídense nuevamente Por Dios Y busquen Solo su voluntad Y entonces Encontrarán en él La alegría Y la paz Gracias por haber Respondido A mi llamado Mensaje del 2 de noviembre De 2013 Aparición a Mirjana Queridos hijos De nuevo Les invito Maternalmente A amar Oren sin cesar Por el don Del amor Y amar A vuestro Padre Celestial Sobre todas las cosas Cuando ustedes Lo aman a él Se aman a ustedes Mismos Y a su prójimo Eso no se puede Separar El Padre Celestial Está en cada persona Y ama A cada uno Y llama A cada uno Por su propio nombre Hijos míos Por eso a través De la oración Escuchen la voluntad Del Padre Celestial Y hablen con él Establezcan una relación Personal con el Padre Que hará aún más profunda La relación Con ustedes mismos La comunidad De mis hijos De mis apóstoles Como madre Deseo Que por medio De la oración Hacia el Padre Celestial Se pongan por encima De las vanidades Terrenales Que son estériles Y que ayuden A los demás Para que poco a poco Conozcan Y se acerquen Al Padre Celestial Hijos míos Oren 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 Por el don Del amor Porque el amor Es mi hijo Oren para sus pastores Para que tengan Siempre amor Por ustedes Como mi hijo Lo ha tenido Y lo ha demostrado Dando su vida Por la salvación De ustedes Les doy las gracias Mensaje Del 25 de noviembre Quiero El amor El amor Del Padre Celestial Hijos míos El Padre se conoce Por medio De la cruz Por eso No rechacen La cruz Con mi ayuda Busquen comprenderla Y aceptarla Cuando sean capaces De aceptar la cruz Comprenderán también El amor Del Padre Celestial Y caminarán Con mi hijo Y conmigo Se distinguirán De los que no han conocido El amor Del Padre Celestial Y de quienes Lo escuchan Pero no lo comprenden Y no caminan con él Y no lo han conocido Yo deseo Que ustedes Conozcan la verdad De mi hijo Y que sean mis apóstoles Que como hijos de Dios Se coloquen Por encima Del pensamiento humano Y siempre en todo Busquen de nuevo El pensamiento de Dios Hijos míos Oren y ayunen Para que puedan comprender Todo lo que les pido Oren por sus pastores Y anhelen conocer En comunión con ellos El amor Del Padre Celestial Les agradezco Mensaje del 25 de diciembre 2013 Aparición anual a Jacob Hijitos Jesús hoy De manera particular Desea habitar En cada uno De sus corazones Y compartir con ustedes Cada gozo Y cada dolor De ustedes Por eso Hijitos Hoy de manera especial Miren dentro De su corazón Y pregúntense Si verdaderamente La paz y la alegría Con el nacimiento De Jesús Han conquistado Su corazón Hijitos No vivan En la oscuridad Anhelen la luz Y la salvación De Dios Hijos Decídanse Por Jesús Y entréguenle A él Sus vidas Y sus corazones Solo así El Omnipotente Podrá trabajar En ustedes Y por medio De ustedes En la última Aparición diaria Del 12 de septiembre De 1998 La Virgen Le dijo a Jacob Colo Que tendría Una aparición Cada año El 25 de diciembre Así ha ocurrido También este año La Virgen Vino con el niño Jesús en brazos Y la aparición Comenzó a las 15 horas Con 7 minutos Y duró 8 minutos Y el mensaje Que dio Durante este tiempo Ya se los he leído Señores Mensaje Del 25 de diciembre De 2013 Queridos hijos Les traigo Al Rey De la Paz Para que Él Les dé Su paz Ustedes Hijitos Oren 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 El fruto De la oración Se podrá ver En los rostros De las personas Que se han decidido Por Dios Y su reino Yo con mi hijo Jesús los bendigo A todos Con la bendición De la paz Gracias Por haber respondido A mi llamado Mensaje Del 2 de enero De 2014 Aparición a Mirjana Queridos hijos No se pueden abrir Esto es lo que Esto es lo que anhela Mi corazón Materno La unión De todos mis hijos En mi hijo Con gran amor Bendigo Y oro Por los elegidos De mi hijo Por sus pastores Les doy Las gracias Mensaje Del 25 de enero De 2014 Queridos hijos Mirjana Queridos hijos Con amor Maternal Quiero enseñarles La honestidad Porque quiero Que en su labor Como mis apóstoles Sean correctos Y decididos Y sobre todo Honestos Deseo que con la gracia De Dios Estén abiertos A la bendición Deseo que con el ayuno Y la oración Obtengan del Padre Celestial El conocimiento De lo natural De lo sagrado Y de lo divino Llenos de conocimiento Y bajo la protección De mi hijo Y la mía Van a ser mis apóstoles Que sabrán difundir La palabra de Dios A todos aquellos Que no la conocen Y van a saber Superar los obstáculos Que se les interponen En el camino Hijos míos Con la bendición De la gracia de Dios Descenderá sobre ustedes Y en ustedes Y van a poder Conservarla Con el ayuno La oración La purificación Y con la reconciliación Ustedes van a tener La eficacia Que les pido Oren por sus pastores Para que el rayo De la gracia de Dios Ilumine sus caminos Les doy las gracias Mensaje del 25 de febrero De 2014 Queridos hijos Ven, oyen y sienten Que en los corazones De mucha gente No está Dios No lo quieren Porque están lejos De la oración Y no tienen paz Ustedes hijitos Oren y vivan Los mandamientos de Dios Ustedes sean oración Ustedes Que desde el principio Mismo Han dicho sí A mi llamado Testimonien a Dios Y a mi presencia Y no olviden Hijitos Que yo estoy con ustedes Y los amo Día a día Los presento a todos A mi hijo Jesús Gracias por haber Respondido a mi llamado Mensaje del 2 de marzo De 2014 Aparición a Mirjana Queridos hijos Vengo a ustedes Como madre Y deseo Que en mí Como madre Encuentren el refugio El consuelo Y el descanso Por lo tanto Hijos míos Apóstoles de mi amor Oren Oren con humilde devoción Y con obediencia Y con plena confianza En el Padre Celestial Tienen confianza Como yo la tuve Cuando me dijeron Que iba a traer La bendición prometida Así deben tener La confianza Que de sus corazones A sus labios Llegue siempre un Hágase tu voluntad Por lo tanto Tengan confianza Y oren Para que pueda Interceder Por ustedes Ante el Señor A fin de que Él les dé La bendición Celestial Y les llene Del Espíritu Santo Entonces van a poder Ayudar a todos Aquellos Que no conocen Al Señor Ustedes Apóstoles De mi amor Los ayudarán A que con plena Confianza Puedan llamarlo Padre Oren por sus Pastores Y confíen En sus manos Benditas Les doy Las gracias Mensaje Del 18 De marzo De 2014 Aparición Anual A Mirjana Soldo Queridos hijos Como madre Deseo ayudarlos Y deseo ayudarlos Con mi amor materno Para que abran Su corazón Y en él pongan A mi hijo En el primer lugar Deseo que a través De su amor Es decir El amor de ustedes A mi hijo Y por medio De su oración Resplandezca en ustedes La luz de Dios Y los llene De la misericordia De Dios Deseo de esta manera Ahuyentar las tinieblas Y la sombra De la muerte Que desean Volverlos Y seducirlos Deseo que sientan La alegría De la bendición De la promesa De Dios Ustedes hijos De los hombres Ustedes Son hijos De Dios Ustedes Son Mis hijos Por eso Hijos míos Vayan por los caminos Donde mi amor Los conduce Y les enseña La humildad Y la sabiduría Y les hace encontrar El camino Hacia el Padre Celestial Oren conmigo Por aquellos Que no me aceptan Y que no me siguen Debido a la dureza De sus corazones Ellos no pueden Sentir la alegría De la humildad De la devoción De la paz Y del amor Y de la alegría De mi hijo Oren para que Sus pastores Con sus manos Benditas Les den siempre La alegría De la bendición De Dios Les agradezco La evidente Mirjana Dragicevic Soldo Tuvo apariciones Diarias Desde el 24 De junio De 1981 Hasta el 25 De diciembre De 1982 El último día De la aparición Después de confiarle El décimo secreto La virgen Le dijo Que durante toda Su vida Tendría una aparición Una vez al año El 18 De marzo Así ha sucedido Durante todos Estos años Y también este año Varios miles De peregrinos Se reunieron Para orar El rosario La aparición Comenzó A las 13 Horas Con 46 Minutos Y duró Hasta las 13 Horas Con 51 Mensaje Del 25 De marzo De 2014 Queridos hijos Los invito De nuevo Comiencen La lucha Contra el pecado Como en los primeros días Vayan a la confesión Y decidanse Por la santidad El amor de Dios Fluirá al mundo A través de ustedes La paz Reinará En sus corazones Y la bendición De Dios Los llenará Yo estoy con ustedes Y ante mi hijo Jesús intercedo Por todos ustedes Gracias por haber Respondido A mi llamado Mensaje Del 2 de abril De 2014 Aparición Amir Llana Queridos hijos Con amor materno Deseo ayudarles Para que sus vidas De oración Y penitencia Sean un verdadero intento De acercamiento A mi hijo Y a su luz divina Para que sepan Cómo separarse Del pecado Cada oración Cada misa Y cada ayuno Son un intento De acercamiento A mi hijo Una remembranza De su gloria Y un refugio Del pecado Son el camino Hacia una nueva unión Un buen padre Con sus hijos Por lo tanto Queridos hijos míos Con los corazones Colmados del amor Invoquen el nombre Del padre celestial Para que les ilumine Con el espíritu santo Por medio del espíritu santo Se van a convertir En la fuente Del amor de Dios De esa fuente Beberán todos aquellos Que no conocen A mi hijo Todos los sedientos Del amor Y de la paz De mi hijo Les doy las gracias Y oren por sus pastores Yo oro por ellos Y deseo que ellos Sientan siempre La bendición De mis manos maternas Y el apoyo De mi corazón materno Mensaje del 25 de abril De 2014 Queridos hijos Abran sus corazones A la gracia Que Dios les da A través de mí Como una flor Que se abre A los cálidos rayos Del sol Sean oración Y amor Para todos aquellos Que están lejos De Dios Y de su amor Yo estoy con ustedes Intercedo por todos ustedes Ante mi hijo Jesús Y los amo Con un amor Inconmensurable Gracias por haber Respondido a mi llamado Mensaje del 2 de mayo De 2014 Aparición a mi herllana Queridos hijos Yo, su madre Estoy con ustedes Para su bien Para sus necesidades Y para su conocimiento Personal El Padre Celestial Les ha dado La libertad De decidir Por ustedes mismos Y de conocer Por ustedes mismos Yo deseo Ayudarles Y deseo Ser su madre Su maestra De la verdad Para que con la simplicidad De un corazón abierto Conozcan la inconmensurable Pureza Y la luz Que proviene de ella Y que disipa Las tinieblas La luz Que traerá La esperanza Yo, hijos míos Comprendo Todos sus dolores Y sufrimientos ¿Quién mejor que una madre Los podría comprender? ¿Y ustedes, hijos míos? Es pequeño el número De aquellos que me comprenden Y que me siguen Y grande es el número De los extraviados Y de aquellos Que no han conocido Aún la verdad En mi hijo Por lo tanto Apóstoles míos Oren Y actúen Y lleven la luz Y no pierdan la esperanza Yo estoy con ustedes De manera particular Estoy con sus pastores Y los amo Y los protejo Con un corazón materno Porque ellos Les conducen Al paraíso Que mi hijo Les ha prometido Les doy las gracias Mensaje del 25 de mayo De 2014 Queridos hijos Oren Y sean conscientes De que ustedes Sin Dios Son polvo Por lo tanto Dirijan sus pensamientos Y su corazón A Dios Y a la oración Confíen en su amor En el espíritu De Dios Hijitos Están todos ustedes Invitados A ser testigos Ustedes son preciosos Yo les pido a todos ustedes En mi corazón Y he descendido Entre ustedes Y les bendigo Sé que ustedes desean De mí Consuelo Y esperanza Porque yo los amo E intercedo por ustedes Yo les pido a ustedes Que se unan conmigo En mi hijo Y que sean mis apóstoles Para que puedan hacerlo Para que puedan hacer Las cosas que les estoy pidiendo Les invito de nuevo A que amen Porque no hay amor Sin oración Y no hay oración Si no hay perdón Porque el amor Es oración El perdón Es amor Hijos míos Dios les creó Para amar Entonces Amen Para poder perdonar Cada oración Que proviene del amor Les une a mi hijo Y al espíritu santo Y el espíritu santo Les ilumina Y les hace apóstoles míos Apóstoles Que todo lo que harán Lo van a hacer En el nombre del señor Ellos orarán Con obras Y no solo con palabras Porque aman a mi hijo Y comprenden El camino De la verdad Que conduce A la vida eterna Oren por sus pastores Para que puedan Siempre guiarlos Con un corazón puro Por el camino De la verdad Y del amor Y por el camino De mi hijo Les doy las gracias Mensaje del 25 de junio De 2014 Queridos hijos El Altísimo Me da la gracia De poder estar Aún con ustedes Y de guiarlos En la oración Hacia el camino De la paz Su corazón Y su alma Tienen sed de paz Y de amor De Dios Y de su alegría Por eso hijitos Oren 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 Y en la oración Descubrirán La sabiduría Del vivir Yo los bendigo A todos E intercedo Por cada uno De ustedes Ante mi hijo Jesús Gracias por haber Respondido A mi llamado Mensaje del 2 de julio De 2014 Amparición a Mirjana Queridos hijos Yo Madre de los Aquironidos Y madre del mundo Entero Les bendigo Con la bendición Maternal Y los invito A emprender El camino De la humildad Ese camino Conduce al conocimiento Del amor De mi hijo Mi hijo Es omnipotente Él Está en todo Si ustedes hijos Míos No conocen eso Entonces la oscuridad Reina en sus almas La ceguera Solamente la humildad Les puede sanar Hijos míos Yo siempre he vivido Humilde Y valientemente Y en la esperanza Yo sabía Y había comprendido Que Dios está en nosotros Y nosotros en Dios Eso mismo le pido Y pido De ustedes Deseo que todos ustedes Estén conmigo En la eternidad Porque ustedes Son parte de mí En su camino Yo les ayudaré Mi amor Les va a envolver Como un manto Y hará de ustedes Apóstoles de mi luz La luz de Dios Con el amor Que proviene De la humildad Van a llevar la luz Donde reina la oscuridad Y la ceguera Llevarán a mi hijo Que es la luz del mundo Yo estoy siempre Con sus pastores Y oro Para que siempre Sean ejemplo De humildad Para ustedes Les doy las gracias Mensaje del 25 de julio De 2014 Queridos hijos Ustedes no son conscientes De las gracias Que viven en este tiempo En que el Altísimo Les da las señales Para que se abran Y se conviertan Regresen a Dios Y a la oración Y que en sus corazones Y familias Y comunidades Reine la oración Para que el Espíritu Santo Los guíe Y los anime A estar cada día Más abiertos A la voluntad De Dios Y a su plan Para cada uno De ustedes Yo estoy con ustedes Y con los santos Y con los ángeles Yo intercedo Por ustedes Gracias por haber Respondido A mi llamado Mensaje del 2 de agosto De 2014 Apareció En mí Y que me sigan Pero hijos míos Seguirme a mí Significa amar a mi hijo Por encima de todo Y amarlo en cada ser humano Sin distinción Para que puedan hacerlo Yo los invito nuevamente A la renuncia A la oración Y al ayuno Yo los invito A que la vida de su alma Sea la sagrada Eucaristía Los invito a ser Mis apóstoles de luz Y que en el mundo Difundan el amor Y la misericordia Hijos míos Su vida es sólo Un abrir y cerrar de ojos Hacia la vida eterna Y cuando ustedes Lleguen ante mi hijo Él verá en sus corazones Cuánto amor Ustedes han tenido Para que puedan difundir De la mejor manera El amor Yo le pido a mi hijo Que a través del amor Les conceda la unión Por medio de él La unidad entre ustedes La unidad entre ustedes Y entre sus pastores Mi hijo Siempre se da de nuevo Por medio de ellos Y así Renueva las almas De ustedes Eso no lo olviden Les doy las gracias Mensaje del 25 de agosto De 2014 Queridos hijos Oren por mis intenciones Porque Satanás Quiere destruir mi plan Que tengo aquí Y así robarles la paz Por eso hijitos Oren Oren Y oren Para que Dios A través de cada uno De ustedes Puede actuar Y que sus corazones Están abiertos A la voluntad de Dios Yo los amo Y los bendigo Con mi bendición maternal Gracias por haber Respondido a mi llamado Mensaje del 2 de septiembre De 2014 Aparición a mi herllana Queridos hijos Yo Su madre Vengo de nuevo Entre ustedes Del amor Que no tiene fin El amor infinito Del infinito Padre celestial Y mientras miro En sus corazones Veo que muchos de ustedes Me acogen como madre Y con un corazón sincero Y puro Desean ser mis apóstoles Pero yo también soy madre De quienes no me acogen Y en la dureza De sus corazones No desean conocer El amor de mi hijo No saben cuánto Sufre mi corazón Y cuánto oro A mi hijo Por ustedes Le pido que sane Sus almas Porque él Lo puede hacer Le pido que les ilumine Con el milagro Del Espíritu Santo Para que dejen De traicionarlo De blasfemar Y de herir Siempre de nuevo Oro con todo el corazón Para que comprendan Que solamente mi hijo Es la salvación Y la luz del mundo Ustedes hijos míos Queridos Y apóstoles míos Lleven siempre a mi hijo En el corazón Y en los pensamientos De esta forma Lleven ustedes el amor Todos aquellos Que no lo conocen Lo reconocerán En el amor de ustedes Yo estoy siempre junto a ustedes De una manera especial Yo estoy también Junto a sus pastores Porque mi hijo Los ha llamado Para guiarles Por el camino De la eternidad Les doy las gracias Apóstoles míos Por el sacrificio Y el amor Mensaje del 25 de septiembre De 2014 Queridos hijos También hoy los invito Para que ustedes Del mismo modo Sean como las estrellas Que con su resplandor Dan luz y belleza A los demás Para que se alegren Hijitos Sean también ustedes Resplandor y hermosura Alegría y paz Y especialmente oración Para todos aquellos Que están lejos De mi amor Y del amor De mi hijo Jesús Hijitos Testimonien su fe Y oración En la alegría En la alegría De la fe Que está en sus corazones Y oren por la paz Que es un don precioso De Dios Gracias por haber Respondido a mi llamado Mensaje del 2 de octubre De 2014 Aparición a Mirjana Queridos hijos Con amor materno Les ruego Que se amen Los unos a los otros Y que en sus corazones Este siempre Como mi hijo Ha querido Desde el principio En el primer lugar El amor Es de el Padre Celestial Y hacia su prójimo Por encima de todo Lo terrenal Queridos hijos Míos Es que no reconocen Los signos De los tiempos Es que no se dan cuenta De que todo eso Que está en torno A ustedes Lo que está sucediendo Es porque no hay amor Comprendan Que la salvación Está en los verdaderos valores Y acepten el poder Del Padre Celestial Ámenlo Y respétenlo Encamínense Y sigan los pasos De mi hijo Ustedes hijos míos Apóstoles míos Queridos Siempre se reúnan De nuevo en torno a mí Porque están sedientos Están sedientos De paz De amor Y de felicidad Beban de mis manos Mis manos Les ofrecen a mi hijo Que es el manantial Del agua pura Él Reavivará Toda la fe de ustedes Y purificará Sus corazones Porque mi hijo Ama a los corazones puros Y los corazones puros Aman a mi hijo Solo los corazones puros Son humildes Y tienen una fe pura Les pido Esos corazones Hijos míos Mi hijo me dijo Que yo era la madre De toda la humanidad A ustedes Que me aceptan Como tal Yo les pido Que me ayuden Con su vida Su oración Y su sacrificio Para que todos Mis hijos Me acepten Como madre Para que yo Los pueda conducir Al manantial Del agua pura Les doy las gracias Queridos hijos míos Mientras sus pastores Con sus manos Benditas Les ofrecen El cuerpo De mi hijo Den las gracias Den las gracias Siempre en su corazón A mi hijo Por su sacrificio Y por los pastores Que les dan A ustedes Siempre de nuevo Mensaje del 25 de octubre De 2014 Queridos hijos Oren en este tiempo De gracia Y pidan la intercesión De todos los santos Que ya están en la luz Que ellos sean un ejemplo Y un estímulo Día tras día En el camino De su conversión Hijitos Sean conscientes Que su vida Es breve Y pasajera Por eso Anhelen la eternidad Y preparen sus corazones En la oración Yo estoy con ustedes E intercedo ante mi hijo Por cada uno De ustedes Especialmente Por aquellos Que se han consagrado A mí y a mi hijo Gracias por haber Respondido a mi llamado Mensaje del 2 de noviembre De 2014 Aparición a mi herllana Queridos hijos Estoy con ustedes Con la bendición De mi hijo Y con ustedes Que me aman Y procuran seguirme Yo también deseo Estar con ustedes Con los que no me aceptan A todos Yo les abro Mi corazón Lleno de amor Y los bendigo Con mis manos maternas Soy una madre Que les comprende He vivido su vida Y he experimentado Sus sufrimientos Y sus alegrías Ustedes que viven El dolor Comprenden mi dolor Y sufrimiento Por aquellos hijos Míos Que no permiten Que los ilumine La luz de mi hijo Por mis hijos Que viven en la oscuridad Por eso Yo necesito De ustedes Y a ustedes Que han sido iluminados Por la luz Y que han comprendido La verdad Les invito A adorar a mi hijo Para que sus almas Crezcan Y alcancen Una verdadera espiritualidad Entonces Apóstoles míos De esa manera Me pueden ayudar Ayudarme Significa orar Por aquellos Que no han conocido El amor de mi hijo Al orar por ellos Ustedes van a demostrar A mi hijo Que lo aman Y que lo siguen Mi hijo Me ha prometido Que el mal Nunca vencerá Porque aquí están Ustedes Almas de los justos Ustedes Que procuran Decir sus oraciones Con el corazón Ustedes Que ofrecen Todos sus dolores Y sufrimientos A mi hijo Ustedes Que comprenden Que la vida Es solamente Un abrir Y cerrar De ojos Ustedes Que anhelan El reino De los cielos Todo eso Les hace a ustedes Mis apóstoles Y conduce Al triunfo De mi corazón Por eso Hijos míos Purifiquen Sus corazones Y adoren A mi hijo Les doy Las gracias Mensaje Del 25 De noviembre De 2014 Queridos hijos De modo especial Hoy los invito A la oración Oren hijitos Para que comprendan Quienes son Y a donde deben ir Sean portadores De la buena nueva Y gente de esperanza Sean amor Para todos aquellos Que están sin amor Hijitos Podrán ser Y realizar todo Solamente si oran Y están abiertos A la voluntad de Dios A Dios Que desea conducirlos A la vida eterna Yo estoy con ustedes E intercedo Día tras día Por ustedes Ante mi hijo Jesús Gracias por haber Respondido a mi llamado Mensaje Del 2 de diciembre De 2014 Aparición a Mirjana Queridos hijos Recuerden lo que les digo El amor triunfará Sé que muchos de ustedes Están perdiendo la esperanza Porque ven En torno a sí mismos Sufrimiento Dolor Celos Y envidia Y mucho más pecado Etcétera Sin embargo yo Soy su madre Y estoy en el reino Pero también aquí Con ustedes Mi hijo me envía Nuevamente Para ayudarlos Por lo tanto No pierdan la esperanza Por el contrario Síganme Porque el triunfo De mi corazón Es en el nombre De Dios Mi amado hijo Piensa en ustedes Como siempre lo ha hecho Créanle Y vívanlo Él es la vida Del mundo Hijos míos Vivir a mi hijo Significa vivir El evangelio Eso no es fácil Conlleva amor Perdón Y sacrificio Eso purifica Y abre el reino Una oración Sincera Que no son Solo palabras Sino que es una oración Que el corazón Pronuncia Los ayudará Como también El ayuno Porque eso Conlleva Ulterior amor Y perdón Y sacrificio Por lo tanto No pierdan la esperanza Sino que síganme Les pido nuevamente Que oren por sus pastores Para que tengan siempre La mirada en mi hijo Que ha sido el primer pastor Del mundo Y cuya familia Era el mundo entero Les doy las gracias Mensaje del 25 de diciembre De 2014 Queridos hijos Hoy en este día de gracia Deseo que el corazón De cada uno de ustedes Se convierta En el establo de Belén Donde nació el Salvador Del mundo Yo soy su madre Que los ama Inmensamente Y que cuida De cada uno de ustedes Por lo tanto Hijos míos Entréguense a la madre Para que ante el niño Jesús pueda presentar El corazón Y la vida De cada uno de ustedes Porque sólo así Hijos míos Sus corazones Serán testigos Del nacimiento cotidiano De Dios en ustedes Permitan a Dios Que con la luz Ilumine sus vidas Y con la alegría Sus corazones Para que ustedes Puedan diariamente Iluminar el camino Y ser un ejemplo De la verdadera alegría A otros que viven En la oscuridad Y que no están abiertos A Dios Y a sus gracias Gracias por haber Respondido a mi llamado Mensaje del 25 de diciembre De 2014 Queridos hijos También hoy Les traigo en mis brazos A mi hijo Jesús Y a él Le pido Que la paz Sea para ustedes Y la paz Sea entre ustedes Oren y adoren A mi hijo Para que en sus corazones Entre su paz Y su alegría Oro por ustedes Para que cada uno Este siempre Más abierto A la oración Gracias por haber Respondido A mi llamado Mensaje del 2 de enero De 2015 Aparición a menos llana Queridos hijos Estoy aquí entre vosotros Como una madre Que desea ayudaros A conocer la verdad Mientras vivía en la tierra Vuestra vida Yo tenía el conocimiento De la verdad Y con eso Un pedacito de paraíso En la tierra Por eso a vosotros Mis hijos Os deseo lo mismo El Padre Celestial Desea corazones puros Colmados del conocimiento De la verdad Él desea que améis A todos aquellos Que encontráis Porque yo también Yo amo a mi hijo En todos vosotros Este es el inicio Del conocimiento De la verdad A vosotros os ofrecen Muchas verdades Que son falsas Las podréis superar Con un corazón purificado Por medio del ayuno La oración La penitencia Y el evangelio Esa es la única Verdad Y es la verdad Que mi hijo Os ha dejado No debéis analizarla Mucho Se pide de vosotros Como yo también Lo hacía Que améis Y deis Hijos míos Si amáis Vuestro corazón Será una morada Para mi hijo Y para mí Y las palabras De mi hijo Serán guía Para vuestra vida Hijos míos Me serviré de vosotros Apóstoles del amor Para ayudar A mis hijos A conocer la verdad Hijos míos Yo siempre he orado Por la iglesia De mi hijo Por eso a vosotros Os pido Que hagáis lo mismo Orad Para que vuestros pastores Resplandezcan Con el amor De mi hijo Os doy las gracias Mensaje del 25 de enero De 2015 Queridos hijos También hoy los invito A vivir en oración Su vocación Ahora más que nunca Satanás quiere sofocar Con su viento contagioso De odio Y de inquietud Al hombre Y su alma En muchos corazones No hay alegría Porque no está Dios Ni la oración El odio Y la guerra Crecen día a día Los invito Hijitos A empezar de nuevo Con entusiasmo El camino De la santidad Y del amor Porque por eso Yo he venido Entre ustedes Juntos Seamos amor Y perdón Para todos aquellos Que sólo saben Y quieren amar Con el amor humano Y no con el inmenso Amor de Dios Al cual él los invita Hijitos Que la esperanza En un mañana mejor Este siempre en su corazón Gracias por haber respondido A mi llamado Mensaje del 2 de febrero De 2015 Aparición a mi orillana Queridos hijos Aquí me tenéis Estoy aquí entre vosotros Os miro Os sonrío Y os amo Como sólo una madre Puede hacerlo A través del Espíritu Santo Que viene por medio De mi pureza Veo vuestros corazones Y los ofrezco a mi hijo Desde hace tiempo Os pido Que seáis mis apóstoles Y que oréis Por quienes No han conocido El amor de Dios Pido la oración Hecha con amor Que realiza obras Y sacrificios No perdáis el tiempo En pensar Que si sois dignos De ser mis apóstoles El Padre Celestial Juzgará a todos Pero vosotros Amadle Y escuchadle Sé que todo esto Os confunde Como también Mi permanencia Entre vosotros Pero aceptadla Con gozo Y orad Para comprender Que sois dignos De trabajar Para el cielo Mi amor Está en vosotros Orad Para que mi amor Venza en todos Los corazones Porque este es un amor Que perdona Y da Y nunca termina Os doy las gracias Mensaje del 25 de febrero De 2015 Queridos hijos En este tiempo de gracia Los invito a todos Oren más Y hablen menos En la oración Busquen la voluntad de Dios Y vívanla según los mandamientos A los que Dios los invita Yo estoy con ustedes Y oro con ustedes Gracias por haber respondido A mi llamado Mensaje del 2 de marzo De 2015 Aparición a mi herrullana Queridos hijos Vosotros sois mi fuerza Vosotros Apóstoles míos Que con vuestro amor Humildad y silencio De oración Hacéis que mi hijo Sea conocido Vosotros vivís en mí Vosotros me lleváis En vuestro corazón Vosotros sabéis Que tenéis una madre Que os ama Y que ha venido A traer amor Os miro en el Padre Celestial Miro vuestros pensamientos Vuestros dolores Vuestros sufrimientos Y se los presento A mi hijo No tengáis miedo No perdáis la esperanza Porque mi hijo Escucha a su madre Él ama desde que nació Y yo deseo Que todos mis hijos Conozcan este amor Que regresen a él Y quienes A causa del dolor E incomprensión Lo han abandonado Y que lo conozcan Todos aquellos Que jamás lo han conocido Por eso Vosotros estáis aquí Apóstoles míos Y yo como madre Estoy con vosotros Orad Para que tengáis La firmeza de la fe Porque el amor Y la misericordia Provienen de una fe firme Por medio del amor Y de la misericordia Ayudaréis A todos aquellos Que no son conscientes De que eligen Las tinieblas En lugar de la luz Orad por vuestros pastores Porque ellos Son la fuerza de la iglesia Que mi hijo Os ha dejado Por medio de mi hijo Ellos son los pastores De las almas Os doy las gracias Mensaje del 18 de marzo De 2015 Aparición anual A Mirjana Soldo Queridos hijos Les pido con todo el corazón Les pido hijos Purifiquen sus corazones Del pecado Y elevenlos a Dios Y a la vida eterna Les pido que estén Vigilantes y abiertos A la verdad No permitan Que todo lo que es De esta tierra Los aleje del conocimiento De la verdadera felicidad Que se encuentra En la unión Con mi hijo Yo los guío Por el camino De la verdadera sabiduría Porque solo Con la verdadera sabiduría Pueden llegar A conocer La verdadera paz Y el verdadero bien No pierdan el tiempo Pidiendo signos Al Padre Celestial Porque él ya les ha dado El mayor signo Mi hijo Por lo tanto Hijos míos Oren para que el Espíritu Santo Los pueda introducir A la verdad Y los ayude A conocerla Y mediante ese conocimiento De la verdad Sean uno Con el Padre Celestial Y con mi hijo Ese es el conocimiento Que da la felicidad En la tierra Y que abre la puerta De la vida eterna Y del amor sin límites Les doy las gracias Mensaje del 25 de marzo De 2015 Queridos hijos También hoy El Altísimo Me permite estar Con ustedes Y guiarlos Por el camino De la conversión Muchos corazones Se han cerrado A la gracia Y echo oídos sordos A mi llamado Ustedes hijitos Oren Y luchen Contra las tentaciones Y contra todos Los planes malvados Que el demonio Les ofrece A través del modernismo Sean fuertes En la oración Y con la cruz En las manos Oren para que el mal No los utilice Y no venza En ustedes Yo estoy con ustedes Y oro por ustedes Gracias por haber Respondido a mi llamado Mensaje del 2 de abril De 2015 Dado al evidente Mi orjana Queridos hijos Os he elegido A vosotros Apóstoles míos Porque todos Lleváis en vosotros Algo hermoso Vosotros me podéis Ayudar a fin De que el amor Por el cual Mi hijo murió Y luego resucitó Venza nuevamente Por eso Os invito Apóstoles míos A que en toda Criatura de Dios En todos mis hijos Procuréis ver algo bueno Y procuréis comprenderlos Hijos míos Todos vosotros Sois hermanos Por el mismo Espíritu Santo Vosotros que estáis Llenos de amor Hacia mí Y hacia mi hijo Podéis narrar A todos aquellos Que no han conocido Ese amor Lo que vosotros Sabéis Vosotros Habéis conocido El amor de mi hijo Habéis comprendido Su resurrección Vosotros ponéis Vuestros ojos Con alegría En él Mi deseo Maternal Es que todos Mis hijos Estén unidos En el amor A Jesús Por eso Os invito Apóstoles míos A vivir la Eucaristía Con alegría Porque en la Eucaristía Mi hijo Se os da Siempre de nuevo Y con su ejemplo Os muestra El amor Y el sacrificio Por el prójimo Os doy las gracias Mensaje Del 25 De abril De 2015 Queridos hijos También hoy Estoy con ustedes Para guiarlos Hacia la salvación Su alma Está inquieta Porque el espíritu Está débil Y cansado De todas las cosas Terrenas Ustedes hijitos Pídanle al espíritu Santo Que él los transfigure Y los llene Con su fuerza De fe Y de esperanza A fin de que Estén firmes En esta lucha Contra el mal Yo estoy con ustedes E intercedo Por ustedes Ante mi hijo Jesús Gracias por haber Respondido A mi llamado Mensaje Del 2 de mayo De 2015 Dado a la vidente Miroyana Queridos hijos Abrid vuestros corazones Y tratad de sentir Cuanto os amo Y cuanto deseo Que améis a mi hijo Deseo que lo conozcáis Lo más posible Porque es imposible Conocerlo Y no amarlo Porque él es amor Hijos míos Yo os conozco Yo os conozco Conozco vuestros dolores Y vuestros sufrimientos Porque los he vivido Me río con vosotros En vuestras alegrías Lloro con vosotros En vuestros dolores Nunca os abandonaré Siempre os hablaré Maternal y dulcemente Y yo como madre Necesito Vuestros corazones abiertos Para que con sabiduría Y sencillez Difundáis el amor De mi hijo Os necesito abiertos Y sensibles Al bien y a la misericordia Os necesito unidos A mi hijo Porque deseo Que seáis felices Y me ayudéis A llevar la felicidad A todos mis hijos Apóstoles míos Os necesito Para que a todos Les enseñen La verdad de Dios A fin de que mi corazón Que ha sufrido Y también hoy padece Tanto sufrimiento Pueda triunfar En el amor Orad por la santidad De vuestros pastores Para que en el nombre De mi hijo Puedan hacer milagros Porque la santidad Hace milagros Os doy las gracias Mensaje del 25 de mayo De 2015 Queridos hijos También hoy estoy Con ustedes Y con alegría Los invito a todos Oren Y crean en el poder De la oración Abran sus corazones Hijitos Para que Dios Los llene con su amor Y ustedes serán Alegría para los demás Su testimonio Será poderoso Y todo lo que harán Estará entretejido Con la ternura de Dios Yo estoy con ustedes Y oro por ustedes Su conversión Hasta que pongan a Dios En el primer lugar Gracias por haber respondido A mi llamado Mensaje del 2 de junio de 2015 Dado a la vidente Mirjana Queridos hijos Deseo actuar a través de vosotros Mis hijos Mis apóstoles Para que al final Pueda reunir a todos mis hijos Allí donde está todo preparado Para su felicidad Oro por vosotros Para que con las obras Podáis convertir a los demás Porque ha llegado el tiempo De las obras De la verdad De mi hijo Mi amor Obrará en vosotros Obrará en vosotros Me serviré de vosotros Tened confianza en mí Porque todo lo que deseo Lo deseo para vuestro bien eterno Bien creado por el Padre Celestial Vosotros hijos míos Apóstoles míos Vivís la vida terrena En comunidad Con mis hijos Que no han conocido El amor de mi hijo Aquellos que a mí No me llaman madre Pero no tengáis miedo De dar testimonio De la verdad Porque si vosotros No tenéis miedo Y dais testimonio Con valor La verdad Milagrosamente Vencerá Pero recordad La fuerza Está en el amor Hijos míos El amor Es arrepentimiento Perdón Oración Sacrificio Y misericordia Si sabéis amar Con las obras Convertiréis a los demás Permitiréis Que la luz De mi hijo Penetre en las almas Os doy las gracias Orad por vuestros pastores Ellos pertenecen a mi hijo Él los ha llamado Orad para que siempre tengan La fuerza y el valor De brillar con la luz De mi hijo Mensaje del 25 de junio De 2015 Queridos hijos También hoy el Altísimo Me concede la gracia De poderlos amar Y de llamarlos a la conversión Hijitos Que Dios sea vuestro mañana No la guerra Ni el desasosiego No la tristeza Sino la alegría Y la paz Deben reinar En los corazones De todos los hombres Y sin Dios Nunca Podrán Encontrar La paz Hijitos Por eso Regresen a Dios Y a la oración Para que vuestro corazón Cante con alegría Yo estoy con ustedes Y los amo Con inmenso amor Gracias Por haber respondido A mi llamado Mensaje Del 2 de julio De 2015 Dado a la vidente Mirjana Hijo Con la cual Él Os ha mostrado Lo que significa Amar inmensamente Revive el gozo De haberos dejado Su cuerpo Y su sangre Para nutriros De sí mismo Y ser así Uno con vosotros Al miraros Con ternura Siento un amor Inmenso Que refuerza en mí El deseo De conduciros A una fe firme Una fe firme Os dará en la tierra Gozo y alegría Y al final El encuentro Con mi hijo Ese es su deseo Por eso Vividlo a él Vivid el amor Vivid la luz Que os ilumina Siempre en la Eucaristía Os pido que oréis Mucho por vuestros pastores Que oréis Para que tengáis El mayor amor Posible hacia ellos Porque mi hijo Os los ha dado Para que os nutran A vosotros Con su cuerpo Y os enseñen El amor Por eso Amadlos también A vosotros Sin embargo Hijos míos Recordad El amor Significa soportar Y dar Y jamás Jamás Juzgar Os doy las gracias Mensaje del 25 de julio De 2015 Queridos hijos También hoy con alegría Estoy con ustedes Y los invito a todos Hijitos Oren Oren Para que comprendan El amor que tengo Hacia ustedes Mi amor es más fuerte Que el mal Por eso Hijitos Acérquense a Dios Para que puedan sentir Mi gozo en Dios Sin Dios Hijitos No tienen futuro No tienen esperanza Ni salvación Por eso Dejen el mal Y elijan el bien Yo estoy con ustedes Y con ustedes Intercedo ante Dios Por todas sus necesidades Gracias por haber respondido A mi llamado Mensaje del 2 de agosto De 2015 Dado a la vidente Mirjana Queridos hijos Yo como madre Que ama a sus hijos Veo que difícil Es el tiempo En el que vivís Veo vuestro sufrimiento Pero debéis saber Que no estáis solos Mi hijo está con vosotros Está en todas partes Es invisible Pero lo podéis ver Si lo vivís Él es la luz Que os ilumina el alma Y os concede la paz Él es la iglesia Que debéis amar Y por la que siempre Debéis orar y luchar Pero no sólo Con las palabras Sino con las obras De amor Hijos míos Haced que todos Conozcan a mi hijo Haced que sea amado Porque la verdad Está en mi hijo Nacido de Dios Hijo de Dios No perdáis el tiempo En reflexionar demasiado Os alejaréis De la verdad Con un corazón simple Aceptad su palabra Y vividla Si vivís su palabra Amaréis con amor Misericordioso Os amaréis Los unos a los otros Cuanto más améis Más lejos estaréis De la muerte Para aquellos que vivan La palabra de mi hijo Y la amen La muerte Será la vida Os doy las gracias Orad Para que podáis ver A mi hijo En sus pastores Orad Para que lo podáis Abrazar en ellos Mensaje del 25 de agosto De 2015 Queridos hijos También hoy los invito A que sean oración Que la oración Sea para ustedes Las alas para el encuentro Con Dios El mundo se encuentra En un momento de prueba Porque ha olvidado Y ha abandonado A Dios Por eso hijitos Sean aquellos Que buscan y aman a Dios Sobre todas las cosas Yo estoy con ustedes Y los guío Hacia mi hijo Pero ustedes Tienen que dar su sí En la libertad De los hijos de Dios Intercedo por ustedes Hijitos Y los amo Con un amor infinito Gracias por haber Respondido a mi llamado Mensaje del 2 de septiembre De 2015 Dado a la vidente Mirjana Queridos hijos Queridos apóstoles Míos del amor Mis portadores De la verdad Os invito nuevamente Y os reúno En torno a mí Para que me ayudéis Para que ayudéis A todos mis hijos Sedientos de amor Y de la verdad Sedientos de mi hijo Yo soy una gracia Enviada por el Padre Celestial Para ayudaros A vivir la palabra De mi hijo Amaoslos unos a los otros Yo viví Vuestra vida terrena Y sé que no es siempre fácil Pero si os amáis Unos a otros Oraréis con el corazón Y alcanzaréis Cumbres espirituales Y se abrirá para vosotros El camino hacia el paraíso Allí os espero yo Vuestra madre Porque estoy allí Sed fieles a mi hijo Y enseñad la fidelidad A los demás Estoy con vosotros Os ayudaré Os enseñaré la fe Para que sepáis Transmitirla de manera Correcta a los demás Os enseñaré la verdad Para que sepáis discernir Os enseñaré el amor Para que conozcáis Lo que es el verdadero amor Queridos hijos Mi hijo logrará hablar A través de vuestras palabras Y de vuestras obras Os doy las gracias Mensaje del 25 de septiembre de 2015 Queridos hijos También hoy oro al Espíritu Santo Para que llene sus corazones Con una fe firme La oración y la fe Llenarán su corazón De amor y de alegría Y ustedes serán una señal Para aquellos que están lejos de Dios Hijitos Exhórtense los unos a los otros A la oración con el corazón Para que la oración Llene su vida Y ustedes Hijitos Cada día serán Sobre todo testigos Del servicio a Dios En la adoración Y al prójimo En la necesidad Yo estoy con ustedes E intercedo por todos ustedes Gracias Por haber respondido A mi llamado Mensaje del 2 de octubre De 2015 Dado a la vidente Miuliana Queridos hijos Aquí estoy entre vosotros Para alentaros Para llenaros con mi amor Y para invitaros nuevamente A ser testigos Del amor de mi hijo Muchos de mis hijos No tienen esperanza No tienen paz Y no tienen amor Ellos están buscando a mi hijo Pero no saben cómo Ni dónde encontrarlo Mi hijo Les abre a ellos Sus brazos Y vosotros Ayudadlos A que lleguen A su abrazo Hijos míos Por eso debéis orar Por el amor Debéis orar mucho Mucho para que tengáis Siempre más amor Porque el amor Vence la muerte Y hace que la vida Perdure Apóstoles de mi amor Hijos míos Con un corazón Simple y sincero Uníos siempre En oración Por más lejos Que estéis unos De los otros Animaos mutuamente En el crecimiento espiritual Como yo os animo A vosotros Yo velo por vosotros Y estoy junto A vosotros Siempre que pensáis En mí Orad también Por vuestros pastores Por aquellos que han renunciado A todo Por mi hijo Y por vosotros Amadlos Y orad por ellos El Padre Celestial Escucha vuestras oraciones Os doy las gracias Mensaje del 25 de octubre De 2015 Queridos hijos Mi oración también hoy Es para todos ustedes Especialmente para aquellos Que se han vuelto duros De corazón A mi llamado Ustedes viven días de gracia Y no son conscientes De los dones Que Dios les da A través de mi presencia Hijitos Decídense también hoy Por la santidad Y tomen el ejemplo De los santos De estos tiempos Y verán que la santidad Es una realidad Para todos ustedes Reconcíjense en el amor Hijitos Porque ustedes Son únicos E insustituibles Ante los ojos de Dios Porque son la alegría De Dios En este mundo Testimonien la paz La oración Y el amor Gracias por haber Respondido a mi llamado Mensaje del 2 de noviembre De 2015 Dado a la vidente Mirjana Queridos hijos De nuevo quiero Hablaros del amor Os he reunido En torno a mí En nombre de mi hijo Según su voluntad Y quiero que vuestra fe Se afirme Y que provenga del amor Porque mis hijos Que comprenden El amor de mi hijo Y que lo siguen Viven en el amor Y en la esperanza Ellos han conocido El amor de Dios Y por eso Queridos hijos míos Orad Orad para poder amar más Y para poder hacer Actos de amor Porque la fe sin amor Y sin actos de amor No es lo que busco De vosotros Queridos hijos Esta no es la verdadera fe Es una falsa fe Eso es sólo glorificarse A uno mismo Mi hijo Busca el amor Los actos de amor Los gestos de amor Y benevolencia Yo oro Y os pido también A vosotros Orar y vivir el amor Porque quiero Que mi hijo Cuando mire los corazones De todos mis hijos Pueda reconocer Y ver en ellos El amor Y la benevolencia No el odio Y la indiferencia Queridos hijos Apóstoles de mi amor No perdáis la esperanza No perdáis la fuerza Vosotros podéis hacerlo Yo os doy la fuerza Y os bendigo Porque todas las cosas De esta tierra Que muchos hijos míos Ponen desgraciadamente En el primer lugar Desaparecerán Entiéndanlo Permanecerán sólo el amor Y los gestos de amor Que os abrirán La puerta del reino De los cielos En esta puerta Los esperaré En esta puerta Quiero ver y abrazar A todos mis hijos Os doy las gracias Mensaje del 25 De noviembre de 2015 Queridos hijos Hoy los llamo a todos Oren por mis intenciones La paz está en peligro Por lo tanto Hijitos Oren y sean portadores De la paz y esperanza En este mundo sin paz Donde Satanás ataca Y pone a prueba De todas las formas Hijitos Sean fuertes en la oración Y valientes en la fe Yo estoy con ustedes E intercedo ante mi hijo Jesús Por todos ustedes Gracias por haber respondido A mi llamado Mensaje Del 2 de diciembre de 2015 Dado al evidente Miuljana Entre el Padre Celestial Y vosotros mis hijos Su iglesia Por eso necesitamos Orar mucho Orar y amar La iglesia A la cual pertenecéis Ahora la iglesia Está sufriendo Y necesita apóstoles Que al amar la comunión Y al testimoniar Y dar Muestran así Los caminos De Dios Necesita apóstoles Que viviendo La eucaristía Con el corazón Realicen grandes obras Necesita de vosotros Mis apóstoles Del amor Hijos míos La iglesia Ha sido perseguida Y traicionada Desde sus inicios Pero ha crecido Día a día Es indestructible Porque mi hijo Le ha dado un corazón La eucaristía La luz De su resurrección Ha brillado Y brillará Sobre ella Por eso No temáis Orad por vuestros pastores Para que tengan La fuerza Y el amor De ser puentes De salvación Os doy las gracias Mensaje Del 25 de diciembre De 2015 Aparición anual A Jacob Queridos hijos Todos estos años Que Dios me permite Estar con ustedes Son un signo De inmenso amor Que Dios siente Por cada uno Y una señal De lo mucho Que Dios los ama Hijitos Cuantas gracias El altísimo Les ha dado Y cuantas gracias Desea darles Sin embargo Hijitos Sus corazones Están cerrados Y viven en el miedo Y no permiten Que el amor De Jesús Y su paz Tomen posesión De sus corazones Y gobiernen Y gobiernen Y gobiernen Sus vidas Vivir sin Dios Es vivir En la oscuridad Y nunca llegar A conocer El amor Del Padre Y su cuidado Por cada uno De ustedes Por eso Hijitos Hoy de una manera Especial Oren a Jesús Para que desde hoy Vuestra vida Experimente Un nuevo nacimiento En Dios Y llegue a ser Una luz Que irradie De ustedes De esta manera Se convertirán En testigos De la presencia De Dios En el mundo Y en cada persona Que viva En la oscuridad Hijitos Yo los amo E intercedo Por ustedes Cada día Ante el Altísimo Gracias Por haber Respondido A mi llamado En la última Aparición diaria Del 12 de septiembre De 1998 La Virgen Le dijo A Jacob Colo Que tendría Una aparición Cada año El 25 de diciembre Así ha ocurrido También este año La Virgen Vino con el niño Jesús en los brazos Y la aparición Comenzó a las 14 horas Con 8 minutos Y duró 10 minutos El mensaje Que dio Se los acabo de leer Estimados escuchantes Y para los que no sepan Las 14 Son las 2 de la tarde Mensaje del 25 de diciembre De 2015 Queridos hijos También hoy les traigo En mis brazos A mi hijo Jesús Y desde este abrazo Les doy su paz Y el anhelo Por el cielo Oro con ustedes Por la paz Y los invito A ser paz Los bendigo a todos Con mi bendición Maternal de paz Gracias por haber Respondido A mi llamado Mensaje del 2 de enero De 2016 Aparición a mi Orjana Queridos hijos Como madre Me siento feliz De estar en medio De vosotros Porque deseo Hablaros nuevamente De las palabras De mi hijo Y de su amor Espero que me aceptéis Con el corazón Porque las palabras De mi hijo Y su amor Son la única luz Y esperanza En la oscuridad Del presente Esta es la única verdad Y vosotros Que la aceptaréis Y la viviréis Tendréis corazones Puros y humildes Mi hijo Ama a los puros Y a los humildes Los corazones Puros y humildes Dan vida A las palabras De mi hijo Las viven Las difunden Y buscan la forma De que todos Las escuchen Las palabras De mi hijo Hacen renacer A quienes las escuchan Y las palabras De mi hijo Hacen que regresen Al amor Y a la esperanza Por eso Mis queridos apóstoles Hijos míos Vid las palabras De mi hijo Amaos Como él Los ha amado Amaos En su nombre Y en su memoria La iglesia Progresa Y crece Gracias a aquellos Que escuchan Las palabras De mi hijo Y gracias A aquellos Que aman Y gracias A aquellos Que sufren Y padecen En silencio Y en la esperanza De la redención Definitiva Por eso Queridos hijos Míos Que las palabras De mi hijo Y su amor Estén en el primer Y último pensamiento Del día Os doy las gracias Mensaje Del 25 de enero De 2016 Queridos hijos También hoy Los invito A todos A la oración Sin la oración No pueden vivir Porque la oración Es la cadena Que los acercará Y que los acerca De hecho A Dios Por eso Hijitos En la humildad Del corazón Regresen A Dios Y a sus mandamientos Para que puedan decir Con todo el corazón Así en la tierra Como en el cielo Ustedes hijitos Son libres Para que en libertad Se decidan Por Dios O contra Dios Vean 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 Como Satanás Quiere arrastrarnos Al pecado Y a la esclavitud Por eso Hijitos Regresen A mi corazón Para que yo Los pueda conducir A mi hijo Jesús Que es el camino No la verdad Y la vida Gracias por haber Respondido A mi llamado Mensaje Del 2 de febrero De 2016 Apareció Nami Mirjana Queridos hijos Os he invitado Y os invito nuevamente A conocer a mi hijo Y a conocer la verdad Yo estoy con vosotros Y oro Para que lo logréis Hijos míos Vosotros Debéis orar mucho Para tener cada vez Más amor Y más paciencia Y para saber Soportar el sacrificio Y ser pobres En espíritu Mi hijo Por medio del Espíritu Santo Está siempre con vosotros Su iglesia nace En cada corazón Que lo conoce Orad para que podáis Conocer a mi hijo Orad para que Vuestras almas Sean todas Una con él Esta es la oración Y este es el amor Que atrae a los demás Y que a vosotros Os hace mis apóstoles Os miro con amor Con amor maternal Os conozco Conozco vuestros dolores Y aflicciones Porque yo también He sufrido en silencio Mi fe Me dio Amor y esperanza Y lo repito La resurrección De mi hijo Y mi asunción Al cielo Son para vosotros Esperanza y amor Por lo tanto Hijos míos Orad para conocer La verdad Para tener una fe firme Que guíe vuestros corazones Y sepa transformar Vuestros sufrimientos Y dolores En amor y esperanza Os doy las gracias Mensaje del 25 de febrero De 2016 Queridos hijos En este tiempo de gracia Los invito a todos A la conversión Hijitos Ustedes aman poco Y oran aún menos Están perdidos Y no saben Cuál es su propósito Tomen la cruz Miren a Jesús Y síganlo Él se entrega a ustedes Hasta la muerte En la cruz Porque Él los ama Hijitos Los invito A regresar A la oración Con el corazón Para que En la oración Puedan encontrar La esperanza Y el sentido De su existencia Yo estoy con ustedes Y oro por ustedes Gracias por haber Respondido A mi llamado Mensaje del 2 de marzo De 2016 Aparición a mi orllana Queridos hijos Mi venida en medio De vosotros Es un regalo Del Padre Celestial Para vosotros Por su amor Yo vengo a ayudaros A encontrar el camino Hacia la verdad Y a encontrar el camino Hacia mi hijo Vengo a confirmaros La verdad Quiero recordaros Las palabras De mi hijo Él ha pronunciado Palabras de salvación Para todo el mundo Palabras de amor Para todos Amor que demostró Con su sacrificio Pero también hoy Muchos de mis hijos No lo conocen O no lo desean O no quieren conocerlo Porque son indiferentes A causa de vuestra indiferencia Mi corazón Sufre dolorosamente Mi hijo Ha estado siempre En el Padre Al nacer en la tierra Traía lo divino Y de mí Adquirió lo humano Con él llegó A nosotros la palabra Con él llegó La luz del mundo Que penetra los corazones Y los ilumina Y los llena de amor Y de consuelo Hijos míos Todos los que aman A mi hijo Lo pueden ver Porque su rostro Se ve en las almas Que están llenas De amor Hacia él Por lo tanto Hijos míos Apóstoles míos Escuchadme Dejad la vanidad Y el egoísmo Y no viváis Solo para lo terrenal Lo material Amad a mi hijo Y a sed Que los demás Vean su rostro Por medio De vuestro amor Amor Que tendrían por él Yo los ayudaré Yo los ayudaré Ayudaré a conocerlos Siempre más Y les hablaré Les hablaré siempre De él Os doy las gracias Mensaje del 18 de marzo De 2016 Aparición anual Aparición anual Aminoyana Soldo Queridos hijos Con un corazón maternal Lleno de amor Hace ustedes Mis hijos Deseo enseñarles La plena confianza En Dios Padre Y deseo que aprendan A seguir la voluntad De Dios Mirando y escuchando En vuestro interior Deseo que aprendan A confiar infinitamente En su gracia Y en su amor Como yo siempre He confiado Por eso Hijos míos Purifiquen sus corazones Y libérense De todo lo que Los ata únicamente A lo terrenal Y permitan a lo divino Dar forma a vuestra vida A través de vuestra oración Y sacrificio Que en sus corazones Este presente El reino de Dios Y que comience a vivir Y a partir de Dios Padre Que procuren caminar Siempre con mi hijo Y para todo esto Hijos míos Deben ser pobres En espíritu Y estar llenos De amor Y de misericordia Deben tener corazones Puros y simples Y estar siempre dispuestos A servir Hijos míos Escúchenme Les hablo Para su salvación Les doy las gracias Mensaje del 25 de marzo De 2016 Queridos hijos Hoy les traigo mi amor Dios me ha permitido Amarlos Y por amor Llamarlos a la conversión Hijitos Ustedes son Pobres en el amor Y aún no han comprendido Que mi hijo Jesús Por amor Dio su vida Para salvarlos Y darles la vida eterna Por eso Oren Hijitos Oren Para que en la oración Comprendan El amor de Dios Y las gracias Por haber respondido A mi llamado Mensaje del 2 de abril De 2016 Aparición a Mirjana Queridos hijos En la vida eterna Especial a los que Padecen dolores Él me ha enviado Para que los atenúe Y traeros esperanza Confiad en él Sé que para vosotros Es difícil Porque a vuestro alrededor Veis cada vez más tiniebla Hijos míos Es necesario Aniquilarla Con la oración Y el amor Quien ora y ama No teme Tiene esperanza Y amor misericordioso Ve la luz Y ve a mi hijo Como apóstoles míos Yo os llamo Para que intentéis Ser ejemplo De amor misericordioso Y de esperanza Siempre volved a orar Para tener El mayor amor posible Porque el amor misericordioso Porta la luz Que yo estoy aquí Con vosotros Es un hecho Y esta luz Aniquila toda tiniebla Porque porta a mi hijo Así que no tengáis miedo Y recordad No estáis solos Yo estoy aquí Con vosotros Os pido que oréis Por vuestros pastores Para que en todo momento Tengan amor Y actúen con amor Hacia mi hijo Por medio de él Y en memoria de él Os doy las gracias Mensaje del 25 de abril De 2016 Queridos hijos Mi corazón inmaculado Sangra al mirarlos A ustedes en el pecado Y en hábitos pecaminosos Los estoy llamando Regresen a Dios Y a la oración Para que sean felices En la tierra Dios los llama A través de mí Para que sus corazones Sean esperanza Y alegría Y para que todos Los que están lejos Que escuchen Mi llamado Y que mi llamado Sea un bálsamo Para el alma Y el corazón A fin de que glorifiquen A Dios creador Que los ama Y los llama A la eternidad Hijitos La vida es breve Aprovechen este tiempo Para hacer el bien Gracias por haber Respondido A mi llamado Mensaje del 2 de mayo De 2016 Aparición a Mirajana Hijos míos Mi corazón materno Desea vuestra Sincera conversión Y fe firme Para que podáis Transmitir el amor Y la paz A todos aquellos Que os rodean Pero hijos míos No lo olvidéis Cada uno de vosotros Es un mundo único Ante el Padre celestial Por eso permitid Que la obra incesante Del Espíritu Santo Actúe en vosotros Cada uno de vosotros Es un mundo único Ante el Padre celestial Por eso permitid Que la obra incesante Del Espíritu Santo Actúe en vosotros Cada uno de vosotros Es un mundo único Ante el Padre celestial Por eso permitid Que la obra incesante Del Espíritu Santo Actúe en vosotros Sed hijos míos Espiritualmente puros En la espiritualidad está la belleza. Todo lo que es espiritual está vivo y es muy hermoso. No olvidéis que en la Eucaristía, que es el corazón de la fe, mi Hijo está siempre con vosotros. Viene a vosotros y parte el pan con vosotros porque, hijos míos, Él ha muerto por vosotros, ha resucitado y viene nuevamente. Y de hecho, vive. Estas palabras mías, vosotros las conocéis porque son la verdad, y la verdad no cambia. Solo que muchos hijos míos la han olvidado. Hijos míos, mis palabras no son ni antiguas ni nuevas. Son eternas. Por eso os invito, hijos míos, a mirar bien los signos de los tiempos, a recoger las cruces despedazadas y a ser apóstoles de la revelación. Os doy las gracias. Mensaje del 25 de mayo de 2016 Queridos hijos, mi presencia es un don de Dios para todos ustedes y un estímulo a la conversión. Satanás es fuerte y quiere poner desorden e inquietud en vuestros corazones y pensamientos. Por eso ustedes, hijitos, oren, para que el Espíritu Santo los guíe por el verdadero camino de la alegría y de la paz. Yo estoy con ustedes e intercedo ante mi Hijo por ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de junio de 2016 Aparición a Mirjana Queridos hijos, como madre de la iglesia, como vuestra madre, sonrío mientras os veo venir a mí, como os reunís en torno a mí y como me buscáis. Mis venidas entre vosotros son prueba de cuánto el cielo os ama. Ellas os muestran el camino hacia la vida eterna y hacia la salvación. Apóstoles míos, vosotros que os esforzáis en tener un corazón puro y a mi Hijo en él, estáis en el buen camino. Vosotros que buscáis a mi Hijo, buscáis el buen camino. Él dejó muchos signos de su amor. Él dejó esperanza. Es fácil encontrarlos si estáis dispuestos al sacrificio y a la penitencia. Si tenéis paciencia y misericordia y amor por vuestro prójimo, muchos de mis hijos no ven y no escuchan porque no quieren. No aceptan mis palabras ni mis obras, pero mi Hijo a través de mí os invita a todos. Su Espíritu ilumina a todos mis hijos en la luz del Padre Celestial, en la comunión del cielo y de la tierra, en el amor recíproco, porque el amor llama al amor y hace que las obras sean más importantes que las palabras. Por tanto, apóstoles míos, orad por vuestra iglesia y amadla y hacer obras de amor. Por cuanto haya sido traicionada y herida, ella está aquí porque proviene del Padre Celestial. Orad por vuestros pastores para que podáis ver en ellos la grandeza del amor de mi Hijo. Os doy las gracias. Mensaje del 25 de junio de 2016 Queridos hijos, den gracias a Dios conmigo por el don de poder estar con ustedes. Oren, hijitos, y vivan los mandamientos de Dios para que sean felices en la tierra. Hoy en este día de gracia deseo darles mi bendición maternal de paz y de amor e intercedo por ustedes ante mi Hijo y los invito a perseverar en la oración para que con ustedes pueda realizar mis planes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de julio de 2016 Aparición a mi urlana Queridos hijos, mi presencia viva y real entre vosotros tiene que haceros felices debido al gran amor de mi Hijo. Él me envía entre vosotros para que con mi amor maternal os dé seguridad para que comprendáis que el dolor y la alegría, el sufrimiento y el amor hacen que vuestra alma viva intensamente. Para invitaros nuevamente a glorificar el corazón de Jesús. El corazón de la fe, la Eucaristía, mi Hijo día a día, a través de los siglos, retoma vivo en medio de ustedes. Así regresa a ustedes, aunque en verdad nunca les ha abandonado. Cuando uno de ustedes, hijos míos, regresa a mi Hijo Jesús, mi corazón materno exulta de alegría. Por eso, hijos míos, regresen a la Eucaristía, a mi Hijo, porque mi Hijo es la Eucaristía. El camino hacia mi Hijo es difícil, lleno de renuncias, pero al final está siempre la luz. Yo comprendo vuestros dolores y sufrimientos, y con amor maternal enjugo vuestras lágrimas. Confiad en mi Hijo, porque Él hará por vosotros lo que ni siquiera vosotros sabréis pedir, ni sabríais de hecho. Vosotros, hijos míos, debéis preocuparos sólo por el alma, porque ella es lo único que os pertenece en la tierra. Sucia, Olimpia, la tendréis que presentar ante el Padre Celestial. Recordad, la fe en el amor de mi Hijo siempre es recompensada. Os pido que oréis de manera especial por quienes mi Hijo ha llamado a vivir según Él, y a amar a su rebaño. Os doy las gracias. Mensaje del 25 de julio de 2016 Queridos hijos, los miro y los veo perdidos, y no tienen oración ni alegría en el corazón. Hijitos, regresen a la oración y pongan a Dios en el primer lugar, y no al hombre. No pierdan la esperanza que les traigo. Hijitos, que este tiempo sea para ustedes buscar cada día más a Dios en el silencio de sus corazones, y oren, 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 hasta que la oración se convierta en alegría para ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de agosto de 2016 Aparición a mi urlana Queridos hijos, he venido a vosotros en medio de vosotros, para que me deis vuestras preocupaciones, y para que las presente a mi Hijo, e interceda ante él por vosotros y vuestro bien. Sé que cada uno de vosotros tiene sus preocupaciones, sus pruebas, y por eso os invito, maternalmente, venid a la mesa de mi Hijo. Él por vosotros parte el pan, y se da a vosotros, y os da la esperanza. A vosotros os pide más fe, más esperanza, y más vitalidad. Pide vuestra lucha interior contra el egoísmo, contra el juicio y las debilidades humanas. Por eso yo, como madre, os digo, orad, porque la oración os da la fuerza para que la lucha interior es decir, mi hijo de pequeño me decía, que a menudo, que muchos me habrían amado y llamado madre. Y yo aquí, en medio de vosotros, siento amor, y os doy las gracias por medio de este amor. Y luego robo a mi Hijo, para que ninguno de ustedes, hijos míos, vuelva a casa igual que antes, y para que llevéis siempre más esperanza, misericordia y amor. Para que seáis apóstoles del amor, aquellos que con su vida testimoniarán que el Padre Celestial es la fuente de la vida y no de la muerte. Queridos hijos, nuevamente y maternalmente os pido orad por los elegidos de mi Hijo, por sus manos bendecidas, por vuestros pastores, para que puedan predicar a mi Hijo siempre con más amor, y así obrar conversiones. Os doy las gracias. Mensaje del 25 de agosto de 2016 Queridos hijos, hoy quiero compartir con ustedes la alegría del cielo. Ustedes, hijitos, abran la puerta del corazón a fin de que en su corazón crezca la esperanza, la paz y el amor que sólo Dios da. Hijitos, están demasiado apegados a la tierra y a las cosas terrenales, por eso Satanás los agita como el viento y lo hace con las olas del mar. Por lo tanto, que la cadena de su vida sea la oración con el corazón y la adoración a mi Hijo Jesús. Entreguen a Él su futuro para que, en Él, sean alegría y ejemplo, para que los demás con sus vidas vean este ejemplo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de septiembre de 2016 Aparición a mi Urjana Queridos hijos, por voluntad de mi Hijo y por mi amor materno, vengo a vosotros, mis hijos, y especialmente por aquellos que no han conocido el amor de mi Hijo. A vosotros os doy mi amor materno, y os traigo la bendición de mi Hijo. Vengo a vosotros, que en mí pensáis, que me invocáis. ¿Tenéis corazones puros abiertos? ¿Veis los dones, los signos de mi presencia y de mi amor? Hijos míos, en vuestra vida terrena, actúad siguiendo mi ejemplo. Mi vida ha sido dolor, silencio y una inmensa fe y confianza en el Padre Celestial. Nada sucede por casualidad, ni el dolor, ni la alegría, ni el sufrimiento, ni el amor. Todas estas son gracias que mi Hijo les da, y que les conducen a la vida eterna. Mi Hijo pide de ustedes amor y oración en Él. Amar y orar en Él, y yo como madre les enseñaré. Significa esto orar en el silencio de sus almas, y no sólo recitando con los labios. Este es el gesto más pequeño y hermoso que ustedes pueden realizar en nombre de mi Hijo. Esto es paciencia, misericordia, aceptación del dolor y el sacrificio realizado por los otros. Dios, hijos míos, mi Hijo, os mira. Orad, para que vosotros también podáis ver su rostro, para que éste pueda ser revelado a vosotros. Hijos míos, yo os revelo la única y auténtica verdad. Orad para que podáis comprenderla, y para que podáis difundir el amor y la esperanza, y para que podáis ser apóstoles de mi amor de manera especial. Mi corazón materno ama a los pastores de manera especial. Orad por sus manos benditas. Os doy las gracias. Mensaje del 25 de septiembre de 2016 Queridos hijos, hoy los invito a la oración. Que la oración sea vida para ustedes. Solamente si su corazón se llenará de paz y alegría, Dios estará cerca de ustedes, y ustedes lo sentirán en su corazón como un amigo. Hablarán con él, como con alguien que ya conocen. Eh, hijitos, sentirán la necesidad de testimoniar, porque Jesús estará en vuestro corazón, y ustedes estarán unidos en él. Yo estoy con ustedes, y los amo a todos con mi amor materno. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de octubre de 2016 Aparición a mi oryana Queridos hijos, el Espíritu Santo por el Padre Celestial me ha hecho madre, y la madre de Jesús, y con esto, también la madre de ustedes. Por eso vengo para escucharos, para abriros mis brazos maternos, para daros mi corazón, y para invitaros a permanecer conmigo. Porque desde lo alto de la cruz mi Hijo os ha confiado a mí. Pero lamentablemente muchos hijos míos no han conocido el amor de mi Hijo, y muchos no desean conocerlo. Oh, hijos míos, qué mal hacen aquellos que para poder creer necesitan ver o razonar. Por eso, hijos míos, apóstoles míos, en el silencio de vuestra morada, y en el silencio de vuestro corazón, debe ser esto la morada de ustedes. Y debe ser así. Porque no sea esto un corazón oscuro, ni triste, sino iluminado por la luz de mi Hijo. Con la fe busqued la esperanza, porque la fe es la vida del alma. Nuevamente les invito a orar, orar para poder vivir en la humildad, en la paz del alma, e iluminados por la luz, hijos míos. No se esfuercen en comprenderlo todo de una vez, porque tampoco yo lo comprendía todo. Sin embargo, he amado, he creído, en las palabras divinas que mi Hijo decía. Él, que ha sido la primera luz y el origen de la redención. Apóstoles y mi amor, vosotros que oráis, y que os sacrificáis, vosotros que amáis, y no juzgáis. Id, y difundid la verdad de las palabras de mi Hijo, el Evangelio, porque vosotros sois el Evangelio vivo. Vosotros sois los rayos de la luz de mi Hijo. Mi Hijo y yo estaremos a vuestro lado. Os alentaremos, y os pondremos a prueba. Hijos míos, pedid siempre la bendición de aquellos, y sólo de aquellos cuyas manos ha bendecido mi Hijo. De sus pastores, os doy las gracias. Mensaje del 25 de octubre de 2016. Queridos hijos, hoy los invito a que oren por la paz, dejen de lado el egoísmo, y vivan los mensajes que les doy, porque sin ellos no pueden cambiar su vida. Al vivir la oración, ustedes tendrán paz. Al vivir la oración, y al vivir en paz, sentirán la necesidad de que deben dar testimonio, porque van a descubrir a Dios, a quien ahora sienten distante. Por eso, hijitos, oren, oren, oren. Permitan a Dios que entre en sus corazones, que regresen al ayuno y la confesión, a fin de que puedan vencer el mal en ustedes, y en torno a ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de noviembre de 2016. Aparición a Mirjana. Queridos hijos, para mi corazón materno, es una gran alegría venir y manifestarme a vosotros. Esto es un regalo de mi hijo para vosotros, y para los que vendrán. Como madre, os invito a amar a mi hijo, por encima de todo. Para que podáis amarlo con todo el corazón, debéis conocerlo, y lo conoceréis por medio de la oración. Orad con el corazón y con sentimiento. Orad significa pensar en su amor, en su sacrificio. Orad significa amar, dar, sufrir y ofrecer. Hijos míos, os invito a ser apóstoles del amor y de la oración. Hijos míos, este es un tiempo de vigilia. En esta vigilia os invito al amor, a la oración y a la confianza. Mi corazón materno desea que cuando mi hijo mire en vuestros corazones, vea en ellos confianza y amor incondicionales. El amor unido de mis apóstoles vivirá y vencerá, y desenmascarará el mal. Hijos míos, yo fui el cáliz del hombre Dios. Fui un instrumento de Dios, y por eso, apóstoles míos, os invito a que seáis cáliz del amor puro y sincero de mi hijo. Os invito a ser un instrumento para que quienes no han conocido el amor de Dios y nunca han amado, comprendan, acepten y se salven. Os doy las gracias. Mensaje del 25 de noviembre de 2016. Queridos hijos, también hoy los invito a regresar a la oración en este tiempo de gracia. Dios me ha permitido que los guíe hacia la santidad sea una vida simple, para que en las pequeñas cosas descubran a un Dios creador y se enamoren de Él, y su vida sea un agradecimiento al Altísimo por todo lo que Él les da. Hijitos, que su vida sea un don en el amor para los demás, y Dios los bendecirá, y ustedes testimonien sin interés por amor a Dios únicamente. Y yo estoy con ustedes, e intercedo ante mi hijo por todos ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de diciembre de 2016. Aparición a Mirjana. Queridos hijos, mi corazón materno llora mientras miro lo que hacen mis hijos. Los pecados se multiplican, la pureza del alma es cada vez menos importante, se olvida a mi hijo, y se adora siempre menos, y mis hijos son perseguidos. Por eso, hijos míos y apóstoles de mi amor, con el alma y con el corazón, invocad el nombre de mi hijo. Él tendrá palabras de luz para vosotros, Él se manifestará a vosotros, parte el pan con vosotros, y os da palabras de amor, para que las transforméis en obras de misericordia, y de este modo, lleguéis a ser testigos de la verdad. Por eso, hijos míos, no tengáis miedo, permitid que mi hijo esté en vosotros, Él se servirá de vosotros, para atender a aquellos que están heridos, y para convertir a las almas perdidas por eso. Hijos míos, regresad a la oración del rosario. Rezadlo con sentimientos de bondad, de sacrificio y de misericordia. Orad no sólo con las palabras, sino también con obras de misericordia. Orad con amor hacia todas las personas. Mi hijo con su sacrificio ha enaltecido el amor, por eso vivid con él, para tener fuerza y esperanza, y para tener el amor que es en esta vida, y que conduce a la otra vida, que es la vida eterna. Por ese amor de Dios, también yo estoy con vosotros, y os seguiré guardando con amor materno. Os doy las gracias. Mensaje del 25 de diciembre de 2016. Aparición anual a Jacob. Queridos hijos, hoy en este día de gracia, de manera especial, los invito a orar por la paz. Hijo, yo he venido aquí como la reina de la paz, y los he invitado muchas veces a orar por la paz, pero hijos, sus corazones están inquietos, y el pecado les impide abrirse, abrirse completamente a la gracia, y a la paz que Dios desea darles, para vivir la paz, queridos hijos míos. Es necesario que ante todo tengan paz en vuestros corazones, y estar entregados por completo a Dios y a su voluntad. No busquen la paz y la felicidad en las cosas de este mundo, porque todo esto es pasajero. Tiendan hacia la verdadera misericordia y paz, que provienen solamente de Dios, y sólo de esa manera, sus corazones estarán llenos de una alegría verdadera. Sólo de esa forma, ustedes podrán convertirse en testigos de la paz en este mundo inquieto. Yo soy vuestra madre, e intercedo ante mi hijo por cada uno de ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. En la última aparición diaria del 12 de septiembre de 1998, la Virgen le dijo a Jacob Collo, que tendría una aparición cada año el 25 de diciembre. Así ha ocurrido también este año. La Virgen vino con el niño Jesús en brazos. La aparición comenzó a las 14 horas con 20 minutos, y duró 10 minutos. El mensaje que se dio, se los he leído previamente ya, queridos escuchantes, y para los que no sepan, las 14 son las 2 de la tarde. Mensaje del 25 de diciembre de 2016 Queridos hijos, de esa manera estarán abiertos a Dios y sus planes. gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de enero de 2017 mi amor y mi preocupación materna. Hijos míos, no perdáis el tiempo haciendo preguntas a las que nunca recibís respuesta. Al final de vuestro viaje terreno os las dará el Padre Celestial. Sabed siempre que Dios lo sabe todo. Dios ve y Dios ama. Mi amadísimo Hijo ilumina las vidas y dispersa la oscuridad, y mi amor materno que me trae a vosotros es indescriptible y misterioso, pero es real. Yo expreso mis sentimientos hacia vosotros, amor, comprensión y afecto maternal. De vosotros, apóstoles míos, busco las rosas de vuestra oración, que deben ser obras de amor. Estas son para mi corazón maternal las oraciones más queridas, y yo se las presento a mi Hijo, que ha nacido por vosotros. Él os ve y os escucha. Nosotros siempre estamos cerca vuestro. Este es el amor que llama, que une y convierte y aliente y llena. Por esto, apóstoles míos, amaos siempre los unos a los otros, pero sobre todo, amad a mi Hijo. Este es el único camino hacia la salvación y hacia la vida eterna. Esta es mi oración. Es la más querida, que con el perfume más hermoso de rosas llena mi corazón. Orad, orad siempre por vuestros pastores, para que tengan la fuerza de ser la luz de mi Hijo. Os doy las gracias. Mensaje del 25 de enero de 2017. Queridos hijos, hoy los invito a orar por la paz. Paz en los corazones, paz en las familias y paz en el mundo. Satanás es fuerte y quiere poneros a todos en contra de Dios. Quiere hacerlos regresar a todo lo que es humano y destruir en los corazones todo sentimiento hacia Dios y hacia las cosas de Dios. Ustedes, hijitos, oren y luchen contra el materialismo, el modernismo y el egoísmo que el mundo les ofrece. Hijitos, decidanse por la santidad, y yo con mi Hijo Jesús intercedo por ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de febrero de 2017. Aparición a Mirjana. Queridos hijos, vosotros que os esforzáis en ofrecer cada día de vuestras vidas a mi Hijo. Vosotros que procuráis vivir en él. Vosotros que oráis y os sacrificáis. Vosotros sois la esperanza en este mundo inquieto. Vosotros sois los rayos de la luz de mi Hijo. El Evangelio vivo y sois mis queridos apóstoles del amor. Mi Hijo está con vosotros. Él está con los que piensan en él, con los que oran, pero de la misma manera él espera pacientemente a los que no lo conocen. Por eso vosotros, apóstoles de mi amor, orad con el corazón y mostrad con las obras el amor de mi Hijo. Esta es la única esperanza para vosotros. Este es el único camino hacia la vida eterna. Yo como madre estoy aquí con vosotros. Vuestras oraciones dirigidas a mí son para mí las más bellas rosas de amor. No puedo no estar allí donde siento el perfume de rosas. Hay esperanza. Os doy las gracias. Mensaje del 25 de febrero de 2017 Queridos hijos, hoy los invito a vivir profundamente su fe y a que oren al Altísimo para que la fortalezca, de manera que los vientos y las tempestades no la puedan quebrantar. Que las raíces de su fe sean la oración y la esperanza en la vida eterna. Y desde ahora, ejidos, trabajen en sí mismos, en este tiempo de gracia, en que Dios les concede la gracia para que por medio de la renuncia y el llamado a la conversión sean personas de clara y perseverante fe y esperanza. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de marzo de 2017. Aparición a mi usyana. Queridos hijos, con amor maternal vengo a ayudaros para que tengáis más amor, lo que significa más fe. Vengo para ayudaros a vivir con amor las palabras de mi hijo, de manera que el mundo sea diferente. Por eso, apóstoles de mi amor, os reúno en torno a mí. Miradme con el corazón y habladme como a una madre de vuestros dolores y aflicciones y alegrías. Pedidme que yo ore a mi hijo por vosotros. Mi hijo es misericordioso y justo. Mi corazón materno desea que también vosotros seáis así. Mi corazón materno desea que vosotros, apóstoles de mi amor, habléis con vuestra vida de mi hijo y de mí a todos los que os rodean para que el mundo sea diferente y para que retornen la simplicidad y la pureza y para que retornen la fe y la esperanza. Por eso, hijos míos, orad, orad, orad con el corazón, orad con amor, orad con buenas obras, orad para que todos conozcan a mi hijo y para que el mundo cambie y para que el mundo se salve. Vivid con amor las palabras de mi hijo. No juzguéis, sino amaos los unos a los otros para que mi corazón pueda triunfar. Os doy las gracias. Mensaje del 18 de marzo de 2017. Aparición anual a Mirjana Soldo. Queridos hijos, mi deseo maternal es que sus corazones estén llenos de paz y que sus almas sean puras, para que en la presencia de mi hijo puedan ver su rostro, porque hijos míos, yo como madre, sé que están sedientos de consuelo, de esperanza y de protección. Ustedes, hijos míos, consciente o inconscientemente buscan a mi hijo. También yo, mientras vivía en el tiempo terreno, me alegraba y sufría y soportaba con paciencia los dolores hasta que mi hijo en toda su gloria los suprimió. Y por eso digo, a mi hijo, ayúdalos siempre. Ustedes, hijos míos, con un amor verdadero, iluminan la oscuridad del egoísmo que envuelve cada vez más a mis hijos. Sean generosos, que sus manos y su corazón estén siempre abiertos. No tengan miedo, abandónense a mi hijo con confianza y esperanza mirándolo a él. Vivan la vida con amor. Amar significa darse, soportar y nunca juzgar. Amar significa vivir las palabras de mi hijo. Hijos míos, como madre les digo, que sólo el amor verdadero lleva a la felicidad eterna. Les doy las gracias. La vidente Merylana Dragoshevich Soldo tuvo apariciones diarias desde el 24 de junio de 1981 hasta el 25 de diciembre de 1982. El último día de la aparición, después de confiarle el décimo secreto, la Virgen le dijo que durante toda su vida tendría una aparición una vez al año, el 18 de marzo. Así ha sucedido durante todos estos años y también este año. Varios miles de peregrinos se reunieron para orar el rosario. La aparición comenzó a las 13 horas con 44 minutos y duró hasta las 13 horas con 48 minutos. Y para los que no saben, las 13 horas es la una de la tarde. Y el mensaje, se los acabo de leer previo a esta aclaración. Mensaje del 25 de marzo de 2017 Queridos hijos, en este tiempo de gracia los invito a todos a abrir sus corazones a la misericordia de Dios para que a través de la oración, la penitencia y la decisión por la santidad comiencen una vida nueva. Este tiempo primavera los estimula en sus pensamientos y corazones a una vida nueva y a la renovación. Por eso, hijitos, yo estoy con ustedes para ayudarlos a que con determinación digan sí a Dios y a los mandamientos de Dios. Ustedes no están solos. Yo estoy con ustedes por medio de la gracia que el Altísimo me concede para ustedes y sus descendencias. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de abril de 2017. Aparición a mi herllana. Queridos hijos, apóstoles de mi amor, está en vosotros difundir el amor de mi hijo a todos aquellos que no lo han conocido. Está en vosotros, pequeñas luces del mundo a las que yo con amor maternal os enseño a brillar con claridad en todo su esplendor. Y la oración ayudará, porque la oración os salva a vosotros. La oración salva el mundo. Por eso, hijos míos, orad con palabras, con sentimiento, con amor misericordioso y con el sacrificio. Mi hijo os ha mostrado el camino. Él, que se ha encarnado y ha hecho de mí el primer cáliz, el que con su supremo sacrificio os ha mostrado cómo se debe amar. Por eso, hijos míos, no tengáis miedo a decir la verdad. No tengáis miedo, vosotros mismos, de cambiar, y de cambiar el mundo difundiendo el amor y haciendo todo para que mi hijo llegue a ser conocido y amado. Al amar a los demás en él, yo como madre estoy siempre con vosotros. Oro a mi hijo para que él os ayude a que en vuestra vida reine el amor. El amor que vive, el amor que atrae, el amor que da la vida. Ese es el amor que os enseño, un amor puro. Está en vosotros, apóstoles míos, reconocerlo, vivirlo y difundirlo. Orad con sentimiento por vuestros pastores para que, con amor, puedan testimoniar a mi hijo. Os doy las gracias. Mensaje del 25 de abril de 2017. Queridos hijos, amen, oren y testimonien mi presencia a todos los que están lejos. Con vuestro testimonio y ejemplo pueden acercar los corazones que están lejos de Dios y de su gracia. Yo estoy con ustedes e intercedo por cada uno de ustedes para que con amor y valentía testimonien y animen a todos aquellos que están lejos de mi corazón inmaculado. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de mayo de 2017. Aparición a mi urlana. Queridos hijos, os invito a orar, no pidiendo, sino ofreciendo sacrificios, sacrificándoos. Os invito al anuncio de la verdad y del amor misericordioso. Oro a mi hijo por vosotros, por vuestra fe, que en vuestros corazones disminuye cada vez más. Le pido a él que os ayude con el Espíritu Divino, como también yo deseo ayudaros con el Espíritu Materno. Hijos míos, debéis ser mejores. Sólo los que son puros, humildes y llenos de amor sostienen el mundo. Se salvan a sí mismos y al mundo. Hijos míos, mi hijo es el corazón del mundo. Es necesario amarlo y orarle a él, y no traicionarlo siempre de nuevo. Por eso, vosotros, apóstoles de mi amor, difundid la fe en los corazones de los hombres con vuestro ejemplo y con la oración y con el amor misericordioso. Yo estoy a vuestro lado y os ayudaré. Orad para que vuestros pastores tengan cada vez más luz, para que puedan iluminar a todos aquellos que viven en las tinieblas. Os doy las gracias. Mensaje del 25 de mayo de 2017. Queridos hijos, el Altísimo me ha permitido invitarlos de nuevo a la conversión. Hijitos, abran sus corazones a la gracia a la que todos están invitados. Sean testigos de la paz y del amor en este mundo inquieto y su vida aquí en la tierra. Recuerden que es pasajera. Oren para que a través de la oración anhelen el cielo y las cosas del cielo, y sus corazones verán todo de manera diferente. No están solos porque yo estoy con ustedes e intercedo ante mi Hijo Jesús por ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de junio de 2017. Aparición a mi herrullana. Queridos hijos, como en otros lugares donde he venido, también aquí les llamo a la oración. Orad por aquellos que no conocen a mi Hijo y por aquellos que no han conocido el amor de Dios contra el pecado. Por los consagrados, por aquellos que mi Hijo ha llamado a tener amor y espíritu de fortaleza para vosotros y para la iglesia. Orad a mi Hijo, y el amor que experimentáis por su cercanía os dará la fuerza y os dispondrá para que las obras de amor que vosotros haréis en su nombre. Hijos míos, estad preparados. Este tiempo es un momento crucial. Por eso yo os llamo nuevamente a la fe y a la esperanza. Os muestro el camino a seguir, el de las palabras del Evangelio. Apóstoles de mi amor, el mundo tiene mucha necesidad de vuestras manos alzadas al cielo, hacia mi Hijo y hacia el Padre Celestial. Es necesaria mucha humildad y pureza de corazón. Confiad en mi Hijo y sabed vosotros que siempre podéis ser mejores. Mi corazón materno desea que vosotros, apóstoles de mi amor, seáis pequeñas luces del mundo, y que iluminen allí donde las tinieblas desean reinar. Que con vuestra oración y amor mostréis el camino correcto y salvéis almas. Yo estoy con vosotros y os doy las gracias. Mensaje del 25 de junio de 2017 Queridos hijos, hoy quiero agradecerles por su perseverancia e invitarlos a abrirse a la oración profunda. Hijitos, la oración es el corazón de la fe y de la esperanza en la vida eterna. Por eso, oren con el corazón, hasta que su corazón cante con una gratitud a Dios Creador que les ha dado la vida. Yo estoy con ustedes, hijitos, y les traigo mi bendición maternal de paz. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de julio de 2017 Queridos hijos, os doy las gracias porque respondáis a mis llamadas y porque os reunís en torno a mí, vuestra Madre Celestial. Sé que pensáis en mí con un amor y esperanza, y yo también siento amor hacia todos vosotros, como también lo siente mi amadísimo Hijo, que en su amor misericordioso siempre y de nuevo me envía a vosotros. Él, que se hizo hombre y que era y es Dios, uno y trino, Él, que por vuestra causa ha sufrido en el cuerpo y en el alma, Él, que se ha hecho pan para nutrir vuestras almas y así salvarlas, hijos míos, os enseñó cómo ser dignos de su amor y a dirigir a Él vuestros pensamientos y a vivir a mi Hijo. Apóstoles de mi amor, yo os envuelvo con mi manto porque como Madre yo deseo protegeros. Os pido que oren por todo el mundo. Mi corazón sufre los pecados, y los pecados se multiplican y son muy numerosos. Pero con vuestra ayuda, que sois humildes y modestos y llenos de amor y ocultos y santos, mi corazón triunfará. Amad a mi Hijo por encima de todo y a todo el mundo por medio de él. No olvidéis nunca que cada hermano vuestro lleva en sí algo precioso, el alma. Por eso, hijos míos, amad a todos aquellos que no conocen a mi Hijo, para que por medio de la oración y del amor que proviene de ésta, puedan ser mejores, para que la bondad en ellos pueda vencer, y para que las almas se salven y tengan vida eterna. Apóstoles míos e hijos míos, mi Hijo les ha dicho que se amen los unos a los otros, y que esto esté escrito en sus corazones, y con la oración entonces procuren vivir este amor. Les doy las gracias. Mensaje del 25 de julio de 2017. Queridos hijos, sean oración y reflejo del amor de Dios para todos los que están lejos de Dios y de los mandamientos de Dios. Hijitos, sean fieles y decididos en la conversión y trabajen en sí mismos, a fin de que la santidad de la vida pueda hacerse verdad para ustedes. Exórtense al bien, a través de la oración, para que su vida en la tierra sea más agradable. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de agosto de 2017. Aparición Amiriana. Queridos hijos, por voluntad del Padre Celestial, y como madre de Aquel que les ama, estoy aquí con ustedes para ayudarlos a conocerlo y a seguirlo. Mi Hijo les ha dejado las huellas de sus pies para que les sea más fácil seguirlo. No teman y no estén inseguros porque yo estoy con ustedes. No los he dejado, y no se dejen desanimar porque es necesaria mucha oración y mucho sacrificio por aquellos que no oran, aquellos que no aman y que no conocen a mi Hijo. Ayúdenlo viendo en ellos a sus hermanos. Los apóstoles de mi amor, presten atención a mi voz. En ustedes deben sentir mi amor materno. Por eso oren, oren actuando, oren dando, oren con amor, oren con las obras y con los pensamientos en el nombre de mi Hijo. Cuanto más amor den, tanto más van a recibir. El amor surgido del amor ilumina el mundo. La redención es amor, y el amor no tiene fin. Cuando mi Hijo venga de nuevo a la tierra, buscará el amor en todos los corazones, hijos míos. Él ha hecho por ustedes muchas obras de amor, y yo les enseño a verlas y a comprenderlas y a darle gracias amándolo y perdonando siempre de nuevo al prójimo. Porque amar a mi Hijo significa perdonar. A mi Hijo no le puedes amar si no sabes perdonar a tu prójimo y si no intentas comprenderlo. Y si lo juzgas. Hijos míos, ¿de qué te va a servir, a ti o a cualquiera de mis hijos, la oración, si tú no amas y no perdonas? Te doy las gracias. Mensaje del 25 de agosto de 2017 Queridos hijos, hoy los invito a ser personas de oración. Oren hasta que la oración se convierta en alegría para ustedes y en un encuentro con el Altísimo. Él transformará su corazón, y ustedes se convertirán en personas de amor y de paz. No olviden, hijitos, que Satanás es fuerte. Él desea alejarlos de la oración. Ustedes no olviden que la oración es la llave secreta del encuentro con Dios. Por eso yo estoy con ustedes para guiarlos. No desistan de la oración. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de septiembre de 2017 Aparición a Mirjana Queridos hijos, ¿quién mejor que yo puede hablarles del amor y del dolor de mi Hijo? Yo he vivido con él y he sufrido con él, y durante la vida terrena he experimentado el dolor porque yo fui madre, y mi Hijo amaba los pensamientos y las obras del Padre Celestial, el verdadero Dios. Y como él me decía, había venido para redimiros. Yo escondía mi dolor en el amor, y ustedes, hijos míos, tienen numerosas preguntas. Ustedes no comprenden el dolor, y no comprenden que a través del amor de Dios tienen que aceptar el dolor y soportarlo. Cada criatura de Dios lo experimentará en menor o en mayor medida, pero con la paz en el alma y en estado de gracia. La esperanza existe. Es mi Hijo, Dios nacido de Dios. Sus palabras son la semilla de la vida eterna, que sembradas en las almas buenas producen numerosos frutos. Mi Hijo ha llevado sobre él el dolor, porque ha tomado sobre él todos los pecados. Por eso, hijos míos y apóstoles de mi amor, ustedes que sufren, deben saber que todos los dolores de ustedes van a convertirse en luz y en gloria. Hijos míos, mientras ustedes soportan el dolor y mientras sufren, el cielo entra en ustedes. Y ustedes den un poco del cielo y mucha esperanza a los que tienen alrededor. Les doy las gracias. Mensaje del 25 de septiembre de 2017 Queridos hijos, los invito a ser generosos en la renuncia y en el ayuno y en la oración por todos los que están en la prueba y son sus hermanos y hermanas. De manera especial les pido que oren por los sacerdotes y por todos los consagrados para que amen con más fervor a Jesús, para que el Espíritu Santo llene sus corazones de gozo. Y también para que testimonien el cielo y los misterios celestiales. Muchas almas están en pecado porque no hay quienes se sacrifiquen y oren por su conversión. Yo estoy con ustedes y oro por ustedes para que sus corazones puedan estar llenos de alegría. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de octubre de 2017 Aparición a mi urlana Queridos hijos, como madre yo les hablo con palabras simples, pero llenas de amor y de solicitud por mis hijos que por medio de mi hijo me han sido confiados. Mi hijo que es del eterno presente, les habla con las palabras de la vida y siembra amor en los corazones abiertos. Por eso yo les pido a apóstoles de mi amor que tengan corazones abiertos, siempre dispuestos a la misericordia y al perdón. Por mi hijo ustedes deben perdonar siempre a su prójimo, porque así la paz va a estar en ustedes. Entonces, hijos míos, preocúpense por sus almas, porque eso es lo único que en realidad les pertenece. No olviden que la importancia de la familia, porque la familia no debería ser un lugar de sufrimiento ni de dolor, sino de comprensión y ternura. Las familias que intentan vivir, según mi hijo, viven en un amor recíproco. Y desde que mi hijo era pequeño, él me decía que para él todos los hombres eran sus hermanos y lo siguen siendo, lo son. Por eso, recuerden, apóstoles de mi amor, que todos los hombres que ustedes encuentran son familia para ustedes. Hermanos, según mi hijo, hijos míos, no pierdan el tiempo pensando en un futuro con preocupación. Que la única preocupación de ustedes sea cómo vivir bien cada momento, según mi hijo, porque allí está la paz. Hijos míos, no olviden nunca orar por todos sus pastores. Oren para que puedan acoger a todos los hombres como hijos suyos, y sean para ellos padres espirituales, según mi hijo. Les doy las gracias. Mensaje del 25 de octubre de 2017 Queridos hijos, en este tiempo de gracia los invito a que sean oración. Todos ustedes tienen problemas, aflicciones, sufrimientos, inquietudes. Que los santos sean para ustedes un modelo y una exhortación a la santidad. Dios estará cerca de ustedes y serán renovados en la búsqueda por medio de su conversión personal. La fe será esperanza para ustedes y la alegría comenzará a reinar en sus corazones. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de noviembre de 2017 Aparición a mi urlana Queridos hijos, al mirar los reunidos en torno a mí, que soy su madre, veo muchas almas puras y a muchos hijos míos que buscan el amor y la consolación, pero que nadie se las ofrece. Veo también a aquellos que hacen el mal porque no tienen buenos ejemplos y no han conocido a mi hijo. Ese bien, que es silencioso y que se difunde a través de las almas puras. Es la fuerza que sostiene este mundo. Los pecados son muchos, pero también existe el amor. Mi hijo me envía a ustedes, la madre, la misma para todos, para que yo les enseñe a amar y a comprender que son hermanos. Él desea ayudar los apóstoles de mi amor, y es suficiente un vivo deseo de fe y amor, y mi hijo lo aceptará. Pero ustedes tienen que ser dignos y tener buena voluntad y corazones abiertos. Mi hijo, entre en los corazones abiertos. Yo como madre deseo que ustedes lleguen a conocer mejor a mi hijo, que es un Dios que ha nacido de Dios, para que ustedes conozcan la grandeza de su amor, del que ustedes tienen tanta necesidad. Él ha tomado sobre él todos los pecados y ha obtenido la redención para ustedes, y a cambio les ha pedido que se amen los unos a los otros. Mi hijo es amor, y él ama a todos los hombres, sin distinción a los hombres de todas las naciones y de todos los pueblos. Si ustedes vivieran, hijos míos, el amor de mi hijo, su reino estaría ya en la tierra, y por eso apóstoles míos, apóstoles de mi amor, oren, oren, para que mi hijo y su amor estén más cerca de ustedes, para poder ser ejemplos del amor, y poder ayudar a todos aquellos que no han conocido a mi hijo. No olviden nunca que mi hijo es uno y trino, y que los ama, oren, y amen a vuestros pastores. Les doy las gracias. Mensaje del 25 de noviembre de 2017. Queridos hijos, en este tiempo de gracia los invito a orar. Oren y busquen la paz, hijitos. Él, que vino aquí a la tierra, para darles su paz, sin importar quiénes son, ni tampoco lo que son. Él, mi hijo, su hermano, a través de mí los invita a la conversión, porque sin Dios ustedes no tienen futuro ni vida eterna. Por eso crean y oren. Y vivan en la gracia, y en la expectativa de su encuentro personal con Él. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de diciembre de 2017. Apareció en mi urlana. Queridos hijos, yo les hablo como su madre, porque soy madre de los justos, y madre de aquellos que aman y sufren, y madre de los santos. Hijos míos, también ustedes pueden ser santos, pero eso depende de ustedes. Porque santos son aquellos que aman sin medida al Padre Celestial, aquellos que lo aman sobre todas las cosas. Por eso, hijos míos, procuren siempre ser mejores. Si procuran ser buenos, van a poder ser santos, sin pensar siquiera que lo son. Si piensan que ustedes son buenos, entonces no son humildes, y la soberbia les va a alejar de la santidad. En este mundo inquieto, lleno de amenazas, sus manos, apóstoles de mi amor, deberían estar extendidas en oración y misericordia. A mí, hijos míos, regálenme el rosario, esas rosas que yo tanto amo. Mis rosas son también sus oraciones dichas con el corazón, y no sólo recitadas con los labios. Mis rosas son sus obras de oración, de fe y de amor. Cuando mi hijo era pequeño, me decía que mis hijos serían numerosos, y me traerían muchas rosas. Yo no lo comprendía. Ahora sé que esos hijos son ustedes. Ustedes me traen esas rosas cuando aman a mi hijo sobre todas las cosas, y cuando oran con el corazón, y cuando ayudan a los más pobres. Esas son mis rosas. Esa es la fe que hace que todo en la vida se haga por amor, y que no se conozca la soberbia. Y que se esté pronto a perdonar. Nunca juzgar, y tratar siempre de comprender al propio hermano. Por eso, apóstoles de mi amor, oren por aquellos que no saben amar, y por aquellos que no les aman, y por aquellos que les han hecho el mal, y por aquellos que no han conocido el amor de mi hijo. Hijos míos, esto es lo que yo pido de ustedes, porque, recuerden, orar significa amar y perdonar. Les doy las gracias. Mensaje del 25 de diciembre de 2017. Aparición anual a Jacob. Queridos hijos, hoy en este día de gracia los invito a pedir al Señor el don de la fe. Hijos míos, decidanse por Dios y comiencen a vivir y a creer en lo que Dios les pide. Creer, hijos míos, significa poner sus vidas en las manos de Dios, y en las manos del Señor que los ha creado y que los ama inmensamente. No sean creyentes sólo con palabras, sino testimonien su fe a través de las obras y con su ejemplo personal. Hablen con Dios, con su Padre, y ábranle y entreguenle sus corazones, y verán cómo sus corazones cambian y cómo su vida admirará las obras de Dios. Hijos míos, no hay vida sin Dios. Por eso yo como su madre intercedo, y le pido a mi hijo que renueve sus corazones y llene su vida con su inmenso amor. Gracias por haber respondido a mi llamado. En la última aparición diaria del 12 de septiembre de 1998, la Virgen le dijo a Jacob Collo que tendría una aparición cada año el 25 de diciembre. Así ha ocurrido también este año. La Virgen vino con el niño Jesús en brazos, y la aparición comenzó a las 14 horas con 7 minutos, y duró 10 minutos. En cuanto al mensaje, señores y estimados escuchantes, ya lo han escuchado. Mensaje del 25 de diciembre de 2017. Queridos hijos, hoy les traigo a mi hijo Jesús para que les dé su paz y su bendición. Hijitos, los invito a todos a que vivan y testimonien las gracias y los dones que han recibido. No teman, oren para que el Espíritu Santo les dé la fuerza de ser testigos alegres y personas de paz y esperanza. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de enero de 2018. Aparición a mi orjana. Queridos hijos, cuando en la tierra llega a faltar el amor, cuando no se encuentra el camino de la salvación, yo, la Madre, vengo a ayudarles para que ustedes conozcan la verdadera fe viva y profunda, y para ayudarlos a que de verdad amen. Como Madre, yo anhelo el amor de ustedes, que sea recíproco, su bondad y su pureza. Mi deseo es que ustedes sean justos y que se amen. Hijos míos, sean alegras en el espíritu y sean puros y sean niños. Mi hijo decía que amaba estar entre los corazones puros, porque los corazones puros son siempre jóvenes y alegres. Mi hijo les decía que se perdonaran y que se amaran. Sé que esto no siempre es fácil. El sufrimiento hace que crezcáis en el espíritu. Para poder crecer cada vez más espiritualmente, debéis perdonar y amaros sincera y verdaderamente. Muchos hijos míos en la tierra no conocen a mi hijo y no lo aman. Pero vosotros que amáis a mi hijo, vosotros que lo lleváis en el corazón, orad, orad. Y orando, sentid a mi hijo junto a vosotros, que vuestra alma respira y su espíritu. Yo estoy en medio de vosotros y os hablo de pequeñas y grandes cosas. No me cansaré nunca de hablaros de mi hijo, amor verdadero. Por eso, hijos míos, abridme vuestros corazones y permitidme que os guíe maternalmente. Sed apóstoles del amor de mi hijo y del mío. Como madre os pido que no olvidéis a aquellos que mi hijo ha llamado para guiaros. Llevadlos en el corazón y orad por ellos. Os doy las gracias. Mensaje del 25 de enero de 2018. Queridos hijos, que este tiempo sea para ustedes tiempo de oración, para que el Espíritu Santo a través de la oración descienda sobre ustedes y les dé la conversión. Abran sus corazones y lean la Sagrada Escritura, para que por medio de los testimonios también ustedes puedan estar más cerca de Dios. Hijitos, busquen sobre todo a Dios y a las cosas de Dios y dejen las terrenales a la tierra, porque Satanás los atrae al polvo y al pecado. Ustedes están llamados a la santidad y han sido creados para el cielo. Por eso busquen el cielo y las cosas celestiales. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de febrero de 2018. Aparición a Mirjana. Queridos hijos, ustedes a quienes mi hijo ama, ustedes a los que yo amo, inmensamente, con amor maternal. No permitan que el egoísmo y el amor propio reinen en el mundo. No permitan que el amor y la bondad estén ocultos. Ustedes son amados y han conocido el amor de mi hijo. Recuerden que ser amados significa amar, hijos míos. Tengan fe. Cuando tienen fe, son felices y difunden la paz. Su alma exulta de alegría. En esa alma está mi hijo. Cuando ustedes se dan por la fe, cuando se dan por amor, cuando hacen el bien a su prójimo, mi hijo sonríe en sus almas. Apóstoles de mi amor, yo me dirijo a ustedes como madre y les reúno en torno a mí y deseo conducirles por el camino del amor y de la fe. Por el camino que conduce a la luz del mundo, por la causa del amor y de la fe estoy aquí. Porque deseo con mi bendición maternal darles esperanza y fuerza en sus caminos. Porque el camino que conduce a mi hijo no es fácil. Está lleno de renuncias, de entregas, de sacrificio, de perdón y de mucho, mucho amor. Pero ese camino conduce a la paz y a la alegría. Hijos míos, no crean en las falsas voces que les hablan de cosas falsas y de una falsa luz. Ustedes, hijos míos, vuelvan a la Sagrada Escritura. Con inmenso amor yo los miro y por gracia de Dios me manifiesto a ustedes. Hijos míos, vengan conmigo. Que su alma exulte de alegría. Les doy las gracias. Mensaje del 25 de febrero de 2018. Queridos hijos, en este tiempo de gracia los invito a todos a abrirse y a vivir los mandamientos que Dios les ha dado para que éstos los guíen a través de los sacramentos en el camino de la conversión. El mundo y las tentaciones del mundo los prueban. Ustedes, hijitos, miren las criaturas de Dios que, en belleza y humildad, Él les ha dado. Hijitos, amen a Dios sobre todas las cosas y Él los guiará en el camino de la salvación. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de marzo de 2018. Aparición a mi rellana. Queridos hijos, grandes obras ha hecho en mí el Padre Celestial, como las hace en todos aquellos que tiernamente lo aman y les sirven con fe. Hijos míos, el Padre Celestial les ama y por su amor yo estoy aquí con ustedes. Él les habla. ¿Por qué no quieren ver los signos? Con Él todo es muy fácil. El dolor vivido con Él se vuelve más tenue, porque existe la fe. La fe ayuda en el dolor y sin la fe el dolor lleva a la desesperación. El dolor vivido y ofrecido a Dios enaltece. ¿Acaso no ha sido mi hijo quien por su doloroso sacrificio ha salvado el mundo? Como madre suya estaba con Él en el dolor y en el sufrimiento, como estoy con todos ustedes. Hijos míos, estoy con ustedes en la vida, en el dolor, en el sufrimiento, en la alegría y en el amor. Por eso tengan esperanza. La esperanza hace comprender que la vida está ahí. Hijos míos, yo les hablo y mi voz habla a sus almas. Mi corazón habla a su corazón. Oh apóstoles de mi amor, cuánto les ama mi corazón materno, cuántas cosas deseo enseñarles. Cuánto desea mi corazón materno que estén completos y que puedan estarlo solamente cuando en ustedes el alma, el cuerpo y el amor estén unidos. Se los ruego como hijos míos, oren por la iglesia y sus servidores, sus pastores, que la iglesia sea como un hijo la desea, pura como el agua de manantial y llena de amor. Les doy las gracias. Mensaje del 18 de marzo de 2018. Aparición anual a Mirjana Soldo. La vidente Mirjana Dragoyevic Soldo tuvo apariciones diarias desde el 24 de junio de 1981 hasta el 25 de diciembre de 1982. El último día de la aparición, después de confiarle el décimo secreto, la Virgen le dijo que durante toda su vida tendría una aparición una vez al año, el 18 de marzo. Así ha sucedido durante todos estos años y también este año. Varios miles de peregrinos se reunieron para orar el rosario. La aparición comenzó a las 13 horas con 38 minutos y duró hasta las 13 horas con 42 minutos. Y para los que no sepan, las 13 horas es la una de la tarde. Queridos hijos, mi vida terrena era simple. Amaba y me hacían felices las pequeñas cosas. Amaba la vida, don de Dios, aunque los dolores y sufrimientos traspasaban mi corazón. Hijos míos, tenía la fuerza de la fe e ilimitada confianza en el amor de Dios. Todos los que tienen la fuerza de la fe son más fuertes. La fe te hace vivir en lo justo. Y entonces la luz del amor divino llega siempre en el momento deseado. Esta es la fuerza que sostiene en el dolor y en el sufrimiento, hijos míos. Oren por la fuerza de la fuerza que tienen el Padre Celestial y no tengan miedo. Sepan que ninguna criatura de Dios se perderá, sino que vivirá para siempre. Sepan que ninguna criatura de Dios se perderá, sino que vivirá para siempre. Todo dolor tiene su fin. Y después comienza la vida en libertad. Allí donde todos mis hijos vienen, donde todo retorna, hijos míos. Su lucha es dura, lo será todavía más. Pero ustedes sigan mi ejemplo. Oren por la fuerza de la fe. Confíen en el amor del Padre Celestial. Yo estoy con ustedes. Yo me manifiesto a ustedes. Yo los animo. Con inmenso amor maternal acaricio sus almas y les doy las gracias. Mensaje del 25 de marzo de 2018. Queridos hijos, los invito a estar conmigo en la oración, en este tiempo de gracia, cuando las tinieblas luchan contra la luz. Oren, hijitos, y confiésense y comiencen una vida nueva en la gracia. Decídanse por Dios y Él los guiará a la santidad. Y la cruz será para ustedes un signo de victoria y de esperanza. Siéntanse orgullosos de ser bautizados y sean agradecidos en su corazón de ser parte del plan de Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de abril de 2018. Apareció Namir Llana. Queridos hijos, por el gran amor del Padre Celestial estoy con ustedes, como su madre, y ustedes están conmigo como hijos míos. Como apóstoles de mi amor que continuamente reúno en torno a mí. Hijos míos, ustedes son aquellos que con la oración se deben entregar completamente a mi Hijo, y que no sean más ustedes los que viven, sino mi Hijo en ustedes. De manera que todos aquellos que no conocen a mi Hijo lo vean en ustedes y deseen conocerlo. Oren para que en ustedes vean una decidida humildad y bondad y disponibilidad para servir a los demás, que vean en ustedes que viven con el corazón la llamada terrenal en comunión con mi Hijo, que vean en ustedes dulzura, ternura y amor hacia mi Hijo, como es de sus hermanos y hermanas. Apóstoles de mi amor, deben orar mucho y purificar sus corazones de manera que sean ustedes los primeros en caminar por la senda de mi Hijo, para que sean aquellos justos que están unidos a la justicia de mi Hijo. Hijos míos, como mis apóstoles, tienen que estar unidos en la comunión que proviene de mi Hijo, para que mis hijos, que no conocen a mi Hijo, reconozcan la comunión del amor y desencaminar por el camino de la vida, por la senda de la unión con mi Hijo. Les doy las gracias. Mensaje del 25 de abril de 2018 Queridos hijos, hoy los invito a vivir con Jesús su vida nueva. Que el Resucitado les dé la fuerza para que sean siempre fuertes en las pruebas de la vida y fieles y perseverantes en la oración, porque Jesús los salvó con sus heridas y con su resurrección les ha dado una vida nueva. Oren, hijitos, y no pierdan la esperanza, que en sus corazones haya alegría y paz, y testimonien la alegría de ser míos. Yo estoy con ustedes y los amo a todos con mi amor materno. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de mayo de 2018 Queridos hijos, mi Hijo es la luz del amor. Todo lo que ha hecho y hace, lo hace por amor. Así también ustedes, hijos míos. Cuando vivan en el amor y amen a su prójimo, hagan la voluntad de mi Hijo. De hecho, la están haciendo. Apóstoles de mi amor, háganse pequeños. Abran sus corazones puros a mi Hijo, para que Él pueda actuar por medio de ustedes. Con la ayuda de la fe, llénense de amor. Pero, hijos míos, no olviden que la Eucaristía es el corazón de la fe. Es mi Hijo que les nutre con su cuerpo y les fortalece con su sangre. Este es el milagro del amor, mi Hijo, quien siempre y nuevamente viene vivo para dar vida a las almas. Hijos míos, al vivir en el amor, hacen la voluntad de mi Hijo y Él vive en ustedes. Hijos míos, mi deseo materno es que lo amen cada vez más porque Él les llama con su amor y les da amor para que lo difundan a todo alrededor de ustedes. Como Madre, por medio de su amor, estoy con ustedes para decirles palabras de amor y de esperanza y para decirles palabras eternas y victoriosas sobre el tiempo y sobre la muerte, y para invitarlos a ser mis apóstoles del amor. Les doy las gracias. Mensaje del 25 de mayo de 2018 Queridos hijos, en este tiempo inquieto los invito a tener más confianza en Dios, que es el Padre de ustedes que está en los cielos y que me ha enviado para conducirlos a Él. Ustedes abran sus corazones a los dones que Él desea darles, y en el silencio del corazón adoren a mi Hijo Jesús que ha dado su vida para que vivan en la eternidad a donde quiere conducirlos. Que su esperanza sea la alegría del encuentro con el Altísimo en la vida cotidiana, y por eso los invito, no descuiden la oración, porque la oración hace milagros. Gracias por haber respondido a mi llamado. Como pueden ver, estimados escuchantes, no soy el único que se la pasa diciéndoles que la oración hace milagros, y que deben creer en Dios. Si para ustedes yo soy un imbécil, aquellos que no creen en Dios, entonces prepárense a un juicio duro, porque yo soy un hombre y soy polvo. Pero la Madre de Dios no es imbécil, ni es tonta. Y todos ustedes que no creen, y que se burlan de esto, ya verán lo que les espera cuando el juicio de Dios en justicia les tome por haberla llamado imbécil. Mensaje del 2 de junio de 2018 A la Vidente Mirjana Queridos hijos, les invito a que acojan mis palabras con sencillez de corazón, y que como madre les digo para que emprendan el camino de la luz plena, de la pureza, y del amor único de mi Hijo, que es hombre y es Dios. Una alegría, una luz que no se puede describir con palabras humanas, penetrará en sus almas y les envolverá en la paz. Y el amor de mi Hijo es lo que deseo para todos mis hijos. Por eso ustedes, apóstoles de mi amor, ustedes que saben amar, ustedes que saben perdonar, ustedes que no juzgan, ustedes a los que yo exhorto a ser ejemplos para todos aquellos que no van por el camino de la luz y del amor, o que se han desviado de él. Con sus vidas, muéstranles la verdad y muéstranles el amor, porque el amor supera todas las dificultades, y todos mis hijos tienen sed de amor. Su unión en el amor es un regalo para mi Hijo y para mí. Pero hijos míos, recuerden que amar significa desear el bien a su prójimo y desear la conversión de sus almas. Pero mientras yo los miro reunidos en torno a mí, mi corazón está triste porque veo muy poco el amor fraterno y el amor misericordioso. Hijos míos, la Eucaristía, mi Hijo vivo en medio de ustedes y sus palabras, les ayudarán a comprender por qué su palabra es vida. Su palabra hace que el alma respire. Su palabra hace conocer el amor. Queridos hijos, nuevamente les pido como madre que desea el bien de sus hijos. Amen a sus pastores, lloren por ellos. Les doy las gracias. Mensaje del 25 de junio de 2018. Queridos hijos, este es el día que el Señor me ha dado para agradecerle por cada uno de ustedes, por aquellos que se han convertido y que han acogido mis mensajes y han emprendido el camino de la conversión y de la santidad. Alégrense, hijitos, porque Dios es misericordioso y a todos los ama con su inmenso amor y los conduce hacia el camino de la salvación a través de mi venida aquí. Los amo a todos y les doy a mi Hijo para que Él les dé la paz. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de julio de 2018. Al evidente me urlana. Queridos hijos, yo soy madre de todos ustedes y por eso no deben tener miedo porque yo escucho sus oraciones y sé que me buscan y por eso oro por ustedes a mi Hijo. Mi Hijo está unido con el Padre Celestial y con el Espíritu Consolador, mi Hijo que guía a las almas hacia el reino de donde Él ha venido, el reino de la paz y de la luz. Hijos míos, les ha sido dada la libertad de la elección. Por eso yo, como madre, les pido que usen la libertad para el bien. Ustedes con almas puras y sencillas son capaces de comprender aunque algunas veces no entienden y no entienden las palabras dentro de ustedes. No sienten cuál es la verdad. Hijos míos, no pierdan la verdad y la verdadera vida por seguir la que es falsa. Con la verdadera vida el reino celestial entra en sus corazones y este es el reino del amor y de la paz y de la concordia. Entonces, hijos míos, no existirá el egoísmo que les aleja de mi hijo. En su lugar habrá amor y comprensión por todo su prójimo. Por eso es que recuerden nuevamente, se los repito, orar también significa amar a los demás, al prójimo y darse a ellos. Amar y dar en mi hijo y él obrará en ustedes, para ustedes, hijos míos. Piensen continuamente en mi hijo y ámenlo inmensamente y así tendrán la verdadera vida y eso será por la eternidad. Les doy las gracias, apóstoles de mi amor. Mensaje del 25 de julio de 2018 Queridos hijos, Dios me ha llamado para guiarlos a él porque él es su fortaleza. Por eso los invito a orarle y a confiar en él porque él es su refugio ante todo mal que está al acecho y aleja a las almas de la gracia y de la alegría a las que han sido llamados. Hijitos, vivan en el paraíso aquí en la tierra para que estén bien y que los mandamientos de Dios sean la luz de sus caminos. Yo estoy con ustedes y los amo a todos con mi amor maternal. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de agosto de 2018 Dado a la vidente Mirjana Queridos hijos, con amor maternal les invito a abrir los corazones a la paz y a abrir los corazones a mi hijo y a que sus corazones canten en el amor hacia mi hijo porque es sólo de ese amor que llega a la paz al alma. Hijos míos, yo sé que tienen bondad y sé que tienen amor y un amor misericordioso pero muchos hijos míos tienen aún los corazones cerrados y piensan que pueden actuar sin dirigir sus pensamientos hacia el Padre Celestial que ilumina y hacia mi hijo que siempre está nuevamente con ustedes en la Eucaristía y desea escucharles hijos míos. ¿Por qué no hablan? La vida de cada uno de ustedes es importante y preciosa porque es un don del Padre Celestial para la eternidad por eso no se les olvide nunca el darle las gracias. Háblenle. Yo sé hijos míos que para ustedes todavía es desconocido lo que va a venir después pero cuando les llegue el tiempo y les llegue su después van a recibir todas las respuestas. Mi amor maternal desea que estén preparados. Hijos míos pongan con su vida sentimientos buenos en el corazón de las personas que encuentren sentimientos de paz de bondad de amor y de perdón. A través de la oración escuchen lo que les dice mi hijo y actúen en consecuencia. Yo los invito nuevamente a orar por sus pastores y por aquellos que mi hijo ha llamado. Recuerden que tienen la necesidad de oraciones y de amor y les doy las gracias. Mensaje del 25 de agosto de 2018 Queridos hijos este es un tiempo de gracia hijitos oren más y hablen menos y dejen que Dios los guíe por el camino de la conversión yo estoy con ustedes y los amo con mi amor maternal gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 2 de septiembre de 2018 dado a la vidente meullana Queridos hijos mis palabras son simples pero llenas de amor maternal y preocupación hijos míos sobre ustedes se ciernen cada vez más las sombras de las tinieblas y del engaño y yo les estoy llamando hacia la luz y la verdad y los llamo hacia mi hijo solo él puede convertir la desesperación y el dolor en paz y serenidad solo él puede dar esperanza en los dolores más profundos mi hijo es la vida del mundo cuanto más se le conoce más se acercan a él y más lo aman porque mi hijo es amor el amor lo cambia todo él hace maravilloso incluso lo que sin amor les parece insignificante por eso nuevamente les digo que si desean crecer espiritualmente tienen que amar mucho apóstoles de mi amor yo sé que no siempre es fácil pero hijos míos también los caminos dolorosos son las vías que llevan al crecimiento espiritual y a la fe y a mi hijo hijos míos oren y piensen en mi hijo durante todos los momentos del día eleven su alma a él y yo recogeré sus oraciones como flores del jardín más bello y las regalaré a mi hijo sean apóstoles auténticos de mi amor y difundan a todos el amor de mi hijo sean jardines con las flores más bellas con la oración ayuden a sus pastores para que puedan ser padres espirituales llenos de amor hacia todos los hombres les doy las gracias mensaje del 25 de septiembre de 2018 queridos hijos también la naturaleza les ofrece signos de su amor a través de los frutos que les da también ustedes con mi venida han recibido dones y frutos en abundancia hijitos en qué medida han respondido a mi llamado Dios lo sabe yo los invito no es tarde decidanse por la santidad de la vida con Dios en la gracia y en la paz Dios los bendecirá y les dará el ciento por uno si confían en él gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de octubre de 2018 dado al evidente Meryana queridos hijos yo los invito a ser valientes y a no desistir porque el bien más pequeño y el más pequeño signo de amor vencen sobre el mal cada vez más visible hijos míos escúchenme para que el bien pueda vencer para que puedan conocer el amor de mi hijo esta es la dicha más grande los brazos de mi hijo que abrazan el que ama el alma el que se ha dado por ustedes y siempre y nuevamente se da en la eucaristía él que tiene las palabras de la vida eterna conoce su amor seguir sus huellas significa tener la riqueza de la espiritualidad esa es la riqueza que da buenos sentimientos y ve el amor y la bondad en todas partes apóstoles de mi amor con el calor del amor de mi hijo sean como los rayos del sol que calientan todo en torno a ellos hijos míos el mundo tiene necesidad de apóstoles del amor el mundo tiene necesidad de muchas oraciones pero de oraciones con el corazón y con el alma y no sólo de aquellas que se pronuncian con los labios hijos míos tengan a la santidad pero en humildad en la humildad que les permite a mi hijo y el hecho de realizar a través de ustedes sus obras lo que él desea hijos míos sus oraciones sus palabras sus pensamientos y sus obras todo eso les abre o les cierra las puertas del reino de los cielos mi hijo les ha mostrado el camino les ha dado la esperanza y yo les consuelo y les aliento porque hijos míos yo he conocido el dolor pero he tenido fe y esperanza ahora yo tengo el premio de la vida en el reino de mi hijo por eso escúchenme tengan valor y no desistan les doy las gracias mensaje del 25 de octubre de 2018 queridos hijos ustedes tienen la gran gracia de ser llamados a una vida nueva a través de los mensajes que les doy hijitos este es un tiempo de gracia un tiempo y un llamado a la conversión para ustedes y las generaciones futuras por eso los invito hijitos oren más y abran su corazón a mi hijo Jesús yo estoy con ustedes los amo a todos y los bendigo con mi bendición maternal gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de noviembre de 2018 dado a la vidente Mirjana queridos hijos mi corazón materno sufre mientras miro a mis hijos que no aman la verdad y que la esconden mientras yo miro a mis hijos que no oran con los sentimientos y con las obras estoy triste mientras que hablo a mi hijo de tantos hijos míos que ya no tienen fe y que no lo conocen a él mi hijo así que por eso los invito a ustedes apóstoles de mi amor traten de mirar hasta lo profundo del corazón humano y allí van a encontrar con seguridad aquel pequeño tesoro escondido miren de esta manera porque es la misericordia del padre celestial y busquen el bien también donde domina el mal traten de comprenderse los unos a los otros y de no juzgarse esto es lo que mi hijo les pide y yo como madre les invito a escucharlo hijos míos el espíritu es más potente que el cuerpo y sostenido con el amor y con las obras supera todos los obstáculos no olviden que mi hijo les ha amado y les ama su amor está en ustedes y en ustedes cuando son una cosa con él él es la luz del mundo y ninguno y nada logrará detenerlo en la gloria final por eso apóstoles de mi amor no tengan miedo de testimoniar la verdad testimonian la verdad con entusiasmo con las obras con amor con su sacrificio y sobre todo con humildad testimonian la verdad a todos aquellos que no han conocido a mi hijo yo estaré al lado de ustedes yo les fortaleceré testimonian el amor que no pasa nunca porque ese amor proviene del Padre Celestial y el Padre Celestial es eterno él les ofrece la eternidad a todos mis hijos el espíritu de mi hijo estará al lado de ustedes nuevamente los invito hijos míos a orar por sus pastores oren para que puedan ser guiados por el amor de mi hijo les doy las gracias mensaje del 25 de noviembre de 2018 queridos hijos este es un tiempo de gracia y de oración un tiempo de espera y de donación Dios se da a ustedes para que lo amen por encima de todo y por eso hijitos abran sus corazones y sus familias para hacer que esta espera se convierta en oración y amor y especialmente en donación yo estoy con ustedes hijitos y los exhorto a no renunciar al bien porque los frutos se ven y se escuchan a lo lejos por eso el enemigo está enojado y utiliza todo para alejarlos de la oración gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de diciembre de 2018 dado a la vidente Mirjana queridos hijos cuando ustedes vienen a mí como una madre con un corazón puro y abierto sepan que yo les escucho y les aliento y les consuelo y sobre todo intercedo por ustedes ante mi hijo yo sé que desean tener una fe fuerte y manifestarla de la manera correcta lo que mi hijo les pide es una fe sincera y fuerte y profunda y en consecuencia de cualquier manera que la manifiesten es válida la fe es un secreto maravilloso que se guarda en el corazón ella se halla entre el padre celestial y todos sus hijos y se reconoce por los frutos y por el amor que se tiene hacia todas las criaturas de Dios apóstoles de mi amor hijos míos confíen en mi hijo ayuden a todos mis hijos a que conozcan su amor ustedes son mi esperanza ustedes que intentan amar sinceramente a mi hijo en el nombre del amor por su salvación según la voluntad del padre celestial y por mi hijo yo estoy aquí con ustedes entre ustedes apóstoles de mi amor que sus corazones con la oración y el sacrificio sean iluminados por el amor y la luz de mi hijo y que esa luz ese amor iluminen a todos los que encuentren y los hagan regresar a mi hijo yo estoy con ustedes de manera especial estoy con sus pastores y los ilumino y los animo con mi amor maternal para que con sus manos bendecidas por mi hijo bendigan al mundo entero les doy las gracias mensaje del 25 de diciembre de 2018 aparición anual a Jacob queridos hijos en este día de gracia los invito al amor hijitos Dios los ama inmensamente y por eso hijitos llenos de confianza sin mirar hacia atrás y sin temor entreguenle completamente sus corazones para que Dios los colme de su amor no tengan temor de creer en su amor y misericordia porque su amor es más fuerte que cualquier debilidad y temor de ustedes por eso hijos míos llenos de amor en sus corazones confíen en Jesús y exprésenle su sí porque él es el único camino que los llevará al Padre y el Padre es eterno gracias por haber respondido a mi llamado en la última aparición diaria del 12 de septiembre de 1998 la Virgen le dijo a Jacob Colo que tendría una aparición cada año el 25 de diciembre así ha ocurrido también este año la Virgen vino con el niño Jesús en los brazos y la aparición comenzó a las 13 horas con 38 minutos y duró 9 minutos la Virgen vino con el niño Jesús en los brazos y dirigió el siguiente mensaje a través de Jacob el mensaje que dirigió señores es el que acabo de leer para ustedes este mensaje es del 25 de diciembre de 2018 dirigido a él y a través de él pero ahora vamos a pasar al siguiente mensaje del mismo día mensaje del 25 de diciembre de 2018 queridos hijos yo les traigo a mi hijo Jesús que es el rey de la paz él les da la paz y que esta paz no sea sólo para ustedes hijitos sino que llévenla a los demás en alegría y humildad yo estoy con ustedes y oro por ustedes en este tiempo de gracia que Dios desea darles mi presencia aquí es un signo de amor mientras yo estoy con ustedes para protegerlos y guiarlos hacia la eternidad gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de enero de 2019 aparición a mi herllana queridos hijos lamentablemente entre ustedes hijos míos hay mucha lucha odio intereses personales y egoísmo hijos míos cuán fácilmente olvidan a mi hijo sus palabras su amor la fe se extingue en muchas almas y los corazones están siendo atrapados por las cosas materiales del mundo pero mi corazón maternal sabe que aún hay quienes creen y aman que intentan acercarse lo más posible a mi hijo que incansablemente buscan a mi hijo y de esta manera me buscan a mí son los humildes y los mansos que sobrellevan sus dolores y sufrimientos en silencio con sus esperanzas y sobre todo con su fe son los apóstoles de mi amor hijos míos apóstoles de mi amor yo les enseño que mi hijo no sólo pide oraciones continuas sino también obras y sentimientos pide que crean que oren y que con sus oraciones personales crezcan en la fe crezcan en el amor ármense los unos a los otros porque eso es lo que él pide este es el camino de la vida y es la vida eterna como deben armarse con el espíritu santo con la palabra de la vida la palabra de Dios es la armadura es la espada de doble filo y también deben amarse los unos a los otros porque también eso es lo que pide también eso es el camino de la vida y es también camino de la vida eterna no deben olvidar que mi hijo trajo la luz a este mundo y la trajo a quienes quisieron verla y recibirla sean ustedes de esos porque esa es la luz de la verdad de la paz y del amor yo los conduzco maternalmente a adorar a mi hijo y a amar conmigo a mi hijo ya que vuestros pensamientos y palabras y obras se orienten hacia mi hijo y que estos sean en su nombre sólo entonces mi corazón estará colmado les doy las gracias mensaje del 25 de enero de 2019 queridos hijos hoy como madre los invito a la conversión hijitos este tiempo es para ustedes es un tiempo de silencio y de oración por eso que crezcan en el calor de su corazón la semilla de la esperanza y de la fe y ustedes hijitos día tras día sentirán la necesidad de orar más y su vida se volverá ordenada y responsable comprenderán hijitos que ustedes están de paso aquí en la tierra y sentirán la necesidad de estar más cerca de Dios testimoniarán con amor su experiencia del encuentro con él la que compartirán con los demás estoy con ustedes y oro por ustedes pero no puedo hacerlo sin su sí gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de febrero de 2019 aparición a mi herllana queridos hijos el amor y la bondad del padre celestial dan revelaciones que hacen que la fe crezca y se comprenda y traiga la paz seguridad y esperanza así también yo hijos míos por medio del amor misericordioso del padre celestial siempre y de nuevo les muestro el camino hacia mi hijo hacia la salvación eterna pero lamentablemente muchos de mis hijos no quieren escucharme y muchos de ellos dudan y yo yo siempre en el tiempo y más allá del tiempo he magnificado al señor por todo lo que ha hecho en mí y a través de mí magnificar señores para los que no sepan significa engrandecer mi hijo se da a vosotros y parte el pan con vosotros y os habla palabras de vida eterna para que las llevéis a todos y vosotros hijos míos y apóstoles de mi amor a qué le teméis si mi hijo está con vosotros ofrecedle vuestras almas para que él pueda morar en ellas y pueda hacer de vosotros instrumentos de la fe e instrumentos del amor hijos míos viví del evangelio viví del amor misericordioso hacia el prójimo y ante todo viví del amor hacia el padre celestial hijos míos no estáis unidos por casualidad el padre celestial no une a nadie por casualidad mi hijo habla a vuestras almas y yo os hablo a vuestro corazón como madre les digo síganme aménselos unos a los otros den testimonio con su ejemplo no tengan miedo de defender la verdad la palabra de Dios que es eterna y que nunca cambia hijos míos el que obra en la luz del amor misericordioso y de la verdad siempre recibirá y siempre recibe ayuda del cielo y no está solo apóstoles de mi amor que siempre se les reconozca entre todos los demás por pasar inadvertidos por el amor y la serenidad yo estoy con ustedes y les doy las gracias mensaje del 25 de febrero de 2019 queridos hijos hoy los invito a una vida nueva no importa cuántos años tengan abran su corazón a Jesús que los transformará en este tiempo de gracia y ustedes al igual que la naturaleza nacerán a una vida nueva en el amor de Dios y abrirán su corazón al cielo y a las cosas celestiales yo estoy aún con ustedes porque Dios me lo ha permitido por amor a ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de marzo de 2019 aparición a Mirjana queridos hijos les llamo apóstoles de mi amor y les muestro a mi hijo que es la verdadera paz y el verdadero amor como madre por gracia de Dios deseo conducirles hacia él hijos míos por eso los invito a que se observen a ustedes mismos a partir de mi hijo a que lo miren con el corazón y que con el corazón vean donde están y hacia donde va su vida hijos míos yo los invito a que comprendan que ustedes viven gracias al amor y el sacrificio de mi hijo le piden a mi hijo que sea misericordioso con ustedes pero también los llamo a la misericordia le piden que sea bueno con ustedes y que les perdone pero hijos míos desde hace tiempo yo les he rogado que ustedes se perdonen y se amen y que se encuentren cuando ustedes comprendan mis palabras con el corazón van a comprender y a conocer el verdadero amor entonces van a poder ser apóstoles de ese amor mis apóstoles mis queridos hijos les doy las gracias mensaje del 18 de marzo de 2019 aparición anual a mi llana soldo hijos míos como madre como reina de la paz los invito a que acojan a mi hijo para que él pueda otorgarles la paz del alma para que pueda darles lo que es justo lo que es bueno para ustedes hijos míos mi hijo los conoce él vivió la vida del hombre y al mismo tiempo la de dios una vida maravillosa un cuerpo humano pero un espíritu divino por eso hijos míos mientras mi hijo los mira con sus ojos divinos y penetra en sus corazones sus ojos mansos y cálidos buscan a él mismo en sus corazones puede él encontrarse a sí mismo en ustedes hijos míos acójanlo y los momentos de dolor y sufrimiento se convertirán en momentos de bienestar acógenlo y tendrán la paz en el alma y la difundirán a todos en torno a ustedes eso es lo que más necesitan ahora escuchen hijos míos oren por los pastores por aquellos cuyas manos ha bendecido mi hijo les doy las gracias la vidente Mirjana Dragoyevic Sordo tuvo apariciones diarias desde el 24 de junio de 1981 hasta el 25 de diciembre de 1982 el último día de la aparición después de confiarle el décimo secreto la virgen le dijo que durante toda su vida tendría una aparición una vez al año el 18 de marzo así ha sucedido durante todos estos años y también este año varios miles de peregrinos se reunieron para orar el rosario y la aparición comenzó a las 13 horas con 41 minutos y duró hasta las 13 horas con 46 minutos y para los que no lo sepan las 13 horas es la una de la tarde y el mensaje es el que les acabo de leer mensaje del 25 de marzo de 2019 evidentemente estimados escuchantes este es el siguiente mensaje después de haber dado el mensaje a Mirjana porque este ya es de manera general pero a lo largo de todo lo que se ha escuchado quiero entender que ustedes ya captaron eso queridos hijos este es un tiempo de gracia así como la naturaleza será nueva para dar una vida nueva también ustedes están llamados a la conversión decidanse por Dios hijitos ustedes están vacíos y no tienen alegría porque no tienen a Dios por eso oren hasta que la oración se convierta en vida para ustedes busquen en la naturaleza a Dios que lo creó porque la naturaleza habla y lucha por la vida y no por la muerte las guerras reinan en los corazones y en los pueblos porque ustedes no tienen paz y no ven hijitos al hermano en su prójimo por eso regresen a Dios y a la oración gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de abril de 2019 aparición a Mirjana queridos hijos como madre que conoce a sus hijos yo sé que claman por mi hijo y sé que anhelan la verdad y la paz y lo que es puro y que no es engañoso por eso yo como madre me dirijo a ustedes por medio del amor de Dios y los invito a que orando con un corazón puro y abierto puedan conocer por ustedes mismos a mi hijo su amor y su corazón misericordioso mi hijo veía la belleza en todas las cosas porque él busca el bien en todas las almas incluso lo pequeño y escondido para perdonar el mal por eso hijos míos y apóstoles de mi amor les invito a adorarlo a agradecerle continuamente y a ser dignos porque él les dijo palabras divinas y palabras de Dios y palabras que son para todos y palabras que son para siempre por eso hijos míos vivan la alegría la serenidad la unidad y el amor mutuo porque eso es lo que ustedes necesitan en el mundo de hoy así van a ser apóstoles de mi amor y van a dar testimonio de mi hijo de la manera correcta por esto les doy las gracias mensaje del 25 de abril de 2019 queridos hijos este es un tiempo de gracia y un tiempo de misericordia para cada uno de ustedes hijitos no permitan que el viento del odio y del desasosiego reine en ustedes y a su alrededor ustedes hijitos son llamados a ser amor y oración el diablo desea el desasosiego y el desorden pero ustedes hijitos sean el gozo de Jesús resucitado que murió y resucitó por cada uno de ustedes él ha vencido la muerte para darles la vida y es la vida eterna por eso hijitos testimonien y siéntanse orgullosos de haber resucitado en él gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de mayo de 2019 aparición a mi herllana queridos hijos con amor maternal les invito a responder al gran amor de mi hijo con un corazón puro y abierto con total confianza yo conozco la grandeza de su amor lo llevé dentro de mí es la hostia en el corazón la luz y el amor del mundo hijos míos que yo me dirija a ustedes también es un signo del amor y de la ternura del padre celestial es una gran sonrisa llena de amor de mi hijo y una invitación a la vida eterna la sangre de mi hijo fue derramada por amor a ustedes esa sangre preciosa es para la salvación de ustedes para la vida eterna el padre celestial ha creado al hombre para la felicidad eterna no es posible que perezcan ustedes que conocen el amor de mi hijo ustedes que lo siguen la vida ha vencido y mi hijo está vivo y por eso hijos míos y apóstoles de mi amor que la oración les muestre el camino y la manera de difundir el amor de mi hijo la oración en su forma más sublime hijos míos cuando ustedes procuran vivir las palabras de mi hijo también están orando cuando aman a las personas con las que se encuentran están difundiendo el amor de mi hijo el amor es lo que abre las puertas del paraíso hijos míos desde el comienzo he orado por la iglesia por eso también les invito a vosotros apóstoles de mi amor a orar por la iglesia y por sus servidores por aquellos a quienes mi hijo ha llamado les doy las gracias mensaje del 25 de mayo de 2019 queridos hijos por su misericordia dios me ha permitido estar con ustedes e instruirlos y guiarlos hacia el camino de la conversión hijitos todos ustedes están invitados a orar con todo el corazón para que se realice el plan de la salvación en ustedes y a través de ustedes sean conscientes hijitos de que la vida es breve y que les espera la vida eterna según sus méritos por eso oren 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 para que puedan ser instrumentos dignos en las manos de dios gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de junio de 2019 aparición a mi orllana queridos hijos sólo un corazón puro y abierto hará que realmente conozcan a mi hijo y que todos los que no lo conocen y no conocen su amor lo conozcan a través de ustedes sólo el amor les va a hacer comprender que él es más fuerte que la muerte porque el amor verdadero ha vencido a la muerte y ha hecho que la muerte no exista hijos míos el perdón es la forma más sublime del amor ustedes apóstoles de mi amor tienen que orar para que puedan ser más fuertes en el espíritu y puedan comprender y perdonar ustedes apóstoles de mi amor con la comprensión y con el perdón dan ejemplo del amor y de la misericordia poder comprender y perdonar es un don por el que hay que orar y que hay que cultivar al perdonar ustedes demuestran que saben amar miren hijos míos como el Padre Celestial les ama con gran amor y con comprensión y perdón y justicia miren como me da a ustedes madre de sus corazones m aquí en medio de ustedes para bendecirles con la bendición maternal y para invitarlos a la oración y al ayuno para que les diga que crean y que tengan esperanza y que perdonen y que oren por sus pastores y sobre todo que amen incondicionalmente hijos míos síganme mi camino es el camino de la paz y del amor el camino de mi hijo es el camino que conduce al triunfo de mi corazón les doy las gracias mensaje del 25 de junio de 2019 queridos hijos le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes de manera particular hijitos gracias por haber respondido a mi llamado los estoy preparando para nuevos tiempos para que sean firmes en la fe y perseverantes en la oración y para que el Espíritu Santo obre a través de ustedes y renueve la faz de la tierra oro con ustedes por la paz que es el don más precioso aunque Satanás quiera la guerra y el odio ustedes hijitos sean mis manos extendidas y caminen orgullosos con Dios gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de julio de 2019 aparición a mi urlana queridos hijos por voluntad del Padre misericordioso yo les he dado y aún les voy a continuar dando signos evidentes de mi presencia maternal hijos míos es el deseo maternal por la curación de las almas es el deseo de que cada hijo mío tenga una fe auténtica y de que viva experiencias prodigiosas viviendo de la fuente de las palabras de mi hijo que son palabras de vida hijos míos con su amor y sacrificio mi hijo ha traído al mundo la luz de la fe y les ha mostrado el camino de la fe porque hijos míos la fe enaltece el dolor y el sufrimiento de nuevo hijos míos la fe enaltece el dolor y el sufrimiento la auténtica fe hace la oración más sensible y hace obras de misericordia una conversación una ofrenda esos hijos míos que tienen fe fe auténtica son felices a pesar de todo porque viven el comienzo de la felicidad celestial en la tierra por eso hijos míos y apóstoles de mi amor les invito a dar ejemplo de la fe auténtica y a llevar luz donde hay obscuridad a vivir a mi hijo hijos míos como madre yo les digo que no pueden andar por el camino de la fe y seguir a mi hijo sin sus pastores oren para que tengan la fuerza y el amor para guiarlos y que sus oraciones están siempre con ellos les doy las gracias mensaje del 25 de julio de 2019 queridos hijos mi llamado para ustedes es la oración que la oración sea para ustedes alegría y una corona que los une a Dios hijitos vendrán las pruebas y ustedes no serán fuertes y el pecado reinará pero si son míos vencerán porque su refugio será el corazón de mi hijo Jesús por eso hijitos regresen a la oración hasta que la oración se convierta en la vida para ustedes de día y de noche gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de agosto de 2019 aparición a mi oryana queridos hijos grande es el amor de mi hijo si ustedes conocieran la grandeza de su amor no dejarían de adorarlo y agradecerle él está siempre vivo con ustedes en la eucaristía porque la eucaristía es su corazón la eucaristía es el corazón de la fe él nunca les ha abandonado aun cuando ustedes han procurado alejarse de él él de ustedes no se ha alejado por eso mi corazón materno se siente feliz cuando ve que llenos de amor regresan a él cuando veo que ustedes acuden a él por el camino de la reconciliación del amor y de la esperanza mi corazón materno sabe que cuando ustedes emprenden el camino de la fe ustedes son brotes y capullos pero con la oración y el ayuno van a ser frutos mis flores los apóstoles de mi amor van a ser portadores de la luz y van a iluminar con amor y sabiduría a todos alrededor de ustedes hijos míos como madre yo les pido oren reflexionen y contemplen todo lo hermoso doloroso alegre santo que les ocurre y que les hace crecer espiritualmente hace que en ustedes crezca mi hijo hijos míos abandonense en él y créanle a él y confíen en su amor y que sea él quien les guíe que la eucaristía sea el lugar donde se alimenten sus almas y luego difundan el amor y la verdad y testimonien a mi hijo les doy las gracias mensaje del 25 de agosto de 2019 queridos hijos oren trabajen y testimonien con amor el reino de los cielos para que puedan estar bien aquí en la tierra hijitos Dios bendecirá el céntuplo su esfuerzo y serán testigos entre los pueblos las almas de los no creyentes sentirán la gracia de la conversión y el cielo estará agradecido por sus esfuerzos y sacrificios hijitos testimonien con el rosario en la mano que son míos y decidanse por la santidad gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de septiembre de 2019 aparición a mi herllana queridos hijos oren y recen el rosario cada día esa corona de flores que me enlaza directamente como madre con sus dolores y sufrimientos y deseos y esperanzas apóstoles de mi amor estoy con ustedes por la gracia y el amor de mi hijo y les pido oraciones el mundo tiene mucha necesidad de sus oraciones para que las almas se conviertan abran con total confianza sus corazones a mi hijo y él escribirá en ellos un resumen de su palabra y eso es el amor vivan un vínculo indisoluble con el sagrado corazón de mi hijo hijos míos como madre les digo que ya es hora de que se arrodillen ante mi hijo y que lo reconozcan como su dios el centro de su vida ofrezcanle dones lo que él más ama es el amor al prójimo la misericordia y un corazón puro apóstoles de mi amor muchos de mis hijos aún no reconocen a mi hijo como su dios aún no han conocido su amor pero ustedes con su oración pronunciada desde un corazón puro y abierto con los dones que ofrecen a mi hijo harán que se abran incluso los corazones más endurecidos apóstoles de mi amor el poder de la oración pronunciada desde el corazón la poderosa oración llena de amor cambia el mundo por eso hijos míos oren 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 yo estoy con ustedes y les doy las gracias mensaje del 25 de septiembre de 2019 queridos hijos hoy los invito a orar por mis intenciones a fin de que los pueda ayudar hijitos rezan el rosario y mediten los misterios del rosario porque también ustedes en su vida atraviesan por alegrías y tristezas de ese modo convierten los misterios en su vida porque la vida es un misterio hasta que no la ponen en las manos de dios así tendrán la experiencia de la fe como cuando pedro encontró a jesús y el espíritu santo le llenó su corazón también ustedes hijitos están llamados a testimoniar viviendo el amor con que dios los envuelve día a día con mi presencia por eso hijitos sean abiertos y oren con el corazón en la fe gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de octubre de 2019 aparición a mi urlana queridos hijos la voluntad y el amor del padre celestial hacen que yo esté aquí en medio de ustedes para ayudarles con amor maternal al crecimiento de la fe en sus corazones para que puedan comprender verdaderamente el propósito de la vida terrenal y la grandeza de la vida celestial hijos míos la vida terrenal es el camino hacia la eternidad hacia la verdad y la vida hacia mi hijo quiero llevarlos por ese camino ustedes hijos míos ustedes que siempre tienen sed de más amor de más verdad y de más fe sepan que sólo existe una fuente de la cual pueden beber la confianza en el padre celestial la confianza en su amor abandónense completamente a la voluntad de dios y no teman todo lo que sea mejor para ustedes todo lo que les lleve a la vida eterna les va a ser dado van a comprender que el propósito de la vida no siempre es ansiar y tener sino que es amar y dar van a tener verdadera paz y verdadero amor y van a ser apóstoles del amor con su ejemplo y van a hacer que esos hijos míos que no conocen a mi hijo y su amor deseen conocerlo hijos míos apóstoles de mi amor adoren conmigo a mi hijo y ámenlo por encima de todo y procuren vivir siempre en su verdad les doy las gracias mensaje del 25 de octubre de 2019 queridos hijos hoy los invito a la oración que la oración sea un bálsamo para su alma porque el fruto de la oración es la alegría y es dar y es testimoniar a dios a los demás a través de sus vidas hijitos al entregarse ustedes totalmente a dios él se ocupará de todo y los bendecirá y sus sacrificios tendrán sentido estoy con ustedes y los bendigo a todos con mi bendición maternal gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de noviembre de 2019 aparición a mi herllana queridos hijos mi hijo amado siempre ha orado y glorificado al padre celestial siempre le ha dicho todo a él y ha confiado en su voluntad es lo que ustedes hijos míos también tienen que hacer porque el padre celestial siempre escucha a sus hijos un corazón en un corazón amor luz y vida el padre celestial se ha dado mediante un rostro humano y ese rostro es el rostro de mi hijo ustedes apóstoles de mi amor siempre deberían llevar el rostro de mi hijo en sus corazones y en sus pensamientos siempre deberían pensar en su amor y en su sacrificio deberían orar de manera que siempre sintieran su presencia porque apóstoles de mi amor esa es la forma de ayudar a todos aquellos que no conocen a mi hijo y que no lo han conocido y que no han conocido su amor hijos míos lean el libro del evangelio que siempre es algo nuevo es lo que les une a mi hijo quien nació para llevar palabras de vida a todos mis hijos y para sacrificarse por todos apóstoles de mi amor guiados por el amor a mi hijo lleven amor y paz a todos sus hermanos y no juzguen a nadie amen a cada uno mediante el amor de mi hijo y de esta manera van a estar cuidando sus almas es lo más precioso que les pertenece verdaderamente les doy las gracias mensaje del 25 de noviembre de 2019 queridos hijos que este tiempo sea para ustedes tiempo de oración sin Dios no tienen paz por eso hijitos oren por la paz en sus corazones y en sus familias para que Jesús pueda nacer en ustedes y les dé su amor y su bendición el mundo está en guerra porque los corazones están llenos de odio y de envidia hijitos se ve en los ojos inquietud porque no han permitido a Jesús que nazca en sus vidas búsquenlo oren y él se dará a ustedes en el niño que es alegría y paz yo estoy con ustedes y oro por ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de diciembre de 2019 aparición a Mirjana queridos hijos mientras les veo a ustedes que aman a mi hijo mi corazón se llena de ternura y los bendigo con mi bendición maternal con mi bendición maternal bendigo también a sus pastores a ellos que pronuncian las palabras de mi hijo y que bendicen con sus manos y que tanto lo aman y que están dispuestos a hacer con alegría cualquier sacrificio por él ellos lo están siguiendo a él quien fue el primer pastor y el primer misionero hijos míos apóstoles de mi amor para todos los que aman a través de mi hijo vivir y trabajar para otros es gozo y consuelo de la vida terrenal si mediante la oración el amor y el sacrificio el reino de dios está en sus corazones entonces la vida de ustedes será alegre y serena entre los que aman a mi hijo y se aman recíprocamente por medio de él no son necesarias las palabras una mirada es suficiente para que se escuchen las palabras que no se pronuncian y los sentimientos que no se expresan allí donde reina el amor ya no tiene cuenta el tiempo nosotros estamos con ustedes mi hijo les conoce y les ama el amor es lo que los conduce a mí y por medio de ese amor yo voy a venir a ustedes y les hablaré de las obras de la salvación deseo que todos mis hijos tengan fe y que sientan mi amor maternal que los lleva a Jesús por eso hijos míos donde quiera que vayan iluminen con amor y fe como apóstoles del amor les doy las gracias mensaje del 25 de diciembre de 2019 aparición anual a Jacob queridos hijos hoy en este día de gracia de manera especial los invito a abrir sus corazones y a que le pidan a Jesús que fortalezca su fe hijitos por medio de la oración con el corazón de la fe y las obras ustedes sabrán lo que significa vivir una verdadera vida cristiana a menudo hijitos su vida y sus corazones son abrumados por la oscuridad el dolor y las cruces no vacilen en la fe preguntándose el por qué toda vez que piensen que están solos y abandonados más bien abran sus corazones y oren y crean firmemente entonces porque su corazón sentirá la cercanía de Dios y que Él nunca les abandona y en cada momento está cerca de ustedes a través de la oración y de la fe Dios responderá a cada uno de sus por qué y convertirá en luz todos los dolores de ustedes y su obscuridad y sus cruces gracias por haber respondido a mi llamado en la última aparición diaria del 12 de septiembre de 1998 la Virgen le dijo a Jacob Collo que tendría una aparición cada año el 25 de diciembre y así ha ocurrido también este año la Virgen vino con el Niño Jesús en brazos la aparición comenzó a las 14 horas con 25 minutos y duró 9 minutos la Virgen vino con el Niño Jesús en los brazos y dirigió el siguiente mensaje a través de Jacob dicho mensaje estimados escuchantes lo acaban de escuchar se los acabo de leer y para los que no sepan las 14 son las 2 de la tarde siguiente mensaje mensaje del 25 de diciembre de 2019 y no se confundan porque una cosa es el mensaje del 25 de diciembre en la aparición anual a Jacob y otra es el mensaje del 25 de diciembre de 2019 y así es también en todos los años desde el principio de este libro hasta el final para que quede claro queridos hijos les traigo a mi hijo Jesús para que los bendiga y les revele su amor que proviene del cielo el corazón de ustedes anhela una paz que está cada vez menos presente en la tierra es por eso que las personas están lejos de Dios y las almas están enfermas y avanzan hacia la muerte espiritual estoy con ustedes hijitos para guiarlos en el camino de la salvación al que Dios los llama gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de enero de 2020 aparición a mi orjana queridos hijos sé que estoy presente en las vidas de ustedes y en sus corazones y siento su amor y escucho sus oraciones y las dirijo a mi hijo pero hijos míos mediante mi amor maternal yo deseo estar en la vida de todos mis hijos y quiero reunir a todos mis hijos a mi alrededor bajo mi manto maternal por eso les invito y les llamo a ustedes apóstoles de mi amor para que me ayuden hijos míos mi hijo pronunció las palabras padre nuestro padre nuestro que estás en todas partes y en nuestros corazones porque él quiere enseñarles a orar con palabras y sentimientos desea que siempre sean mejores y que vivan el amor misericordioso que es oración y sacrificio ilimitado por los demás hijos míos den a mi hijo el amor por el prójimo y den a su prójimo las palabras de consuelo y de compasión y las obras de justicia todo lo que dan a los demás apóstoles de mi amor es acogido por mi hijo como un regalo y estoy con ustedes porque mi hijo desea que mi amor como un rayo de luz reanime todas las almas de ustedes y les ayude en la búsqueda de la paz y de la felicidad eternas por eso hijos míos aménselos unos a los otros y permanezcan unidos por medio de mi hijo y sean hijos de Dios que todos unidos pronuncien el padre nuestro con un corazón pleno abierto y puro y no teman les doy las gracias mensaje del 25 de enero de 2020 queridos hijos hoy los invito a que oren aún más hasta que en su corazón sientan la santidad del perdón debe haber santidad en las familias porque hijitos no hay futuro para el mundo sin amor ni santidad porque ustedes se dan en santidad y en alegría a Dios creador que los ama con inmenso amor por eso él me envía a ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de febrero de 2020 aparición a mi urlana queridos hijos por obra de la decisión y del amor de Dios he sido elegida para ser la madre de Dios y la madre de ustedes pero también por mi voluntad y por mi amor ilimitado hacia el Padre Celestial y por mi completa confianza en Él mi cuerpo fue el cáliz del Dios que se hizo hombre y del Dios hombre he estado al servicio de la verdad y del amor y de la salvación como estoy aquí ahora entre ustedes para invitarles hijos míos y apóstoles de mi amor a ser portadores de la verdad y para invitarles a que por medio de la voluntad de ustedes y el amor por mi hijo difundan sus palabras palabras de salvación para que con sus actos muestren a quienes no han conocido a mi hijo su amor la fuerza la van a encontrar en la Eucaristía en mi hijo que les nutre con su cuerpo y les fortalece con su sangre hijos míos junten sus manos y miren la cruz en silencio y de esa manera van a obtener la fe para que la puedan difundir obtengan la verdad para que puedan discernir obtengan el amor para saber realmente como amar hijos míos y apóstoles de mi amor junten las manos y miren la cruz porque solo en la cruz está la salvación les agradezco mensaje del 25 de febrero de 2020 queridos hijos en este tiempo de gracia quiero ver sus rostros transformados en oración ustedes están tan inundados por las preocupaciones terrenales que ni siquiera sienten que la primavera está a las puertas hijitos ustedes son llamados a la penitencia y a la oración así como la naturaleza lucha en silencio por una vida nueva también ustedes están llamados a abrirse a Dios en oración en quien encontrarán la paz y el calor del sol primaveral en sus corazones gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 2 de marzo de 2020 queridos hijos su amor puro y sincero atrae mi corazón materno su fe y confianza en el padre celestial son rosas fragantes que me ofrecen en el ramo de las rosas más hermoso y compuesto de sus oraciones de obras de misericordia y de amor apóstoles de mi amor ustedes que se esfuerzan por seguir sinceramente a mi hijo con un corazón puro ustedes que sinceramente lo aman sean ustedes los que ayuden y sean un ejemplo para quienes aún no han conocido el amor de mi hijo pero hijos míos no sólo con palabras sino también con obras y sentimientos pues con lo que glorifican al padre celestial es con las obras y los sentimientos y las palabras apóstoles de mi amor es tiempo de la vigilia y a ustedes yo les pido amor pero no es para juzgar a nadie porque el padre celestial los va a juzgar a todos yo les pido a ustedes que amen y que difunden la verdad porque la verdad es antigua ella no es nueva ella es eterna ella es la verdad ella da testimonio de la eternidad de Dios lleven la luz de mi hijo y dispersen la oscuridad que quiere envolverlos cada vez más no tengan miedo por la gracia y el amor de mi hijo yo estoy con ustedes y les doy las gracias mensaje del 18 de marzo de 2020 aparición anual a Mirjana Soldo queridos hijos mi hijo en cuanto Dios siempre ha mirado más allá del tiempo yo como su madre a través de él veo en el tiempo veo cosas hermosas y cosas tristes pero veo que aún hay amor y que hay que hacer que éste se conozca hijos míos no pueden ser felices si no se aman unos a otros si no tienen amor en cada situación y en cada momento de su vida yo como madre vengo a ustedes por medio del amor para ayudarlos a conocer el verdadero amor y a conocer a mi hijo por eso los llamo a que de nuevo tengan cada vez más sed de amor y fe de esperanza y la única fuente en la que pueden vivir es la fuente de la confianza en Dios y Dios es mi hijo hijos míos en tiempos de inquietud y de renuncia solo busquen el rostro de mi hijo solo vivan sus palabras y no teman oren y amen con sentimientos sinceros con buenas obras y ayuden a que el mundo cambie y a que mi corazón triunfe como mi hijo yo les digo que se amen los unos a los otros porque sin amor no hay salvación les doy las gracias hijos míos mensaje del 25 de marzo de 2020 queridos hijos he estado con ustedes todos estos años para conducirlos por el camino de la salvación regresen a mi hijo regresen a la oración y el ayuno hijitos permitan que Dios les hable a su corazón porque Satanás reina y quiere destruir sus vidas en la tierra pero también quiere destruir la tierra por la cual ustedes caminan sean valientes decídanse por la santidad verán la conversión en sus corazones y en sus familias la oración será escuchada y Dios atenderá sus súplicas y les dará la paz estoy con ustedes y los bendigo a todos con mi bendición maternal gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de abril de 2020 queridos hijos que este tiempo sea para ustedes una exhortación a la conversión personal hijitos oren en soledad del Espíritu Santo para que los fortalezca en la fe y en la confianza en Dios a fin de que puedan ser testigos dignos del amor de Dios y que Dios les regala a través de mi presencia hijitos no permitan que las pruebas endurezcan su corazón y que la oración sea como un desierto más bien sean un reflejo del amor de Dios y testimonien con sus vidas a Jesús resucitado yo estoy con ustedes y los amo a todos con mi amor maternal gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de mayo de 2020 queridos hijos oren conmigo para que todos ustedes tengan una vida nueva en sus corazones hijitos saben lo que hay que cambiar regresen a Dios y a sus mandamientos para que el Espíritu Santo pueda cambiar sus vidas y la faz de esta tierra que necesita en una renovación en el Espíritu hijitos sean oración para todos los que no oran sean alegría para todos los que no ven una salida sean portadores de luz en la oscuridad y de este tiempo turbulento oren y pidan la ayuda y la protección de los santos para que también ustedes puedan anhelar el cielo y las realidades celestiales estoy con ustedes y a todos los protejo y los bendigo con mi bendición maternal gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 2020 queridos hijos escucho sus súplicas y oraciones e intercedo por ustedes ante mi hijo Jesús que es el camino la verdad y la vida hijitos regresen a la oración abran sus corazones en este tiempo de gracia y emprendan el camino de la conversión su vida es pasajera y sin dios no tiene sentido por eso estoy con ustedes para guiarlos yo quiero guiarlos hacia la santidad de la vida para que cada uno descubra la alegría de vivir hijitos los amo a todos y los bendigo con mi bendición maternal gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de julio de 2020 queridos hijos en este tiempo turbulento en que el demonio está cosechando almas para traer razas y así nos llamo a una oración perseverante para que en la oración descubran al dios del amor y de la esperanza hijitos tomen la cruz en sus manos que ella sea para ustedes un estímulo de que el amor triunfa siempre especialmente ahora que la cruz y la fe son rechazados con sus vidas sean ustedes el reflejo y el ejemplo de que la fe y la esperanza aún están vivas y que un mundo nuevo de paz es posible estoy con ustedes e intercedo por ustedes ante mi hijo Jesús gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de agosto de 2020 queridos hijos este es un tiempo de gracia y estoy con ustedes y los llamo nuevamente hijitos regresen a dios y a la oración hasta que la oración se convierta en la alegría para ustedes hijitos no tienen futuro ni paz mientras en su vida no inicie la conversión personal y un cambio hacia el bien el mal cesará y la paz reinará en sus corazones y en el mundo y por eso hijitos oren 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 estoy con ustedes e intercedo ante mi hijo Jesús por cada uno de ustedes gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de septiembre de 2020 queridos hijos estoy con ustedes tanto tiempo porque dios es grande en su amor y en mi presencia los invito hijitos que regresen a dios y a la oración que el amor sea la medida de su vida y no olviden hijitos que la oración y el ayuno hacen milagros en ustedes y a su alrededor que todo lo que hagan sea para la gloria de dios entonces el cielo llenará su corazón de gozo y sentirán que dios los ama y entonces me envía a salvarlos y a salvar la tierra en la que viven gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de octubre de 2020 queridos hijos en este tiempo yo los llamo a regresar a dios y a la oración invoquen la ayuda de todos los santos a fin de que sean para ustedes ejemplo satanás es fuerte y lucha por atraer cuantos corazones sea posible él quiere la guerra y el odio y por eso llevo tanto tiempo con ustedes para conducirlos por el camino de la salvación hacia aquel que es el camino la verdad y la vida hijitos regresen al amor a dios y él será su fuerza y su refugio gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de noviembre de 2020 queridos hijos este es un tiempo de amor y de afabilidad y de oración y de alegría oren hijitos para que el niño jesús nazca en sus corazones y abran sus corazones a jesús que se da a cada uno de ustedes dios me ha enviado a ser alegría y esperanza en este tiempo y yo les digo sin el niño jesús no tienen la ternura ni el sentimiento del cielo que están escondidos en el recién nacido por eso hijitos trabajen en ustedes mismos al leer la sagrada escritura descubrirán el nacimiento de jesús y la alegría como en los primeros días que Medjugorje dio a la humanidad la historia será verdadera lo que también hoy se repite en ustedes y en torno a ustedes trabajen y construyan la paz a través del sacramento de la confesión y reconcíliense con Dios hijitos y verán milagros en torno a ustedes gracias gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 2020 aparición anual a jacob en la última aparición diaria del 12 de septiembre de 1998 la virgen le dijo a jacob colo que tendría una aparición cada año el 25 de diciembre y así ha ocurrido pues también así pasó este año la virgen dirigió el siguiente mensaje a través de jacob queridos hijos también hoy Jesús está aquí al lado de ustedes aun cuando piensen que están solos y no hay luz en la vida de ustedes él está allí y nunca los ha dejado ni se ha alejado de ustedes la luz de su nacimiento ilumina este mundo y la vida de ustedes su corazón está siempre abierto para recibir cada uno de sus sufrimientos y cada tentación y cada miedo y cada necesidad sus manos están extendidas hacia ustedes para abrazarlos como un padre y decirles lo importante que son para él cuánto los ama y se preocupa por sus hijos hijitos su corazón está abierto a Jesús han puesto su vida completamente en sus manos han aceptado a Jesús como su padre a quien siempre pueden acudir y encontrar en el consuelo y cuando necesitan cualquier cosa para vivir la verdadera fe por eso hijos míos entreguen su corazón a Jesús y permitan que gobierne sus vidas porque sólo así podrán aceptar el presente y podrán enfrentar el mundo en el que hoy viven con Jesús todo miedo todo sufrimiento todo dolor desaparecen cuando el corazón de ustedes acepta la voluntad de Jesús la voluntad del hombre Dios y la voluntad del verdadero Dios y todo lo que llega a la vida de ustedes entonces Jesús les dará la fe para aceptarlo todo y nada los alejará de él porque los toma firmemente de la mano y no permite que se alejen y se pierdan en los momentos difíciles porque él se ha convertido en el señor de la vida de ustedes los bendigo con mi bendición maternal mensaje del 25 de diciembre de 2020 queridos hijos les traigo al niño Jesús que les trae la paz él que es el pasado el presente y el futuro de su vivir hijitos no permitan que se apague en su fe y la esperanza en un futuro mejor porque han sido elegidos para ser testigos de esperanza en cada ocasión por eso estoy aquí con Jesús para que los bendiga con su paz gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de enero de 2021 queridos hijos en este tiempo los invito a la oración el ayuno y a la renuncia para que sean más fuertes en la fe este es el tiempo del despertar y del renacer así como la naturaleza se da también ustedes deben darse hijitos piensen en todo lo que han recibido y sean portadores alegres de la paz y del amor para que estén bien en la tierra anhelen el cielo porque en el cielo no hay tristeza ni odio por eso hijitos decidanse de nuevo por la conversión y que la santidad reine en su vida gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de febrero de 2021 queridos hijos también hoy dios me ha permitido estar con ustedes para invitarlos a la oración y el ayuno vivan este tiempo de gracia y sean testigos de la esperanza porque les repito hijitos con la oración y el ayuno incluso las guerras pueden ser suprimidas hijitos crean y vivan en la fe y con la fe este tiempo de gracia mi inmaculado corazón no abandona a ninguno de ustedes en el desasosiego si este recurre a mí intercedo por ustedes ante el altísimo y oro por la paz en sus corazones y por la esperanza en el futuro gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 18 de marzo de 2021 aparición anual a Mirjana Soldo queridos hijos los invito maternalmente a volver a la alegría y a la verdad del evangelio y a regresar al amor de mi hijo porque él los espera con los brazos abiertos a que todo lo que hagan en la vida lo hagan con mi hijo con amor para que sean bendecidos y a que la espiritualidad de ustedes sea interior y no sólo exterior sólo así serán humildes generosos llenos de amor y alegres y mi corazón maternal se regocijará con ustedes les doy las gracias la vidente Mirjana Dragoyevic Soldo tuvo apariciones diarias desde el 24 de junio de 1981 hasta el 25 de diciembre de 1982 el último día de la aparición después de confiarle el décimo secreto la virgen le dijo que durante toda su vida tendría una aparición una vez al año el 18 de marzo así ha sucedido durante todos estos años y también este año y el mensaje ya se los he leído queridos escuchantes mensaje del 25 de marzo de 2021 queridos hijos también hoy estoy con ustedes para decirles hijitos quien ahora no le tiene miedo al futuro y no pierde la esperanza ustedes han sido elegidos para llevar alegría y paz porque son míos he venido aquí con el nombre de reina de la paz porque el diablo quiere la aflicción y la guerra quiere llenar el corazón de ustedes con el miedo al futuro y el futuro es de dios por eso sean humildes y oren y dejen todo en manos del altísimo que los ha creado gracias mensaje del 25 de abril de 2021 queridos hijos hoy los invito a dar testimonio de su fe en los colores de la primavera que esta sea una fe de esperanza y valentía hijitos que su fe no vacile ante ninguna situación ni siquiera en este tiempo de prueba vayan valientemente con Cristo resucitado hacia el cielo que es la meta de ustedes los acompaño por este camino de santidad y los pongo a todos en mi corazón inmaculado gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de mayo de 2021 queridos hijos los miro y los invito regresen a Dios porque Él es el amor y por amor me ha enviado con el fin de guiarlos en el camino de la conversión dejen el pecado y el mal decídense por la santidad y la alegría reinará y ustedes serán mis manos extendidas en este mundo extraviado deseo que sean oración y esperanza para aquellos que no han conocido al Dios del amor al único Dios verdadero gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 2021 queridos hijos mi corazón está gozoso porque a lo largo de estos años veo su amor y su apertura a mi llamado hoy los llamo a todos oren conmigo por la paz y la libertad porque Satanás es fuerte y quiere con sus engaños alejar de mi corazón maternal a cuantos corazones sea posible por eso decidanse por Dios para que estén bien en la tierra en esta tierra que Dios les ha dado gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de julio de 2021 queridos hijos los invito a hacer oración para todos los que no oran hijos testimonien con su vida la alegría de ser míos y Dios escuchará sus oraciones y les dará la paz en este mundo inquieto donde el orgullo y el egoísmo reinan hijitos sean generosos y sean el amor de mi amor para que los paganos sientan que ustedes son míos y se conviertan a mi corazón inmaculado gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de agosto de 2021 queridos hijos con alegría hijitos les invito a todos los que han respondido a mi llamado a que sean alegría y paz testimonien con sus vidas el cielo que les traigo es hora hijitos de que sean un reflejo de mi amor para todos aquellos que no aman y cuyos corazones han sido conquistados por el odio no olviden que yo estoy con ustedes intercedo por todos ante mi hijo jesús para que él les dé su paz gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de septiembre de 2021 queridos hijos oren testimonien y regocíjense conmigo porque el altísimo siguen viéndome para guiarlos por el camino de la santidad sean conscientes hijitos de que la vida es breve y que les espera la eternidad para glorificar a dios con todo su ser y con todos los santos hijitos no se preocupen por las cosas terrenales sino que anhelen el cielo el cielo será su meta y la alegría reinará en su corazón estoy con ustedes y los bendigo a todos con mi bendición maternal gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de octubre de 2021 queridos hijos regresen a la oración porque el que ora no le tiene miedo al futuro el que ora está abierto a la vida y respeta la vida de los demás el que ora hijitos siente la libertad de los hijos de dios y con un corazón alegre sirve al bien del hombre y al bien de su hermano porque dios es amor y es libertad por lo tanto hijitos cuando quieren ponerles cadenas y servirse de ustedes eso no viene de dios porque dios es amor y da su paz a cada criatura por eso me envió para ayudarlos a crecer en el camino de la santidad gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de noviembre de 2021 queridos hijos queridos hijos estoy con ustedes en este tiempo de misericordia y los invito a todos a ser portadores de paz y de amor en este mundo en el que dios hijitos a través de mí los invita a ser oración y amor y expresión del paraíso aquí en la tierra hijitos que sus corazones se llenen de gozo y de fe en dios para que tengan plena confianza en su santa voluntad por eso es que estoy con ustedes porque él el altísimo me envía entre ustedes para alentarlos a la esperanza y ustedes serán constructores de paz en este mundo que no tiene paz gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 2021 aparición anual a jacob queridos hijos ustedes son y se llaman hijos de dios si tan solo sus corazones sintieran el inmenso amor que dios tiene por ustedes sus corazones lo adorarían y agradecerían en cada instante de su vida por eso hijitos hoy en este día de gracia abran sus corazones y pidan al señor el don de la fe para que puedan ser verdaderamente dignos del nombre de hijos de dios quienes con corazones puros agradecen y honran a su padre celestial estoy con ustedes y los bendigo con mi bendición maternal gracias por haber respondido a mi llamado en la última aparición diaria del 12 de septiembre de 1998 la virgen le dijo a jacob colo que tendría una aparición cada año el 25 de diciembre así ha ocurrido también este año la virgen vino con el niño jesús en los brazos y la aparición comenzó a las 14 horas con 25 minutos y duró nueve minutos la virgen vino con el niño jesús en los brazos y dirigió el siguiente mensaje a través de jacob mensaje que ya les he leído estimados escuchantes así que hagan la distinción sobre mensaje de 25 de diciembre del 2021 aparición anual a jacob que ya les he leído y el que voy a leer ahora mensaje del 25 de diciembre de 2021 queridos hijos pues hoy les traigo a mi hijo jesús para que él les dé su paz hijitos sin paz no tienen futuro ni bendición por lo tanto regresen a la oración porque el fruto de la oración es la alegría y la fe sin las cuales no pueden vivir la bendición de hoy que les damos llévenla a sus familias y enriquezcan a todos quienes se encuentren para que puedan sentir la gracia que ustedes reciben gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de enero de 2022 queridos hijos hoy los invito a regresar a la oración personal hijitos no olviden que satanás es fuerte y quiere atraer a sí mismo cuantas almas sea posible por eso estén vigilantes en la oración y decididos en el bien yo estoy con ustedes y los bendigo a todos con mi bendición maternal gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de febrero de 2022 queridos hijos yo estoy con ustedes y estamos orando juntos hijitos ayúdenme con la oración para que satanás no prevalezca su poder de muerte de odio y de miedo ha visitado la tierra por eso hijitos regresen a dios y a la oración al ayuno a la renuncia por todos aquellos que son pisoteados y son pobres y no tienen voz en este mundo sin dios hijitos si no regresan a dios y a sus mandamientos no tienen futuro por eso él me ha enviado a ustedes para guiarlos gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 18 de marzo de 2022 aparición anual a mirjana soldo queridos hijos con amor maternal los invito a mirar a mi hijo llenos de fuerza de fe y de confianza abranle sus corazones y no tengan miedo porque mi hijo es la luz del mundo y en él se hallan la paz y la esperanza por eso los invito nuevamente nuevamente a orar por aquellos hijos míos que no han conocido el amor y la esperanza y que a ustedes hijos míos los fortalezca y les dé paz y esperanza los doy con ustedes les doy las gracias y la virgen bendijo a todos la vidente mirjana dragicevic soldo tuvo apariciones diarias desde el 24 de junio de 1981 hasta el 25 de diciembre de 1982 el último día de la aparición después de confiarle el décimo secreto la virgen le dijo que durante toda su vida tendría una aparición una vez al año el 18 de marzo así ha sucedido durante todos estos años y también este año la aparición comenzó a las 13 horas con 34 minutos y duró hasta las 13 horas con 40 minutos el mensaje ya se los he leído estimados escuchantes y para los que no sepan las 13 horas es la una de la tarde pasamos al siguiente mensaje mensaje del 25 de marzo de 2022 queridos hijos escucho su clamor y sus oraciones por la paz durante años satanás ha estado luchando en favor de la guerra por eso dios me ha enviado entre ustedes para conducirlos por el camino de la santidad porque la humanidad se encuentra en una encrucijada los invito a regresar a dios y a sus mandamientos para que estén bien en la tierra y para que salgan de esta crisis en la que han entrado por no escuchar a dios que los ama y quiere salvarlos y llevarlos a una vida nueva gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de abril de 2022 queridos hijos los miro y veo que están perdidos por eso los invito a todos a que regresen a dios regresen a la oración y al espíritu santo y de esa manera el espíritu santo los colmará de su amor que da alegría al corazón la esperanza crecerá en ustedes y en un futuro mejor y se convertirán en testigos gozosos de la misericordia de dios en ustedes y a su alrededor gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de mayo de 2022 queridos hijos los miro y doy gracias a dios por cada uno de ustedes porque él me ha permitido estar todavía con ustedes para animarlos a la santidad hijitos la paz está deteriorada y sadanás quiere la tribulación por lo tanto que su oración sea aún más fuerte a fin de que todo espíritu impuro y de división y de guerra sea silenciado sean constructores de paz y portadores de la alegría del resucitado en ustedes y a su alrededor para que el bien triunfe en cada hombre gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de junio de 2022 queridos hijos me regocijo con ustedes y les agradezco por cada sacrificio y oración que han ofrecido por mis intenciones hijitos no olviden que son importantes en mi plan de salvación de la humanidad regresen a dios y a la oración para que el espíritu santo obre en ustedes y a través de ustedes hijitos yo estoy con ustedes en estos días en que satanás lucha por fomentar la guerra y el odio la división y además la división también es fuerte y el mal actúa en el hombre como nunca antes gracias por haber respondido a mi llamado gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de julio de 2022 queridos hijos estoy con ustedes para guiarlos por el camino de la conversión porque hijitos con sus vidas pueden acercar muchas almas a mi hijo sean testigos gozosos de la palabra y del amor de dios con la esperanza en el corazón que vence todo mal perdonen a los que les hayan hecho el mal y a los que aún se los hacen y caminen por la senda de la santidad los conduzco a mi hijo para que él sea para ustedes camino verdad y vida gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de agosto de 2022 queridos hijos dios me permite estar con ustedes y guiarlos por el camino de la paz para que a través de la paz personal construyan la paz en el mundo yo estoy con ustedes e intercedo por ustedes ante mi hijo jesús para que él les dé una fuerte esperanza y también les dé una fe fuerte y también la esperanza en un futuro mejor porque yo deseo construir este futuro con ustedes ustedes sean valientes y no teman porque dios está con ustedes gracias por haber respondido a mi llamado gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de septiembre de 2022 queridos hijos oren para que el espíritu santo los ilumine a fin de que sean gozosos buscadores de dios y testigos del amor sin límites estoy con ustedes hijitos y a todos los llamo nuevamente anímense y den testimonio de las buenas obras que dios está haciendo en ustedes y a través de ustedes alegrense en dios y hagan el bien al prójimo para que estén bien en la tierra y oren por la paz que está siendo amenazada porque satanás quiere la guerra y la tribulación gracias por haber respondido a mi llamado gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de octubre de 2022 queridos hijos el altísimo me permite estar con ustedes y ser su alegría y camino en la esperanza porque la humanidad se ha decidido por la muerte por eso él me ha enviado a enseñarles que sin dios no tienen futuro hijitos sean instrumentos de amor para que todos los que no han conocido al dios del amor testimonien con alegría su fe y no pierdan la esperanza en el cambio del corazón humano yo estoy con ustedes y los bendigo con mi bendición maternal gracias por haber respondido a mi llamado mensajes del 25 de noviembre de 2022 queridos hijos el altísimo me ha enviado a ustedes para enseñarles a orar la oración abre los corazones y da esperanza y la fe nace y se fortalece hijitos yo los invito con amor regresen a dios porque dios es su amor y su esperanza si no se deciden por dios no tienen futuro y por eso estoy con ustedes para guiarlos a fin de que se decidan por la conversión y la vida y no por la muerte gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de diciembre de 2022 aparición anual a jacob queridos hijos hoy cuando la luz del nacimiento de jesús ilumina el mundo entero con jesús en mis brazos oro de manera especial para que cada corazón se convierta en el establo de belén en que nacerá mi hijo y para que sus vidas se conviertan en la luz de su nacimiento hijitos ustedes viven en la aflicción y en el miedo por eso hijitos hoy en este día de gracia pidan a jesús que fortalezca su fe y se convierta en el soberano de sus vidas porque hijos míos solo con jesús en sus vidas no verán aflicción sino que orarán por la paz y vivirán en paz no verán miedo sino que verán a jesús que nos libera de todos los miedos y yo soy su madre que vela continuamente por ustedes y los bendigo con mi bendición maternal en la última aparición diaria del 12 de septiembre de 1998 la virgen le dijo a jacob colo que tendría una aparición cada año el 25 de diciembre así ha ocurrido también este año la virgen vino con el niño jesús en brazos y la aparición comenzó a las 14 horas con 18 minutos y duró 8 minutos la virgen vino con el niño jesús en brazos y la virgen dirigió el siguiente mensaje a través de jacob mensaje que ya les he leído estimados escuchantes así que ahora vamos a pasar al segundo mensaje del mes de diciembre del día 25 del año de 2022 que es público y no está dirigido específicamente a través de jacob queridos hijos hoy les traigo a mi hijo jesús para que ustedes sean su paz y el reflejo de la serenidad del gozo del cielo oren hijitos para que estén abiertos a recibir la paz porque muchos corazones están cerrados al llamado de la luz que cambia los corazones estoy con ustedes y oro por ustedes para que se abran a recibir al rey de la paz que colma sus corazones de calor y de bendición gracias por haber respondido a mi llamado mensaje final de 2022 mensaje del 25 de enero de 2023 si lo notan señores es el presente año queridos hijos oren conmigo por la paz porque satanás quiere la guerra y el odio en los corazones y en los pueblos por eso oren y sacrificen sus días haciendo ayuno y penitencia para que dios les dé la paz el futuro está en una engrucijada porque el hombre moderno no quiere a dios por ello la humanidad se dirige hacia la perdición ustedes hijitos son mi esperanza oren conmigo para que se haga realidad lo que comence en fátima y aquí oren y den testimonio de la paz en su entorno y sean personas de paz gracias por haber respondido a mi llamado mensaje del 25 de febrero de 2023 queridos hijos conviértanse y revístanse de vestiduras penitenciales y de oración personal profunda y humildemente pidan la paz al altísimo en este tiempo de gracia satanás quiere seducirlos pero ustedes hijitos miren a mi hijo y síganlo hacia el calvario en la renuncia y el ayuno estoy con ustedes porque el altísimo me permite amarlos y conducirlos al gozo del corazón en la fe que crece en todos los que aman a dios por encima de todo gracias por haber respondido a mi llamado ahora viene el siguiente mensaje del 18 de marzo de 2023 dado a la vidente mirjana dragojevic soldo que tuvo apariciones diarias desde el 24 de junio de 1981 hasta el 25 de diciembre de 1982 el último día de la aparición después de confiarle el décimo secreto la virgen le dijo que durante toda su vida tendría una aparición una vez al año el 18 de marzo así ha sucedido durante todos estos años y también en este año la aparición comenzó a las 13 horas con 33 minutos y duró hasta las 13 horas con 39 minutos último mensaje del 18 de marzo de 2023 aparición anual a mirjana soldo queridos hijos los invito a que a través de la oración y la misericordia conozcan a mi hijo lo más posible para que con corazones puros y abiertos aprendan a escuchar para que escuchen lo que mi hijo les dice a fin de que puedan llegar a ver espiritualmente que como un solo pueblo de dios en comunión con mi hijo den testimonio de la verdad con sus vidas oren hijos míos para que junto a mi hijo puedan llevar solo paz alegría y amor a todos sus hermanos y hermanas yo estoy con ustedes y los bendigo con mi bendición maternal mensaje del 25 de marzo de 2023 queridos hijos que este tiempo sea para ustedes tiempo de oración último mensaje 25 de abril de 2023 queridos hijos los invito a todos a ser portadores de la paz y de la alegría de Jesús resucitado para todos aquellos que se encuentran alejados de la oración a fin de que el amor de Jesús a través de sus vidas los transforme a una nueva vida de conversión y santidad gracias por haber respondido a mi llamado señores con esto terminamos este libro y si no les hizo reflexionar esto entonces que les hará reflexionar esperarán a la muerte para que vean que esto es cierto una persona que murió y volvió de la muerte por voluntad de Dios enviado por el mismo Dios de vuelta a la vida les dice que no hay una sola palabra en este libro que yo haya leído que sea mentira todas son verdad yo que estuve frente a Dios y hablé con él y me devolvió la vida se los digo los que escuchen este mensaje escúchenme también a mí que me devolvió Dios la vida juro por Dios mismo que lo que les digo es cierto y los que crean que es mentira pagarán por sus obras en la muerte que lo que les digo Gracias.